Ymir Fritz Es el primer titán, el primigenio. Su nombre es una alusión a la mitología nórdica. Ymir era el fundador de la raza de los gigantes de hielo. Y fue vencido por Odín y sus hermanos, quienes usaron su cuerpo para crear el Midgar en el centro del árbol de Ligdrasil. El Midgar es el reino humano. Utilizaron el cadáver de Ymir, creando el mundo que conocemos y habitamos. Su piel se convirtió en la tierra. Su sangre y su sudor en los océanos y el agua. Sus huesos en las montañas. Y los vellos de su cuerpo formaron el pasto y la vegetación que tenemos ahora. El cuerpo de Ymir, así como su homónima de la mitología nórdica, fue despedazada por el rey Fritz. Para que su poder sea heredado por las tres hijas de ambos, María, Rose y Sheena. De esta manera, se creó el árbol con los primeros tres poderes titánicos. Similar al gran árbol de la vida que mantiene unidos todos los reinos conocidos, extendiendo sus ramas por el cielo de una manera invisible, extendiéndose por todo el cosmos. Ymir se encontró con las raíces del árbol que daba origen a toda la vida orgánica. La forma que decidió adoptar es difícil de describir. La lucigenia, un gusano con patas y dientes que ha traído de cabeza a muchos biólogos. Este ancestro que tenemos en común todos explicaría la evolución hasta donde conocemos y cómo se ha preservado lo que conocemos como vida. Concluyendo que el motor que mueve toda nuestra existencia es el reproductivo. Ymir, deseando no morir debido a las heridas de lanza, se refugió en las raíces de un gran árbol. Raíces que ocultaban el poder de usar la biomasa en energía, creando un cuerpo vivo de la masa muerta del árbol. Este poder originó al primer titán, el primigenio, basado en el miedo a la muerte de Ymir. Este deseo de no morir es muy importante porque nos lleva nuevamente al mito nórdico por la existencia de un inframundo helado. Acá podemos ver que el alma de Ymir quedaría atrapada en este mismo árbol después de ser devorada, asemejándose donde cayó por primera vez. El poder con el que Ymir se fusionó es el mismo con el que el cuerpo de Eren y la cabeza volvieron a unirse cuando fue atrapado por Zik. De esta manera, con el poder de los titanes y la sangre real de Zik, la misma de Ymir y el rey, se manifestó el poder que tenía la fundadora hace 2.000 años. Curiosamente, con Eren había tres poderes titánicos cuando esto ocurrió, martillo de guerra, ataque y fundador. El poder de Ymir en una primera instancia se dividió en tres, como las tres raíces que conectan el árbol de Ligdrasil. Así, María, Rose y Sina, iguales a su madre, representaban la fuente helada, la fuente del conocimiento y el hogar de las tres nornas debajo del árbol. Las nornas son tres mujeres que tejen el destino, el pasado, el presente y el futuro. Después, el poder se dividió en nueve, los nueve grandes titanes, por el deseo del rey de que sus hijas se reproduzcan y tengan más niños, como los nueve reinos entre los que se extendía el árbol de la vida. Los nueve poderes titanes estaban ligados a Ymir a través de la maldición. Trece años pasaron entre que ella cayó en el árbol hasta que una lanza le atravesó el corazón y fue devorada. Sin excepción, cada usuario de uno de los nueve fragmentos de Ymir moría después de trece años. Todos estaban ligados a este lapso de tiempo que era el periodo original en el que ella estuvo viva. La forma titán de Ymir era colosal, siendo el segundo titán más grande de todos después del de Eren. La mandala espinal pareció salirse como tentáculos por los costados y su forma esquelética en el rostro reflejaba un grito ahogado como el de Ymir mientras caía por las raíces del árbol. Ymir heredaría su poder 144 veces más después de su hija, llegando hasta Carl Fritz. El portador, 145 del fundador, y lo obtuvo durante el final de la Gran Guerra de los Titanes, un conflicto que enfrentaba a las otras familias portadoras de los poderes de Ymir. Pactó con la familia Tibur y el poder del martillo de guerra el fin del conflicto, dejando el país de Marley bajo su control fingiendo su derrota al abandonar el continente trasladaría la capital de Eldia a la Isla Paraíso. Creó el voto de renuncia, limitando los poderes del primigenio a solo los herederos que tuvieran su misma sangre. Ellos serían los únicos en acceder a los poderes del fundador, aunque esto también tuvo efectos en usuarios con sangre real, pero que no tenían el fundador, ya que ellos despertaban las habilidades que originalmente le correspondían al titán fundador. Colt, en el capítulo 93 del manga, siendo elegido para heredar el titán bestia, le hablaba de las habilidades que Zeke tenía como hereder de la sangre real. Carl Fritz transformó a varios Eldianos en colosales para cristalizarlos y formar las murallas. En información y libros como los del padre de Erwin se revelaron secretos que más tarde la iglesia de los muros resguardaría, acerca de cómo los titanes que estaban dentro de la muralla estaban congelados, aislados de la luz del sol. Carl Fritz eliminó las memorias de los Eldianos, el pueblo de Mir. Cada uno eran pequeños fragmentos de su poder, estaban conectados a él. Esta conexión los hacía manipulables. Así como podía curarlas de enfermedades, también podría reescribir sus memorias o hacer que olvidaran todo. Así, partió la historia en un antes y después de los muros. Acompañado de la familia Suma Vito y la guardia real Ackerman, instauró la paz en la isla lejos del mundo y olvidando toda la historia de antes. La forma de su titán era similar al de Eren, más esquelético y enorme, midiendo aproximadamente 17 metros. Por los siguientes 100 años, el poder de Carl Fritz y su voto de renuncia con su conciencia se pasaría como la maldición de Ymir. Cada 13 años, él se manifestaría en uno de sus herederos. Ahora pasaremos a los herederos de la familia Reis, nombre que obtuvo ocultándose y dejando el apellido Fritz, que correspondía únicamente al rey que tomó a Ymir como esclava. Los herederos de la familia Reis no podían hacer uso de las habilidades ocultas del fundador. Estaban atrapados en lo que ya mencionamos, el voto de renuncia a la batalla, manifestando la conciencia de Carl Fritz. Comenzaremos con el titán favorito de Hajime Isayama, la mandíbula de Ymir. Ymir es parte importante de todo el lore de la serie, pero esta es la primera vez que se le da importancia al nombre dentro de la trama. Viene desde el mito nórdico. Ymir fue una niña recogida de la calle en Marley, en el continente que se llevó a cabo la gran guerra de los titanes. Un culto la tomó como eje central asegurando que tenía la sangre del rey Fritz que había huido a la isla Paraíso. Con esa sangre podría hacer uso del poder invencible de los titanes. Ymir se vendió como la encarnación de la diosa que existió alguna vez y que dio origen a los poderes titánicos. Es el año 785. Ymir se ha consolidado como la heredera de la sangre real, pero esto ha llamado la atención de la seguridad pública de Marley, quien castiga esta clase de aglomeramientos, transformándolos en titanes y enviándolos a la isla. Quien recogió a Ymir, el líder de este culto, le echa la culpa, acusándole de charlatana, algo que condenará a todos los presentes. Ymir nunca deja su orgullo y admite que ella verdaderamente lleva la sangre del rey en sus venas, algo que impacta a todos. Intentando protegerles, termina condenándoles. Todos serán enviados a la isla Paraíso, transformados en titanes que vagarán toda la vida. En este entonces no existía un equipo de maniobras para que los asesinen, así que este era un castigo eterno, un castigo sin fin. Ymir fue convertida en un titán puro junto con todo el culto. Ella lo describió como una pesadilla eterna, hasta que Ymir simplemente se quedó en ella, ocultándose debajo de la tierra. Así pasarían los siguientes años. Ahora es el año 825. Al centro de los muros, nos encontramos en una clase en la cual el profesor Smith le explica a los alumnos cuáles fueron las condiciones del mundo que dieron origen a la creación de las murallas. Comenzando con ese mito de que no existían humanos más allá de la muralla. La extinción había obligado a que se cree la muralla. Erwin dudaba de esto desde mucho antes, así que no dudó en alzar la voz y preguntarle a su padre, ¿cómo saben que no quedan humanos si nadie ha salido a verlo? El padre de Erwin tuvo que ignorar su pregunta. Esa información era tabú para el rey. Y así existía el voto de renuncia a la batalla. Todas las memorias de lo que había existido del mundo antes de la creación de las murallas habían sido borrado de la mente de todos los aldeanos. Los registros en libros tenían muchas incoherencias, y es ahí donde el profesor Smith le explicaba al pequeño Erwin su teoría. Una teoría que no estaba alejada de la verdad. Los humanos se convertían en titanes, como ya lo había hecho el titán bestia en la villa de Connie, Ragaco. El padre de Erwin tenía otra información. No solo los humanos se convierten en titanes, sino que los titanes se terminan convirtiendo en el muro. Así que existe una manera de convertirlos a titanes colosales. Esta información estaba prohibida. Y Erwin estaba asombrado por el nuevo mundo que su padre le presentaba. La información de la creación de la muralla, similar al mito de Mir, utilizando los titanes colosales, le daba más solidez al argumento del padre de Erwin. Esta información era la que se utilizaba para dar el certificado de ciudadanía dentro de la muralla china. Por lo tanto, era información que solo poseía la realeza acerca de los colosales dentro de la muralla. Erwin Smith, al recibir este nuevo conocimiento de su mundo, lo decidió compartir con otros compañeros de clase. Atrayendo la atención de la policía militar interior. La policía militar interior sustituyeron a los Ackermann como los guardianes de los secretos del rey. Con la finalidad de mantener oculto el poder del fundador y el voto de renuncia a la batalla que había borrado las memorias de la humanidad y que algún día podría liberar a todos los colosales y controlar a los titanes. El padre de Erwin fue torturado por Dijel Sánez, un policía militar, lo cual platicaremos más adelante. Su padre fue asesinado por el voto de renuncia a la batalla. Hace más de 100 años, Carl Fritz, al crear los muros, utilizó el titán fundador para que todos los eldianos olvidasen la historia. 1.700 años eliminados para siempre. Las murallas María Rosycina, que llevaban el nombre de las hijas de Ymir que se devoraron por primera vez el poder primigenio, ahora serían el refugio de la humanidad. Les hizo creer que no existía humanidad más allá de los muros y todo lo que hablase del mundo exterior era censurado. La humanidad fue destruida más allá de los muros. Punto. Sin embargo, existía aún controversia con las últimas palabras de Carl Fritz. Los Tibor decían que se dejaría derrotar por Marley y el búho, el anterior titán de ataque, que destruiría el mundo si le molestaban. Entre esas decisiones controvertidas estuvo el exterminio de la raza Ackermann, aquellos que no podían ser transformados en titanes, pero que podían acceder al poder de estos mismos de una manera corporal, accediendo a una memoria colectiva de batalla. Este era un linaje derivado del eldiano. Sus memorias tampoco podían ser exterminadas. Uri Reis, después de más de 100 años, se encontró a uno de los últimos Ackermann, Kenny, quien la había buscado para cubrir venganza por sus ancestros. Su abuelo era de la primera generación de Ackermann nacido después de la creación de la muralla, y la situación es muy similar a la que tiene su sobrino, Levi, con otro portador de la sangre real, Sig Jaeger, quien recordando al titán bestial, decide sacrificarse explotando una lanza relámpago y poniendo en peligro las vidas de ambos. Es una situación igualita. Hasta la carreta hace juego con la escena visual, en la cual el destino de los Ackermann está ligado a los poderes titánicos. Son dos cosas que van de la mano, ya sea como enemigos, como lo son Levi y Sig Jaeger, o como amigos, como finalmente lo terminarán siendo Kenny Ackermann y Uri. De ahí que se titule así ese capítulo, Amigos, un Ackermann y un aldeano de sangre real, siendo amigos. Para este momento, en los ojos de Uri Rey se reflejaba el voto de renuncia a la batalla. Rod insistía en asesinarlo. A pesar del ataque directo al cuerpo del titán fundador, éste decidió perdonarle. Había visto algo. Y es que si Kenny Ackermann moría en ese momento, no entrenaría a Levi. Había identificado que se trataba de un Ackermann. El hombre no es que sintiera odio, sino que era el odio que había nacido de los Ackermann. No había otra explicación para ello. El hombre no tenía ninguna opción, no tenía otra cosa que sentir que no fuese el odio de sus ancestros. Y Uri Rey supo ver a través de eso. O más bien, el titán fundador, Carl Fritz, quien a través de Uri se arrepentía de esa decisión de 100 años atrás. Ahora los Ackermann ya no serían perseguidos y se inclinó ante él. El último portador con sangre real de 13 años del titán fundador se disculpaba por haber fracasado. Por haber fracasado en crear ese paraíso. Soy un tonto, decía Uri. Sin embargo, así como Kenny no podía morir porque tenía que entrenar a Levi, Uri tampoco podía morir en ese momento. Sentenciando la vida de Sieg Jäger es que llegaba a un trato. Kenny ahora podía trabajar para ellos y buscar el resto de Ackermanns. Kenny, el destripador, describió como algo en su interior cambiaba. Y así como te dije, los Ackermann están ligados al destino de un poder titánico. Antes, fue la guardia real del rey. Venían del mismo Arwall. Nunca fueron realmente enemigos. Aunque Kenny solo podía sentir odio. Es curioso cómo las ambiciones de Kenny eran bastante grandes. Su objetivo era robar al titán fundador. No sabía que siendo un Ackermann nunca podría transformarse en titán. Dedicaría su fuerza y su juventud únicamente a ello. Kenny era de las pocas personas de los muros que conocían la verdadera ubicación del titán fundador. Que la familia Reiss era en realidad la familia Fritz, los descendientes directos de Cal, el creador de las murallas. La idea surgió en Kenny cuando visitó a su abuelo, descubriendo parte de la verdad de su mundo. Como ya te dije, este señor era de la primera generación de Ackermanns nacidos en la muralla. De un momento a otro, la guardia real del rey Fritz comenzó a ser perseguida. Los Ackermanns no pueden ser ni transformados en titanes ni perder sus recuerdos. de ahí que representaban un gran peligro para toda la verdad que se estaba construyendo, la de hacer que los humanos olviden que existía algo más fuera de las murallas. A pesar de que en realidad todo este conocimiento era censurado y ya no existía, el rey quería asegurarse de eliminar todo ese conocimiento. Acá, el abuelo Ackermann revela dos elementos interesantes, y es que los Ackermanns no estaban solos, también se encontraban los del clan Hizuru y sobre todo la familia Sumabito. El Shogun representaba una fuerza militar importante. El abuelo Ackermann es quien le sugiere a Kenny que el titán fundador puede heredarse o cambiar de usuario, ya que la familia real tenía que cambiar al portador cada 13 años. Por lo tanto, es posible que la maldición de Ymir no siempre haya existido, aunque quién sabe. El punto es que el abuelo Ackermann da especial énfasis en cómo querían proteger ese secreto, el cambio entre el contenedor del portador del fundador o más bien de Carl Fritz y sus deseos. Al escuchar esta verdad de que el poder puede cambiar, lo único que piensa en la mente de Kenny el destripador de la capital que ha asesinado a más de 100 policías militares es en robarlo, en tenerlo para él, aunque no sepa qué hacer con eso. Hablando de no saber qué hacer, éste le revela también a su abuelo que ha encontrado a Cushell, su hermana, que se encuentra en la ciudad subterránea y ha quedado embarazada. Ha decidido tener a ese niño en este mundo. ¿A qué viene? Eso se preguntaba Kenny. A pesar de que los Ackermann tenían una vida difícil gracias a los mandatos del rey Carl Fritz, éstos habían terminado, por lo que tuvo que encontrar a Olimpia en el peor lugar de las murallas. Olimpia era el nombre que tenía para sus clientes. Uno le había embarazado de Levi, el cual había pasado muchos días con su madre muerta. Estaba desnutrido. Había llegado muy tarde. Kenny, por alguna razón, termina reconociendo el nombre de Levi. Sólo eso. Cuando éste se presenta ante su tío, a pesar de que nunca revela la verdadera relación que tenía con Cushel, éste le dice que también es Kenny. Sólo eso. Kenny veía en su sobrino a los ojos más antipáticos, pero sobre todo era el último recuerdo de Cushel. Por alguna razón, el apellido Ackerman significaba mucho para ella, y por esa razón, no podía dejar que ese niño Ackerman dijera que era sólo eso. Por eso decidió enseñarle a luchar. Y es que, como te dije, ellos pueden acceder a una memoria colectiva de batalla. Está en su genética gracias al poder de los titanes. El cuchillo también es un símbolo importante y con cómo Mikasa termina despertando este poder. Hacemos las paces sólo con nuestros enemigos, mi Lord. Por eso se llama hacer las paces, decía Little Finger de Game of Thrones. Pues bien, los Ackerman habían sido exterminados por la policía militar interior. Kenny Ackerman se había convertido en el mayor asesino de policías militares. Y ahora, todos rezaban por la paz, el amor y la prosperidad de los muros. En este culto, similar a los clandestinos en Marley, se había convertido la nueva guardia real. La gente como Dijel Sánez podía hacer cualquier trabajo, cualquiera, hasta el honorable trabajo de asesinar al profesor Smith por revelar información que no debía revelar. Según Dijel Sánez, el poder del rey es omnipotente, es capaz de lograr cualquier cosa. Por eso es que ellos pueden hacer cualquier trabajo, porque todo está justificado. Le deben todo al rey. Ellos se encargaban de cobrar lo que era del César. Pero Kenny no creía en ningún César, solo creía en la fuerza. El más fuerte es quien se impone, y Yuri Reis claramente lo había puesto en su lugar. Él era el más fuerte. Levi no podía ser el más débil, por eso al despertar de su poder había dejado satisfecho a su tío. A pesar de que era el último recuerdo de Cushel, el niño ya podía conseguir una propia vida solo. Por eso le abandonó, no podía ser el padre de nadie. Es el año 817 en el continente de Marley. Los aldeanos eran separados del resto de personas llevando una banda distintiva como seres descendientes del ancestro Ymir. Grisha y su hermana menor salieron a ver una máquina de volar. El titán de ataque terminó encontrándose a su sucesor, o más bien Grisha se encontró a su antecesor. No lo sabemos. La habilidad especial del titán de ataque es conocer las memorias del futuro. Eren Kruger, perteneciente a la seguridad pública de Marley, los seres que se encargaban de transformar a los aldeanos en titanes sin cumplir la ley se terminaron topando a ambos hermanos. Acá, la vida de Grisha cambiaría para siempre con su encuentro con el búho, quien aún no portaba el titán de ataque pero estaba cercano a serlo. Al día siguiente de encontrarse, Faye apareció muerta. Grisha sabía perfectamente quién había sido. Había sido ese general de Marley que prometió llevarla a casa, algo que nunca sucedió. El general de Marley obviamente lo negó, argumentando que simplemente hizo su trabajo y la niña apareció ahí. Eren Kruger es cuando se decidió a escoger a Grisha como el portador del titán de ataque o su futuro sucesor al ver sus ojos, al ver ese odio. Grisha describe que sintió un odio hacia su padre y también hacia todo el mundo, pero sobre todo maldijo su propia estupidez. A Grisha se le hizo volver a recordar su historia, a que el mito del demonio de la tierra y como Ymir hizo un trato con él para obtener el poder de los titanes. Y así como lo obtuvo, Eldia se convirtió en la potencia más grande de ese continente ajeno a la isla donde se ha desarrollado toda la trama. Eldia se expandió por 1700 años dominando el mundo y sometiendo a todos aquellos que no aportaban la genética de Ymir y también los obligó a reproducirse con ellos, aumentando en población y literalmente dominando el mundo con el poder de los titanes. Sin embargo, ese dominio y sus prácticas lo llevó poco a poco a una destrucción inevitable que finalizó con la gran guerra de los titanes y el mundo actual, ese mundo en el que los Eldianos eran castigados por los pecados de sus ancestros. El búho contactó a Grisha en el año 824 cuando éste cumplió 18 años con la finalidad de contarle la verdad de cómo murió su hermana. Fue devorada por los perros de aquel general Marley Llano. El búho era un Eldiano que fingía ser parte de la seguridad pública de Marley, un Marley Llano así como el titán acorazado. Con esta verdad, Grisha se uniría a los reavivadores de Eldia durante un año, convirtiéndose en su líder en todo ese pequeño tiempo. Ahí, recibía información clandestina que sólo poseía Marley de los poderes titánicos, ya que ellos tenían en posesión a siete, siete de los nueve. Así, el búho comenzó a sembrar una semilla en su sucesor, semilla que se volvería un gran árbol con Dana Fritz, descendiente del linaje real original de Ymir Fritz. Ella poseía la sangre real e información prohibida. La información de los libros de Dana más tarde estaría contenida en los diarios de Grisha del sótano de Grin. Acá se hablaba de la coordenada, el poder del fundador para controlar a todos los titanes y darles órdenes. Y también, de cómo la gran guerra de los titanes enfrentó a ocho de los nueve clanes, provocando así casi la destrucción del continente. Fue cuando Marley se alzó como la potencia mundial y el rey Fritz, portador del titán fundador, decidió huir a la isla, haciendo pacto con la familia Tibur del martillo de guerra, quienes tomarían control de la milicia de Marley con ese poder titánico, mientras el rey Carl Fritz conservaría al fundador y también toda la fuerza que éste conllevaba, creando tres murallas utilizando los titanes colosales y el endurecimiento, cerró su mundo, dándose por derrotado, borrando las memorias de los eldianos que se llevó y así comenzaría la etapa militar del planeta. Un niño con la sangre del rey volvería a portar uno de los nueve poderes titánicos cuando Marley en esta etapa militar se la pasaba solicitando entre los habitantes del gueto a eldianos para portar su poder. El búho le había informado a Grisha de un dicho muy importante del rey Fritz antes de cerrar los muros. Si interrumpen y molestan mi paz, utilizaré a todos los titanes colosales sobre la isla y aplastaré su mundo. No me molesten. Ese fue el último mensaje del rey, aunque según varias interpretaciones, él se había dejado derrotar, o al menos según las memorias de la familia Tibur del martillo de guerra con quien hizo el pacto antes de cerrar las murallas. El rey Fritz estaba esperando su final pacientemente en la isla y no tenía intenciones de volver a atacar. En la isla se encontraba únicamente el poder del titán fundador que dio origen a las murallas. En el trato de la familia Tibur, Marley se quedaría con seis de los poderes sin contar al martillo de guerra. El titán de ataque se quedó por su propia voluntad en Marley para esperar la mejor oportunidad y así ingresar a las murallas para robar el poder del titán fundador. Ese momento había llegado con la intención de Marley de movilizarse dentro de las murallas y la isla de Cal Fritz. El búho había avisado a los reavivadores de Eldia y por eso envió a Dana Fritz para conocer a Grisha y así comenzar su plan secreto. Truncar los planes de Marley comenzando con que les den un poder titánico de los que tenían. El titán de ataque necesitaba un titán de sangre real tortador de uno de los nueve. Dana y Grisha al compartir estos ideales se enamoraron casándose y dando a luz a Sieg Jaeger un niño con la sangre del rey. Aproximadamente diez años en el futuro ahora siendo Grisha el titán de ataque engendraría un hijo Eren Jaeger un niño sin sangre real un niño libre del voto de renuncia a la batalla que afectaba a todos aquellos con la sangre del rey que corría por las venas de Sieg quien en ese entonces portaba al titán bestial mientras que Eren sostenía el martillo de guerra al fundador y al titán de ataque de su padre mirando las memorias desde un futuro muy distante en el que el poder les ha conectado a ambos hermanos hacia el padre Sieg se enseñaba resentido por cómo parecía haber olvidado su primera vida su primera vida al otro lado del océano en el continente de Marley y es con lo que iniciaremos esta introducción de la sangre real en Fritz y Dana su madre lo cual será la llave para romper el voto de renuncia que mantenía unidos los muros que también dio origen a ese mundo que Sieg conoció ese mundo en el que los Eldianos eran tratados como escoria ya que debido a la gran guerra de los titanes el resentimiento por todos los humanos que asesinaron y casi la destrucción completa del planeta aún seguía vigente la idea detrás del retumbar de la tierra y de todo lo ocurrido nace con el simple ideal de que los Eldianos dejen de ser tratados así algo que Sieg vivió de primera mano de ahí que Grisa lo volvió a ser un guerrero a diferencia de Eren que era criado con amor y libre de todo el conflicto que existía en el mundo exterior casi como una fantasía inventada que Sieg definía como un lavado de cerebro altamente complejo él se convertiría en un candidato a guerrero del titán bestial bajo circunstancias muy especiales y su titán también lo sería por la sangre del rey Fritz presente en él el titán de ataque tiene la habilidad de ver las memorias de sus herederos la conexión entre Sieg y su padre es bastante intensa ya que también como portadores de los nueve fragmentos de Aenir estos forman uno solo el titán bestia anterior Tommy Xavier veía en Sieg un hijo también al haber perdido el suyo que era Marleyano como su esposa es que terminó convirtiéndose en el bestial y a su vez escogiendo así como su sucesor es así como todos los poderes están conectados por algo más que fragmentos sino por sus experiencias como humanos en sus memorias que más tarde leería Eren describe lo arrepentido que estaba de haberle lavado el cerebro a su hermano mayor a Sieg implementándole toda la ideología de los reavivadores de Eldia pensando que estaba haciendo algo como lo que el bú hacía con él enseñarle la verdad cuando solo lo estaba confundiendo y limitando las ideas tienen que ser de uno Eren era libre de todo eso por el contrario imaginaba el mundo exterior y todo lo que estaba ahí como algo maravilloso el océano las aguas de fuego las tierras de hielo un pensamiento importante de Eren es que descubre que él no era libre al ver como Armin hablaba del mundo exterior al ver sus ojos esos ojos emocionados y soñando con algo real algo que Eren no tenía es así como se transmiten las ideas a través de las emociones Eren también quería eso un sueño a Zeke genuinamente no le interesaba formar parte del cuerpo de guerreros de Marley es por eso que su desempeño era malísimo en los entrenamientos como candidato rezagándose pero llamando la atención de Tommy Xavier cuyo titán tampoco servía para la lucha los padres de Zeke poco a poco lo irían entregando a sus abuelos repitiendo de alguna forma el círculo en el cual había vivido Grisha ellos continuaban en el movimiento de restauración eldiana acá tenemos elementos interesantes con como Zeke aprendía dos historias opuestas sus abuelos le daban el ejemplo de la ciudad del lago en el que los titanes siendo comandados por el fundador atacaron la gran capital de Marley habilidad que el titán bestia de Zeke presentaría precisamente por la sangre del rey Fritz que haría que manifieste habilidades del titán fundador su padre le decía que eso eran mentiras que el controlar titanes y atacar lugares no provenía de costumbres eldianas que eran inventos de los marleyanos para justificar sus acciones mientras más avanzaba el entrenamiento de guerreros más se iba rezagando Zeke por sus pocas habilidades de lucha y militares él se veía constantemente afectado por la falta de cariño de Grisha que en esos tiempos libres lo obligaba a estudiar o bueno reestudiar lo que ya estudiaba para pues bueno darle la interpretación desde un revivador de Eldia Zeke lo único que quería es que su padre se sintiese orgulloso de él algo que en sus memorias él expresará con arrepentimiento nunca haber tratado ni visto a Zeke como un hijo sino como el heredero de la sangre real por eso cuando fracasó en el entrenamiento de guerreros y fue echado por Teomagat reaccionó horrible rompiendo finalmente la relación paternal con él y esa idea de Tome Xavier portador del titán bestia intervendría antes de llevar este fragmento de los nueve poderes él estuvo casado con una marleyana y tuvo un hijo ambos se encontraban muertos para este momento de ahí que investigase todos los secretos de los titanes y de la fundadora Ymir cómo cayó en ese árbol cómo realmente surgieran los titanes eran las dudas por las que Tome Xavier no se quitaba la vida y también volviendo a ver a su hijo en Zeke dándole la atención que Grisha no le daba la última portadora de la sangre del creador de las murallas Carl Fritz vivió únicamente tres años con el titán fundador Freda Reis utilizó esos tres cortos años para acercarse a Historia su media hermana quien también compartía esta sangre le enseñó a leer entre muchas otras cosas también manipulaba su memoria para que ella no recuerde absolutamente nada de estas sesiones y es que Historia compartía algo en común con el otro portador si Sid tenía problemas con su padre ella tenía problemas con su madre y ahí que Frida tomase ese papel enseñándole lo que era ser femenina algo en lo que su hermana menor parecía tener mucho interés en el momento de explicarle la definición de femenina describe a la fundadora Ymir Fritz dándole los atributos de femenina y también como alguien que se sacrificaba a ella misma alguien que se preocupaba por los demás de aquí proviene el nombre de Krista que ella terminaría adoptando otro elemento fundamental es que Frida ya había tenido ciertas visiones a través del titán fundador provenientes de Eren recuerdos muy vagos únicamente manifestaciones que eran bloqueadas por el voto de renuncia Historia le respondía a su hermana mayor que ella no quería ser como Krista que quería ser como ella despertando ese lazo genuino entre ambas lazo que Historia valoraba más que cualquier cosa a pesar de que utilizando el poder del fundador ella tenía que suprimirse de las memorias de su hermana menor que no podía recordarla después de sus sesiones donde aprendía a leer Historia vivía en las tierras de los reis el nuevo apellido de los Fritz después de la gran guerra de los titanes su madre Alma Lenz era muy lejana con ella le tuvo cuando trabajaba para los reis embarazándose de Roth y teniendo que vivir alejados de la familia principal debido al embarazo siendo esa la razón del rechazo de su historia que Alma Lenz había tenido que alejarse de Roth viéndolo a escondidas Historia con la que había aprendido a leer por las lecciones de Frieda averiguaba la figura materna como algo que le generaba genuino interés como las madres se preocupaban por sus hijos y la suya no lo hacía mucho este es un aspecto que diferencia también a la fundadora Emir quien se convertía en madre de María Rose y Sheena mientras el imperio herdeano avanzaba utilizando ella el poder del fundador para cumplir el mandato de su esposo el rey Fritz de dominar el mundo Historia se intentaba acercar a su madre quien siempre estaba leyendo debajo de un árbol intentando tener contacto físico con ella o ver su reacción la primera vez que se acercó se tropezó encima provocando su ira Alma agredió a la niña arrepentida de haberle tenido le odiaba por alguna razón le dijo directamente a los ojos ojalá no te hubiese tenido y abandonó aquellas tierras el padre de Rainer llegaba a los mismos extremos siendo un cocinero marleyano que había tenido una aventura con Karina Brown cuando Rainer le informó que era un guerrero portador del titán blindado mitad aldeano mitad marleyano su padre se volvió loco rechazándolo lo castigarían marley sería duro con él no quería saber nada del niño quien tenía como único sueño ganarse algún día el estatus de marleyano honorario y vivir con su padre y su madre de vuelta al pasado con el titán bestia llegaría un momento fundamental en el que escucharía a la seguridad pública de marley a la cual pertenecía el búho y el portador del titán de ataque antes de Grisha que finalmente habían encontrado un rastro de los ravivadores de Eldia a los que el búho les proveía información y de los cuales Grisha Jäger lideraba junto con Dana Zeke al escuchar a la seguridad pública de marley le pidió a sus padres que se detengan que no sean tan obvios en la manera en la cual manejan las cosas provocando también su furia pero sobre todo Grisha con esos ojos para quemar el mundo y de odio hacia su padre y hacia su propia estupidez no quería que la muerte de Faith Jäger sea en vano por lo que no hizo caso a la advertencia de Zeke quien tuvo que informarle de esto a Tomex Jäger que sus padres eran ravivadores de Eldia y que muy pronto Marley le descubriría por lo que sería enviado al paraíso transformado en un titán puro como lo de la historia de su abuelo Zeke le había dicho a Tomex Jäger que recordaría algo cuando lo transforman en titán cuando vaga afuera del muro recordaría esos momentos lanzando la pelota ese momento relacionado a su padre que tanto anhelaba y que finalmente tuvo Tomex Jäger tenía la solución para salvar las intenciones de ese noble niño tenía que entregar a sus padres a Marley ese día entre las filas de Marley surgiría el niño prodigio alguien más fiel a la patria que sus propios padres Zeke entregó a la seguridad pública a Grisha y Dana junto a todos los revivadores de Eldia para ser enviados a la isla paraíso y vagar como titanes puros se había ganado también dejar de ser un candidato a guerrero y convertirse finalmente en una en el portador del titán bestia Tomex Jäger veía más que nunca a su hijo en él la historia del titán de ataque que da nombre a la serie como Shingeki no Kyojin comienza con las memorias de Grisha Jäger contenidas en tres libros del sótano el primero de ellos siendo su vida este relato comienza con lo que él describe la verdad de su mundo el día en el que él y su hermana menor Frey Jäger salieron del Getolivario un lugar del continente que alguna vez perteneció a Eldia y que ahora estaba bajo el control de Marley los Eldianos servían como una granja para producir poderes titánicos Grisha se topa con Tomex Jäger futuro portador del titán bestial unido también a su futuro hijo ellos intentaban ver un dirigible que estaba realizando en su vuelo en clase Grisha había escuchado que el hangar donde aterrizaba estaba cerca del muro y del Getolivario Frey miraba con admiración este aparato volador y lamentándose por su suerte de nunca poder subirse a uno ya que los Eldianos eran tratados con bastante desprecio fuera del geto Grisha intentando que su hermanita sea un poco feliz decide llevarla hasta el hangar que se encontraba cerca de ahí pero en el territorio de los Marleyanos a Grisha no le parecía nada grave el hecho de que ellos salieran del geto de internación burlando la seguridad de Marley y saliendo del muro la vida de Grisha cambiaría para siempre la sociedad de los Marleyanos despreciaba profundamente a los Eldianos durante 1700 años aplastaron el mundo y también los llevaron al borde de desaparecer por diversas prácticas de ahí que los llamasen demonios aunque Grisha no entendía muy bien el porqué sin embargo ya estaba acostumbrado a ser tratado así los hermanos Jaeger llegaron hasta el hangar Grisha se encontraba feliz de que su hermanita por fin lo viese de cerca aunque no volar o subirse pero sí darle poca distancia por mala suerte se encontraron a la seguridad pública de Marley y a Eren Kroger un aldeano que sería el portador del titán de ataque este le pidió a Grisha su permiso para estar en el territorio de los Marleyanos algo que el pequeño Grisha no tenía por lo que recibirían un castigo Eren Kroger había falsificado sus papeles de ahí que estuviera desempeñando este papel la hermanita tuvo la peor suerte de todas el Marleyano tenía costumbres horribles Eren Kroger el búho sabría que aquella pequeña no regresaría a casa la seguridad pública se encargaba de transformar aldeanos en titanes el no tener permiso y estar en la ciudad de Marley era motivo para que Grisha y su hermanita sean transformados en titanes Krauss el hombre Marleyano tenía costumbres horribles había provocado la muerte de la niña disfrutaba ver como los aldeanos eran devorados ya sea por titanes o perros como la pequeña había sido masacrada este le mintió a los padres diciendo que él la llevó a casa y que ella había muerto o se había perdido desviándose de su camino algo que era mentira la llevó para ser asesinada frente a sus hijos y que estos perdieran el miedo y también aumentasen su desprecio hacia los aldeanos ya que era la costumbre Eren Kruger sabía la verdad y se fijaba en todo momento en Grisha en su infancia había experimentado algo similar lo cual volvió a ver en los ojos del pequeño Grisha quien odiaba a su padre y maldecía su propia estupidez el odio el odio que vio en sus ojos sería suficiente para reclutarlo cuando adulto los padres del búho fueron quemados por ser reavivadores aldeanos por intentar restaurar lo que fue el gran y glorioso imperio de Eldia que ahora se encontraba sumergido en aquel gueto olivario el búho se describía como un niño viendo el mundo a través de la manija de una puerta que no podía conocer la verdad así como había hecho Grisha pero Grisha se había llevado a su hermana menor a abrir la puerta Eren Kruger era un aldeano que se hacía pasar por Malayano y había sacrificado a muchos aldeanos en aquella mirada de Grisha también volvió a verse a sí mismo cuando niño cuando comenzó este camino acá hay que mencionar que la historia de Grisha y la pequeña Faye nos lleva directamente a Eren y mi casa el pañuelo de Faye tiene una tremenda historia que te contaré en esta serie de videos pero comencemos con lo evidente ambos tienen un lazo de hermanos como Eren y mi casa el símbolo de la bufanda está acompañado del de la ova con la mariposa azul y es que como muchos habrán identificado en estos resúmenes esta ova nos presenta una línea de tiempo alterna en el año 844 en el que los padres de mi casa no fueron atacados por tres secuestradores que intentaban hacerse con su madre debido a sus rasgos del clano sumabito de más allá del océano acá Eren y mi casa se terminarán encontrando con una situación similar solo que los perros han atacado a los secuestradores tenemos una referencia al destino de Faye Jäger pero la bufanda la lleva Eren además de que esta es una línea de tiempo alterna acá mi casa tampoco despertaría sus poderes Ackerman los cuales están ligados directamente a la naturaleza del poder de los titanes en todo caso este mensaje o la relación de Eren y mi casa es que se evitó un destino similar al de Faye Eren al enfrentar a los secuestradores evitó que mi casa sea llevada a ser vendida en esta línea de tiempo no llegaron por los perros pero en la línea de tiempo que si pasó los padres de mi casa fueron visitados con anterioridad por este grupo de secuestradoras tenían una visita planeada del doctor Jäger ya que la madre de mi casa se encontraba embarazada y esperando a un hermano menor la gran sorpresa que se llevó Grisha al abrir la puerta fue casi la misma que al encontrar a su hermana menor aquel matrimonio un Hisuru de Clara Sumabito y un Ackerman habían sido asesinados la pequeña Mikasa los encontraba con ellos Eren despierta un sentimiento importante derivado de la bufanda y de rescatar a mi casa los secuestradores como te dije se dedicaban a la trata de blancas no sabían a ciencia cierta por qué hacer ese trabajo aunque Kenny revela que Lackerman el padre estaba siendo vigilado de cerca como te dije la madre por sus rasgos de más allá del océano representaba un fetiche o un morbo bastante grande en la capital y es que ambos habían sido masacrados por pedido del rey Fritz al momento de ejecutar el voto de renuncia ahora eran el único recuerdo de aquel evento de 100 años atrás Mikasa era la última descendiente del Shagun ahora ya hemos conectado a Fei y Mikasa pero ha llegado el momento de hablar de las inspiraciones del autor Hajime Isayama el cómic de Watchmen es considerado la mejor obra gráfica de todos los tiempos y el origen de Rorschach abandonando su identidad de Walter Kovacs es decir la persona debajo de la máscara es importante en entrevistas Isayama ha declarado que Levi utiliza un pañuelo en honor a este personaje te he dicho que en algún punto Walter Kovacs decidió que su verdadera identidad era ser Rorschach y es derivado de una experiencia con una niña y con perros él describía que en sus primeros años de vigilante es decir un superhéroe sin poderes en una ciudad grande como Nueva York era Walter Kovacs fingiendo ser Rorschach Rorschach es una prueba psicológica que se hace con estas manchas en las que el paciente dice lo que ve acá describe cómo fue la experiencia traumática al investigar cómo desaparecía una niña encontrando su cuerpo siendo devorado por los perros de su secuestrador encontró su ropa interior y a los perros peleándose los huesos de aquella pequeña niña acá dice que Walter Kovacs era demasiado blando para lo que existía afuera también sentenciaba que a los hombres se les juzgaba y a los animales se les ejecutaba en relación a que asesinaría a los canes y también al dueño de estos no bastaría con llevarlo ante la justicia él era un animal más por lo tanto tendría que ser sacrificado incendiaría el lugar con los cadáveres de los perros te he dicho que esta experiencia lo marcó para siempre dejó de ser Walter Kovacs ahora era Rorschach él mismo se dio cuenta que antes solo fingía hacerlo ya no más también describe cierto desamparo divino nuestras vidas son simples manchas que son interpretadas cada uno le da la interpretación que quiera es aleatorio no hay nadie ahí más que nuestra propia conciencia moldeando el universo no fue Dios quien hizo que esa niña sea devorada por perros fuimos nosotros Rorschach describe deprimido que a nadie le importó que esa niña haya muerto Dios estaba ahí y lo vio y no hizo nada el pañuelo y los perros no es la única referencia Watchmen de este grupo de vigilantes el búho Eren Kroger tiene inspiración en su nombre en un miembro de estos vigilantes que hacen hasta cierto punto parodia de la Liga de la Justicia el propio Rorschach menciona que parece más un turuco publicitario que un grupo de ese tamaño con esos superhéroes es una imitación de la Liga de la Justicia y es que precisamente Alan Moore hace un análisis de esos personajes el búho y Rorschach hacían pareja o al menos en el cómic ellos eran compañeros más frecuentes que el resto Rorschach describía que Daniel Dreiberg era su único amigo ambos semánticamente representaban a Batman siendo Rorschach la identidad violenta que se pegaba con criminales y el búho a Bruce Wayne aquel que tenía inventos y había heredado una gran fortuna de sus padres aunque por momentos el búho hace pareja con el comedian que sería más cercano a una figura como Bruce Wayne un vigilante millonario y protegido por el gobierno de los Estados Unidos más similar a un soldado de hecho a veces pregunta dónde está Rorschach cuando él y el búho trabajan juntos en misiones en las que tienen que contener a ciudadanos americanos no tanto a pandilleros el búho tiene una nave que se llama Archie por Arquímedes y es que Watchmen se publicó en 1988 como un análisis a los personajes de DC Batman Superman la mujer maravilla etc esta considerada la mejor obra gráfica de todos los tiempos sin duda nos hace un gran análisis a lo que es el cómic americano es por eso que es tan alabada porque representa muchos símbolos arquetipos y lenguajes en común pero vistos desde una perspectiva más despierta de ahí que esta obra sea tan alabada además de la gran cantidad de detalles que se conectan es auténticamente flipante bien el búho es el segundo en llevar este nombre ya que antes existieron los Minutemen durante los 50's una de las escenas favoritas del público es cuando tienen que contener una manifestación en contra de ellos mismos bajo la frase quien vigila a los vigilantes en relación a una parte bíblica de quien vigilaría a los ángeles si ellos vigilan a la humanidad quien vigila a quien nos vigila de ahí que sean cuestionados de esa manera el búho y el comedian hacen pareja en esta escena en la que tienen que atacar a manifestantes que celebran la aprobación de una ley que prohíbe a los vigilantes aunque no prohibirá al comedian y al doctor Manhattan ya que gracias a ellos se ganó la guerra de Vietnam evento que en nuestra historia no pasó así fue perdida por los Estados Unidos aunque enseñan que esta victoria hubiese sido contraproducente para el sueño americano que es la gran frase de Daniel que le pregunta al comedian y que pasó con el sueño americano y ante la decadencia de la sociedad el comedian siendo un superhéroe pero más un villano dice que lo está viendo de ahí que ese sea su chiste ser una parodia de la sociedad misma considero que el nombre del búho o el apodo de Eren Kruger proviene de este personaje del búho Daniel Dreiberg que es bastante interesante de leer un análisis a Batman es el año 845 Kate Shadis es el comandante de la legión de reconocimiento buscando instaurar una base más allá de los muros según Grisha esto representaba el espíritu libre de la humanidad no nos hemos extinto al otro lado de los muros escribía cerrando el libro con sus memorias y la llave que accedía a ellas un regalo para el futuro por la noche unos visitantes del otro lado de la muralla habían llegado desde Marley los guerreros con el plan de recuperar el titán fundador habían pisado la isla Reiner con su titan acorazado Bertor con el colosal Marcel con el mandíbula y Annie con el titan hembra una verdad salía a la luz ya que los niños tenían el destino del mundo en sus manos Reiner la verdad es que tú no debiste formar parte de los guerreros perjudiqué a mi hermano solo quería cuidarlo en el futuro Turco accede a la última memoria de su hermano mientras que Colt suplica por algo similar Zeke deja a mi hermano fuera de esto la historia se repite lo siento lo siento Reiner se desculpaba Marcel una y otra vez un titán emergía de la tierra por la mañana Marcel salvaba a Reiner terminando con la pesadilla de ese titán dejándose devorar Tritan en vida llevaba el nombre de la fundadora Emir soy Emir y la sana del rey corre por mis venas esas palabras condenaron a todo su culto ella cerró los ojos por última vez y hasta que volvió a abrirlos con el poder del mandíbula dice haber visto la libertad frente a sus ojos nos vemos pronto Eren un largo sueño acaba de terminar Eren abra los ojos y se encuentra a mi casa ¿de qué iba ese sueño? Reiner en un árbol cerca de ahí se lamenta de que la misión vaya mal han perdido el mandíbula de Marcel mientras que Eren y mi casa buscan volver a casa pero hay algo extraño Eren está llorando ¿de qué iba ese sueño? ¿por qué lloras Eren? ¿de quién fueron esos recuerdos? es el día de la caída del muro María después de 100 años de paz creadas por el rey Carl Fritz aún no lo saben pero la historia pudo ser diferente Annie alcanzaba a Reiner intentando convencerle de volver siempre fuiste el más rápido de nosotros decía Porco se burlaba de él diciendo que le gustaría ver cómo corre huyendo de la escena de su hermano siendo devorado mientras tanto Eren en mi casa después de recoger leña se encuentra la Hannes un cuidador del muro según él pueden beber en cualquier momento del día ya que realmente no hay ninguna amenaza para ellos si les hace es normal han estado limpiando el muro y sus enemigos son criaturas que no tienen inteligencia pero para Eren esto no es así en cualquier momento una amenaza puede aparecer uno de los soldados que conoce bien las leñas que Eren ha provocado defendiendo a niños que les quitan el PAM se acerca para ver al hijo del doctor como suele llamarle cuando somos un desperdicio de impuestos y no hacemos nada es porque los tiempos son buenos le decía Hannes cuando los soldados realmente tienen que hacer su trabajo es porque las cosas van mal ¡Alta ahí! dice Reiner que cree que era Marley con nosotros si regresamos con las manos vacías la desesperación inunda su rostro en sus palabras el castigo que Marley les impondrá será horrible para Annie nada desinteresa ella quiere volver a casa con su padre no importa ser una Marleyana honoraria o una Eldiana o lo que sea simplemente quiere vivir y volver a casa Reiner se rompe por dentro si necesitamos a Marcel yo seré Marcel pero hay que seguir la misión esos niños querían salvar al mundo pues ellos les dijeron que harían al patear la muralla las campanadas se escuchan Eren en mi casa se acerquen a ver a los héroes entre los que se encontraba Erwin pero sus rostros solo reflejan derrota la derrota como que es el último día de Kate Sadie y su sueño de algún día cambiar la humanidad ante el llanto de una madre que se aferra al brazo amputado de su hijo y ante la idea de que sus vidas realmente no influyeron en nada el comandante renuncia y Eren se mete en problemas por intentar defenderlos porque no los vean como un simple desperdicio de impuestos no pensarás unirte a ellos le pregunta Mikasa sin importar la época el tienda de ataque siempre avanza decía Eren Kruger Grisha se agravaba bien como los últimos momentos de su antecesor estaban llenos de culpa por sus camaradas caídos ese día será importante porque Mikasa delatará a Eren Zik pensaba que a él le habían lavado el cerebro que Grisha había influido en su manera de ver el mundo pero Eren se había inspirado desde muy pequeño por el ejemplo de la legión de reconocimiento a quien su padre escribía que estaba compuesto por gente especial gente con un espíritu libre que representaba precisamente ese aspecto del humano si nadie continúa con los sacrificios de los que estaban antes estos serán en vano le decía Eren a Grisha esa era la razón por la cual quería salir y no morir ignorante nada puede ir en contra de la curiosidad humana decía Grisha y se despedía de su familia miren esta llave significa que cuando vuelva te enseñaré el sótano pero la verdad necesitaba mucho de lo que decía Grisha unos niños llamaban hereje a Armin para hablar del mundo exterior pero en su rescate venían Eren y mi casa los chicos conociéndoles de riñas anteriores corrían al verles mira como huyeron de mi pensaba Eren durante la tarde Kate Shadis le preguntaba a Erwin si aceptaría su puesto como comandante de la legión de reconocimiento él decía que no se sentía especial Eren y Armin hablaron acerca de su curiosidad de ir al mundo exterior y por qué les prohibían siquiera imaginarlo o pensarlo porque el rey había hecho un tabú para Armin ese era un indicio de que la paz en la que vivían podría romperse y no estaba lejos de la realidad el titán colosal de Bertolt apareció asomándose por el muro después de 107 años de que Carl Fritz sellara las murallas que llevarían el nombre de las primeras hijas de Ymir esa paz era interrumpida por el titán colosal pensando que con ello salvarían al mundo Bertolt Hoover enseñaba lo frágil que era el voto de renuncia a la batalla pateaba la puerta del muro y los trozos caían destruyendo todo el caos comenzado también por el grito de la titana hembra que atraía a los titanes y que estos ingresaban a los muros desesperados de carne los titanes ingresaban a la ciudad y Bertolt se encontraba frente a frente con uno de sangre real Dana quien iba directamente hacia la casa de Eren un pedazo del muro había caído encima destrozando su hogar su madre había quedado atrapada entre los escombros no pudo salir el titán de Dana se acercaba sigilosamente le impedía salvarla tenía que tomar una decisión los niños vivan vivan gritaba Carla no se vayan así en silencio mientras Dana cumplía la última promesa de volver a encontrar a Grisha Eren describía lo que era la verdad del mundo y ese odio que le haría jurar intentar exterminar a todos los titanes no pudiste salvarla porque eres débil y yo porque tuve miedo decía Hanes Eren se sentía impotente por primera vez pero a mi casa era la segunda vez que perdía a su familia habían perdido un 20% del territorio de la humanidad la muralla de la muralla de la muralla estaba a punto de ser derrumbada un trono se escuchó otro de los poderes titánicos había entrado en acción Rainer Blum que pensaba que con ello salvaría al mundo y se convertiría en un ciudadano de honor de Marley para vivir con su padre y madre el deseo de un niño de salvar a la humanidad me hacía convertirse en uno de sus más grandes antagonistas Rainer provocaba la muerte de muchísimas personas con una simple acción para Eren solo representaba lo frágil que era la humanidad entre lágrimas y ante la idea de jamás volver a ver a su madre hacía un furamento exterminarlos a todos Grisha preocupado entraba en acción mientras que Rainer y el resto se infiltraban como aldeanos comunes entre el caos no dejaremos que el sacrificio de Marciel sea en vano yo también soy un aldeano y soy un sujeto de mí le confesaba Grisha a Frieda quien al escuchar la propuesta de hacer frente al ataque de Marley se negaba ya que ese era el destino los aldeanos debían pagar por los errores del pasado el pasado había sido escrito con una sangre que no podía ser borrada el poder de tirán de ataque comienza a manifestarse en Grisha él puede acceder a las memorias de sus herederos y puede saber que no utilizará el poder del fundador carta que pensaba utilizar Frieda para convencerle que era inútil el enfrentamiento Grisha era consciente que el voto renuncia a la batalla limitaba el uso del poder el poder de ataque del fundador las memorias de Eren Kruger de su hijo de Zeke todas comienzan a fluir influyen en Grisha quien decide robar el poder del fundador pero su verdadera naturaleza no es la de un asesino se arrepiente Eren Kruger a través de su hijo se manifiesta recuerda por qué estás aquí lo que hizo Marley te castró le preguntaba años atrás es la historia que tú comenzaste Eren influye en el pasado creando una paradoja Rod Reiss describía que Frieda tenía el poder del titán más invencible de todos pero fue derrotado a golpes por Grisha al momento en el que el titán de ataque y titán fundador se convirtieron en uno dentro del cuerpo de Grisha algo ocurrió una memoria del año 850 se hizo una realidad inodable Eren sostenía la mano de historia y la besaba el pasado y el futuro dejaban de existir y eran el mismo punto esto era lo que quería ser las memorias del futuro comienzan a fluir en él un horroroso panorama se pinta un horrible en el que los colosales han borrado todo Sig eres tú realmente eres tú el tiempo de Grisha como padre como hombre como sujeto de Ymir como uno de los nueve poderes de Ymir está terminando abrazado de su hijo a quien condenó a ser un guerrero de Marley cargar esa responsabilidad por tener sangre real Grisha finalmente se despide mientras que en el interior de las murallas el caos predomina Kitsadis vuelve a encontrarse con Grisha tú tú me convenciste que eres especial por formar parte de la legión Shadis conoce el destino de la mujer que amó Carla devorada por un titán durante el ataque debes vengar a tu madre sé que puedes hacerlo Grisha se lleva a Eren Shadis le reclama Grisha que pase así ese niño no es especial como si supiera del voto de renuncia a lo que Grisha simplemente le menciona no te metas con este niño es mi hijo no es como tú si quieres salvar a Armin a mi casa a todos debes dominar este poder Eren Grisha le otorga el poder del titán de ataque a su hijo un rayo resplandeciente en la oscuridad el titán de Eren se transforma devorando a su padre como su hermano mayor con las gafas de Xavier Eren sostiene el último recuerdo antes de desmayarse al día siguiente ya con la llave que conduce hacia las memorias de su padre se despierta como un refugiado en el interior de los muros entra una riña con unos soldados que los malmiran por no tener que comer por tratarlos como alimañas y es que el problema de la comida será verdaderamente importante sacrificando a gran parte de los refugiados dejando únicamente a los niños y a las mujeres entre los sacrificados se encontraba el abuelo de Armin quien le había dejado el libro que hablaba del mundo exterior motivo por el cual ambos se hacían amigos y de lo que tanto hablaban e imaginaban y también porque le llamasen hereje y aprendiesen a pelear o al menos en mi casa días después del ataque Rod Reis va a buscar a la última heredera de la sangre real en los muros historia Reis al momento de ser una familia feliz la policía militar interviene Rod tiene que negar ante Kenny Ackerman el amigo de su hermano menor quien fuese portador del titán fundador el parentesco con la niña no debí tenerte fueron las últimas palabras de Alma Lenz antes de que le corten el cuello historia Reis se llamaría ahora Crystal Lenz nombre tomado de un libro que su hermana mayor Frida Reis le leía quien ahora había sido devorada por Grisha se acerca el año 847 para enlistarse en el ejército y Jan tiene una visión del rostro de mi casa no puede concentrarse porque su madre entra a interrumpirle este decide una cosa convertirse en soldado y tener un lugar para sí mismo vivir cómodamente mientras tanto en la ciudad subterránea Annie como parte de los guerreros investiga la estructura de la monarquía topándose de mala suerte con Kenny Ackerman escapando apenas diciendo que era su hija la investigación pausa un momento descubren que el rey era falso bastantes años en el futuro los deseos de su tío se volverían realidad Levi finalmente se ganaría una vida fuera de la ciudad subterránea que era el peor lugar para vivir en los muros se había convertido en líder de unos versionarios bastante reconocidos ya que podían burlar a la policía militar por utilizar el equipo de maniobras tridimensionales incluso mejor que esos vagos que se perdían y realmente quedaban atorados en situaciones bastante comprometedoras ellos incluso habían vendido sus equipos de maniobras de manera clandestina es así como Levi había desarrollado una nueva técnica que no se enseñaba en los entrenamientos de reclutas este es el año 844 en el que mi casa también tendrá su despertar el comandante Erwin es aún capitán y ha escuchado a Levi su fama realmente se ha extendido y es que como te digo la ciudad subterránea es un lugar bastante especial fue el hogar también del inventor del equipo de maniobras tridimensionales después de asesinar a su primer titán esto se enseña en el spin-off de antes de la caída en el que por el vapor caliente que le cayó en la cara directamente se le afectó la vista por lo que solo podía vivir con normalidad en este sitio en el cual no daba la luz del sol lo cual también es un problema muy importante la gente comienza a desarrollar cierta enfermedad en el que se le atrofian las piernas es por eso que hay que salir cuanto antes de este sitio Levi y sus compañeros hacen bastante dinero con estos trabajos Farland es quien se encarga de darle sus tajadas llamando la atención de Levi a darle un poquito más a uno de sus compañeros que ya presentaba molestias en la pierna ya le quedaba poco con el equipo de maniobras tridimensionales por lo que cada trabajo era uno menos no uno más esto llamaba la atención de Levi que identificaba cierta nobleza en Farland algo que no era común en la ciudad subterránea en lo que se encontraba casi lo peor de lo peor este lugar era una especie de refugio en dado caso de que el exterior ya no fuese habitable por los titanes es por eso que esta ciudad era como un recurso B en caso que fallen las tres murallas María, Raus y China así como los titanes necesitaban la luz solar los celdianos parecen verse afectados con el tiempo por esto presentando este síndrome de que las piernas dejan de funcionar de la misma forma para subir al exterior se manejan aduanas o más bien otros bandidos pidiendo tajadas Levi y sus compañeros sueñan con una vida más allá de esa gran cueva similar al mito de Platón en el que solo conocían sombras de la realidad de lo que había allá donde sí se veía el cielo la realidad para ellos cambiaría al encontrarse con Isabel Magnolia una chica que estaba protegiendo un pequeño pajarito esta ave simbolizando ese deseo de volar como lo hacían ellos con el equipo de maniobras tridimensionales la pelirroja con la mirada asesina de Eren estaba siendo perseguida por unos bandidos protegiendo a Isabel es que consigue un nuevo Robin similar a Batman siendo los tres personajes que conformarán esta historia de No Regrets en la cual Hajime Isayama participó únicamente con ciertas ideas acá hay ciertos simbolismos interesantes que se le fueron revelados a los mangakas correspondientes tanto de la ova de mi casa con la mariposa azul como con este ave por lo que podemos considerar estos símbolos importantes en las oats el ave y la mariposa acá Isabel es quien está cuidando de este pequeño pajarito el cual está herido y no puede volar Levi decide quedarse con ambos y casi como si enseñarle a volar a Isabel con el equipo de maniobras fuese a hacer que ese pequeño pajarito volviese a volar es que comenzaran las lecciones del primer escuadrón de Levi por lo que parte del título de Sin Remordimientos es por el camino de vida que elige tomar Levi a partir de ahora y lo importante que son sus compañeros y la fuerza que el grupo representa como su dicho yo no sé lo que pasará ya sea que confíe en mi propia fuerza o la de mis compañeros uno nunca sabe cómo terminarán las cosas este es el primer escuadrón de Levi como lo serán Petra Orgo Earth Gunther Sasha Connie Historia Mikasa Armin y Eren Isabel así como Levi y Farland se convierte en un ave que puede volar dentro de su propia jaula saboreando el viento esto es muy importante porque representa también los límites de su mundo como lo hacía la muralla el ave finalmente se va volando hacia el cielo hacia aquella luz desconocida para ellos hacia aquel privilegio que no pueden tener la libertad un sentimiento común que termina conectándonos con Eren y también el símbolo del ave como ya te mencioné ellos son contactados por Lobov parte del simbolismo de la caverna es que son engañados apelando a su lado humano ofrecen cubrir el tratamiento en el exterior de su compañero que tiene dificultades para caminar pero quieren utilizar el talento de Levi para asesinar al comandante Erwin y es que Lobov forma parte de una conspiración que se lleva cocinando por muchísimos años desde el spin-off de antes de la caída quieren desintegrar la legión de reconocimiento no es algo nuevo la legión de reconocimiento conoce que su comandante acaba de recibir una pequeña sentencia de muerte aunque ellos actuarán más tarde el contacto de Lobov hace oficial la labor para el primer escuadrón de Levi asesinar a Erwin Smith ya que tiene papeles que pueden comprometer a Lobov es todo el final de la cuiva se presenta ante ellos les da su condición para abandonarla para salir y ver lo que hay fuera el cielo les ha puesto un precio y Lobov tenía razón y quizás su olfato para los negocios como el de Dimo Reeves no estuvo equivocado Levi escuchó las últimas palabras de Erwin ¿cómo pueden estar seguros que no quedan humanos más allá del muro si nadie ha salido a verles? el día que Kenny Ackerman esperó para su sobrino había llegado el día de abandonar la ciudad subterránea solo que no lo haría solo lo haría con Isabel y Farland ese día serían reclutados por la legión de reconocimiento aunque no de la manera más convencional sería interrumpiéndolos haciendo la labor de la policía militar descubriendo cómo utilizaban el equipo de maniobras Erwin ya sabía que se escondía un talento oculto en ese matón Levi Isabel y Farland reconocieron que se trataba de la legión de reconocimiento porque ellos sí sabían cómo maniobrar el equipo de maniobras tridimensionales a diferencia de la policía militar que como te dije se perdía eran vagos lo vendían incluso de manera clandestina Erwin en persona había investigado a Levi y había ido hasta ahí solo a reclutarle lo que la policía militar no había podido hacer atrapar a ese mercenario similar a su tío que había conseguido el récord de 100 veces asesinadas este punto del video me encanta porque la animación sobresale muchísimo en parte Wit Studio y Mapa se diferencian por este tipo de animaciones que eran hechas por Imai Arifumi yo creo que es a quien más extrañamos en la nueva producción de Mapa de la serie es quien se encargaba de animar estas escenas este video también te presentará el enfrentamiento de Kenny contra Levi pero un poco más adelante y también fue animado por Imai Arifumi solo para que te des una idea de cómo trabajaba este pedazo de got que nos presenta cómo Levi ha reclutado cómo se enfrenta a su tío y también cómo se enfrentó al titán bestia bien todo pasó por Imai Arifumi Mike es el primero en medir fuerzas contra el Ackerman el primer y segundo mejor soldados de la humanidad se enfrentan tiene que intervenir el comandante Berwyn ha intervenido para negociar y es que han atrapado a Isabel y Farland él no está ahí para detenerlo no está ahí para juzgarlo y no está ahí para castigarlo está ahí para que su fuerza sea utilizada para la humanidad ya sabe que fue contactado por la buff pero no va a decirle Ibai sigue siendo inocente no se huele que Erwin ya sabe de su amenaza de muerte acá lo primero que quiere averiguar Erwin es cómo han conseguido el equipo de maniobras tridimensionales pero no le interesa castigarles por eso sino cómo han desarrollado una técnica totalmente nueva a la que se les enseña a los cadetes solo que tiene ciertas desventajas desgasta mucho el gas entre otros elementos del equipo sin embargo es efectivo eso es lo importante que sea efectivo para matar titanes Erwin era de esos que intentaba innovar un poco en la manera en la cual Kate Chadis el actual comandante se movía y es que desde hacía bastantes décadas la legión de reconocimiento no daba resultados desde antes que Kate Chadis fuese comandante de ahí que los planes de Lobov tuviesen bastante sentido y dejar de patrocinar a la legión de reconocimiento y hacer que desaparezca sin embargo con talentos como los de Levi pues claramente podrían prevalecer Erwin se muestra sorprendido pero también toma en cuenta cómo han aprendido por su cuenta a utilizar el equipo por lo que les ofrece salir del subterráneo ha llegado el día que esperaba Kenny Ackerman su sobrino forma parte ahora de la legión de reconocimiento se lo ha ganado por su propia fuerza y se ha llevado a dos con él y a un pájaro que ha aprendido a volar a último instante un año un año antes Mori Reis había llegado al límite de la maldición de Ymir había cumplido sus 13 años y siendo el último del linaje de Carl Fritz en hacerlo éste le confesaba a Kenny que el fin del mundo se encontraba cerca y también le confirmaba aquellas teorías y pensamientos que tenía el poder sin duda se traspasaba él le pasaría ese poder a uno de los hijos de Roth y seguiría viviendo en sus memorias Kenny confirmó lo que había escuchado de su abuelo el poder podía cambiar de contenedor mantenía aún las esperanzas de algún día él llevar aquella corona aquella corona que le pesaba a Mori Reis algo que jamás entendía Kenny como el más fuerte terminaba así enfermo y débil le decepcionaba Kenny siguiendo lo ideal que le había transmitido su abuelo de intentar robar el poder y ser más fuerte ya que así la vida sería más divertida descubría algo opuesto en los Reis éste llegaba a ver a Mori Reis en los ojos de Frieda argumentando que el monstruo sin duda estaba ahí ese monstruo que les encerraba eran simplemente el casquerón del poder hablaban de lo mismo y pensaban igual a quien veía a Kenny era Carl Fritz ahí se daba cuenta que todos eran esclavos de algo todos hasta el más fuerte de vuelta en el año 844 y en el castillo abandonado antes de ser el castillo abandonado que Chadis como comandante de la legión se enfrentaba a las críticas de que un mercenario que nunca recibió entrenamiento militar ahora formase parte de las filas de la legión de reconocimiento aunque esto estaría una decisión que se tomará también en el centro de las murallas cuando Kenny toma la posesión de la policía militar interior después de la caída del muro y después de que Kate renuncie ambos destinos parecen estar ligados el uno con el otro así como el de Uri con Kenny donde el Ibai estaba hacia Erwin a quien había jurado asesinar así como en un principio Kenny a Uri porque lo odiaba por sus ancestros Isabel Magnolia Levi Ackerman y Farland Church se convirtieron en los tres nuevos miembros de la legión de reconocimiento provenientes de ser mercenarios lo cual ocasionaba cierta impresión en sus compañeros sobre todo entre cierto capitán que los veía con malos ojos debido a su pasado de hecho llegó a tener cierto enfrentamiento verbal pensando que Levi no era una persona aseada cuando era fanático de la limpieza Farland poco a poco aprendía el saludo de la legión de reconocimiento sin embargo lo importante en ese entonces era lo que le pasaba a Kate Chadis había bastantes planes con la legión que nunca llegaban a nada como poner una base más allá de los muros entre otras cosas Kate Chadis era un soldado ambicioso de hecho se hizo comandante precisamente por su deseo de lograr avances en el enfrentamiento de la humanidad contra los titanes pero a pesar de todo la legión estaba destinada a fracasar Lobov era uno de aquellos que ya no quería seguir patrocinando aquellas misiones engañando a Levi de que existían unos papeles que incriminarían a Lobov y que de matarlo y recuperarlos cumpliría su labor es que había reclutado al soldado o futuro soldado más fuerte de la humanidad Erwin se caracterizaba por pensar fuera de la caja y su compromiso era igual de grande que el que Kate Chadis sintió alguna vez cuando juraba que daría resultados que sería diferente a todos sus predecesores como manifestando la voluntad de Eren pero un aspecto más duro de exterminar a todos los titanes el comandante Erwin alzaba su voluntad un año en el futuro la muralla maría sería atacada por el titán colosal y serían necesarios más que nunca esta Oba tiene temáticas muy interesantes la libertad como los deseos de ellos que crecieron en el subterráneo eran simplemente ver el cielo como el de Armin de ver el océano ese por el que se decantaría por él no por Erwin otros elementos como el destino trágico que parece ir de la mano con los Huckerman cuyos deseos sueños y anhelos parecen no estar destinados a cumplirse o al menos como decía Levi uno nunca sabe cómo terminarán las cosas ya sea que uno confía en uno mismo en esa fuerza que los diga al poder de los titanes o en los demás uno nunca sabe cómo realmente terminarán las cosas y ese final trágico que va de la mano con los Huckerman sin duda termina definiendo toda la trama a pesar de buscar la libertad Levi, Isabel y Farland tenían como objetivo asesinar a Erwin Smith las acciones no iban a beneficiar a la humanidad y ellos tampoco sabían la magnitud del mal que podían haber causado simplemente buscaban la libertad como un sentimiento tan hermoso puede estar ligado a algo tan horrible para Levi y Huckerman no había victoria que se igualase al valor de las vidas de sus camaradas esto sin duda definiría el personaje con todas las muertes a las que estaría ligado finalmente había llegado otra expedición para la legión de reconocimiento en realidad ya no habían muchos avances que Chadis estaba a un año de dimitir Levi tenía un objetivo junto con Farland y Isabel simplemente cumplir el pedido de Lovov asesinar a Erwin Smith utilizarían esa misión para eso pero sin duda el esplendor del mundo exterior los cautivaría como te dije ellas no tenían idea de la magnitud del mal que podrían haber causado esa fuerza al final terminaría beneficiando a la humanidad terminaría siendo parte del juramento que Levi se haría a sí mismo de nunca arrepentirse nunca repetirse de tomar esa decisión de salir del muro de finalmente ver el cielo de ser esas aves que salieron de la jaula al mundo exterior que conocieron este y más cielos si alguien enviaba soldados al Valhalla esa era la religión de reconocimiento que no había adoptado la estrategia de Erwin con las bengalas uno de los grandes errores de Kate Chavez haberle dicho que lo implemente él cuando sea comandante de ahí que estas misiones tuviesen el mayor índice de bajas algo que Erwin Smith había notado de ahí que sus estrategias priorizaran lo mismo que Levi priorizaba salvar la vida de sus compañeros los cuales muchas veces por la inexperiencia nervios o movimientos incalculables de los titanes terminaban muriendo de verdad hasta antes de Erwin Smith habían muchísimas bajas más de las que ya hay naturalmente solo para que tengas una idea de cuantas muertes y de como algunas personas como Lobov realmente los consideraban como un desperdicio de impuestos y como se ganaron también esa fama a pesar del descontento de algunos soldados la técnica de Levi enseñaba ser efectiva para enfrentarse a los titanes sin embargo tenían ciertas desventajas en este territorio y es que el gas era difícil de volver a abastecer sobre todo lejos de las murallas de ahí el punto débil de la técnica de Levi también cierta manera en la cual se llegaba al punto débil de los titanes hay ciertos elementos que como te dije uno no calcula ya sea los movimientos de los titanes que como decía Hanji parecen ser más lentos debido a su tamaño y gran peso pero terminan siendo inesperadamente ligeros y rápidos por momentos a pesar de finalmente haber asesinado a su primer titán este primer escuadrón de Levi aprendería algo que sería ley para los siguientes uno no puede relajarse ni festejar hasta que ya está durmiendo de vuelta en su cama poco a poco la misión iría complicándose sobre todo con el clima haciendo imposible la comunicación y dejándolos más expuestos al ataque de los titanes de ahí que Erwin se convirtiera de cierta manera en un obsesivo de las formaciones en un obsesivo de evitar a los titanes de reducir los enfrentamientos lo más posible ante las dificultades provocadas por el clima Levi se decide a cumplir su misión la misión por la que fue enviado por Lobov asesinar a Erwin Smith ha llegado el momento de confiar en su propia fuerza aunque Levi aprenderá que no siempre debe hacerlo que a veces confiar en la fuerza colectiva es mejor a pesar de que ellos no enseñasen tener la experiencia suficiente Levi lo que quería era alejarlos del peligro ya adentrados en el hostil y cruel territorio de los titanes ocurriría la desgracia Levi se encontraría con que se han cobrado a muchísimos soldados como ya te dije este era el sello de casi todas las misiones de Kate Chavis que casi no tenía un objetivo claro simplemente intentar poner bases entre otras cosas cobrándose a muchísimas víctimas Levi preocupado por el destino de Isabel y Farland se imaginaría lo peor quizás algo dentro de él ya sabía que entre tanta desgracia conocería cómo terminarían las cosas las últimas plumas de aquel inocente pájaro se presentaban ante él la cabeza de Isabel todo había terminado así en un instante no pudo verlo fueron atacados por ese titán se había disfrazado ante la niebla el despertar Ackerman nuevamente volvía a correr entre las venas de Levi ese momento en el que ese inmenso poder de los titanes fluye por sus cuerpos veía también el cadáver de Farland mi casa lo describía como un momento en el que sentía que podría lograrlo todo finalmente conocemos la furia de Levi Ackerman esa furia que será el último recurso del comandante Erwin Smith que será su as bajo la manga cuando se enfrenta al titán bestial vemos finalmente como el despertar Ackerman es experto en cortar carne en igualar la fuerza de 100 soldados en uno y como en antaño fueron la guardia real del titán fundador aquellos que se encontraban más cerca del más fuerte el inmenso sufrimiento de Levi solo se ve representado por más violencia aquello en lo que creía Kenny Ackerman así como le había enseñado a enfrentarse a este mundo y salir de él a través de la violencia esa era la única arma de Levi para ser libre al ver muertos a los compañeros de Levi este finalmente le hace entender el por qué han estado luchando el por qué cobrar la vida de Erwin sería lo peor para la humanidad acá hay otro punto de inflexión para Erwin Smith quien recordará este momento cuando regresen a Shigansina un año antes de que sea destruida como ha engañado a muchísimas personas entre ellas Levi Ackerman con esos documentos que le había ofrecido de Lovov todo era mentira si Levi quería hacer algo para conseguir la libertad Lovov no podía dársela tenía que prestarle su fuerza a la humanidad y que el futuro soldado más fuerte de la humanidad debía discernir quién era el verdadero enemigo otros humanos como él o los titanes esos titanes que le habían arrebatado aquello que más quería en ese momento quién era el verdadero enemigo era Erwin o era aquella cueva que le había encerrado y le había hecho hacer lo que querían que hiciese Erwin le ofrecía una salida y a partir de entonces nacería una relación de subordinación bastante importante entre ambos confiando Levi únicamente en Erwin así como el destino de Kenny estaba ligado al de Uri a partir de este momento el de Erwin y el de Levi estaban ligados de aquel a quien Levi interpretaría sería el salvador de la humanidad o al menos aquel que las llevaría muy cerca de ese escenario libre de titanes desde entonces el confía en tu juicio sería el voto de confianza que daría en el comandante Erwin Smith esta serie de ovas se titulan sin remordimientos precisamente por el deseo de Levi de no arrepentirse de seguir el ideal de Erwin que él estaba viendo algo diferente a lo que los demás veían esa teoría de su padre esa verdad que se escondía detrás de las murallas o dentro de ellas Levi no se arrepentiría no se arrepentiría nunca de haber ofrecido las corazones de Isabel y Farla ya en el año 847 Eren Armin Mikasa Marco Sasha Connie Rainer Annie Bertolt Emil Historia Tomás Jan todos pasan a través del rito de iniciación de Kate Shadis el anterior comandante de la legión de reconocimiento quien ahora se encarga de poner por el suelo la anterior personalidad por decirlo así de estos chicos y volverlos unos soldados capaces de enfrentarse a cualquier cosa incluso a la decepción como Kate Shadis sin embargo no es Jan diciéndole directamente a Shadis que quiere vivir cómodamente no es Connie entregando su corazón al revés Sasha comiendo una patata a la mitad de la presentación quien llama la atención de Shadis estaba caliente y es el mejor momento para comerla no te pregunto que haces comiendo justo en este momento siempre se preguntan a Shadis eh pregunto porque la gente come en general patatas esa respuesta inmortal quedará grabada en los corazones incluso de Rainer y como describía Rainer la poca capacidad de transigir de Sasha diciendo que eso era media papa claramente estaba lejos de hacerlo comienzan a desertar algunos este no es lugar para los débiles dice confiado Eren esa noche comenzarán a hablar acerca de los titanes el titán colosal no puede atravesar el muro así como así no puede montarse encima miren solo se inmuta al recordar a los titanes puros como el que devoró a su madre Rayan estas son las fantasías de alguien que únicamente habla por hablar comienzan las primeras diferencias entre ambos diferencias que se verán agravadas por los celos que el cara de caballo comenzará a sentir una chica linda y hermosa como la que dibujó años atrás acaba de pasar frente a sus ojos que bella es su cabello sus ojos únicos sus rasgos pero esa amiga de ese loco suicida cortate el cabello le decía Eren que tan corto debería cortarlo así con esas palabras John perdía su fe en la humanidad en secreto Krista ayudaba a la chica patata dándole un poco de pan y agua caía rendida ¿estás tratando de hacer una buena acción? lo preguntaba está bien ayudémosla siendo así como tonto como es nos deberá un favor llega el entrenamiento del día siguiente mi casa por fin estrena su cabello corto sugerido por Eren están practicando con el equipo de maniobras y mantener el equilibrio pero Eren no puede lograrlo se golpea la cabeza sacando humo preocupado ¿no dijiste que los débiles debían irse a casa? le reclama Connie John simplemente disfruta como su competencia está a punto de irse aquel que hizo que mi casa se corte esa cabellera Reinhard Bertolt ustedes son los mejores ¿alguna ayuda o consejo que puedan darme? se acercaba a Eren a platicar con ellos los guerreros de Marley utilizando la historia de uno de los hombres que conocieron después de romper el muro que hablaba acerca de abandonar a sus hijos llegando en la confianza de Eren y Armin ustedes estaban ahí ese día ¿cierto? pregunta el colosal sabiendo a quien tenía enfrente Eren habla acerca de su experiencia más traumática la que no podía mencionar frente a los otros la cual le hacía interrumpirse casi vomitando mi madre fue devorada ellos acceden a ayudarle a dominar el equipo de maniobras todos comienzan a compartir sus sueños volver a casa volver a nuestro pueblo ¿cuál es el suyo? se pregunta el mío es exterminar a todos y cada uno de los titanes Eren repite su juramento al ver a Reiner destrozando la muralla María comienzan a ayudarse entre sí para el entrenamiento decisivo Shaddis conociendo la madre de Eren Carla le ha perjudicado el equipo de maniobras no sabes lo que quería tu madre logra darse cuenta de que él no puede cambiar las cosas finalmente el hijo de Grisha y Carla se ha convertido en un soldado los reclutas comienzan a adivinar el clima según las posturas en las que dormía Bertolt Hoover comienza una de las misiones de entrenamiento más importantes de la generación 104 Kate Shaddis les ha encargado combatir el aburrimiento dividiéndolos en dos grupos teniendo que ir y volver intercambiando la información esto con la finalidad de acostumbrarse a estar alerta es decir siempre fijarse en los alrededores similar al tipo de actividades que harían en la legión de reconocimiento ya que él fue comandante de ahí Marco lidera el primer grupo acompañado de Armin quien anotará todo el segundo grupo lo lidera Thomas Wagner y lo anota todo Mikasa Ackerman quizás no sea el único que ha escuchado que los lagartos saben apoyo para Sasha eso es verdaderamente importante ya que Jan motivado por esta información decide cazar uno Eren se niega dejándolo ir comienzan las primeras diferencias entre ambos además las que ya habían antes según Sasha no importan sus diferencias es verdaderamente rico el lagarto que sabe apoyo comienzan las primeras cosas extrañas en la primera meta hay rastros de que alguien les estaba esperando el grupo 2 se encuentra dándose cuenta de que hubiesen cazado a ese lagarto porque las provisiones son lamentables Jan y Eren comienzan a discutir todo el grupo se encuentra alterado incluso Armin que no sabe si escribirlo o no pero aquellos visitantes extraños se encuentran observando todo duermen mientras que Krista se va hacia el río pero en el bosque hay algo extraño secuestradores han venido a llevarse los equipos de maniobras y también a alguien de ellos los bandidos casi pagados por Kenny Ackerman deciden llevarse a Krista Lenz y también los equipos de maniobras para traficar con ellos Eren los impulsa a actuar para recuperar a Krista tenemos momentos en los que la fuerza colaborativa de todos los personajes se siente reflejando esa intensidad con la cual ellos se enfrentaban el mundo acá tenemos el primer enfrentamiento contra la amenaza humana algo a lo que no estaban acostumbrados ellos se entornaban para matar titanes pero a otros humanos ¿por qué? supuestamente ellos vivían un mundo en el que tenían un solo enemigo en común Krista formó la parte de un rupecabezas aún más grande la familia real y el poder del titán fundador perdidos años atrás acá la iglesia de los muros tenía también mucho que ver quienes habían tenido bastante mano en que Krista se hiciese pasar por una chica normal el grupo 2 llegó finalmente para asistir al grupo 1 que Chávez hubiese estado orgulloso del maniobrar de sus reclutas porque a pesar de que algunos pensaron que formaba parte del ejercicio realmente fueron atacados comienzan a consolidarse los primeros 10 puestos aquellos que tendrán el privilegio de escoger la policía militar para Rainer era solo otro nombre para ciudadano de honor de Marley este demuestra grandes aptitudes ha sido una gran parte de los personajes quienes han desarrollado un talento real con el equipo de maniobras Sasha Connie Marco Mikasa Rainer Bertolt Eren son los nombres que conforman los primeros 10 puestos ahora mismo el combate cuerpo a cuerpo que les hubiese servido aprender en la misión anterior lo está practicando ahora pero no todos le dan la importancia que deberían acá vemos como Annie intentaba saltarse a esas clases ella en Marley había sido elegida como portadora del titanio hembra precisamente por sus habilidades cuerpo a cuerpo después de ponerle las nalguitas al cielo a Eren y Rainer la opinión de Annie Leonhardt acerca del sistema en el cual aquellos con más talento para enfrentar a los titanes son los que precisamente eligen no hacerlo le pareció una contradicción bastante importante Jan sigue manifestando los celos que le provoca la relación de Eren y Mikasa pero ahora Eren ha aprendido un movimiento nuevo lo ha copiado directamente de Annie esto mientras tú le veías el cabello a Mikasa le dice Eren Sasha nuevamente se gana una mejor reputación con Shadis cuando le acusan de haberse echado un gas siendo el motivo del ruido y no que Jan ha besado el piso en el distrito de Trost un jabalí lo suficientemente grande para matar a Robert Baratio no parece es el año 849 Jan pasados dos años Connie Sasha es la primera vez que visitan una ciudad interior donde vive Jan este se jacta de algún día llegar a ser policía militar y es que han llegado para un simulacro un simulacro de que pasaría si los titanes entran a Trost como lo harán dentro de un año poco antes de que se gradúen bueno parece que un simulacro no tan simulacro la guarnición seguramente recibirá gran parte de sus reclutas y los pixies estarán al mando de ellos durante este simulacro Jan enseña bastantes aptitudes pero Connie y Sasha deciden seguirlo para aprovecharse y robárselos al último momento esto provoca la ira de Jan quien trae a la vida un viejo apodo de Sasha chica patata como le habían dicho desde hace dos años pixies quien pensando en que cenar decide que arreglen sus diferencias con una competencia de comida como lo hace la verdadera gente civilizada curiosamente siendo una referencia a Nicolo de quien aparentemente Sasha se enamorería un cocinero marleyano referencias al vino oh si a cuando todos fueron transformados por el titán bestia poco antes del retomar de la tierra y que el imperio el día no regresa es un perdón poco antes de que era una visión provocada por la carne con vino pixies se imaginase a sí mismo como un titán siendo derrotado por otros titanes titán de Jan Armin Connie y sobre todo el de historia cazando la carne de ese mítico jabalí capaz de matar a Robert Baratheon primero con el nombre Sasha decide hacerle frente ya que para ella no hay nada más rico que la carne en el bosque los dos ídolos de Gabby Brown colaboran para hacerse con esta pieza de carne que seguramente ganará el concurso carne carne recita Sasha mientras tanto Jan no es el único con un apodo que odia así como la chica patato para Sasha Jan Boy sale a la luz así como le llamaba a su madre Jan a pesar de tratar mal a su madre por momentos enseña que se preocupaba por ella que tenían un vínculo bastante fuerte ella logra darle la solución a su problema un omelette su plato favorito de niño llega la noche y el gran día de la competencia Pixis hace que ambos pasen el plato de Sasha deslumbra carne con vino perfectamente maridada la visión de Pixis le hace conectar con el titán fundador y regresar de vuelta a la tierra el omelette de Jan si bien no aparenta gran cruzo logra tocar el corazón del borracho Pixis quien decide darle la victoria por ser un poco romántico en la definición de cocina ya que la carne solo es carne y pues bueno el omelette lo tuvo que cocinar con ingredientes con amor representa la tradición humana de comer no es únicamente morder por morder el ganador es el cara de caballo ante las lágrimas de Sasha quien no comprende como puede haber algo mejor que la carne ella recita la carne en sus últimas palabras pero está destrozada no puede entender como hay algo mejor que la carne para Pixis fue un ganar ganar porque se ahorró la escena quien realmente ganó fue la madre de Jan quien recibió más amor de su hijo pasa un año es el año 850 los 10 mejores reclutas han sido anunciados aquellos con el derecho de unirse a la policía militar una noche antes de la graduación Eren quien se había ganado una vida cómoda les convence de unirse a la legión de reconocimiento no a la guarnición a la legión de reconocimiento salir al territorio de los titanes y enfrentarlos que ellos por más mínima que sea podrían hacer la diferencia convenciendo a varios de ellos así como cuando hablaban del mundo exterior en Shigansina cuando eran niños así como a Armin le molestaban en los callejones así hablan acerca del futuro se preguntaban si algún día esos buenos días regresarían el arco de la defensa de Trust repitiendo la tragedia de la caída del Mura María en el año 845 los guerreros de Marley volverían a tecar solo que en esta ocasión serían contenidos antes de que la muralla robs cayera a cargo de Dodd Pixis ya que la legión de reconocimiento había salido este es el primer avance de la humanidad ante los titanes poco antes en el mismo año 850 la legión de reconocimiento partía hacia su misión 49 más allá de los muros no lo sabía pero Kanji se encontraría con el titán excéntrico más extraño de todos en esa misión que nos adapta a la ova de Ilse Lagnar nos encontrábamos con un titán realmente especial un excéntrico que no seguía las normas de los demás en este material lleno de referencias del futuro y también símbolos ocultos en los árboles veremos el misterioso altar en el que este titán ha montado un cuerpo sin cabeza el de la recluta Ilse Lagnar en un principio ha llamado la atención de Kanji Soe la cual lo trata como un titán común y corriente la legión de reconocimiento necesitaba sujetos de prueba para intentar desarrollar otras teorías acerca de los titanes en spin-offs anteriores se contaba como la legión normalmente experimentaba de esta manera con los titanes de ahí que salieran a su territorio lo extraño de este titán es que necesitaba regresar constantemente hacia el árbol ahora sabemos que el origen de los titanes fue precisamente en una repitiendo el recorrido de la fundadora Ymir hacia el origen del poder este titán había montado un altar en el cuerpo de Ilse Lagnar en un principio se notaba arrepentido ya que guardaba dentro de sí una memoria importante que alternaba entre los instintos de devorar humanos como Urgo que tuvo que ser el motivo por el que Libai asesina a este titán muy valioso motivo por el que Hange y Libai discutían ya que los titanes no defecan acá veíamos las primeras diferencias entre ambos diferencias que cuando el tiempo tuvieron que dejar de lado ya que sería lo único que quedaría de la legión de aquellos días bien Petra caería en cuenta del cuerpo de Ilse el titán le había arrancado la cabeza y se había conservado el cuerpo ya que le recordaba a alguien a Ymir la portadora del titán mandíbula la cual era un titán cambiante ya que había devorado a Marcel Galiard cuando entraron a los muros el diario de Ilse contaba la interacción con este titán muy similar a como Grisa registraba sus memorias y las del titán de ataque la expedición de Ilse había fracasado Ilse huyendo de los titanes de la muerte y de su suerte registraría un evento misterioso el primer contacto exitoso con un titán puro en vida ese titán pertenecía a los revivadores de Eldia o bueno a algo primitivo similar a eso había visto en Ilse aquella persona quien adoraba quien decía tener la sangre del rey Ymir Sama se dice que los titanes vivían en una pesadilla llevaba más de 60 años transformado Ymir bienvenida el pueblo de Ymir al otro lado del muro una persona existió antes de este titán una persona que creía que los Eldianos tenían un mejor futuro pensando que Ymir era la elegida aquella con la sangre del rey la actual portadora del titán mandíbula lideraba a estas personas en una mentira fueron descubiertos eventualmente por la seguridad pública de Marley y condenados a enviarlos al paraíso el paraíso era siempre transformado en titanes puros hasta que tuvieron la mala suerte de ser asesinados como acababa de ocurrir con ella diferente a la suerte de Ymir quien obtuvo uno de los nueve grandes titanes reconociendo a Ymir en las picas de Ilse en su mirada y en el cabello se inclinaría a pesar de intentar comunicarse el terror de Ilse le haría reaccionar mal reclamándole por su existencia así como describió el periodista Reut los Eldianos veían a los titanes como una amenaza la razón por la que su mundo era un infierno así como ellos veían a los titanes así veían a los Eldianos por los humanos al otro lado del muro como alimañas que tenían que exterminar el titán reacciona para devorarla lo único que quedará de Ilse será su cuaderno y su cuerpo su cabeza será arrancada el titán arrepentido lleva el cuerpo sin cabeza hasta el centro del árbol dejándolo justo en el medio así como adoraban a Ymir pensando que tenía sangre real el pueblo de Ymir unos meses más tarde de haber encontrado el diario de Ilse y un día antes de que los nuevos reclutas decidan a qué rana unirse la legión desfila flagrantemente hacia su otra misión Franz y Hannah destacan Hans vuelve a encontrarlos los chicos a los cuales rescató del muro María ahora son todos unos soldados Eren le informa sus planes de unirse a la legión de reconocimiento siguiendo su instinto e impulso desde niño Levi resalta entre las masas Hans le dice que no sería tan popular si la conocieran de verdad deseando ver a tu titán excéntrico como el de la misión anterior Levi dice que siempre llevan uno consigo que es Hanji la misión comienza no lo saben pero la legión está yendo a una trampa el ataque hacia el muro de Thrust justo cuando ellos están lejos es un golpe bajo la legión de reconocimiento es una de las tres ramas del ejército dentro de los muros se embarca en el territorio de los titanes un lugar hostil los titanes únicamente reaccionan a los humanos no a otros animales se los devoran pero no tienen órganos digestivos por lo que su objetivo y su existencia es únicamente para extinguir al ser humano los titanes reaccionan para la luz del sol y solo pueden ser heridos con las espadas de la legión en el pasado incluso eran considerados inmortales pero con el descubrimiento del punto débil en la nuca han comenzado avances en las armas como las hojas de las espadas hechas de bambú de hierro un material que solo crece en la isla que es lo suficientemente resistente para penetrar el calor de los titanes y derretirse a pesar de esto la gran cantidad de bajas hace que la legión de reconocimiento no reciba tantos miembros Eren ha logrado conversar a Connie Samuel Thomas y Mina de unirse a la legión de hacer frente a los titanes ya que fueron inspirados por sus palabras esta es una memoria triste y también muy alegre para Eren Sasha propone comer carne robada directamente del cuarto de oficiales también es la última memoria que Eren tiene de ella asociando la palabra carne a este momento inocente él creía que la humanidad podría ser frente a los titanes únicamente con las espadas enfrentándose a ellos el enemigo estaba solo al alcance del filo de la espada para Eren era una señal de que la humanidad tenía chances de recuperar sus terrenos y algún día regresar a donde estaban el titán colosal apareció de repente Bertolt Hoover se había transformado el ataque al murdo de Truss comprometía a toda la humanidad se repetía la tragedia de cinco años atrás la humanidad tendía de un hilo como la vida de Samuel colgado a Sasha aguanta Eren veía como todo volvía a repetirse en estos años Eren había entrenado y había hecho una promesa enfrentarlos no había mejor momento por fin tenía las armas para hacerle la convicción hey pasaron cinco años le decía a Bertolt aún sin saber quién se escondía detrás de ese gran titán el más lento de todos pero también el que más rápido puede aparecer todo el cuerpo o desaparecerlo sí como también quemarlo lentamente como una vela alejando a cualquier enemigo atacaba primero a los cañones despertando la curiosidad de Eren que se daba cuenta que no era como los otros cansaba era similar a él el enemigo era más parecido de lo que creía era incluso familiar antes de que esté al alcance de su punto débil Bertolt salió oculto vestido como humano y soldado se escabullía escapando la humanidad volvía a estar al borde de la extinción pero ahora más desesperante que nunca la legión expertos en matar titanes se encontraban lejos dependiendo de los cañones y de gente inexperta tenían que hacerles frente los soldados que estaban a punto de graduarse como Franz y Hanna se hacían una promesa de no separarse aquella situación tan favorable para el enemigo solo parecía enseñar lo humano que era lo inteligente y también lo desconocido y oculto estaba en cualquier lugar no era tan evidente como un titán Armin era consciente de ello al conocer la situación en la cual se encontraban la verdadera donde no existían máscaras de una paz falsa los titanes comenzaban a ingresar poco a poco la alerta de que el titán blindado podría aparecer estaba presente una noche antes Rainer Bertolt y Annie hablaban acerca de lo que harían atacar justo antes de la graduación ya que la legión saldría en una misión los dejaba desprotegidos en el caos seguirían avanzando en la búsqueda del titán fundador para Annie la actitud de Rainer de no respetar las vidas de los otros era asquerosa Bertolt mencionaba que aún tenía sueños con el hombre colgado las noticias del ataque al muro de Trost comenzaron a circular Pixis se enteró mientras jugaba ebrio con un noble el soldado interrumpió su partida para informarle ahora la humanidad se encontraba al borde de la extensión Pixis era más poderoso que cualquier moneda ya que tenía muchos soldados y muchos de ellos muriendo en el campo de batalla a pesar de la oferta de defender al noble alguien que pensaba similar era el capitán Levi quien salvaba a un soldado entre las fauces de la boca de un titán el soldado más fuerte de la humanidad tenía consigo a uno de los mejores grupos de soldados Hanji investigaba sujetos de pruebas la legión se encontraba en un momento excelso ahí fue cuando las noticias comenzarían a llegar después de una gran exhibición el soldado comenzaría a aparecer mi vida sirvió para algo capitán se preguntaba en sus últimos momentos Levi solo ensuciaba sus manos para estrecharle la mano prometiéndole que él continuará con sus esfuerzos momentos antes había dicho lasco que le provocaba ensuciarse con los titanes y también preguntándose si ha escuchado todo su discurso ya que le ve entrar ese largo sueño tan pacífico llamado muerte Erwin se acerca para dar las noticias se ha repetido la tragedia de cinco años atrás la humanidad los necesita de vuelta existirán tres grupos para tres tareas diferentes evacuar a los ciudadanos enfrentar a los titanes que entren y enfrentarse a la posible aparición del titán blindado lo cual significaría que la muralla Rose ha caído totalmente ahora solo es una ciudad Kitz Bayman de la guarnición está al mando varios reclutas de la generación 104 no dan crédito de su mala suerte como Jan estaban solo a un día de unirse a la policía militar y evitar a los titanes él no era un suicida como Eren no era como aquel que le dijo a Mikasa que se corte el cabello Eren le dice que han sobrevivido a cosas difíciles el entrenamiento fue de vida o muerte ahora tienen una prueba más de vida o muerte y la vida es aquello que les espera al otro lado Jan no da crédito a Mikasa le informan de su posición lejos de Eren en la vanguardia durante la evacuación de los ciudadanos Ian sabe perfectamente de las habilidades de la Ackerman por lo que le pide que se despida de Eren durante este momento ella solo tiene una cosa que pedirle Eren prométeme que no morirás no morirás antes de tiempo aquellas parecen las palabras de su madre suéltame Eren va hacia el campo de batalla junto a Anmin Mina Thomas Mirius y otros comienzan bastante confiados contaremos cuantos titanes mataremos es una práctica para antes de unirnos a la legión mirar sus pensamientos antes de ver la verdadera situación y antes de que les atacasen de verdad Thomas era atrapado por las fauces de un titán ante la mirada encédula de sus compañeros no era tan fácil era devorado Eren sentía una necesidad de vengarse habían entrenado tanto habían superado tantas cosas para terminar así en su desesperación un titán le atacó por dentro de la pierna Eren y el resto sufrían ante el ataque de los titanes curiosamente cuando humanos formaron parte del movimiento de restauración de Diana liderado por el padre de Eren el que decía que los pecados de sus ancestros justificaban todo y que le enseñarían al mundo quien era el verdadero demonio antes de ser devorado por un titán Armin es salvado por Eren quien le confiesa sus intenciones de no morir antes de ver el mundo exterior que aquello le llama Armin fue aquel en enseñarle a Eren que el mundo era más grande que existía algo más allá de los muros y fue devorado frente a él los gritos aterradores de Armin llegaban hasta mi casa sin embargo ese no era el final de Eren aquel titán se sentía familiar Eren despertaba en un jardín de huesos carne y cadáveres el estómago del titán no estaba hecho para procesar los cuerpos era el infierno Eren se preguntaba el por qué terminaban así sus sueños aplastados y por qué el mundo era tan cruel recordaba su sueño de algún día salir al mundo exterior y ver el océano le parecía increíble como la sal era un recurso infinito afuera lo parecía serlo y tan escaso adentro algún día así como mis padres saldremos al mundo exterior tú y yo Eren se prometían ambos amigos el mundo exterior se te no seque Eren veía el brillo de Armin en sus ojos tenía un sueño algo por lo que es seguir adelante ese brillo se borraba en Eren quien ante la muerte de su madre yo no imaginaba nada de eso ni las aguas de hielo ni las arenas de fuego solo imaginaba la venganza el odio su cabeza se llenó de aquella promesa de matar a todos los titanes aquella que le hizo resurgir de adentro gritando el titán de ataque había renacido entre los huesos de uno de los ravivadores de Eldia Grisha volvió a encontrarse con un compatriota y con toda su flota tenía que asesinarlos matar quiero matar más aquella no era la primera vez que veía esa imagen pensaba en mi casa y para mi siguiente acto convertiré a esta pequeña inocente niña en toda una asesina es el año 845 y estamos en otro universo un hombre prepara un troco de magia con mi casa una mi casa que no ha despertado sus poderes ackerman y que está yendo a ver a Eren ¿a dónde vas pequeña niña? los ackerman comparten un vínculo ancestral con el poder de los titanes mi casa es de las últimas de ese clan ancestral perseguido por el titán fundador aquello necesita un despertar es decir un momento traumático que haga que el poder llegue hasta el límite recorriendo todo el cuerpo la persona se vuelve el contenedor de información de batalla dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón del otro lado del mundo esa es la teoría del caos Eren y mi casa están unidos profundamente desde la infancia fue un momento un momento que pudo cambiar la historia ¿cuándo comenzó realmente todo? desde el futuro Eren piensa aquellos que intenten quitarme mi libertad se encontrarán con que yo les quitaré la suya a la edad de 9 años y durante el año 844 Eren y mi casa se encargaron de matar a 3 hombres secuestradores intentando llevarse a su madre la asesinaron junto con su padre únicamente conservando a mi casa los rasgos que tenía eran extranjeros provenientes de Hizuru Eren les consideraba animales en defensa propia ellos asesinaban a los 3 Eren a 2 pero mi casa necesitaba asesinar al tercero lucha si luchas vives si pierdes mueres Eren provocaba el despertar de los poderes de mi casa la impulsaba a luchar ella describía que podría hacer todo en ese instante que el poder se reveló ante ella cuando esto ocurre los Ackerman reciben la información de sus ancestros de pelea se convierten en luchadores natos Eren despertaba a mi casa cambiándola por completo uniéndola a él y al poder que dormía dentro suyo el poder de los titanes el acto de magia terminaba en un universo y en el otro desde el futuro Eren y Sik les observaban Eren ¿por qué hiciste eso? ese es trabajo de la policía militar Grisha le reclamaba había evitado un destino similar al de su tía Faye Jäger Eren no lo sabía pero decía que la policía militar iba a llegar demasiado tarde Eren Kruger escogía a Grisha porque intentaba darle libertad a su hermana padre no me hizo así yo soy así desde que nací le decía Eren a Grisha el instinto del titán de ataque parecía repetirse avanzando siempre hacia adelante Eren salvaba a Faye Jäger sin saberlo ante los ojos de su padre la más similar a él jamás le lavaron el cerebro a partir de ese momento Mikasa y Eren se convertirían en hermanos se acercaría a darle la bufanda te la pondré todas las veces que sean necesarias le prometía Eren colocaba esa bufanda alrededor de su cuello la llevaba a casa vamos ese es nuestro hogar en otro universo le contaba de su plan de ir afuera de los muros no dirigible en otro se la llevaba a casa gracias gracias muchas gracias miren busca rápido una niña cerca de aquí gracias pueden dejar sus monedas aquí el hombre describía que el acto fue totalmente la farsa se encontraba vivo y el cuchillo era de hula y la sangre falsa Mikasa en ambos universos iba a buscar a Eren regresamos a Trost Armin Armin había pasado un tiempo desde que Eren había sido devorado ¿por qué estás tan pegajoso? le preguntaba Connie había entrado en un shock nervioso sin saber qué pasó después de que Eren fue devorado Armin sentía mucha culpa y Mir decía la verdad solo quedó él Krista cásate conmigo veíamos como eran cercanas la mandíbula no se despegaba de quien consideraba alguien de sangre real lo había escuchado mientras que Armin se arrepentía había perdido sus únicos dos amigos intentaba huir de la situación caía en una peor Franz y Hannah haciendo esfuerzos inútiles para revivirlo en la mitad del cuerpo de su novio había sido arrancada no respira Armin ayúdame detente por favor le rogaba al ver su cuerpo inerte cerca de ahí en la vanguardia Mikasa tenía que enfrentarse a otra amenaza Demo Reeves un empresario que se encargaba de distribuir toda clase de mercancía de víveres se encontraba bloqueando la puerta de salida le daba más importancia a esa mercancía que la vida de las personas y los titanes se acercaban Mikasa hacía su labor ante la desesperación de las personas el objetivo era que no hubiesen víctimas civiles Mikasa se presentaba ante ellos atónita habían muerto tantos soldados y las vidas no se salvaban por ese bloqueo se acercó Stadimo Reeves el jefe Mikasa se acercaba a poner en su lugar a quien se sentía dueño de la ciudad no era momento para eso el enemigo podría presentarse en tantas caras no solo eran los titanes Lois y su madre me llano Mikasa entregando su corazón inspirándoles la lluvia comenzaba a caer puedes evitar todo menos una cosa la muerte de Eren Eren lleva la muerte consigo escuchaba mi casa no era la primera vez que llovía así no era la primera vez que corría buscando a Eren no era la primera vez que él no se iba de sus pensamientos que parecía caer junto a cada gota de lluvia los titanes inundaban los castillos nadie lo pensaba los ánimos estaban por los suelos los reclutas se habían quedado sin suplementos el gas y las cuchillas son objetos que se necesitan para operar de manera apropiada el equipo de bañobras si estos se detienen ellos no podrían escapar de los titanes y simplemente serán sus bocadillos la moral estaba baja ya que muchos escuadrones como el de Eren habían sido exterminados otros como el de Reiner Bertoliani con víctimas como Marco únicamente observaban el mejor momento para continuar el ataque ¿dónde está Eren? les preguntó Mikasa se acerquaba el momento de la noticia y para el siguiente acto de magia convertiría a esta niña en toda una asesina respondiendo al impulso de vivir que se convirtían en gritos a través de una granada Mikasa escuchaba y volvía a sentir a Eren lucha si luchas vives si pierdes mueres y titán de ataque se manifestaba la unión entre los Ackerman y el poder de los titanes hacía efectiva así como el lazo que los unía de hermanos y la bufanda el titán de ataque según Mikasa en este instante manifestaba todo el odio y la rabia de la humanidad un titán capaz de matar a otros titanes Mikasa sentía a Eren y la esperanza que le había transmitido su recuerdo ella había decidido vivir para jamás olvidarlo Connie y Ermin la rescataban pensando que se trataba de una amenaza sin embargo comenzaban a ver los beneficios que traería tenerlo de su lado un titán que detenga a los otros titanes que se encuentran merodeando el castillo sonaba perfecto si tan solo lograsen llevarlo hasta ahí si tan solo lograsen ponerlo de su lado así comienza la carrera por llegar hasta el castillo de suplementos intentando evadir a los titanes guiando al titán de Eren para que los enfrente y finalmente liberar a ese castillo donde se encuentra el gas y las cuchillas necesarias para seguir haciendo el trabajo para Marco esta es una buena señal él creía firmemente en el liderazgo de Jan acá era saltar los maravillosos detalles técnicos de Wit Studio para este punto no había comparación entre el arte del manga y el del anime el anime era bastante superior Jan les reclama a los reclutas que no estaban reabasteciendo el gas y las cuchillas motivo por el que muchos murieron los titanes al sentir la aglomeración de humanos comienzan a acercarse así como el COVID-19 Jan los ve con horror no hay manera de que puedan hacerle frente a ellos Eren le hace cambiar de parecer el titán de ataque comienza a detenerlos los rumores de que Mikasa ha muerto se terminan finalmente han llegado tienen un gran aliado de su parte el titán de Eren únicamente se dedica a atacar a otros titanes no responde ante atacar a otros humanos sin embargo los reconoce a pesar de que la conciencia de Eren no está ahí sigue un patrón similar al que seguiría la mente de Eren y esto se nota en el patrón de lucha de Eren de artes marciales mixtas o combate cuerpo a cuerpo que les habían enseñado cuando reclutas esto es parte de los gustos del mangaka adentro del castillo tienen que recuperar la parte de abajo en donde se encuentran los gases y suplementos para ello han decidido dividirse los mejores soldados tendrán espadas para matar a los titanes y el resto utilizarán los mosquetes para entrar dentro de una caja y aglomerados atraerán a los titanes los cegarán al disparar y el resto será de los mejores reclutas quienes tendrán que matarlos por las cuchillas Wainer un guerrero menciona un chiste el otro punto débil de los titanes es el hueco del trasero jamás había escuchado eso dice Sasha cuidado podrían ser tus últimas palabras la amenazaba Jan el plan hecho por Marco se ejecutaba solo tenían una chance no había error poco a poco los titanes comenzaban a morder al cebo Marco les daba la pauta para disparar para cegarlos por fin BANG el plan comenzaba a ser un éxito todos habían matado a sus titanes excepto Sasha Sasha y Connie necesitaban de ser rescatados ella por mi casa y el por Annie lo que levantaría las sospechas de los guerreros Bertolt y Reiner el plan había sido un éxito una de las interacciones mejores logradas de Annie es que ignora a Reiner por fin habían logrado reabastecer los gases y las cuchillas ahora si podrían hacer frente a los titanes Marco resaltaba las aptitudes del líder de Jan no eres fuerte y sabes cómo se sienten los débiles es por eso que puedes tomar decisiones prudentes y las mejores eres un gran líder decía Marco a las afuera del castillo el titán de Eren estaba a punto de desmayarse y es que ante tantos enemigos titanes ya se encontraban devorándolo Reiner Bertoliani sabían perfectamente lo que tenían enfrente no era un excéntrico era un cambiante ya que proponían que no lo maten que tenerlo de aliado era mucho más efectivo que cualquiera de ellos lo último que hizo el titán de Eren fue atacar a quien se devoró a Thomas finalmente habiéndolo vengado y ante los ojos de todos sus compañeros el cuerpo de Eren comenzaba a emerger de la nuca del titán el punto débil ahí evolvía a forma humana frente a los ojos de mi casa que no daba crédito estaba vivo se acercaba desesperadamente hacia él le abrazaba este episodio se titulaba todavía puedo oír su corazón latir por este momento en el que mi casa se da cuenta de que él sigue vivo que no solo su recuerdo en su mente no es un pensamiento está con ella lo que más impresiona a Armin es que Eren ha regenerado partes de su cuerpo que vio amputadas Annie y los guerreros saben perfectamente de la situación ahora toca enfrentar a las autoridades los mataré a todos el cuerpo de Eren fue transportado en secreto para ser juzgado por Keith Bayman quien se encontraba a cargo de la distribución de los soldados está dentro de un juicio improvisado deben decidirse lo dejan vivir o morir todo dependerá de una simple pregunta al otro lado los reclutas se preguntan la situación no es normal que Eren haya salido de la nuca del titán Hannes y el resto siguen aguantando a los titanes los llevan hasta los bordes de los muros para dispararles con los cañones sin embargo no es lo suficientemente efectivo ¿qué eres? ¿humano o titán? Eren cual titán también es amenazado por uno de los cañones responde ¿qué eres? ¿humano o titán? Keith Bayman se encontraba claramente asustado no conocía la verdadera naturaleza del enemigo como sabemos era inteligente y humano ¿era Eren? el titán había tomado forma humana mi casa sentía que en cualquier momento iban a ejecutarles mi especialidad es cortar carne alguien acérquese compruébelo amenazaba para proteger a Eren quien aún no era consciente de lo que había pasado no recordaba casi nada de lo ocurrido pero la respuesta era clara yo soy como ellos soy humano entiendo pero nada puede probar que no eres el mismísimo demonio en persona lo condenaba a ser ejecutado mientras que unas palabras surgían en la cabeza de Eren si quieres salvar a mi ni mi casa debes controlar este poder para parar la bala de cañón Eren se transformaba en titán la explosión se escuchaba el humo todos estaban sorprendidos había enseñado su poder el mismo poder que los había orillado al borde de la extinción Eren era el enemigo mientras esto ocurre los compañeros de Eren hacen fuerza para afrontar la situación y superar sus miedos Sasha dice tener hambre que le dure al estómago no es que le hayan disparado o algo así la situación es extraña más aún con la explosión y el humo provenientes de aquel lugar Eren se ha transformado en titán es una transformación semi perfecta únicamente obedeciendo a una orden detener la bala de cañón y salvar a Armin en mi casa aún no lo sabe pero el poder de los titanes responde a una tarea en específico en este caso fue únicamente transformarse para protegerlos Eren sabe que lo que ha hecho es grave que pueden ejecutarlo una vez se desvanezca este cuerpo se acerca a sus amigos a hablarle voy a escapar eres yo solo a la muralla amarilla y la recuperaré como sea tengo que llegar al sótano mi padre sabía secretos de los titanes y nunca los reveló la respuesta para Eren era clara era el inicio del camino no el final no ante otros humanos que apuntaban sus armas hacia él se notaba débil por la transformación le confiaba su vida a Armin y mi casa por alguna razón su padre le había encomendado dominar el poder de los titanes para salvarles aquello formaba parte de las memorias del futuro del titán de ataque pero existía otra alternativa y Armin la sabía el diálogo estaban hablando con soldados y gente igual a él humanos podrían entenderse podrían entenderse si simplemente hablan los tres no debían separarse al menos no para Armin esta podría ser la última ocasión en la cual estén juntas no lo quería no quería que Eren se vayan lejos a enfrentar y averiguar solo su poder él se daba cuenta que así como cuando un niño lo rescataban ahora necesitaba que alguien lo rescate alguien los rescate Armin sentía responsabilidad por la manera en la cual le veían como alguien que podría hacer un cambio como ellos cambiaron su vida salía liberándose del equipo de maniobras alto ahí no disparen utilizando una gran arma movida por uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano que es la lengua trata de convencer a Kits, Bayman y sus tropas de que no disparen que una prueba irrefutable es que los titanes también ven como enemigo a Eren y que pueden utilizarlo para terminar con esto y recuperar Trost algo que es mucho más valioso que la desconfianza Kits no quiere escucharlo cegado por el miedo ordena que les disparen hasta que finalmente Dodd Pixies interviene alguien de más jerarquía que él ¿no ves lo hermoso que es su saludo? Pixies interviene en el mejor momento para evitar que los ejecuten les da la oportunidad de decir su plan de cómo utilizarían a Eren como un aliado y salvar la ciudad al escuchar que él puede transformarse en titán dice que lo tendrá en cuenta que a pesar de que suena verdaderamente extraordinario no es una garantía él es un experto en perder Armin lo ve como un excéntrico alguien que solo busca ser devorado por una titán hembra lo bastante hermosa le hace prometer a Eren que tendrá que sellar la puerta de Trost que no es una opción que gente se sacrificará para ese plan que tiene que hacerlo no es una pregunta es una orden el plan de Armin es explicado colocar a reclutas en los bordes del muro para atraer a los titanes Eren irá con un pequeño escuadrón reducido para transformarse y levantar uno de los trozos del muro una gran roca y sellarlo así recuperarán Trost Pixies explica ese plan a los demás soldados los cuales nos dan crédito de que pueda ser realidad este los indulta no los castigaré por desertar sabemos que nos lo hemos ganado habla de la falsa ilusión con la que llevaron a los habitantes de Shivan Sin y el muro María a la muerte prometiéndoles que era una gran batalla por recuperar el muro una mala esa fue una mentira barata que cobró vidas pero esta es una verdad que necesita ser iluminada Pixies obligándoles que ese miedo que sienten hacia los titanes y hacia la muerte llegará más profundo a sus familiares a aquellos que quieran les comienza a regresar al campo de batalla y morir ahí morir en nombre de la humanidad ya que si cae el muro Rose se matará entre ellos por los víveres los pocos que queden será un auténtico infierno los titanes serán el menor de sus problemas comparados con la comida el hambre y los enfrentamientos entre humanos Pixies decide conformar el grupo que escoltará a Eren para que levante la roca de Trost Mitavi Mitavi Ian y Rico Bretenska deja de líder a Ian ya que según sus palabras él es alguien que sabe distinguir entre un buen licor uno amargo y uno más o menos él será el encargado de decidir en qué momento la misión ha fracasado y en qué momento está cercana a ser un éxito llevo perdiendo desde que nací solo quiero ganar una vez ante los titanes les encomendaba a los tres a Eren por separado le contaba un viejo cuento se dice que los titanes aparecieron porque alguien pensó que sería un enemigo en común para nosotros para unir a la humanidad ¿qué piensas de eso? Eren la respondía dando un trago al licor y después escupiéndolo creo que es una idea muy inocente estamos muy lejos de estar unidos me respondía Pixies tienes una mente retorcida como la mía ahora mi casa no estará lejos de Eren en la vanguardia estará junto al resto cuidándole en ese grupo reducido aquel en el que el destino de la humanidad descansa los reclutas se dividen para atraer la atención de los titanes y comienza el plan Pixies suelta una de las mejores frases de la serie cuando dice que con esta misión por fin lograrán darle un golpe a los titanes después de todos los que han recibido por su parte que será la primera vez que la humanidad se impondrá ante ellos el humo verde les dispara señal que la misión ha comenzado Eren intentará transformarse para levantar la roca y llevarla hasta la puerta con esto finalmente ganarán es la única condición de victoria se transforma en titano apareciendo ante ellos un cuerpo de la nada atónitos ven como la materia conforma el cuerpo gigante el sol comienza a caer el atardecer comienza a llevarse a los primeros rayos así como la primera esperanza ha fracasado Eren no reconoce a nadie y ataca a mi casa por alguna razón sigue los instintos de Carl Fritz quien al momento de cerrar los muros comenzó a perseguirlos y a purgarlos exterminando no solo a los Ackerman sino también a los Asumabito parte de toda la genética de mi casa el humo cambia de verde a rojo para Pixis no ha pasado el suficiente tiempo para decidir eso necesitan agotar cualquier posibilidad no pueden dar por terminada la misión ahora Ermin sintiéndose responsable por el plan va desesperadamente a buscarlos y es que toda decisión recae en Ian y Tevi y Rico se reclaman entre ellos hay que terminarla y abandonar a Jäger no no tendremos otra oportunidad ni otra arma así Jäger es irreemplazable sentencia comienzan las pequeñas diferencias entre ambos aquellas que no pintan un buen panorama necesitan tomar una decisión rápida dejar a Jäger y salvar a la mayor cantidad de reclutas que están ahí arriesgando sus vidas intentarlo nuevamente para Rico es demasiado bueno para ser verdad Ian le da la responsabilidad a mi casa que defienda a su novio aunque se sonroja es mi pariente le responde pero que es lo que ocurre realmente con Eren Eren dentro de la nuca del titano se encuentra débil no puede controlar la transformación realmente se encuentra dentro de una memoria una memoria suya cuando niño así como cuando él y Zeke desde el futuro le observaban que sueño papá y mamá están aquí y es que a pesar del plan de Armin de que los titanes son atraídos al borde de los muros Eren también comienza a atraer a otros titanes ya que estos tienen dos instintos comer humanos y comer titanes cambiantes la gran prioridad a un ovalote Armin se acerca hasta la escena y le pregunta a mi casa por qué ha fracasado tomando el mando de hacer que Eren despierte y levante la roca esa será ahora su responsabilidad mi casa simplemente tiene que defenderlos de los otros titanes Armin se acerca al punto débil incrusta su espada esperando despertar a Eren sin matarlo esta entra comienza a golpear la ventana a través de las memorias de Eren todo comienza a fluir por qué quería salir Eren Eren vamos afuera tienes que vengar a tu madre tienes que vengarte de los titanes recitaba Armin Eren levántate todos morirán no respondía la mente de Eren se encontraba muy lejos de ahí Eren Eren tienes que salir vengar a mi madre Armin no entiendo de qué hablas mi madre mi padre todos están justo aquí tienes que vengarla Eren tienes que vengarla Armin me daba información de su futuro Eren poco a poco se preguntaba por qué quería salir para unirme a la legión de reconocimiento muchos soldados comienzan a morir intentando que Eren no sea devorado los sacrificios aumentan y la probabilidad de victoria cada vez se ve más baja Jan es de los primeros en entregar todo lo que tiene avería su equipo de maniobras tridimensionales comprometiendo su vida ante el ataque de un titán ahora soy yo el que necesita que lo salven se lamentaba estando en la misma situación que Eren Eren ya sé por qué dejaste de hablar del mundo exterior tenías miedo que me una a la legión de reconocimiento y muera el mundo exterior dijimos que veamos a ir Eren comienza a recordar sus sueños comienza a olvidar la venganza Eren sabías que al otro lado nos esperaba un infierno por qué intentaste salir al mundo exterior por qué seguirlo intentando no es obvio la respuesta Armin porque nací en este mundo mi hijo no tiene que hacer la gran cosa decía Carla míralo no ves lo lindo que es nació solo para mí solo por eso ya es especial no tiene que demostrarle nada a nadie vamos Eren Eren intenta quitar un equipo de maniobras de un cadáver mientras es rescatado por Marco tranquilo Connie también se une ¿por qué no utilizas tu equipo de maniobras está averiado? se preguntaba desde lejos intentando rescatar a su amigo incluso Annie volvía a arriesgar su vida por Jan uno de los demonios de la isla sin saber lo que le esperaba más tarde finalmente logran rescatar a Jan mientras que algo comienza a escuchárselo lejos y es que hay pasos provenientes de la ciudad pasos que hacen temblar el suelo Eren ha logrado reventar la roca así como Atlas cargando el peso del mundo sobre sus hombros así se dirigía a sellar la puerta de Trost una tarea que repetiría en el futuro con el muro María aquella sería la primera ocasión en la que la humanidad recuperaría su territorio aquel que perdieron hace 102 años ellos creían que era lo último que quedaba Mitavi y su gente se unían al plan que consideraban loco no hay nada como verlo con tus propios ojos se arriesgaban en el piso sin poder utilizar bien el equipo de maniobras todo valía todas las vidas eran sacrificables con la fealidad de que Eren llegue hasta la puerta veía a sus amigos Eren escuchaba una plática extraña el hueco que hice con mi titán Bertolt Reiner les cuestionaba había escuchado lo suficiente no sabía tanto pero podría llegar a la conclusión de que estos eran los enemigos inteligentes a los que tanto buscaban y que tanto daño le hicieron a la humanidad quienes sabían que la legión se había ido justo ese día dejen de jugar y concéntrense en la misión fingía Marco alejándose para Reiner la respuesta estaba clara eres demasiado inteligente e imperspicaz Marco no puedo dejar que te vayas nos escuchaste hablar Annie apareció que es lo que rayos están haciendo similar a la muerte de Marcel sino que provocada por ellos Reiner amenaza a Annie sientes compasión por esta raza de demonios eres como ellos no quieres volver con tu padre haz lo que te digo y quítale el equipo de maniobras Annie no ella tiene que cargar con la muerte de Marco y lo hará pero bastante tiempo después ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablarlo se lamentaba mientras los veía a lo lejos un titán se acercaba para devorarlo así como Ymir se devoró a Marcel así veían atúnitos la muerte de un compañero hey ¿por qué están comiéndose a Marco? la meta de Reiner comenzaba a fragmentarse y no era para menos Ian intentando salvar a alguien como Marcel salvó a Reiner era devorado aquellos que le niegan la libertad a los demás no importan cualquiera que cumpla su deseo será la persona más libre del mundo gritaba Erin mientras acercaba finalmente a sellar la puerta de Trost con el mundo sobre sus hombros la primera victoria de la humanidad se conseguía a través de un titán nadie murió en vano ni Metabi ni Ian cazaba a Rico quien daba la luz verde Pixis veía como su plan era un éxito mandaba rescatar a los primeros héroes la legión de reconocimiento también llegaba encontrándose con la puerta ya cubierta cuando se fueron el muero era uno y era totalmente distinto cuando regresaron el enemigo la cantidad de soldados la cantidad de aliados Reby lo parecía para conocer a Erin salvándolo de ser devorado por un titán él veía las alas de la libertad donde Arce sacó el símbolo que admiraba desde niño y que su padre describía era conformado por gente de espíritu libre hey cuál es la situación durante los siguientes días el ejército se encargaría de eliminar a los titanes que se encuentran todavía dentro de Trost la murilla Rose no fue destruida lo cual permitió que atrapen a dos sujetos de pruebas Sony y Min sin embargo otro problema había comenzado recoger los cuerpos todos los cuerpos de las víctimas tenían que ser recogidos para evitar una segunda tragedia y una enfermedad Jan se encontraba una trágica sorpresa el cuerpo de Marco asesinado por un titán y mordido hacia la mitad ¿cómo terminó así? Jan se rompía no daba crédito soldado ¿sabe su nombre? es una gran ventaja que lo reconozcas Marco Bot de la generación de reclutas 104 mencionaba Jan él había quedado entre los 10 primeros y tenía el mismo sueño que él servir al rey como parte de la policía militar Sasha se encontraba otra realidad los cuerpos vomitados del estómago de los titanes no tenían órganos para procesarlos así que cuando el estómago estaba lleno simplemente los vomitaban y los escupían para afuera solo tenían como propósito extinguirlos Annie aún seguía lamentándose por la muerte de Marco no siento los cuerpos comenzaban a ser incinerados debajo de los juzgados en los distritos interiores se encontraba Eren encarcelado a pesar de ser el héroe que salvó Trost no confiaban en él lo definían como una amenaza y existían dos ramas la de la policía militar y la legión que reclamaban su custodia Erwin le enseñaron la llave del sótano es muy inconveniente que tu padre haya desaparecido y no recuerdes nada decía Levi no tenemos motivos para sospechar de él respondía Erwin con su poder podríamos recuperar el muro María si hace algo similar a lo que hizo en Trost quiero unirme en la legión y matar a tantos titanes como me sea posible señor eso es lo que quiero le respondía Eren recordando su juramento cuando vio a Reiner romper la muralla Levi aceptaba a Eren como miembro oficial de la legión la legión comenzaba a experimentar con sus dos sujetos de prueba atrapados en Trost Hanji se sentía como en Disneylandia los bautizó como Sony y Bean en honor a una vieja historia un clan caníbal que databa de antes de la creación de los muros ingería carne humana en honor a su líder o alguien que existió en la vida real ella siempre bautizaba a los titanes con los que experimentaba ya había pedido uno por cortarle accidentemente la cabeza pero nada era peor como cocinar las nalgas de las personas como aquella tribu a la cual hacía honor nombrando a los titanes y así comenzaba la búsqueda del nuevo punto débil de los titanes también comenzaba el registro de cuánto tiempo aguantaban utilizando la luz del sol como batería ya que eran similares a plantas únicamente se movían cuando ésta estaba reaccionaban de diferente manera utilizando la energía del sol pero cuando se privaban de ella también bajaba su actividad Hanji descubrió que el único punto débil está claramente en la nuca entonces no sabía que se trataba de humanos transformados por lo que le penetraba el corazón entre otros órganos pensando que así como los humanos reaccionaría pero no era así el punto débil es porque ahí se encuentra en el diano transformado Eren aún se continuaba encerrado viendo pasar los días y es que su situación era grave la policía militar lo quería para disecarlo pero no estaba en sus manos sino en las del generalísimo Darius Sackley Pixis quien había comandado a Eren anteriormente había juntado a Erwin más bien coincidido con él para platicar antes del juicio mis hombres le tienen miedo pero yo no quiero que Eren muera esas fueron sus palabras en el mismo lugar donde le habló de aquel enemigo en común Sackley únicamente considera el costo-beneficio para la humanidad no dudará en ejecutar a Eren pero hará lo mejor para la humanidad como prometieron Erwin y Levi Hanji y Mike llegan a buscar a Eren para llevarlo y escoltarlo hasta su juicio Mike el segundo más fuerte después de Levi lo huele como es su costumbre y sonríe según porque sabe que tan fuerte es alguien con tan solo es nifarlo Hanji le dice que es mejor que no le dé detalles y le desea toda la suerte del mundo el juicio de Eren es de los episodios mejores logrados por Wid Studio no hay comparación entre el material del manga y la obra de arte que se logró plasmar en el anime agregando nuevos elementos interpretativos Darius Sackley se encargaría de decidir el destino de Eren a qué rama del ejército pertenecerá la policía militar buscará asesinarlo la legión convertirlo en uno de ellos en un estrado que parece la muralla rodeado de soldados que parecen los colosales el caso de Eren comienza a ser discutido va a ser un mártir de la humanidad y lo sacrificaremos no sabemos cómo pueda ser utilizado su poder y su influencia es una limaña que se infiltra en los muros decía la policía militar para Erwin estaba claro así como si a Trost que se haya la muralla no hay más es lo más beneficioso para la humanidad sin embargo esto comenzará a generar ciertas dudas comenzando por la primera con el ataque de los muros ¿por dónde saldrán? por Karanés ya no pueden salir por Trost mejor que se hayan los muros el colosal volvería a atacar eso le gustaría mucho a ti y a tus amigos que solo piensan en engordar decía Levi enfrentándose a los burgueses necesitamos las tierras la gente se muere de hambre el padre respondía no pueden tocar los muros son parte de la creación divina que supera su entendimiento y un dato Eren intentó asesinar a Mikasa transformado en titán perdiendo el control aquella cicatriz en su cara lo probaba ¿mi casa Ackerman está aquí? preguntó Sackley es cierto que él te atacó e intentó matarte sí respondí a Mikasa pero también quiero que considere que salvó mi vida en dos ocasiones siendo transformado la policía militar sacaba a la luz el caso de Mikasa y Eren cuando niños teniendo 9 años asesinaron a 3 hombres algo poco común para unos niños fue en defensa propia pero eso podría probar que son unos monstruos unos demonios que lo sacrifiquen a ambos no se metan con ella pueden hacerme lo que quieran pero ella no es un monstruo Eren entraba a defenderle se sentía arrepentido de haberle atacado ustedes utilizan sus posiciones para crear un escenario imaginario que más les conviene solo confíen en mí tienen miedo a los titanes y jamás vieron uno simplemente cállense la boca y confíen en mí la policía militar pedía ejecutarlo y Levi intervenía siguiendo el plan de la legión de reconocimiento el Ackerman tendría que enseñar que es lo suficientemente fuerte para someterlo teniendo un poder extraordinario Levi le da una paliza a Eren frente a Darius Ackley volándole dientes y mencionando que está alistándolo para cuando lo disequen para cuando lo conviertan en un mártir de la humanidad ante la muestra de su poder Ackerman Erwin hacia su jugada propone que Eren quede bajo la custodia de Levi cual podría contenerlo o matarlo en dado caso de que pierda el control para Darius Ackley esto sería una muestra de que pueden llevarlo hasta el muro amarilla y tratar de utilizar los poderes de Titán para recuperar ese territorio para la humanidad la iglesia y la policía militar únicamente proponen perder esta fuerza Darius Ackley sabe que se puede hacer algo con él la pregunta a Levi una vez ¿te harás cargo de él si es necesario? ante la furia de Mikasa la resolución es dada la custodia de Eren queda bajo la legión de reconocimiento y lo recibe como uno de sus miembros más honorarios aquel sueño con el que Eren creció viéndonos pasar en Shigansina cada que salían flagrantes que regresaban con la cabeza abajo Edwin le da la bienvenida así como Levi y Hange quien descubre que el diente que perdió durante el juicio ya ha crecido como toda buena historia comenzamos en un castillo abandonado la antigua base de la legión de reconocimiento Eren finalmente ha ingresado al escuadrón de Levi la legión de reconocimiento acaba de ganar el juicio de Eren Darius Sackley ha fallado a favor de ellos bajo la condición de que si Eren pierde el control tendrán que matarle así es como Oro Petra Hunter y Art entran a la vida de nuestro protagonista estos miembros escogidos personalmente por el capitán Levi son los mejores asesinos de titanes que actualmente ofrece la humanidad Eren ahora ha formado parte de ellos cuya primer tarea oficial es nada más y nada menos que limpiar el castillo ya que está bastante polvoriento Levi no puede soportar a los titanes pero menos el polvo así que antes que Eren diga exterminaré a todos los titanes Levi ya ha exterminado a todos los gérmenes estos capítulos son bastante curiosos mi diálogo favorito es cuando Petra habla con Eren acerca de Levi y le explica que a diferencia de los grandes héroes o la imagen grande que se tiene de él Levi es curiosamente pequeño pequeño en un sentido figurado está al alcance es malhumorado y real además que es la primera vez que Eren escucha de su pasado el cual se ubica en la ciudad subterránea donde Kenny le hizo despertar su poder a Ackerman por primera vez Petra le dice que el capitán Levi era un bandido incluso perseguido por la legión de reconocimiento de quien ahora forma parte como capitán quien lo reclutó hace pocos años fue Erwin Smith está con un hombre de confianza el segundo mejor de la legión Mike este parece oler unas intenciones extrañas en Erwin sobre todo con la formación que está haciendo y es que tiempo antes Hange ya había despertado la curiosidad acerca de los titanes excéntricos en el comandante con el relato de Ilse Lagnar en el cual no habían podido atrapar a un titán que era capaz de hablar y con el cuerpo original de Ilse sin cabeza se encontraba metido dentro de un árbol y el titán lo veneraba como Emil esto sin duda había sido desperdiciado un titán que podía hablar fue asesinado por accidente por lo tanto la importancia de capturar a los titanes estaba presente a un mes de la misión que estaba planeando con bastante hermetismo Erwin Smith es que el escuadrón de Levi comenzaba a especular acerca del futuro de la legión y de cómo podrían utilizar a Eren un titán esta fuerza desconocida para hacer realidad esos planes de recuperar de alguna vez la muralla María y es que desde el ataque del titán colosal justo cuando la legión estaba en una misión hace 5 años las sospechas no han parado de cesar de hecho señalan que la fuerza de Eren como titán cambiante es hasta cierto punto conveniente alguien que les dé esperanza Eren por entonces no sabía ni cómo utilizar sus poderes de titán o cómo transformarse era algo que instintivamente iba haciendo conforme la necesidad iba surgiendo sin embargo era natural que ellos no creyesen del todo en Eren sobre todo después de lo que te dije varias coincidencias con que la legión no estaba cuando atacaron las murallas hasta acá cuando Hange y Soe entré en escena ella buscaría entrenar con Eren sobre todo porque es una apasionada de los secretos de los poderes titánicos así como Tom Xavier un anterior portador de lita ambestial quien curiosamente le había heredado sus gafas a su sucesor todos huían de Hange y es que sus conocimientos hasta cierto punto eran repetitivos y no bien recibidos también había bastante tensión con el escuadrón de Levi Hange comenzaba a explicar todo lo que había averiguado de los titanes y de dos sujetos de prueba Sony y Ben los primeros descubrimientos de Hange con respecto a los titanes puros es decir eldianos transformados en la frontera por parte de la seguridad pública de Marley era que primero necesitaban la luz solar segundo que únicamente respondían a un estímulo comer humanos y no se podían comunicar de ninguna manera ella esperaba que así como el que se encontró y describía el diario de Ilse alguno pudiese desarrollar cierta comunicación o inteligencia de ahí que los bautizase como Sony y Ben quienes formaron una comunidad caníbal que fueron descubiertos Hange descubrió que los titanes cuando eran privados de la luz solar bajaban su actividad así como las plantas utilizaban los rayos del sol como alimento o fuente de energía por entonces Hange no sabía que se trataba de humanos transformados por lo que intentaba encontrar algún otro punto débil que no fuese la nuca siendo que no existe otro punto débil ese es el punto débil porque ahí se encuentra la médula del humano transformado Hange poco a poco fue haciendo otros descubrimientos comenzó a percibir que los cuerpos de los titanes y el peso y el movimiento no tenían ninguna lógica es decir un humano de ese tamaño con lo que pesa no debería moverse con tal agilidad sin embargo al cortar los cuerpos de los titanes Hange descubrió que eran ligeros por lo tanto algo no estaba bien es acá cuando comenzó a hacer sus primeras deducciones con respecto de donde podía provenir la materia de la cual estaban hechas los titanes ella describía como lo que te dije lo que vemos y lo que realmente está ahí no es lo mismo existe un punto desde donde provienen los huesos y la materia que forman los titanes más tarde vienen en los caminos al conectar con Eren Kruger el titán de ataque describiría este lugar como los caminos en los que todo converge en los que todos los aldeanos están conectados conectados al mismo punto que es el titán fundador a la mañana siguiente los cuerpos de Sony Bean estaban desapareciendo ante el humo o habían sido asesinados por alguien por Annie y Rainer aparentemente eran sujetos de prueba bastante valiosos para la legión de reconocimiento y hubiesen podido averiguar algo Hange estaba desconsolada Erwin se acercaba para preguntarle a Eren que qué era lo que veía y si podía identificar quién era verdaderamente el enemigo de la legión de reconocimiento de esta manera Erwin hubiese podido revelarle a Eren sus planes con respecto a capturar a la titán hembra y no guardárselo con el hermetismo que lo hizo de hecho no se lo compartió a nadie del escuadrón de Levi los titanes habían sido capturados en Trost Trost también se había cobrado a muchos reclutas en una gran fogata les daban el último adiós entre esos reclutas se encontraba Mark Watt Jan se acercaba a despedirse de él tomando los restos que encontró intentaba identificar a su amigo recordando lo último que le dijo acerca de sus aptitudes de líder y como Jan puede utilizarlo en pro de la humanidad ya que Mark Watt no podrá cumplir su sueño de formar parte de la policía militar y Jan únicamente quería hacerlo por vivir cómodamente es que decide cambiar de idea ahora formará parte de la legión de reconocimiento la policía militar se encuentra revisando equipos de maniobras tridimensionales tratando de hallar al culpable de la muerte de Sony y Bean como te dije Annie Leonhard fue la responsable de la muerte de estos titanes también en esta escena es clave porque Armin identifica que ella ha presentado la revisión en un equipo de maniobras que no es suyo ha presentado el remarco Watt Annie también tiene un momento en el que parece preocuparse de que Armin y Connie se unan a la legión de reconocimiento en un principio esto le sorprende a ambos sin embargo esto cubrirá sentido ya que aparentemente ya estaba decidido que ella intentaría ir a por ella en la próxima misión de la legión y de ellos formar parte de ella seguramente serían sus víctimas algo que marcará profundamente a la titan hembra de Annie como parecería estar preocupada de no matar a Eren y de no matar a sus conocidos o al menos no aplastar a Armin finalmente ha llegado la ceremonia de graduación el titán colosal apareció justo un día antes de esta y ha llegado el momento de que elijan a qué rama irse los días primeros ya no está Marco y Eren ha decidido irse a la legión de reconocimiento siendo el único que ha desperdiciado aparentemente su oportunidad de formar parte de la policía militar algo que muchos querían los reclutas asisten a la presentación de la legión de reconocimiento en la que el comandante Erwin trata de explicarle los futuros objetivos como ya te dije son los que le presentaron a Dario Sackley quien falló en favor de la legión el objetivo último sería recuperar la muralla maría y Erwin les explica que la mención que ejecutarán será para trazar la ruta directa hacia la muralla maría ya que el ataque a la ciudad de Trost ha arruinado la anterior ruta también les habla acerca de los peligros de formar parte de la legión y como podrían no volver siquiera de su primera misión finalmente Annie termina por abandonarlos ella es la única que formará parte de la policía militar la legión no tiene a tantos candidatos después de lo ocurrido con Trost muchos tienen miedo ya los han visto ya han sido víctimas de ellos Jan Sasha y Connie tiemblan piensan por última vez en esa vida cómoda que acaban de dejar ir algo preocupa a Jan el hecho de que lleguen a morir y que nadie se entere que lleguen a morir todos venciendo sus miedos finalmente entregan su corazón por primera vez se unen a la legión de reconocimiento y muchos de ellos inspirados aún por Eren Erwin les ofrece su primer saludo verdadero mientras tanto Levi le explica a Eren como lo sacarán de su titán cortándole manos y pies si pierde el control siendo un sacrificio que debe estar dispuesto a hacer esto significa que comenzarán los primeros experimentos con el titán de ataque de Eren lo primero será hacerlo debajo de un pozo ya que como te dije no confiaba en el todo en Eren era bastante conveniente que no recordase nada y su poder titánico sumado a toda la cadena de coincidencias Hanji y Levi descubren algo aún más conveniente ahora resulta que Eren no puede transformarse en un titán cambiante la carta de victoria para recuperar la muralla maría se ha ido y hasta acá cuando el escuadrón de Levi se siente un poco más empático hacia él descubriendo lo similares que son Eren hace su segundo descubrimiento no basta con lastimarse tiene que tener un objetivo intentando levantar una cuchara es que el poder se activa el cuerpo del titán responde a la necesidad mental de Eren creando un enorme brazo para recoger una cuchara esto claramente alarma a sus compañeros pero le parece emocionante a Hanji como te dije ellos tenían la orden de matar a Eren en cualquier momento se perdía el control ya que toda la legión de reconocimiento dependía de eso es por ello que el escuadrón de Levi tenía como única tarea contener a Eren dado caso de que él formase parte del enemigo ya que como te dije existían muchas coincidencias que apuntaban a que había un enemigo oculto que aparecería en la misión de la legión Eren al transformarse por accidente ve a sus compañeros por primera vez dispuestos a matarle y terminar con su vida y esto le afecta después termina hablando con Levi acerca de eso mismo este le dice que a pesar que están listos para matarle eso es porque están acostumbrados al peor escenario pero que no por ello por estar listos para asesinar a su compañero no sientan nada por él Hanji vuelve a aparecer en escena para dar sus conclusiones Eren se ha transformado ha creado un cuerpo para levantar la cuchara ese debe ser el otro requisito para utilizar el poder por lo que la conclusión de Hanji es que Eren no se ha transformado sin permiso intencionalmente de ahí que todo su escuadrón quien antes la había amenazado de muerte y desconfiado de él se hacen una marca simulando como Eren se mordía la mano para transformarse enseñando empatía hacia el dolor que debe sentir al hacerlo de esa manera aunque Auro no se queda lejos al mordarse la lengua lejos de ahí unos días después en estojes algo similar ha ocurrido Annel Leonhard ha tenido que zafar de una situación transformando un brazo la titan hembra ha aparecido para Annie todo comienza con una pesadilla una que lleva repitiendo desde Trost los gritos de Marco el momento en el que era devorado como Marcel como cuando Reiner huyó cuando entraron a la muralla repitiéndose una y otra vez en sus sueños Annie ha estado recibiendo información desde entonces cartas disfrazadas provenientes de Reiner quien le habla acerca de los futuros planes de la legión de reconocimiento planes de cómo utilizarán a Eren la legión se ha preparado para un escenario así dando información diferente a cada grupo de la ubicación de este es así Reiner no pudiendo evitar informarle a Annie por qué frente estaría a Eren según él es que comienza todo esto Annie llevaba teniendo pesadillas con Marco y su muerte Eren al no encontrarlo entre los nuevos reclutas de la legión de reconocimiento piensa que se ha ido y ha aprovechado su lugar en la policía militar este reencuentro es bastante triste porque se termina entrando que Marco ha fallecido quienes le prometieron a Eren unirse a la legión antes del ataque del titán colosal Atrust han cumplido su palabra para poder infiltrarse entre las filas de la legión de reconocimiento Annie debe tener una coartada por eso ha intercambiado su lugar con Hitch Dreyse aceptando un encargo ella trabajará en la búsqueda de Carly Stratman lo que le corresponde a Hitch y Hitch tomará su lugar al día siguiente en el que Annie irá a por Eren para Annie era simplemente jugar a los soldados como parte de la policía militar investigó a la desaparecida descubriendo que su padre era un exitoso empresario el señor Stratman era muy lejano con Carly y esto comienza a transportar a Annie hacia su propio pasado y hacia la relación lejana que tenía con su propio padre en el ghetto el señor Stratman escondía varios secretos sucios adentrándose en los barrios más peligrosos de los muros alejándose de la alta sociedad de estojes en la que vivía Annie recordará a su padre al utilizar todas las técnicas de combate que ha aprendido de él su investigación la lleva a encontrar al novio de Carly asesinado con el cuerpo aún fresco esta investigación se pone cada vez más interesante cuando empieza a recabar información de la propia Carly de unas sustancias que se han estado vendiendo ilegalmente Annie sin duda ha llamado la atención sin duda son barrios bajos pero aún se encuentran en la parte central de las murallas no cualquiera deambula por ahí el elemento central de estas dos ovas de los guilds es el cigarrillo que conecta al padre de Carly con quien secuestra a Annie este trata de quitarle su anillo con el cual puede transformarse en titán cambiante con referencias a Kenny Ackerman buscando a Uri Reis y la sangre real este hombre termina descubriendo a un titán cambiante dentro de los muros provocando la transformación de Annie para deshacerse de ambos liberándose Annie finalmente dará con Carly Stratman pero no lo reportará a su padre descubrirá que tiene más en común de lo que cree con ella sobre todo por el estilo de vida que ella buscaba Annie le dirá a Armin más tarde que aquellos que no siguen la corriente no son malas personas y precisamente eso era Carly Stratman alguien que no seguía ninguna corriente ella es la encargada de darle a Annie una dona que parece encantarle así como una cerveza y sol a cambio esta le da un permiso para que pueda moverse entre las murallas ya que como te dije las partes centrales de los muros requerían de permisos especiales casi provenientes de del rey o de organizaciones religiosas Annie no le informa del paradero de Carly al señor Stratman sin embargo logran desarrollar un vínculo al deshacerse del cadáver del novio de Carly desarrollando una especie de amistad rectificando la promesa que le había hecho Annie a su propio padre de regresar de volver a casa la experiencia con Carly nos enseña la motivación detrás de Annie que es simplemente volver a ver a su padre quien la adoptó y le enseñó todas las técnicas de lucha en el gueto hasta entonces Annie llegaba a describir que por momentos la vida no era valiosa o al menos desde su punto de vista sin embargo esta visión parece haber cambiado ante la petición de su padre quien enseñaba bastante lejano al pedirle que regrese que sin importar que pase ella debía volver con vida tenían que volver a encontrarse después de un mes de prepararse la legión de reconocimiento la generación 104 participaría Jan tenía una última petición hacia Eren que esté despierto que le prometa que haga todo su esfuerzo para que no mueran como Marco eso era todo comenzaba la expedición número 57 de la legión de reconocimiento más allá de las murallas comandada por Ergun Smith quien se caracterizaba por el uso de bengalas la legión de reconocimiento así como Eren los admiraba era despedida por la mañana el gran comandante comenzaba su operación una que había planificado con varios frentes y la distribución de los caballos en varios grupos utilizando a los nuevos pero confiando únicamente en los veteranos así es como la legión de reconocimiento partía hacia lo desconocido hacia el bosque de los árboles gigantes en un principio se les había dicho a los nuevos que esta misión sería para plantear una ruta hacia la muralla maría pero los planes y la información era distinta al centro estaba Ergun comandando la comunicación de las bengalas pero también los costados y los extremos eran importantes ya que así se evitaban bajas minimizando los encuentros con titanes sin embargo comenzaron a aparecer titanes cada vez más excéntricos es decir titanes puros que no obedecían un patrón de comportamiento predecible el cual se rige por comer humanos o por acercarse a grandes grupos de estos el titán excéntrico que llamó la atención era claramente Annie Leonhardt que apareció por el flanco izquierdo como te dije Rainer le había enviado cartas en donde le compartía la información que la legión le había proporcionado esta información era errónea Eren se encontraba en el lugar más seguro de la formación al centro y el ataque de la titana hembra realmente tomó por sorpresa al franco izquierdo exterminándolo totalmente y la titana hembra utilizando su habilidad de con un grito atraer a los titanes Armin fue el primero en ser atacado por ella descubriendo parte de sus intenciones que no quería asesinar por asesinar o al menos tenía un objetivo Eren estaba intentando encontrarle tuvo misericordia de la vida de Armin y siguió su camino pudo matarle en ese primer encuentro pero no lo hizo por alguna razón como te dije Annie tenía sentimientos por sus compañeros no era una persona enteramente malvada o regirse bajo esa fidelidad a Marley como la que tenía Reiner hablando de Reiner es después de este primer encuentro que tenemos la pista acerca de que él es el titán acorazado cuando trata de buscar donde se encuentra Eren dentro de la formación Annie ha aparecido en el flanco izquierdo donde Reiner pensaba que se encontraba mientras que Reiner comienza a enseñar su lado de guerrero Jan enseña su lado de soldado no pueden dejar que Annie se acerque al centro de la formación tienen que detenerla ahí al que les cueste la vida siendo este uno de los actos más nobles del cara de caballo quien se enfrenta únicamente con su equipo de maniobras a un titán cambiante está claro que Annie pudo aplastarlos y matarlos fácilmente pero porque ellos no estaban listos para un combate contra un titán cambiante hasta cierto punto estaban en desventaja y Annie lo sabía Armin aprovecha esto para confundirla comenzando a mentir dando a entender que Annie ya ha matado a Eren desde el principio esto claramente la descoluca si la misión ya ha fallado no tiene caso que siga adentrándose en la formación solo conseguirá ponerse en peligro Reiner fingiéndose en un soldado le ataca solo para utilizar su espada al ser atrapado por ella para darle una señal que Eren está al centro de la formación misma que sigue abandonándolos dejándolos sin caballos dándoles otro problema en que pensar siendo este momento bastante curioso sin caballos y atrapados en medio de la nada es que comienza este dilema es curioso porque Reiner puede transformarse y salir de ahí pero no puede hacerlo dejando a ambos los caballos no son suficientes para transportarles aunque en el futuro ahí habrá dos titanes cambiantes sin embargo ahora es un gran problema problema que es resuelto por Crystal Lens quien en realidad es historia Reis y tiene la sangre real de la fundadora Ymir ella llega con dos caballos para salvarlos de ese dilema y es cuando los personajes descubren que ella quizás muy dentro es una diosa una diosa que no es de este mundo las bengalas negras poco a poco se acercan al centro de la formación una de las mejores escenas es cuando Annie se enfrenta a la legión y hay muchos molinos de viento de fondo los molinos de viento y los gigantes son una referencia bastante antigua desde el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha quien en su locura parecía ver gigantes en estos molinos de viento así como Annie utiliza la cuerda del equipo de maniobras para hacer girar uno de estos cadáveres siendo en realidad referencias excelsas a la locura sobre todo con todas las referencias a Ymir Fritz el origen de los titanes y el búsqueda de árboles gigantes ahí es donde Erwin Smith tenderá la trampa para la titanembra en el bosque de los árboles gigantes una antigua atracción de las murallas un destino turístico que en realidad referencia a donde la fundadora cayó dentro de las raíces de un gran y gigantesco árbol se escondía el poder de los titanes y el poder primigenio que dio origen al imperio eldiano es acá donde los reclutas toman refugio no son informados totalmente de lo que va a ocurrir dentro del bosque su misión es únicamente distraer a los titanes que se encuentran alrededor ya que este plan se activa cuando la titanembra se acerca al centro de la formación firmando las sospechas de Erwin y la legión de reconocimiento que existía otro titán cambiante como Eren oculto un enemigo y ahí el hermetismo de no informarles a todos lo que va a ocurrir en ese bosque Annie finalmente llega al centro de la formación confirmando todas las sospechas de Erwin y quizás con todas las muertes parecería que no fue un éxito pero la estrategia si lo fue la trampa funcionó confirmó la presencia de estos enemigos externos y también de cómo los poderes titánicos habían influido sobre todo por lo que te dije que en los ataques a los muros había alguien filtrando información es acá cuando aparece el primer dilema Eren quiere morderse la mano y transformarse enfrentar a la titanembra junto al escuadrón de Levi como ya te dije existía hasta cierto punto un grado de desconfianza en la cadena de coincidencias por lo que Eren no tenía permitido del todo transformarse sin embargo Levi le dice que si así lo siente es una bestia que no puede contenerse y que la puede liberar en cualquier momento Petra y el resto por compañerismo convencen a Eren que confíe en la legión de reconocimiento que su experiencia a diferencia de los sentimientos es lo que les hace actuar como actúan que no se deje llevar por la desesperación que confíe finalmente con la muerte de varios reclutas la conducen exactamente hacia la trampa una trampa diseñada por Hanji Sue como te dije desde el titán que podía hablar en el diario de Ilse tenían como cuenta pendiente atrapar vivo a un titán para encontrar respuestas y Annie apareció en el momento justo para estrenar la trampa de Hanji quedando atrapada entre los árboles similar a como la fundadora Emir había caído en el fondo de las raíces de un árbol gigante para adquirir el poder del titán fundador la expresión en los ojos de Annie y la diferencia únicamente de Emir Fritz quien tenía los ojos oscurecidos ella es bombardeada por estos disparos de la trampa y tiene como objetivo ajustarse a su cuerpo para que no pueda moverse y liberarse la diferencia entre un titán cambiante y los titanes puros es abismal la legión de reconocimiento ha encontrado finalmente respuestas que a lo largo de toda su historia ha necesitado para justificar su existencia y es que desde hace varios spin-off y siempre se ha tratado de exterminar a la legión de reconocimiento por los costos de caballos equipos etc y al final siempre terminaban siendo devorados por estos titanes que no podían ni escalar un árbol a diferencia del titán de Ilse identifiquen que hay una persona dentro de la nuca y también lo han deducido por Eren el escuadrón de Levi está discutiendo el por qué el comandante Erwin no les ha compartido el objetivo de la misión de la misma manera Armin llega a la conclusión de que Erwin ha decidido hacer un gran sacrificio para encontrar estas respuestas sacrificios similares a los de Pixis o los de Ian Dietrich sacrificando su propia vida y la de Pixis confiando en un plan de unos desconocidos Armin parafraseando a Nietzsche describe al comandante Erwin como un humano que ha tenido que destruir su humanidad aquel que para enfrentar a monstruos ha tenido que convertirse en uno como ese dicho de que quien mirase hacia el vacío encontraría que el vacío está mirando hacia él o si no es que el vacío le ha llamado para ver su reflejo acá es cuando descubren el segundo secreto de la titana hembra no pueden destruir las manos que están endurecidas puede protegerse la nuca en primera instancia la titana hembra tiene la capacidad de manifestar los poderes de otros poderes titanes de los ocho ingiriendo parte de su fluido de médula esta es una habilidad que solo Annie y el titán fundador aparentemente podrían manifestar de ahí que ella pueda endurecer partes de su cuerpo para protegerse como lo serían estas manos de la misma forma Annie demostrará que ha ingerido fluido de médula del titán bestia ya que según deducciones de la serie el grito que utiliza para atraer a titanes puros pero sin darles órdenes a diferencia de si que tiene sangre real es precisamente por eso porque solo manifiesta la habilidad no la controla además de ser una habilidad imperfecta Sasha es la que identifica este elemento al escuchar el grito de Annie lo relaciona con el grito de una de las bestias que ya no tienen nada que perder en las montañas en una presa que ha decidido enfrentarse a su cazador en un principio de legión creía que los titanes iban a atacarlos a ellos pero descubren que van directamente hacia Annie no son controlados por ella ahí es cuando comienza el sacrificio de Annie de dejarse devorar intentando escapar a la menor oportunidad ya que había preparado un equipo de maniobras especialmente para esa misión Erwin termina ordenando la retirada ha sido un jaque mate el enemigo se ha deshecho de cualquier evidencia está claro que aún existe un humano dentro ellos lo saben vieron cómo se protegía la nuca y ahora Erwin tiene la duda acerca de quién es ese humano tiene un equipo de maniobras ordenándole a Levi que recargue cuchillas y gas da a entender que a pesar de haber ordenado la retirada la misión está muy lejos de acabar y eso es algo que muchos aprenderán el humo azul significa precisamente eso retirada cerca de ahí el escuadrón de Levi le agradece a Eren haber confiado en ellos no haberse transformado antes es así como la misión finalmente ha tenido éxito todos comienzan a compartir sus experiencias quién se orinó en su peor misión y quién no hasta que una bengala verde que Gunther identifica como una señal del capitán Levi para reunirse comienza a confundirles Annie sí tenía un equipo de maniobras y también tenía un uniforme de la legión listo esto era algo que Erwin estaba comenzando a pensar fuera de la caja así como el enemigo así como ese titán que habló en el diario de Ilse el poder de los titanes desde que lo descubrió en Eren era bastante impredecible y diferente variando de persona en persona no podían confiarse Erwin estaba en lo cierto Annie aún tenía energía para una transformación y había robado un equipo de maniobras para escapar de los titanes asesinando así a Gunther Schultz quien era el líder del escuadrón de Levi ella comenzaría su ataque hacia Eren para poder cumplir su misión y finalmente escapar de ahí volviendo a casa Erwin claramente sabía que la misión estaba lejos de terminar y que un segundo ataque podría llevarse a cabo entre los movimientos de las líneas de la legión y no estaba equivocado el instinto de Erwin lo había preparado para enfrentarse a un monstruo así Annie finalmente acurrarle al escuadrón de Levi como te dije tenía como objetivo hacerse con el titán de Eren poder que descubrieron después del ataque de Trost pensando que podría tratarse del titán de Marcel o mejor aún lo que fueron a buscar el titán fundador la principal misión de Marley heridos por la muerte de Gunther el escuadrón de Levi reto a Annie quien confirmando las sospechas del comandante aún tenía energías para una segunda transformación el escuadrón de Levi tendrá que enfrentarse a la titán hembra que como te dije intentaba encontrar ya sea el poder de Marcel o el titán fundador ambos venían bien siguiendo las órdenes del capitán Levi Art le pide a Eren que siga su camino que se aleje que no haga lo que ella quiere que él haga que siga adelante y que también confíe en aquellos exterminadores de titanes escogidos personalmente por Levi y entrenados por él no sólo por eliminar manchas sino por utilizar el equipo de maniobras de una manera diferente en este entonces Levi tenía como un año y medio en la legión de reconocimiento y había destacado por utilizar las espadas el gas y las cuerdas del equipo de una manera distinta ya que él no lo aprendió tuvo que desarrollar su propia técnica en los barrios bajos de la ciudad subterránea y se nota mucho de esa técnica en cómo se coordina el escuadrón de Levi para enfrentarse a la titán hembra que la ponen contra las cuerdas más bien contra un árbol gigante sin ojos y con las extremidades destrozadas la victoria parecía estar del lado de la coordinación entrenamiento y disciplina del escuadrón de Levi quien hubiese derrotado a la titán hembra pero acá el escuadrón del destino juega su carta yo no sé cómo terminará todo ya sea que confía en mi fuerza o la de mis compañeros y al final nadie sabe cómo terminará Eren recuerda sus palabras de Levi cuando pudieron enfrentarla todos al unísono incluso Erwin después de descubrir todas sus habilidades cuando escapó dijo que era mejor pelear saliendo de la caja dando a entender que mejor Eren se hubiese transformado y peleado todos juntos sin embargo las cosas no salieron así el escuadrón de Levi no sabía del todo la misión por lo que actuaron según las órdenes de Levi la titán hembra regenerando uno de sus ojos y con el endurecimiento básicamente elementos desconocidos para ellos que enfrentaban titanes comunes es que termina pasándoles por encima matando a Erd Petra y Orum Osward el escuadrón de Levi quedó exterminado y aplastado habían muerto Eren sentía que era su culpa su culpa por sus decisiones por confiar en sus compañeros y no en su fuerza en esa fuerza desconocida que su padre le había dicho que aprenda a utilizar el enfrentamiento de Annie contra Eren comienza la habían hecho los entrenamientos pero ahora sin sus brazos y cansada Annie únicamente puede esquivar los golpes del furioso titán de ataque que responde a esa culpa esa culpa que taladra profundo en Eren los cuerpos de sus compañeros ese escuadrón de Levi que le pedía que confía en ellos se encuentran regados Levi finalmente entiende el ruido y la transformación de Eren en su primera misión al unirse a la legión Levi seguía a Erwin para vivir sin remordimientos pero ahora el titán de ataque y fundador era precisamente eso un titán de remordimientos por todo lo que había pasado y por las oportunidades perdidas odiaba a Annie quería exterminarla y devorarla ya no le importaba ni el éxito de la misión ni el éxito de nada simplemente cobrar venganza Eren estaba perdido te exterminaré con mis propias manos podemos ver la furia de Eren al transformarse en titán algo que marcará todo este arco como estaba aprendiendo a controlar esa fuerza Annie logró zafarse priorizando la regeneración de su cuerpo para poder enfrentar a este Eren este Eren que no puede ser abatido como su forma humana o como Annie lo ponía con el culito al cielo con sus llaves el titán de ataque es bastante peligroso Annie utilizando el control de su poder titánico utiliza el descontrol de Eren es similar al Aikido utilizar la fuerza del enemigo en su contra aunque esto no es del todo sencillo la fuerza de Eren es bastante difícil de contener acá tenemos una referencia preciosa a lo que sería la muerte de Eren o bueno cuando se activa el retumbado de la tierra que es cuando le vuelan la cabeza Annie le vuelan la cabeza contra un árbol esto claramente es muy importante por el titán fundador y como tiene su origen en uno de estos siendo que en la asociación de conceptos tenemos los mismos elementos el titán fundador la cabeza de Eren del retumbar de la tierra la titán femenina similar a Emil Fritz estos son los que dieron origen a todos los titanes y esto significa este arco al derrotar a Eren Annie le arranca la nuca sin embargo no lo devora esto es porque ella no quiere heredar el poder del titán fundador que es el eje central de Marley casi casi es el poder de Dios según Marley o el del demonio de la tierra Annie tiene como misión simplemente llevarlo hasta ahí Mikasa que ve como Eren se aleja con sus propios ojos decide enfrentarse ella sola con Annie un enfrentamiento que venía también desde los entrenamientos de reclutas utilizando el equipo de maniobras y también el famoso despertar Ackerman Mikasa es bastante superior a una Annie que ya venía perjudicada pero que tenía también mucha ventaja que utilizó para matar al escuadrón de Levi Mikasa no tiene piedad la ataca a pesar de las desventajas como el endurecimiento es bastante más que la titán femenina los Ackerman eran antiguamente la guardia real de Fritz el rey el anterior portador del titán fundador y quien crease esta isla esta isla para apartarse del mundo y de los endianos que vivían al otro lado como Annie Levi sabía que la amiga de Eren tenía la fuerza de 100 hombres y sabiendo que su escuadrón había sido exterminado la reconoce ¿sabe quién es Mikasa? ambos guerreros Ackerman están profundamente ligados Levi como te dije sabiendo de su escuadrón y su destino le pide a Mikasa que tenga un poco más de paciencia al momento de enfrentar a Annie y que tampoco se confíe tanto él si bien no la ha enfrentado antes ha visto el resultado de la anterior batalla Levi tiene una forma muy específica de pelear además de lo que te dije al despertar a Ackerman logra acabar casi él solo con la titán hembra aunque su objetivo no era matarle él lo sabía perfectamente era bastante difícil y desconocía bastantes cosas del poder de los titanes enseñando que los Ackerman o al menos Levi puede contener a casi los 9 poderes titánicos a Annie a Eren a ti tan bestial que es su cliente frecuente como te dije su objetivo era llanamente recuperar a Eren y hasta se lesiona intentando salvar a Mikasa de no cometer un error como el de su escuadrón logran liberar a Eren de la boca de Annie Leónhal quien se queda estrellada junto a un árbol gigante llorando la misión ha fallado tiene que volver a casa las pesadillas continuarán los gritos de Marco seguirán escuchándose en sus sueños pero esto ha terminado en las murallas las bengalas azules de la retirada se han convertido en los rumores del regreso de la legión de reconocimiento aunque así como Eren lo veía de su infancia esta no es muy bien recibida los familiares de Erd Gunther Orgo y Petra esperan con ansias volver a recibir a sus increíbles soldados similar a lo que describía Connie que en su pueblo se sentirían orgullosos de él por formar parte de la policía militar pues los padres de aquellos que formaban parte de la ahora escuadrón de Levi se sentían bastante orgullosos de ellos pero no regresarían a casa tenemos otro dilema bastante importante con respecto a la muerte esas escenas que estás viendo son únicamente del anime son exclusivas y originales de Wit Studio sin embargo tienen un peso simbólico bastante fuerte con respecto a estos temas que se tocan por ejemplo en esta escena Armin y Jan hablan acerca de su destino comenzando su plática con no quiero imaginarme cómo me tocará a mí morir o quién recogerá mi cuerpo Armin le dice a Jan que si se la pasa pensando en eso no dará el 100% de su esfuerzo y que no dará el 100% de tu esfuerzo es lo que a veces termina siendo la diferencia entre la vida y la muerte como te dije Erwin les había advertido que habrían muchos cadáveres y muchas bajas en esta misión tenemos el caso de Dieter y su amigo quienes han perdido a uno de sus compañeros de la infancia y de su mismo pueblo le discuten al comandante que quieren regresar a recuperar el cadáver para sus padres malinterpretando cierta indiferencia por parte de Erwin y Levi casi como les hubiesen dicho es un personaje que ni punto tiene para que lo quieras recuperar el punto es que existe una sensibilidad con respecto a la muerte no son solo soldados a pesar de que se pongan como perdidos en acción durante el regreso de la legión de reconocimiento Dieter y su compañero terminan atrayendo a unos titanes que a su vez alteran a más titanes todo por recuperar ese cadáver sin duda esta escena es bastante bien lograda por parte de Wit Studio que agregaba muy pocos rellenos a la serie pero los que hacían sin duda eran más que destacables notables sobresalientes el elemento central de esta escena son los cadáveres y concluye con una escena muy fuerte producto de la torpeza y también de la tristeza entendible de Dieter los titanes comienzan a acercarse a los carros que pesan demasiado por los cadáveres por lo que deshacerse de ellos es obligatorio y Levi ve por última vez a Petra siendo este el momento clave y que más derrama lágrimas ya lo había dicho antes yo no sé cómo terminarán las cosas ya sea que confíe en mi propia fuerza o en la de mis compañeros uno nunca sabe cómo resultará todo a Dieter le entrega el logo que ha arrancado de los cadáveres de su escuadrón diciéndole que le entregue aquello a los padres de su amigo para que tengan un último recuerdo de él ya lo había dicho Petra Levi no era un gran héroe era una persona normal y al alcance de todos después de que Annie le voló la cabeza junto con el tronco Eren ha despertado en su sueño por más contradictorio que suene está viendo su regreso pero desde la perspectiva de un niño recuerda cómo los aldeanos hablaban acerca de que eran un desperdicio de impuestos que sólo salían a engordar a los titanes Eren despierta como debajo del árbol en el primer capítulo junto a mi casa esta le informa que la misión ha fracasado y Annie ha escapado Eren se encuentra del otro lado a mi casa le había dicho que los de la legión de reconocimiento eran héroes y él estaba pendiente de volver a recibirlos pero ahora finalmente entendía esas caras largas que le había puesto Erwin también se cuenta de la multitud a los hermanos que despidieron a la legión quienes a pesar de verlas derrotados piensan que son geniales quizás el eterno retorno de Nietzsche o lo que había dicho Eren Kruger todo repitiéndose los mismos errores una y otra vez el padre de Petra se acerca a Levi intentando encontrar a su hija como en su primera misión con Isabel y Farland Levi lo ha perdido todo y eso se refleja en sus ojos el plan de Erwin era casi perfecto simplemente le faltaba conocer todo ahora iban directo hacia la capital real tenían un juicio pendiente tenían que dar cuentas de su fracaso otra vez así dirigiéndose hacia Mitras terminaba el arco del bosque de los árboles gigantes y la titana hembra después de la misión en el bosque de árboles gigantes volvemos al castillo abandonado solo que se siente aún más tétrico ya no está el escuadrón de Levi solo Eren y él Eren se siente culpable por la decisión que tomó algo que termina definiendo al capitán Ackerman son los remordimientos por algo él se unió siguiendo el ejemplo de Erwin buscando vivir sin estos remordimientos tratando de aliviar un poco a Eren con el juicio en la capital real pendiente el comandante de la legión quien había ganado el fallo proponiendo que utilizaría la fuerza de Eren para recuperar el muro maría comienza a hablar del nuevo plan uno más alocado un asalto a estojes ya que el usuario de la titan hembra se encuentra ante la policía militar debido a varias deducciones a lo largo de la misión hechas por Armin llegando a la conclusión que se trata de Annie Leonhardt por lo que es necesario ponerle una trampa de esa manera si pica podrían evitar que Eren ahora forme parte de la policía militar como un mártir ya que querían sacrificarle en un principio Eren duda de que se trata de Annie o más bien no quiere aceptarlo algo en él no acepta esa verdad a pesar de haberla enfrentado y haber conocido sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo pero Armin tiene evidencias sólidas y también Jan al haberla enfrentado identificaron ciertos elementos que podrían conducir a que se trata de Annie su verdadera identidad desde el parecido físico pasando por el equipo de maniobras de Marco hasta finalmente las técnicas de combate cuerpo a cuerpo con el que pudo volarle la cabeza llegan a la conclusión el enemigo inmediato es Annie Leonhardt aunque Marley ha comenzado su otra misión después de no tener noticias por varios años de sus guerreros han decidido infiltrarse con el titán carguero y el titán bestial la mañana en la que Marley utilizará el fluido de médula del titán bestial para transformar la villa de Regaco el hogar de Connie será el inicio de una serie de eventos que darán como conclusión la captura de Annie Zeke utiliza su poder titánico para enviar su poder a los que han respirado su fluida espinal es así como el poder vieja conectándose al bestial y finalmente 38 habitantes transformados en titanes puros dentro del muro entre los que se encontraba en la familia de Connie Annie tiene un sueño con su padre está entrenando Annie despierta al día siguiente después de la misión fallida de intentar capturar a Eren nos encontramos al centro de los muros en la muralla Sina acá la vida es muy diferente es donde existe mejor calidad de vida se necesitan permisos religiosos o ser parte de la policía militar o tener mucha plata para vivir aquí tenemos a un seguidor del culto a las murallas quienes pedían que las sellen y las veían como la creación de dios las del titán fundador Carl Fritz y que no debían ser tocadas por los aldeanos este se encuentra gritando en una plaza pública algo que es de todos los días para estos burgueses Annie despierta más tarde que sus compañeros Annie destaca por ser la única recluta del sur que estuvo en el ataque de Truss ya vista a los titanes mientras más al norte estés de los muros menos probabilidad de ver un titán en tu vida tendrás es así como todos estos reclutas viven en otro mundo en otra realidad alejada de los titanes que rondan afuera de la muralla María y estos se notan en el estilo de vida es por ello que muchos se esfuerzan estos eran los mejores asesinos de titanes de sus respectivas regiones y pues bueno actualmente no hacen mucho un superior les informa que tendrán que escoltar a la legión de reconocimiento ya que ingresarán a la ciudad de Mitras la capital real para ir a su juicio después de la fallida misión contra la titán hembra ya que Eren necesita ser juzgado el poder del titán de Eren había sido solicitado por la policía militar o al menos la rama superficial esta que son vagos y que no hacen mucho siguiendo las instrucciones de Erwin y Ermin para atrapar a la titán hembra varios reclutas de la generación 104 son apartados bajo las sospechas de que Annie podría estar colaborando con alguien ahí se encuentran Connie, Rainer, Bertolt, Krista y Mir están siendo resguardados por otra rama de la legión de reconocimiento que son Mike y Nanava no están haciendo mucho tampoco sin embargo algo será diferente ellos se encuentran cerca del pueblo de Connie y de hecho Connie habla acerca de lo cercano que está y que le gustaría visitar a sus padres a lo que Rainer le dice que le acompañará que no hay mucho que hacer y que la situación realmente no le gusta el pueblo de Connie se llama Ragako y es uno muy pequeño Rainer se siente incómodo al ver los equipos de maniobras de los miembros de la legión a pesar de que no están haciendo nada y él encontrarse desarmado de alguna forma se siente vulnerable Sasha es la primera en identificar el peligro real sonidos de pasos provenientes de la villa de Connie algo que es imposible se encuentran dentro de la muralla Rose y también para Rainer es imposible ya que quien hizo que entren la nava les informa de la situación es verdad unos 38 titanes bueno menos de 40 todos los que conformaban la villa de Connie están acercándose en un principio Mike piensa que han hecho un orificio a través del muro que ha habido otro ataque de titanes cambiantes uno que no han podido ver los titanes alarman a los soldados quienes finalmente le piden a los chicos que utilicen sus equipos de maniobras Connie se entera que los titanes provienen directamente de su pueblo preocupándose es así como comienzan los preparativos para comenzar a moverse e identificar de donde han salido estos titanes tan extraños una característica es que se mueven todos juntos y es que definitivamente son diferentes a todo lo que la legión ha visto son titanes que se transformaron con el fluido del titán bestial de Zeke lo que les preocupa es que han hecho un orificio en la muralla y eso significa que si entraron ellos entraron más aunque están equivocados fueron titanes transformados desde adentro del muro pero ellos no podían saberlo Mike es cuando dice una de las frases más importantes mientras sigamos peleando la humanidad no ha perdido mientras tanto en la base de la policía militar al centro de los muros tenemos una dinámica muy interesante un recluta llamado Marlo llama la atención es diferente a los policías militares corruptos él dice que quiere cambiar esta organización desde sus cimientos para que realmente haga su trabajo Marlo trabajaba incluso en sus días libres algo que no hacía el resto Annie al ver su actitud lo apoya incluso lo relaciona con Eren identificando cierto discurso similar de mataría a todos los titanes a mejoraré el mundo es así como Annie ve a Eren en Marlo o al menos ese impulso de ir contra la corriente hablando de eso tenemos una escena bastante interesante en la que Marlo es puesto a prueba encontrando parte del equipo de maniobras que utilizará la policía militar siendo vendido de manera ilegal la policía militar no se caracterizaban por utilizar el equipo de maniobras como te dije rara vez veían un titán en sus vidas Marlo decide hacer frente a esta corrupción ese equipo es pagado por los impuestos de la gente y la legión de reconocimiento de hecho tiene bastantes problemas con respecto a que son vistas como un desperdicio de impuestos porque ellos si utilizan el equipo y además caballos intentan sobornar a Marlo quien no cede descubriendo lo difícil que es acabar con la corrupción no solo en este mundo sino en el nuestro también Annie se ofrece ayudar a Marlo a cobrar venganza sobre esos policías militares sin duda el tema es acerca de ir o no ir contra la corriente uno puede tener ciertos ideales ciertas ideas ciertas metas pero a veces uno simplemente no puede nadar contra la corriente lejos de ahí en el muro a robos comienza la investigación acerca de dónde han venido estos titanes los reclutas tendrán que dividirse para poder cubrir toda la extensión del muro y así averiguar de dónde han venido acá destacarán Sasha y Connie ya que sus pueblos serán los protagonistas de los siguientes capítulos al separarse en grupos y ahí pasaremos al siguiente arco también bueno todo comienza cuando Sasha sugiere que el pueblo de Connie y el suyo se encuentran cerca de ahí por lo que ellos pueden llevarlos hasta ahí Connie se nota claramente preocupado por su familia y por su pueblo ya que los titanes han venido de ahí también es muy importante porque acá tenemos los primeros vistazos a la personalidad dividida que señalaba Ymir en Reiner ya que este le dice a Connie que le acompañará dejando a Bertolt con un rostro frío similar a lo que decía Ymir que este siempre reaccionaba a las pendejadas que decía Reiner intentando ser un soldado bien lo primero que llama la atención de estos titanes creados por el bestia es que se mueven al unísono como te dije son diferentes estos atacan al mismo tiempo como siguiendo una misma señal o frecuencia siguen las órdenes de Zeke que tiene sangre real a diferencia de Annie que solo grita para atraerlos Zeke puede darles un objetivo o una orden en concreto a realizar dentro de sus posibilidades al ver esto Mike decide ir enfrentarlos por lo que Gelgar René y Line junto con la Nava quedan a cargo de los nuevos reclutas mientras Mike el segundo mejor solo detrás de Levi va a enfrentar a los titanes anormales y llega a ser hasta injusto decir que es el segundo mejor Mike es el mejor porque lo aprendió como todos lo aprenden como un cadete normal al atardecer la cita de la legión de reconocimiento en la capital se lleva a cabo la tarea de la policía militar comandadas por Nile un anterior compañero de Erwin descuelta a la legión de reconocimiento es ahí cuando Annie divisa una cara conocida Armin Arlet similar a su misión fuera de los muros Armin se encuentra utilizando la capa de la legión para no ser reconocido y es que están haciendo trampa a la policía militar pero necesitan de Annie o al menos es un pretexto que inventa Armin como te dije ellos ya sabían que Annie era la titaniembra y hablando de dobles personalidades como la de Rainer intentando ir con Connie Annie únicamente sentía cierto apego emocional hacia la visión que Armin tenía de ella lo que se platica en este pasillo es que Annie según los ojos de Armin es una buena persona por eso debe ayudarles en ese momento de no hacerlo Annie sería una mala persona para Armin y la legión es algo que ella en el fondo no quiere Annie acepta ayudar a Armin pensando que únicamente se limitaría a escoltar a Eren para que finalmente evite su juicio volvemos con Mike que ha demostrado sus habilidades conteniendo a casi todos los titanes que iban a atacar el refugio de la legión de reconocimiento y es que los titanes transformados por Zeke son bastante extraños Mike no se hace una idea de quién es el verdadero enemigo al llamar a su caballo es que identifica al titán bestial pero no puede relacionarlo con nada conocido a pesar de que ha visto titanes cambiantes antes Zeke aprovecha porque ha visto algo interesante en Mike toma su caballo para lanzarlo el objetivo del titán bestia es el equipo de maniobras tridimensionales de Mike es sin duda un arma que no se ha desarrollado en otro lugar del mundo eso es por los minerales especiales que posee la isla es sin duda una tecnología muy atractiva es por eso que decide acercarse después de apretar al titán ojón por no seguir sus órdenes Zeke trata de comunicarse con Mike primero le pregunta acerca de qué es esa arma también trata de averiguar si conocen el secreto de la nuca aunque claramente ya lo ha visto porque Mike ha acabado con muchas titanes Zeke realmente tiene interés en esa arma y también es bastante curioso que ocurra en este punto cronológico si recuerdas Annie había presentado el equipo de maniobras de Marco y lo que te dije que quiere el titán bestia es eso el equipo de maniobras el titán bestia conoce profundamente lo que hay afuera de los muros y cómo esta arma puede cambiarlo para siempre por eso se toma la molestia de acercarse a Mike no para matarlo sino para arrebatarle al equipo de maniobras creando este paralelo con Annie Leonhardt y la muerte de Marco Mike a pesar de estar asustado y sin capacidad de reaccionar recuerda sus palabras cuando uno deja de pelear ha perdido finalmente sin embargo este enemigo no tiene piedad no es como los otros es cuando Zeke le ordena a sus titanes que se devoren a Mike quien no respondió ninguna de esas preguntas pero finalmente habló gritando ese era el final de la nariz más efectiva para detectar titanes mientras que Zeke se llevaba ese premio el equipo de maniobras los gritos de Mike solo cesaron cuando los titanes le arrancaron la cabeza de vuelta en estojes Annie escolta a Eren Armin y Mikasa Jan se ha hecho pasar por Eren Jaeger para ir al juicio de la policía militar sin embargo Annie no sabe que la están llevando a una trampa pero ha identificado que faltan todos los aldeanos no hay nadie ahí y ese es un error de la legión porque Annie circundaba esas áreas Annie habla un poco con ellos acerca de su descabellado plan de que Jan se haga pasar por Eren para Armin no son tan diferentes porque tienen ojos de criminales psicópatas ya habían acordado llevarla hacia una estación subterránea para que Annie no pueda transformarse en titán al llegar a la estación Annie identifica que es una trampa y es que la legión no contaba con eso Annie vivió un mes en estojes si ya sospechaban de ella este fue hasta cierto punto una inocencia por parte de ellos ella también identificó que faltan los aldeanos porque nuevamente seguro habrá circundado por ahí hasta se siente ofendida de lo obvios que fueron Armin es cuando decide revelarle el por qué sospecha de ella por el equipo de maniobras de Marco en la revisión él identificó que ella había presentado el de Marco él le ayudó a repararlo conocía ciertas piezas pero nunca lo dijo a pesar que lo sabía Annie se arrepiente mencionando que es diferente no es un guerrero como Rainer y Bertolt no es igual de despiadada y ha fallado es ahí cuando Annie tiene cierto quiebre este momento es fundamental por la forma en la que se ejecuta mientras que Annie por convicción propia le perdonaba la vida a Armin siendo un titán cambiante ellos le habían tendido a una trampa incluso Mikasa le decía que le iba a cortar en pedazos y es que estaban actuando únicamente por el impulso del odio hacia la titán hembra en la misión no intentando buscar a Annie dentro de la titán hembra y así como había dicho Sasha cuando gritó atrayendo titanes la risa de Annie parece la de un animal que ya no tiene nada que perder que es cuando más peligroso se vuelve Annie dice que apostará transformándose en titán en un principio tratan de evitarlo pero gracias a su anillo es que lo logra haciéndose una herida y teniendo como objetivo transformarse la gran explosión impacta a todos los ciudadanos que ven desde lejos estaban siendo evacuados desde antes de estrojes Eren ve con sus propios ojos la transformación confirmando todas las teorías y de lo que dudaba y aún así no quiere enfrentar a Annie sigue en negación en negación que ella sea su enemigo tan similar tan diferente a la vez Eren intenta transformarse pero así como en los primeros experimentos con la legión no puede hacerlo esto no es porque no tenga un objetivo sino porque sigue en negación hacia enfrentarse a Annie y acá tenemos una tremenda referencia cuando Mikasa le pregunta el por qué qué es lo que realmente le está impidiendo lograrlo sin duda este momento en el que Mikasa trata de impulsarle es verdaderamente importante por cómo Eren utilizará este recurso más adelante Armin y Mikasa saben algo no hay lugar para la indecisión de Eren se va a derrumbar todo ese túnel Mikasa le dice que no queda de otra más que pelear en este mundo cruel acá comienzan las primeras diferencias con el manga ya es que del manga Eren se transforma al escuchar la frase de Mikasa del mundo cruel pero en el anime para darle un cierre un poco más trabajado lo que se hizo es que Eren sigue en negación durante todo el capítulo 24 que es el antepenúltimo de la primera temporada acá en lugar del enfrentamiento inicial de Eren contra Annie tenemos varias secuencias de animación muy bien conseguidas por parte de Wit Jan sabiendo lo que está por ocurrir decide entrar a la misión revelando que es un doble falso de Eren todo para prestar sus servicios a la legión y es que Jan no quiere ser un inútil como los policías militares que están escoltando a Erwin Erwin pide a su equipo de maniobras tridimensionales y acá comienzan las primeras diferencias con Nile ellos estuvieron enamorados de la misma mujer alguna vez fueron amigos y reclutas al mismo tiempo tiene que apuntar sus armas hacia el comandante está siendo acusado de traidor el titán dentro de la ciudad impacta a los soldados de la policía militar estas personas eran burgueses que nunca en su vida habían visto a un titán ni se los imaginaban Jan tiene un momento clave casi de revelación al ver a los policías militares inútiles postes que no hacen nada Jan hubiese estado entre ellos y no entre la legión que si bien están muriendo enfrentándose a la titán hembra están más cerca de la verdad de lo que alguna vez estaría alguno de ellos la duda de Eren de enfrentar a Annie es algo que es exclusivo del anime está aplastado ante los escombros de la lucha Eren no quiere pelear esas escenas son originales del anime y nos presentan otra perspectiva de los acontecimientos y también de la convicción de Eren al momento de afrontar al verdadero enemigo también es bastante preciso como se crea un ambiente como si la ciudad del Murosina fuesen los árboles gigantes en los cuales la legión de reconocimiento intentó atrapar a Annie con Hanji Soe disparándole su trampa y atrapándole hoy de estudio la verdad es que sabía muy bien cómo crear material entretenido no es únicamente una adaptación desviada del material del manga sino que tiene como propósito continuar la narrativa y la verdad es que crea muy bien ese paralelo con la ciudad y el bosque de árboles gigantes en lo que Eren finalmente se decide se decide analizar las palabras de mi casa que terminan siendo el motor por el cual va a despertar y transformarse este es un mundo cruel y hay que luchar así como había dicho Mike esa convicción termina provocando la transformación de Eren en el manga y en el anime por igual cuando Eren se transforma en el titán de ataque tenemos la segunda referencia extraordinaria al encajarle el primer golpe a Annie lo hacía en el manga saliendo del suelo pero acá lo hace directamente hacia la iglesia de los muros que es otro detalle impresionante si la ciudad ya se parecía a un bosque de árboles gigantes la iglesia de los muros está organizada con sus feligreses de tal manera como los titanes colosales que conforman las tres murallas ellos conocen los secretos de los colosales que duermen adentro es aquí donde la titana hembra termina cayendo destruyendo la torre de la iglesia asesinando a varios fieles de la religión de los muros lo cual no es un detalle menor ya que como en Game of Thrones la corona y la fe eran lo que daba acceso a las ciudades centrales de la muralla lejos de todos los titanes y el hecho de que derrumbe la iglesia por un titán sin duda es una señal casi apocalíptica para este mundo además de ver a titanes corriendo y destruyendo los monumentos de los burgueses ellos eran la base de la sociedad de los muros Grisha al entrar decía que mantenían la paz por esa diferencia entre ricos y pobres a Eren le interesa descubrir las intenciones de Annie porque que vale tanto la pena para todos estos destrozos sacrificios y muertes la legión de reconocimiento de cierta forma ha enseñado también lo necesaria que es a estos burgueses que jamás en su vida habían tenido quizás a un soldado ellos eran ajenos a todo el mundo que les rodeaba con los titanes y si bien esta desgracia es bastante grave la verdad es que hace conciencia con respecto al mundo en el que realmente existen un mundo al cual eran totalmente ajenos Eren y Annie terminan enfrentándose nuevamente Annie termina siendo superior a Eren conteniéndolo con los golpes y fuerza bruta recordando a su padre desesperada por regresar se acaba de dar cuenta que ese reencuentro está cada vez más y más lejos y no quiere que se vuelva imposible Annie solo quiere escapar quiere salir de esa corriente esa corriente a la cual Marley ha orillado al imperio de Eldia del cual también forma parte y ella lo había dicho antes no me interesa ser marleyana honoraria no me interesa Eldia solo me interesa volver a casa eso lo dijo cuando tuvo la opción de evitar todo esto de evitar seguir el plan de Reiner de salvar al mundo Annie intenta escapar desesperadamente escalando el muro pero no lo logrará es abatida por mi casa de quien le corta los dedos para que caiga desde lo alto de la muralla Annie solo puede ver a mi casa nuevamente derrotándole dándole un último adiós y diciéndole cae Annie queda a merced de Eren como te dije Reiner quería salvar al mundo y la fuerza que ha despertado en Eren que ha regenerado su cuerpo y despertado este instinto destructivo solo tiene una cosa que decir destruiré todo todo sobre este mundo las palabras de Eren parecen venir desde lo más profundo de su odio hacia la titán hembra Eren quiere devorarse a Annie cobrar venganza por todo lo ocurrido pero no lo hace sus lágrimas lo detienen de un instante a otro la titán hembra con su habilidad especial comienza a fundirse con el titán de ataque ya te había dicho que ella puede manifestar la habilidad de otros titanes con ingerir su fluido de médula pero al entrar en contacto con el fundador algo ocurre se cristaliza se encierra en sí misma la corriente en la que se encuentra atrapada le ha ahogado Annie no quiere morir porque tiene un reencuentro pendiente con su padre el cristal indestructible protegerá su cuerpo por los siguientes cuatro años titulado por Hajime se llama como la danza de los guerreros Erwin y la legión tenían que dar cuentas al gobernador por la destrucción de la ciudad pero algo más estaba por ocurrir mientras la legión se retiraba con Eren intentando llevarse el cuerpo de Annie algo llamó la atención en la cima del muro cayó un trozo gracias a que Annie intentó escalar dejando ver la cara de un titán colosal su ojo poco a poco parecía alimentarse de la luz solar reaccionando en las cuencas los soldados estaban impresionados en el manga es Mikasa quien ve esto pero acá es únicamente la legión el pastor Nick aparece para pedirle a Hanji que utilice un parche para cubrir esa parte del muro si ese titán despierto será peligroso para Hanji existe algo más interesante aún como sabía el pastor Nick que el titán colosal necesitaba privarse de la luz solar Hanji busca respuestas amenazando con lanzarle desde lo alto de la muralla a lo que este responde que simplemente siguen los mandatos de su dios la iglesia de los muros veneraba esta como la creación divina algo que hasta cierto punto tiene verdad fue creada por Kyle Fritz el fundador es la creación de dios que trasciende la comprensión humana los colosales mantienen también la paz Kyle Fritz aparentemente había dicho que utilizaría este poder para aplastar todo más allá de los muros aunque también había dicho que se dejaría derrotar por Marley los cimientos de la muralla se fundaron después de la gran guerra de los titanes hace más de 100 años el gobernador le pregunta a Erwin cuál fue el propósito de todo esto y si realmente está seguro que ha evitado la extensión de la raza humana con la destrucción de estojes y con lo que han averiguado a pesar de que no podrían sacar información directa de Annie si bien Erwin no declara esto como una victoria logra evitar que disuelvan la legión de reconocimiento como lo tenían planeado la existencia de Annie y los guerreros o el enemigo afuera de los muros con titanes cambiantes ha probado que sea necesaria su existencia acá poco a poco comienza la transición hacia el siguiente arco argumental esto estaba planteado para hacer el cierre del volumen 8 que fue toda la primera temporada y el inicio de la segunda Eren tiene un diálogo interesante con Mikasa que cuando estaba transformado en ese estado de ira únicamente pensaba en terminarlo todo ni siquiera le importaba morir la carne del titán se había apoderado de él enseñando que algo en Eren no era totalmente suyo dentro de esa gran fuerza Erwin se retira sabiendo que la legión de reconocimiento aún tiene bastante por existir sin embargo las malas noticias desde los cuerpos regados por todos tojes no cesan un mensaje de Mike de que los titanes han atravesado el muro ha llegado a oídos del comandante el titán bestia ha hecho su aparición bien tomando la importancia que merece la teoría del padre de Erwin comenzaremos con que la villa de Ragako fue testigo de esta verdad estamos de vuelta en el año 850 Marley se ha infiltrado a los muros utilizando el titán bestial presentando las habilidades del fundador toda la villa de Connie ha sido transformada y girieron el suero del titán bestial por el vía respiratorio Connie se sorprende al llegar a su casa encontrándose a un titán pero ese titán curiosamente tiene el rostro de su madre lo cual lo inquieta por deducciones que hacen acerca de cómo no puede moverse y cómo está tirado justo a la casa deducen que el titán tuvo que venir desde dentro o sea los titanes no atacaron el pueblo la destrucción proviene de otro elemento no hay sangre no hay rasgos de lucha es extraño los titanes sin duda pasaron por ahí poco a poco las deducciones apuntan a que escaparon ya que como te dije no hay pruebas de que algo les ocurría a los aldeanos más que las casas están destruidas aunque para Gilgar hay un elemento muy misterioso los caballos siguen ahí si escaparon lo hicieron a pie entonces ¿cómo fue? hay muchos elementos ocultos que yo te revelaré desde la muerte de Gilgar cuyo último deseo fue beber un poco de alcohol con el fluido del titán bestia que se utilizó para transformar a muchos soldados la villa de Connie fue testigo de esta incursión por parte de Marley lo que llamó la atención es que tenía la capacidad de hablar reconociendo a Connie aunque Reina trata de convencerle de que está loco de que no escuchó nada acá se repetirán varios elementos en común Connie debido a las palabras de Reina pero aún no estaba seguro que esa era su madre sin embargo la presencia de Gergar que te dije del fluido del titán bestia en alcohol la presencia de Bertolt quien también ve atentamente a la madre de Connie pero no dice nada son elementos que se repetirán después saltamos al futuro y Falco Grise se ha convertido en el portador del titán mandíbula que antes tenía Ymir ha devorado a Turco Galear el hermano menor de Marcel Galear a quien Ymir había devorado Connie esta vez esperado por recuperar a su madre y el retomar de la tierra ha comenzado acá le enseña a su madre Falco no sabía que portaba uno de los nueve grandes titanes Connie quería que ella regrese a su forma humana por eso tratando de engañarle con que van a cepillarle los dientes va a intentar sacrificarlo para que sea devorado este es otro elemento que se relaciona con el final ya que Connie tendrá una visión proveniente de Eren de que su madre se pondrá bien tenemos los mismos elementos el colosal que ahora no tiene Armin y no Bertolt Brown quien es Gaby la prima de Reiner y quien había disparado a Eren para comenzar a retumbar Connie y su madre son los elementos que se han repetido solo que 5 años en el futuro Shingeki tiene estos momentos en el que los paralelos son importantes ya que todos están conectados todos provienen de un mismo punto que es la coordenada y esto aplica a portadores y no portadores del poder y está presente en toda la serie y serán las asociaciones que haríamos más que nada en este video cerca de ahí pero lejos en el tiempo del año 847 nos encontramos en la Villa Dauper una villa de cazadores cerca del pueblo de Connie acá estamos con Sasha quien discute con su padre esta plática es verdaderamente interesante comienza con que ella está devorando carne que debe ser guardada y es que desde la caída del muro maría dos años antes las tierras han comenzado a reducirse y hay que dejar de tener espacio para animales y cultivar más ya que los refugiados la comida ha dejado de alcanzar se hicieron sacrificios de miles de personas solo para detener el hambre la comida había comenzado a faltar el padre de Sasha lo sabía muy bien y su plática gira en torno a eso a que van a ceder tierras la Villa Dauper va a tener que dejar el arte ancestral de la casa para cultivar con la finalidad de que todos puedan vivir en paz en esa tierra en esa nueva tierra Sasha se niega sus ancestros se dedicaban a la casa porque ellos debían ser diferentes es una deshonra hasta cierto punto esta plática es la que quizás más profundidad ha tenido conforme ha avanzado la historia desde este bosque que será descrito por el padre de Sasha como el mundo en el que un alma puede perderse esto claramente haciendo alusión al destino final de su hija lo que él quiere hacerle ver a la pequeña Sasha es que el mundo está conectado no podemos vivir ajenos a los otros si uno no ayuda a los demás como espera que otros vengan a ayudarle el padre de Sasha sin duda tenía razón en su primer día fue castigada por comer una papa obligada a dar vueltas hasta vomitar pero Crystal Lens le había dado un poco de pan es ahí cuando Emil comenzó a identificar cierta ingenuidad y también una bondad genuina proveniente de la heredera de la sangre real en una memoria muy importante durante su entrenamiento pocos años en el futuro recuerdan que acento tenía Sasha proveniente de esa villa dada para cazadores debido a su forma informal de hablar algunos reclutas se burlaban de ella y Emil y Krista le dicen que no debe ocultar la forma en la que habla ya que para evitar esas burlas Sasha ha comenzado a formular cierta voz un poco formal artificial algo similar a lo que ellas identificaban con sus respectivos nombres el acento que los reclutas recalcaban en Sasha que también proviene de sus padres es identificado por Gary Brown lo identifica como un acento proveniente de Marley por lo que posiblemente hayan habido humanos que también forman la isla siguiendo el mito de Elos que ayudó a traspasar Eldianos a la isla paraíso de ahí podría provenir esa forma de hablar directamente de Marley de vuelta en el año 850 y así como Connie intentando llegar a su villa la villa Dauper identifica las pisadas de los titanes que han pasado por ahí los titanes que provienen de la villa Ragaco de Connie fueron transformados dentro de la muralla Sasha así se acerca a un pueblo que no identifica un pueblo que es nuevo con la finalidad de encontrar respuestas es acá donde un dicho de su padre se hará válido si tú no ayudas a los demás como esperas que los demás te ayuden a ti este capítulo es el 27 y me encanta es dedicado exclusivamente a Sasha y según varios rumores Hashima y Sayama había planificado la muerte de la chica patata desde este capítulo elemento que se reservó para más en el futuro por pedido de su editor para introducir también el personaje de Gabby Brown y todo el desarrollo que tuvo Sasha intentando salvar a esta pequeña niña que quedó rezagada del escape de esta pequeña villa nos recuerda directamente a las condiciones que favorecieron su muerte una niña llana que había recibido el odio y lo peor del mundo esta niña es Kaya y más adelante tomará a Sasha como un ejemplo a seguir como su hermana mayor el intento de rescate de Sasha comienza mal cuando el caballo escapa siendo como te dije las piernas el único elemento en el que los humanos podrían escapar de ahí el entrenamiento en la nieve es así como Sasha y Kaya con unas cuantas flechas similares a las balas que dan nombre al título en el que Sasha fallece que es la bala del asesino que es el capítulo 106 del manga titán que parece ser el padre de Connie si él había encontrado a su madre tirada en la casa Sasha se ha encontrado al padre al señor Springer por lo que tiene que hacerle frente para que ambas escapen ambas al mismo tiempo no pueden escapar por lo que Sasha le pide a Kaya que corra que si ella no le alcanza no pierde la esperanza porque alguien más le ayudará es así como comienza a enfrentarse con un titán lanzándole flecha a flecha aunque esto llega a ser eventualmente inútil con arco y flecha el arte de la casa pone a Sasha frente a su mayor presa que también curiosamente es parte del opening de la primera temporada es así como se conecta también con Gabby Brown quien será su asesina Gabby Brown también salvando a Kaya la misma niña asesinará a Nile Dog transformado en titán por Pino del fluido al titán bestial poder titán que también ha transformado al señor Springer y padre de Connie todos estos son los elementos en común que conforman como Sasha a los ojos de su padre se ha convertido en algo más que una cazadora se ha convertido finalmente en toda una mujer siendo la deducción de su padre quien describía que tenía una hija idiota a decir que se siente orgulloso de ella por la acción que acababa de hacer de salvar a una niña bien continuando con la búsqueda de de dónde han provenido todos estos titanes transformados por el titán bestia nos centramos en el equipo de la nava que tiene de nuevo a historia de emir similar a su entrenamiento en la nieve sustituyendo a das acá historia tiene ciertas dudas con respecto a las motivaciones de emir historia después de su conversación en la nieve tiene ciertas dudas acerca de si emir se encuentra cerca de ella por su verdadero apellido por lo que ha escuchado de la iglesia de los muros y lo importante que quizás puede hacer para su mundo o si es por convicción propia historia ve a emir de una manera especial como su compañera la destrucción de la muralla rose y que aparentemente los titanes han comenzado a pasar ha movilizado a las tropas estacionarias pixies y hannes claramente han pedido esta movilización vemos a kids bayman y a rico brequenza quienes participaron en la defensa de trust ya que se ha comprometido la muralla rose por completo similar a las condiciones con las que bien tuvo que transformarse ya que tienen que encontrar el orificio del muro para taparlo que no pasen más titanes ya que el peligro de la extinción está nuevamente latiente vemos que el equipo de hannes está pasando por todo el muro y es que hay varios escuadrones intentando recorrer todo el territorio al caer la noche armin se acerca a eren quien se ha recuperado por fin para informarle lo que ha descubierto la muralla está hecha de titanes colosales los titanes han protegido a la humanidad de los titanes de afuera hannes también hace otro descubrimiento intentando estudiar el material por el cual hannes se ha cristalizado descubre algo fundamental las murallas están hechas del mismo material del cristal de Annie así que sumado al descubrimiento de Armin que hay titanes colosales dentro de la muralla y el cristal de Annie hecho del mismo material de las murallas deducimos que los colosales se encuentran en un sueño criogénico congelados en el tiempo como lo va a estar Annie por los siguientes cuatro años también se llega a otra deducción las murallas están hechas de ese mismo material proveniente de los titanes así como el mito de Emil utilizado para construir nuestro mundo no lo olvidemos la movilización de la legión de reconocimiento tiene un invitado especial el pastor Nick Hange después de descubrir que él sabía de los colosales que se activaban con la luz solar después de la caída de un trozo ha decidido llevarlo consigo con la finalidad de obtener más respuestas la legión también se ha unido a los otros grupos de búsqueda para encontrar el orificio en la muralla se dirigen hasta el muro de Hemrich Hange conociendo que el pastor Nick sabe los secretos de las murallas y que están buscando justo un orificio en medio de la muralla Rose trata de que él hable también hay un elemento simbólico importante con el pastor Nick y toda la iglesia de los muros quienes como te dije adoraban esta construcción hecha de material de titanes como la creación divina proveniente de Carl Fritz el titán fundador quien cambiase el apellido de Fritz a Reis él le pide al pastor que hable que se pueden salvar muchas vidas si abre la boca y revela toda la información que sabe pero algo le impide hacerlo el voto de renuncia a la batalla ese voto de renuncia con el que se eliminaron todas las memorias de lo existente antes de la creación de las murallas toda la información desde antes de la gran guerra de los titanes y la supuesta extinción de toda la raza humana fuera de los muros el pastor Nick a pesar de las múltiples amenazas está decidido a no revelar absolutamente nada el silencio del pastor Nick parece ir de la mano con esta larga y oscura noche que es una referencia a otro gigante de hielo Narvi el Jotunheim es el reino helado con el que iniciamos el video Narvi es el padre de Noth la noche o la personificación de la oscuridad estos habitaban en el refugio del castillo de Utgar que aparece en este momento de la trama el castillo de Utgar significa Ut exterior y guard lo podemos relacionar con garden campos en inglés lo que significa campos de afuera Narva y Gelgar entre la oscuridad no encuentran el orificio a la muralla la han recorrido toda no existe tal orificio entre esta oscuridad que no deja ver nada es que tenemos la representación de otra figura nórdica Narvi y Nat justo antes de la introducción del castillo de Utgar la fortaleza de los gigantes de hielo de donde proviene el nombre de Emil la oscuridad termina con los rayos de la luna esos rayos de la luna son especiales y ligados al titán bestia que es el único de los titanes que puede crear a otros titanes que se muevan utilizando la luz de la noche el castillo de Utgar fue utilizado como refugio de Sik y Pik mientras tanto Hanji Soe analiza ese trozo que como te dije es del cristal de Ani que a su vez es del mismo material del cual están hechos los muros Hanji y Armin tienen una idea si Eren logra dominar el endurecimiento podría crear un parche como el que utilizaron para tapar al titán colosal de la luz solar es así como Eren podría cubrir el orificio creando un parche con la cristalización en el muro maría recuperando por fin ese territorio sin embargo para adquirir la cristalización se requieren ciertos requisitos el desconocimiento de los poderes titanes hace empezar a Hanji que Eren puede despertar esta habilidad como cualquier otro titán y Eren no está segura de ello no está seguro de poder cubrir siquiera ese agujero creando un parche similar al momento en el que no podía transformarse por su voluntad por lo que ellos piensan que si Eren tiene la voluntad de hacerlo podrían recuperar el muro maría y descubrir todos los secretos del sótano aunque esta habilidad como te dije la presenta Annie al ingerir el fluido de otros titanes y lo hará Eren al ingerir una botellita del acorazado brown finalmente llegamos hasta la muralla de Hembridge en la que nos encontramos con la verdad de la evacuación la cruda verdad la humanidad se encuentra al borde de la extinción otra vez ya que con el aviso de que la muralla Rose ha sido perpetuada por titanes nuevamente hay que evacuar a los ciudadanos la comida y los recursos ahora son duda y una anarquía que podría destruir el orden social está presente tenemos un dilema interesante el pastor Nick quiere acercarse a dar consuelo únicamente a las personas en ese momento pero para Levi puede ayudar mucho más si revela los secretos del muro el pastor Nick piensa que el dolor inmediato se puede aliviar con una cuanta filosofía pero para la legión de reconocimiento él puede ayudar mucho más si revela todos los secretos del muro así podrían descubrir por qué están hechos de colosales y por dónde podrían haber pasado si existen orificios por los cuales los titanes pueden pasar el pastor Nick ejemplificando y personificando lo que a mi gusto es el voto de renuncio a la batalla dice que no puede hablar no puede hablar a menos que haya alguien de sangre real es así como se representa el voto similar a algo religioso como hacen los monjes así como el pastor Nick revelando que si llevan ante él a Crystal Lenz que tiene sangre real podría hablar revelándole a ella los secretos Sasha ha llegado con información muy importante después de su aventura en la villa Dauper ha regresado al cuartel de la muralla Hemrits que aparentemente estaría cerca y este momento con su patata caliente es original de Wit realmente no ocurre en el manga los papeles que recibe Hanji son un informe de Rainer Bertolt y Annie después de que descubrieran su identidad se intentó averiguar qué localización habían puesto y curiosamente los tres habían puesto que venían del mismo lugar aunque esto era falso pues venían de Marley es así como comienzan a discutir quiénes podrían ser los otros traidores el informe revela que Rainer obviamente filtró la información equivocada del flanco izquierdo donde estaría Eren en la misión de la titán hembra comenzando poco a poco a dar una idea de quiénes son el titán colosal y blindado algo que nuevamente Eren parece estar en negación de aceptar un detalle importante es que Sasha dice que a Annie no le gustan las cosas dulces aunque sabemos que esto es mentira ya que Carly Stattman le ofreció una dona y le encantó así como una cerveza sol por lo que quizás no es que no le gusten los dulces ahora regresando a evidencias serias tenemos otra en la que Armin comienza a recordar el momento de la misión en el que Rainer y Annie se enfrentaron y en el que este se dirigió finalmente al centro de la formación comenzando a darse cuenta como Rainer tenía especial interés en la localización de Eren dentro de la estrategia de Erwin siendo esa la deducción más fuerte que apunta a que ellos son los otros guerreros a pesar de todas estas sospechas deciden actuar de una manera más inteligente ahora la prioridad es recuperar a Crystal Lenz ya que como te dije el pastor Nick puede revelarle los secretos a ella y de esa manera con información se puede salvar toda esa gente por lo que por cuestiones de estrategia van a tener que disimular que no sospechan de Rainer y Bertolt tarea difícil ahora la prioridad es recuperar a ese escuadrón de primera línea que fue a buscar el orificio para titanes que se encuentran en inevitable peligro el castillo de Udgar fue utilizado como base por Sik y Pik la legión de reconocimiento se encuentra en las provisiones provenientes de Marley llamando la atención claramente la botella que encuentra Gelgar aunque no puede leer del todo la etiqueta ya que se encuentra escrito en el idioma más allá de la muralla sin embargo no hay que leerla tiene fluido del titán bestia ese vino es especial Gelgar quiere tomárselo pero está de guardia con el vino confluido de médula del titán bestia Connie Rainer Bertolt y el titán mandíbula tenemos todos los elementos que más tarde darían origen al titán de Falco Grise que comparte ciertas características bestiales tenemos otra vez los mismos elementos pero ordenados diferente este castillo de Udgar como puedes ver es inspirado en el mito nórdico y es acá cuando Connie comienza a hablar de la sensación que tuvo al encontrar su pueblo destruido por titanes y sobre todo con un titán similar a su madre argumentando que podría ser ella transformada haciendo que Ymir se burle de esta verdad a pesar de que todo su culta fue transformado y que ella pasó 60 años así en una gran pesadilla esta risa aparece únicamente para enfadar a Connie pero lo que hace Ymir es distraerlo hacerlo sentir bien genuinamente creo que uno de los mejores diálogos de la serie es si tus padres son titanes como es que eres tan enano comienza la guardia el castillo de Udgar como te dije era la base de Marley y sobre todo de la bestia y del titán carguero cuando cayó la noche mientras todos dormían Reiner y Ymir tiene una conversación interesante ella está buscando provisiones tenemos a dos titanes cambiantes sin embargo Reiner después de que Marcel fuese devorado por ella le había dicho expresamente a sus compañeros guerreros que él sería Marcel tomando parte de su actitud de hermano mayor Ymir se encuentra una lata de arenca pescados esa lata de conservas está escrito en el idioma más allá de la muralla un dato curioso de Shingeki no Kyojin es que se habla el mismo idioma dentro y fuera de los muros solo que se escribe diferente por ejemplo imagina que en esa lata hay agua y Ymir lee water en británico water y Reiner le dice water y justo Ymir le había dicho a Sasha que hable como ella quiera Reiner aparenta no saber leer lo que dice ahí ya que es el idioma de Marley y su mente está fragmentada desde lo de Marcel sin embargo son interrumpidos los titanes han comenzado a atacar el castillo de Woodgar el titán bestia está controlando a todos sus titanes por medio de la luz de la luna algo que no ocurría con los titanes que no son transformados con el fluido del titán bestia estos titanes claramente son los habitantes de la villa de Ragako el bestial llama la atención de Connie quien lo señala esto será un momento fundamental con respecto a la identidad de Reiner y Bertolt quien reaccionan a ver a su compañero guerrero ya sabían de su presencia debido a las provisiones Ymir más adelante le pedirá explicaciones a ambos de quién es ese mono sobre todo después de que secuestran a Eren y a ella después de revelar sus identidades Reiner y Bertolt son amenazados por Eren de que tendrán una muerte horrible al conocer quiénes fueron los verdaderos responsables de que se rompiera la muralla María y que también Ymir se convirtiese en un titán cambiante para Ymir lo que decía Eren eran los deseos infantiles de un niño con sólo unas cuantas horas de diferencia Zeke y Eren se hubiesen encontrado en el castillo de Udgar bien en esta plática en el bosque de los árboles gigantes es que Ymir reconoce a Krista como su prioridad el ambiente del bosque de los árboles gigantes y el nombre de Ymir en el que cayó la fundadora son otro elemento fundamental del titán fundador que tiene Eren en esta escena acá tenemos otra vez los mismos elementos curiosamente Reiner que es mitad marleyano y mitad eldiano y que tiene la mente como mitad guerrero y mitad soldado aún pensaba que el mundo de dentro de las murallas era el que debía de ser destruido y que el mundo de afuera a Marley prevalecería él hacía un trato con Ymir si la isla no tenía futuro ¿por qué dejar a Krista en un lugar condenado? Ymir se cree en las palabras de Reiner la isla no tiene futuro siguiendo las órdenes de Zeek todos los titanes comienzan a atacar al unísono al castillo de Udgar dejándose llevar en parte por su instinto de devorar a los humanos que se encuentran ahí Gelgar Nanava Line y René tienen que hacer uso del equipo de maniobras tridimensionales estos eran soldados bastante talentosos y tienen como objetivo protegerlos Zeek poco a poco comienza a cruzar este le ha dado la orden a los titanes de que ataquen aunque tiene cierta estrategia ya que esta no es la tanda completa de titanes así pues comienzan a defender el castillo de ser destruido mientras tanto Hanji Eren y el resto se dirigen justo al mismo lugar del que Zeek se está alejando ellos ya saben que Reiner y Burton son los traidores pero necesitan precisamente a Crystal Lens alguien de sangre real dos titanes que aparentemente meter a niños llaman la atención el castillo de Udgar tiene a cuatro de los mejores soldados defendiéndolos Wyd Studio realmente nos ha entregado unas piezas increíbles con la batalla en el castillo para mi es una de las mejores logradas ya sea por todos los detalles escondidos que he tenido que darte en el video como conociendo que existe el vino de fluido del titán bestial tenemos el nombre del castillo de Udgar que significa campos exteriores y la presencia de un Udgar en la mitología esta fortaleza del Dutumheim tenía a su propio Loki y acá habían ciertas pruebas de competencia o juegos con el original Loki y Thor de ahí tenemos la primera referencia también al titán martillo de guerra con este castillo de Udgar Reiner se adelanta en un mal hábito que describe Bertolt de ir siempre al frente similar a ese trauma con lo de Marcel Reiner se encuentra a otro titán otra vez como se encontró al titán puro de Ymir reviviendo su trauma aunque para mí esta escena tiene cierto elemento simbólico esta era la última memoria que quería ver Porco Galeard al momento de heredar el poder del mandíbula quería ver como Reiner abandonaba a su hermano ya que el poder del titán blindado de Reiner le correspondía originalmente a él fue por la intervención de Marcel que esto no pudo ser Reiner tenía guardada esa memoria incluso después de heredar al mandíbula de Ymir Porco nunca pudo conocer esa fatídica memoria en el que su hermano fue devorado refirmando su compromiso de volver a casa de volver a Marley mientras contiene al titán es que todos trabajan en equipo Ymir utiliza un cañón abandonado para lanzarse en la titán lo que provoca otra situación extraordinaria nuevamente un titán aparece redimiéndose como Marcel parte de la personalidad que él adoptaría Reiner salva a Kuni de un titán que estaba por morderlo el titán mordiendo el brazo es también un aviso de lo que le ocurrirá al gran comandante Erwin Smith más adelante cuando intente confrontarlos así con este titán que nos avisa al destino de Erwin y Reiner replicando el sacrificio de Marcel por él sacrificio que se repetiría también por otro titán mandíbula que sería Porco es que Reiner quiere saltar pero Kuni le rompe precisamente la mandíbula para que suelte el brazo de Reiner y el titán es lanzado por la ventana así también comienza otro elemento importante Bertull menciona el pasado guerrero de Reiner esto mientras historia utilizando el vino confluido del titán bestial proveniente de Marley aplicándolo a la herida de Reiner siendo este un momento bastante simbólico Krista sin saber que Reiner es un titán cambiante se preocupa por la herida que tiene en el brazo le hace un torniquete utilizando su falda lo cual impresiona al titán blindado quien siempre había reaccionado pensando que ella era una diosa reconociendo la sangre real presente en la historia Reiner quien quería destruir la isla porque no tenía futuro iba a sacrificar su vida por Connie un sacrificio muy noble proveniente del mandíbula dos mandíbulas se sacrificaron por él y es curioso porque Connie después también termina replicando esa acción de Reiner cuando abandona su ideal de sacrificar a Falco para recuperar a su madre empujando a Armin del sacrificio a mi gusto es mucho mejor la viñeta del manga bien después de ese recuerdo importante Bertull menciona que antes Reiner era un guerrero y con esta acción es completamente un soldado enseñando lo quebrado que está mitad guerrero mitad soldado mitad Marley mitad Delia un poco de todo y mucho de nada también Ymir se percata del gran talento que tiene la legión de reconocimiento con cuatro grandes soldados que se coordinan para abatir a casi todos los titanes del castillo de Udgar pero otros caballos son lanzados por el titán bestia junto con piedras asesinando a dos las farsas comienzan a ser mermadas junto con el material y los titanes aumentan como un movimiento militar el titán bestia les ha desgastado en cuchillas y recursos así como asesinado a la mitad de su fuerza ya que solo habían cuatro equipos de maniobras y los titanes nuevamente atacan y llenan el castillo la nave y Gelgar son los únicos que quedan cada titán que matan es un desgaste más a la cuchilla un titán menos que matarán en el futuro son demasiados no podrán para Gelgar hicieron un trabajo extraordinario contuvieron a casi todos pero se golpeó la cabeza ya no tiene cuchillas se acabó intentando salvar a Gelgar es que la nave da pie a una de las mejores escenas y que también dicen demasiado de la trama después de asignar a un titán este deposita el cuerpo de Gelgar en una sección del castillo de Udgar encontrándose un regalo de dios un último trago antes de morir este proveniente de Marley y que tiene el fluido del titán bestial las cargas provenientes desde el otro lado del océano claramente nos avisaban de como el muro sería destruido y como el titán bestia terminaría transformando a todos los soldados mucho antes de que ese fuera el plan para activar el retumbar de la tierra acá sin duda tenemos muchos elementos que darían forma al final de Hajime y Sayama presentados de una forma sutil Nanaba y Gelgar repletas de significado fallecen siendo devorados y destrozados por titanes el tiempo se ha agotado la noche poco a poco termina así como la posibilidad de salir vivos de ahí es cuando Ymir decide transformarse en la titan mandíbula pidiéndole a Connie un cuchillo un cuchillo para herirse y así como Eren transformarse en titan por medio de un objetivo Rainer y Bertolt no se transformarán Rainer porque aún sigue siendo un soldado él no es un titán que ambiente lo ha olvidado por completo como si algo en su mente lo hubiese suprimido Bertolt es el único que parece percatarse de la situación Ymir le recuerda historia que simplemente viva con orgullo esta es una memoria importante porque es la última memoria que tiene Krista cuando su padre intenta convencerle de devorarse a Eren heredando al titán fundador y siguiendo con el voto de renuncia a la batalla él vive con orgullo de Ymir proviene de su propia experiencia de sacrificarse por su culto mencionando que tenía sangre real mintiendo a Marley y al mundo el titán mandíbula de Ymir aparece de manera protagónica por primera vez en este momento y he de decir que Hajime se llama en una entrevista del 2016 mencionó que ese era su diseño favorito de titán por lo tanto ves todo lo trabajado que está en simbolismo lo que reodió las pocas apariciones del titán de Ymir que es reconocido por Rainer y Bertolt como aquel que les atacó años atrás el mandíbula de Ymir claramente tiene ventaja utilizando la torre del castillo de Udgar aunque esta poco a poco se comienza a derrumbar bloque a bloque mientras Rainer entra en trase nuevamente su memoria se fragmentó muchas veces entre soldado guerrero y entre aquella frase de si necesitamos a Marcel yo seré Marcel tomando parte de su personalidad personalidad que porgo Galear a través de los ojos de Ymir vio en él reclamando que copiaba a su hermano al ser tantos titanes poco a poco Ymir no puede defender la torre es demasiado es ahí cuando Krista le dice una frase o más bien le recuerda algo que vivan únicamente por ellas así que si está sacrificándose por salvar la torre no vale la pena Krista se encuentra con el titán colosal y blindado aquellos que destruyeron el muro años atrás ella sabe que no tiene que morir Ymir por proteger aquella torre a pesar de que esté Connie ahí a pesar de que ella y Connie no se salvarán le dice que no irá al cielo para hacer una buena acción y que si tiene que destruir esa torre que la destruya haciendo caso a historia utiliza los broques como proyectiles para los titanes provocando finalmente el derrumbe del castillo de Utgar y enseñando una característica fundamental el titán de Ymir puede hablar algo que no todos los titanes pueden hacer o al menos no con esa fluidez por lo que quizás Ymir fue transformada con el fluido del titán bestia también todos agarran del cabello mientras la torre se derrumba por cierto el que estén agarrados de su cabello así me recordó a la película de todo en todas partes al mismo tiempo en relación a como las versiones del multiverso pueden controlarte así como Ratatouille controlaba a Lingüini para cocinar así las versiones de otros universos u otras personalidades como las de Rainer pueden manipular al sujeto sin que se dé cuenta yo sé que es un ejemplo burdo y que la película se estrenó apenas este año pero se me hizo un ejemplo muy divertido sobre todo como los elementos cambian el resultado de la interpretación de la escena y así el castillo de los campos exteriores traducido de manera burda fue destruido por Ymir intentando defenderlos a todos ellos sin embargo los titanes debido a su capacidad de regeneración y porque no se destruye la muca salen dando otro elemento que referencia a la Ymir original cuando todos los titanes se lanzan a devorar al titán mandíbula así como la original Ymir fuese devorada por sus hijas para trasplazar el poder de los titanes historia de sangre real y descendiente del original Ymir ve esta escena con horror preocupada por ella y también por nunca haberle revelado esa verdad Ymir había revelado su secreto que era un titán cambiante ahora le tocaba historia revelarle su verdadero nombre con el que nació por lo que la iglesia había intentado ocultarle y que había convencido historia que sacrificarse y morir sería lo mejor para ella la legión llegó con el alba rescatándoles finalmente de todos los titanes que Zigg transformó Ymir de una manera un tanto inocente asesina por primera vez a un titán en su forma humana y utilizando el equipo de maniobra siendo un miembro de la legión de reconocimiento siendo también un elemento fundamental recalcar esto todos se quedan sin duda impactados por la noticia de que había un titán cambiante entre ellos además de Annie y es que las sorpresas no frenarán Ymir no tenía intenciones hostiles y también esto le dará una pista a Hanji cuando Crystal Lens le revela su verdadero nombre y apellido a Ymir ese secreto que ambas guardaron para el día en el que viviesen únicamente por ellas Crystal le dice que su verdadero nombre es Historia descubrimos el nombre de la última heredera de la sangre real Historia Rage y el resto continuará en el siguiente super resumen continuará te invito a seguir Shingeki no Kyojin conmigo estos son más que resúmenes estoy tomando todas las temporadas al organizar referenciar y volver a resumir la serie y tampoco vamos de punto A a B como puedes ver pasamos por C luego por X luego por J luego por R luego por S y finalmente volvemos a B gracias el castillo el castillo de Udgar donde se contenía el fluido de Sik y el titán carguero Pik ha sido destruido con la aparición del titán mandíbula de Ymir han muerto cuatro soldados y la legión ya sospecha de Reiner y Bertolt como los portadores del titán blindado y colosal la legión ha recuperado el cuerpo de Ymir bajo varias sospechas que podría ser un enemigo como ellos su poder titán es desconocido hay una frase que parece irritar a Eren si fuese humana ya estaría muerta no es un humano en alusión a como Ymir con el cuerpo destruido aún se mantiene con vida y claro los soldados solo tienen una para este punto la legión ya sospechaba de Reiner y Bertolt aunque como te dije en el video anterior no tenían permitido hablar de ello Hanji averigua un poco más acerca del verdadero apellido de Historia revelando que es Historia Reis el apellido pertenece a un hombre que tenía tierras muy importantes dentro de las murallas Hanji reconoce perfectamente ese apellido Historia lo único que quiere es convencer a la legión que Ymir no tiene intenciones hostiles no es un enemigo como los que atacaron la muralla es diferente ella puede colaborar incluso con la legión así como Eren debido al precedente de Eren y el interés que tiene Hanji por los poderes no rechace la posibilidad de que la mandíbula de Ymir forme parte de las fuerzas de la legión así como ya lo hace Eren el problema con ese titán es que trae de regreso los viejos fantasmas de Reiner el titán puro de Ymir se devoró a Marcel despertando ese trauma en él debido a su herida en el brazo intentando rescatar a Connie como Marcel lo rescató de Ymir Reiner se nota afectado mentalmente esa experiencia o memoria traumática ha comenzado a quebrarlo dejando salir a ese guerrero marleyano Reiner se siente en peligro así como sentía el peligro cuando lo atacó el titán de Ymir algo no está bien en su cabeza esa doble personalidad que tiene que también se ve aumentada por Armin quien portará al titán colosal hace que él recuerde todas las veces que estuvo al borde de la muerte aunque realmente Reiner sobrevive sobrevive a casi todo Reiner recuerda cuando estuvo al borde de la muerte por el titán de Ymir lo cual es mentira y recuerda como un titán le mordió el brazo lo que le ocurrirá al comandante Erwin argumentando que ha hecho demasiado y que su vida está en riesgo Bertolt interviene recordándole su hogar diciéndole que volverán ahí la legión la legión ya tenía los papeles de ellos y de Annie averiguando que habían puesto que venían del mismo lugar otra mentira de alguna forma es como si Reiner sintiera los pensamientos de todos ya que Connie Sasha y Mikasa estuvieron presentes cuando se revelaron las dudas acerca de la identidad de ambos lo cual claramente se siente en el ambiente con la lluvia y con la aparición del titán mandíbula de Ymir que como ya te recalqué varias veces trae de recuerdo ese momento traumático para Reiner quien estuvo a punto de dar su vida por Connie siguiendo estas ideas Hanji divisa la llegada de las tropas estacionarias comandadas por Hanes ellos también han intentado encontrar el agujero por el que pasaron los titanes este le informa que no hay ningún agujero así como el grupo de Nanaba y Gelgar del castillo de Udgar no ha encontrado nada Eren le pregunta algo importante ¿estás borracho? ¿realmente trabajaste? y él les dice que no bebieron absolutamente nada llevan casi un día y medio sobrio sin beber nada buscando el orificio por lo tanto no existe tal orificio no es que hayan bebido y no lo hayan visto todos los informes apuntan a lo mismo no hay un agujero por el que los titanes hayan pasado o haya sido provocado por los titanes cambiantes ya sea el colosal el blindado o cualquiera de ellos Hanji da por terminada la misión y todos tienen que volver comienza a preguntarse si es posible la existencia de un titán que escarbe algo muy importante para entender por qué Reiner revela su identidad es lo que mencionábamos en el video anterior él es un titán el hecho de ver el equipo de maniobras lo pone nervioso lo hace sentir vulnerable es algo que solo se utiliza para matar titanes es como tener un arma apuntándote quizás de ahí que intente convencer a Eren de hacer un trato revelando primero sus identidades yo soy el titán blindado y él es el titán colosal y hace 5 años destruimos la muralla pero no tenemos que hacerlo de nuevo así que de alguna manera Reiner le da la respuesta a la legión si no existe ningún agujero porque ellos no lo hicieron en un principio Eren no le da importancia a sus palabras aunque claramente sabe que es verdad siguiendo las órdenes de Hanji de no decir nada acerca de sus sospechas le dice que simplemente está cansado que si realmente fuese el titán blindado no le diría así como así aunque Mikasa ha escuchado todo la cabeza de Eren para ese punto es un manojo de pensamientos indescifrables tiene cierta negación natural como ocurría con Annie como si no podía aceptar que esos compañeros son sus enemigos Reiner al activar la regeneración de su brazo tiene ese quiebre mental con el poder titánico que ocultó por tantos años también su quiebre mental con ser un marleyano que tiene que cumplir su misión de alguna manera ya sabe que la legión ha conocido sus identidades por lo que primero comienza disculpándose habla de cuando era un niño y rompió la muralla María diciendo que eran niños y no sabían lo que hacían que se terminó convirtiendo en un bastardo debido a las órdenes de esa gente o al menos desde la perspectiva de su nueva identidad el Reiner Brown que protegía los muros y en un soldado ve como un bastardo al Reiner Guerrero portador del titán blindado que está surgiendo la devastación de Reiner de enfrentarse a los eldianos de dentro del muro enseña su madurez ya no ve a los demonios y ya no ve la figura infantil del enemigo con el cual él salvaría al mundo destruyendo el muro como decía el padre de Sasha este es un mundo en el cual todos están conectados y estas acciones de Reiner en el futuro tomarán importancia es así como en la cima del muro comienza el enfrentamiento con el ataque de Mikasa a ambos en sus formas humanas el equipo de maniobras es perfecto para cortar su carne pero ella falla debido a que no alcanza cortarles el cuello y la nuca aunque es verdaderamente difícil asesinar a un titán cambiante ya que puede mover de lugar el poder de los titanes y regenerarse así Reiner y Bertolt se transforman enseñando finalmente su verdadera cara el titán colosal y blindado ambos también semánticamente son los elementos que dan forma al muro de Carl Fritz los titanes colosales debajo y la cristalización que como platicamos es del material del cual está hecho el cristal de Annie pero proviene del endurecimiento que provoca el titán blindado inclusive Eren portará parte del fluido espinal del titán blindado para desarrollar la cristalización y tapar el muro al transformarse Bertolt va directamente por Ymir quien tiene el poder del titán mandíbula lo han comprobado al Reiner al hacerse con Eren ya tienen todos los elementos para volver a Marley tienen que sacrificar únicamente a Marcel y Annie pero al titán de Eren que no saben si es el fundador o el de ataque pero es ambos y el titán mandíbula son excelentes premios para regresar a Marley han cumplido su misión o virtualmente hasta este momento Eren los declara como traidores y va a dar lucha hasta su último respiro siendo muy curiosa la escena cuando caen del muro porque Eren le ha golpeado con la estrategia que tienen Armin y Eren va a enfrentar al titán colosal de Bertolt cuando este se cristaliza en la puerta del muro creando un espantapájaros para distraerle Mikasa al ver a los titanes transformados lamenta no haber tenido la fuerza y puntería suficiente para cortarles la medra espinal Bertolt se encuentra ajustado al muro no ha generado las piernas la construcción ha sido inteligente para no destruirlo adaptándose siendo una característica de todas las transformaciones que se adapta al entorno él devora a Ymir y a un soldado cualquiera para quitarle su equipo de maniobras tridimensionales lo cual termina por asustar a Historia Race quien ve con horror como ambos son engullidos por el colosal al ver esto Hanji y Soe ordenan que ataquen al titán colosal que han identificado que es bastante lento para esquivar al equipo de maniobras y claramente todas las espadas de los soldados de la legión quienes se dan cuenta que ese es su punto débil el titán colosal puede aparecer y transformarse más rápido que todos los titanes y desaparecer también más rápido aunque también puede hacer lo contrario puede desaparecer muy lentamente quemándose como una vela dejando salir el humo ardiente y casi infernal que puede quemar cualquier cosa alejando a la legión de reconocimiento creando así una barrera de defensa una barrera impenetrable para todo aquel que no soporte ese calor al igual que su enfrentamiento final Armin identifica que no pueden llegar directamente hacia ningún punto del titán colosal aunque solo está quemando los músculos los huesos cartílago y la base del titán no desaparece por lo que los músculos funcionan como el cuerpo de la vela y el cuerpo del titán es el fuego dentro de ese fuego aparece Connie Springer quien dice una frase muy ingenua Reiner y Bertolt se encontraban cerca de ahí aún sin poder reconocer que ellos son ambos titanes por cierto acá aparece el personaje de Nifa y se llama se basó en los rasgos de Armin para crearla pero podría ser historia pelirroja ya que Armin es el cosplayer perfecto de historia así que esta es su versión femenina Eren tiene una memoria proveniente de esos días como recluta al intentar pensar una estrategia para enfrentarse a Reiner o más bien al titán blindado que tiene ventaja Annie cuando eran reclutas le había enseñado una lección o una llave cuerpo a cuerpo a Eren mencionándole que no el más fuerte es el que siempre prevalece y que existen disciplinas como el Aikido que sirven para utilizar la fuerza o energía del enemigo en su contra es así como decide darle un ejemplo Eren es más fuerte físicamente que ella sin embargo la inteligencia del cuerpo también es importante le enseña una llave con la que utiliza el impulso para poder dejar a Eren contra las cuerdas y someterlo a voluntad incluso cortándole la respiración aunque Eren claramente no estaba intentando luchar pero Annie le enseña este movimiento sintiéndose una doncella frágil frente a él ese caco no tenemos una conexión muy importante con Mikasa este recuerdo que tuvo Eren en el cual aprende una técnica de combate con Annie es similar a lo que ocurre con el despertar Ackerman los Ackerman están conectados a una nube o memoria colectiva que les hace aprender movimientos de lucha de sus ancestros sobrepasando las de un humano por lo tanto también están conectados al poder de los titanes siendo parte importante de la guardia real en esta memoria los chicos discuten quién ganaría si Annie o Mikasa en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que hace que Yana apueste toda su cena siendo una memoria muy importante de Eren cuando se plantea la figura de Reiner y Bertolt al conocer la tradición Eren lo primero lo que piensa es que admiraba a Reiner y Bertolt viendo en él a un hermano mayor o alguien a quien seguir el siguiente sentimiento que invade la mente de Eren es el odio ellos fueron los que provocaron la muerte de su madre Reiner y Bertolt habían jurado salvar al mundo y proteger a la humanidad cómo podían hacerlo mentirles en la cara y frente a frente los golpes de Eren destruyen sus propios puños tiene absolutamente nada que hacer frente a la armadura que recubre el cuerpo del titán blindado quién habrá ganado Mikasa o Annie se plantea esa pregunta pero Eren ya tiene la respuesta de cómo enfrentar a Reiner no es con los puños y no es con fuerza bruta requiere de la inteligencia del cuerpo y la inteligencia de los poderes titánicos para poder hacerle frente a su armadura endurecida ni las cuchillas de las espadas pueden destruirlo Reiner es el counter perfecto para el equipo de maniobras tridimensionales Eren regenera los brazos pensando en una cosa ellos son los traidores a quienes juro destruir destruir a todos los titanes convencido de su labor se pone de pie aunque esto no dura mucho los golpes de Reiner son potentes y decisivos son contundentes ante el cuerpo de un titán normal la armadura endurecida tiene una gran ventaja por encima de Eren al menos en este punto del tiempo antes de que él ingiera parte de su fluido Eren va a utilizar la llave que acaba de ver en sus recuerdos para enfrentarse al titán de Reiner utilizando la propia fuerza bruta de su titán en su contra es exactamente el mismo movimiento con el cual logra someter el cuerpo de Reiner acá es cuando Hajime y Sayama nos demuestra el gusto que tenía por las artes marciales mixtas y sobre todo por los combates de la UFC de hecho un campeón de esta disciplina llegó a decir que las llaves de Shinriki no Kyojin en este punto están perfectamente ejecutadas de hecho se identificó muchísimo con esta batalla y este momento que va a hacer todos los movimientos como si fuese una lucha de artes marciales mixtas Eren comienza a utilizar la propia armadura y el propio cuerpo de Reiner para irlo destrozando poco a poco también utilizando su propio peso logra arrancarle uno de los brazos espero que recuerdes la importancia que tiene el brazo con la mordida y con lo que le ocurrirá al comandante Erwin Smith durante todo este arco argumental la llave de Eren es efectiva para comenzar a hacerle daño al titán blindado ha encontrado un nuevo punto débil del titán indestructible e inderrotable para las armas de los humanos Eren también hace caso a las indicaciones que le van dando por parte de la legión Hannes por fin divisa a ese bastardo que destruyó el muro y provocó la muerte de Karla Jaeger comenzando toda esta tragedia él también mira por primera vez la forma titánica de Eren Jaeger a quien crió y conocía desde niño una memoria muy importante suya definirá toda esta etapa Hanji realmente se da cuenta que con las llaves Eren puede derrotar totalmente a Reiner no solo hacerle daño sino que en verdad puede ganarle siendo el momento especial cuando Hanji finalmente se entiende con un titán como intentó hacerlo con Sony y Vin Reiner comienza su estrategia este es un titán bastante lento debido a la gran armadura para aumentar su agilidad comienza a destruir su propia armadura y así moverse mejor intentando igualar la flexibilidad que Eren tenía para las llaves aunque esto terminará siendo contraproducente para él nuevamente Eren logra tomarlo con unas llaves de artes marciales mixtas para utilizar el cuerpo y peso del titán acorazado en su contra Hanji Soe analiza detenidamente la constitución de su cuerpo llegando a darse cuenta que hay mucha similitud a una armadura medieval por lo que los movimientos de flexión serían los puntos frágiles que habría que atacar y cortar para finalmente abatirlo totalmente y que Eren pueda salir de esta mi casa será la encargada de hacer un corte fundamental a los ligamentos del titán acorazado que es sometido por Eren utilizando esa fuerza veruta y descontrolada en su contra logrando finalmente someterlo no hay duda de que Eren finalmente había derrotado a Reiner no sabremos el resultado del de mi casa quien se acerca para cortarle la pierna y romper su punto de apoyo dejándolo a merced totalmente de las cuchillas de la legión de reconocimiento aunque el titán acorazado debido a su gran fuerza y voluntad no es un enemigo fácil de derrotar a pesar de que Eren ha comenzado a utilizar su peso para ir destruyendo su nuca la presencia de Bertolt en la cima del muro es lo que buscaba Reiner al arrastrarse con su último aliento y su esfuerzo a pesar de que se encontraba poco de ser derrotado por Eren este utiliza un grito para avisarle a Bertolt que se encuentra debajo de él que se deje caer así lograrán llevarse a Eren la explosión y el calor será demasiado para los cuerpos de la legión Bertolt comienza a desprenderse poco a poco rompiendo las costillas para finalmente caer del lado del muro en el que se encuentra Eren finalmente el titán colosal se destrella evitando la derrota de Reiner la gran explosión que provoca el cuerpo del titán colosal es lo suficiente para que la victoria sea de los guerreros Reiner morderá la nuca de Eren arrancándole las manos así como Annie no heredará al titán fundador tienen que llevárselo a Marley así por fin volverán a casa con algo entre las manos y no con una derrota como bastantes años atrás cuando Reiner convencía a Bertolt y Annie de seguir hasta el final después de que Ymir se devorase a Marcel deteniendo la legión con una gran explosión escapa hacia el bosque de árboles gigantes volvemos al muro de Tross que aún conserva la roca que puso a Eren para tapar el orificio como buscará hacerlo con el poder del blindado de Reiner al beber parte de su fluido de médula tenemos a Dog Pixies quien ha pasado la noche en vela vigilando y esperando noticias del orificio en la muralla por el que han pasado los titanes aparece su segundo al mando para regañarlo por estar bebiendo ya que a ella no le gustaba que lo haga porque Pixies se ponía algo loco como cuando hizo una competencia de comida discuten la situación del muro sobre todo que han llegado noticias un poco más importantes después de más de un día la policía militar se ha unido a la legión de reconocimiento para finalmente trabajar en lo que aparentemente aprendieron a hacer matar titanes los policías militares hablan con Levi como si fuese cualquier cosa asesinar a los titanes incluso emocionados de finalmente verlos hace muchos años que esos reclutas se graduaron como los mejores y se ven bastante fuera de forma para esa labor como te dije la policía militar casi no hacía nada llega la información de que la legión de reconocimiento donde estaba Hange se ha topado con dos titanes cambiantes que la generación de Jan y Sasha poseía a más de estos cambiantes además de Eren llegando a alterarlos al enterarse de la situación la legión de reconocimiento necesitará aproximadamente 5 horas más para movilizar todo el equipo de caballos y fuerza militar para ir en búsqueda de Eren que acababa de ser secuestrado los miembros de la legión como Hange y Mikasa han recibido bastantes quemaduras graves el ataque del colosal ha detenido por completo a los que estaban cerca de ahí y es que hay que considerar que desde la aparición de los titanes la búsqueda del orificio en el muro entre otras cosas como la aparición de Annie ellos se han desgastado demasiado en poco tiempo por lo tanto han quedado noqueados 5 horas al descubrir cuánto ya pasó desde la caída del titán colosal del muro Mikasa se asusta piensa que será imposible recuperar a Eren cuando fue con Annie lo hizo enseguida fue así que pudo traerlo de vuelta pero ahora sin fuerzas sin caballos y sin nadie y con tantas horas Eren se ve más lejos que nunca Mikasa hace una asociación válida porque Eren siempre se adelanta dejándolos atrás para Armin esa es su naturaleza desde que son niños Eren siempre ha ido adelante siguiendo sus impulsos como Reiner salvando a Connie es parte de lo que es y siempre ha sido incluso antes de llevar un poder titánico Hannes aparece para recordarles una memoria muy importante a los tres les da de comer después de tantas horas de esfuerzo y les recuerda la vez que Eren se metió en problemas por defender la comida de un niño pequeño en esos días gloriosos y de paz falsa que describía Eren en la muralla maría antes del ataque del cruzal y antes de todo eso cuando Hannes le decía a Eren que era mejor ser un desperdicio de impuestos y que cuando los soldados tienen que hacer su trabajo como en este momento es porque las cosas van mal esta memoria de lo que llamaba Eren la falsa paz del voto de renuncia nos trae un día en el que mi casa era avisada por Armin que Eren se acababa de meter en problemas unos niños le habían robado el pan a otro pero esa era su comida para toda la familia y ellos realmente no necesitaban esos panes por lo que decidió confrontarlos Hannes en este momento descubría que Eren era una persona bastante obstinada que a pesar de enfrentarse a varios bravucones nunca lo ponía fácil no tenía miedo el hijo del doctor sabía muy bien cómo armar al buroto y darle trabajo a las tropas estacionarias que se la pasaban bebiendo todo el día Hannes no quería intervenir en el conflicto de Eren a pesar de que un mercader ya había pedido que ayude a que los niños dejen de pelearse y destruir su establecimiento mi casa llegó para poco a poco irse ganando un nombre y el temor de aquellos niños que cada que intentaban molestar a Eren se iban corriendo porque veían que mi casa se acercaba a ella no podían tocarle un pelo debido a que había despertado sus poderes a Kerman así como Eren tuvo un recuerdo al enfrentar a Reiner mi casa tenía los recuerdos de todos los Ackerman para Hannes y compañía estando totalmente ebrios era más entretenido verlos luchar que seguir con su partida a pesar de que aquel espectáculo también los tomaría como protagonistas el mercader molesto de que no hicieran nada comienza a luchar puño a puño con Hannes mientras mi casa somete a los otros niños y Eren sigue agarrándose a golpes haciendo crecer el alboroto hasta que una verdadera autoridad aparece la policía militar quienes no frecuentaban del todo Shigansina ya que era una ciudad que cobraba pocos impuestos de ahí que muchos habitantes eligieran ese lugar al estar cerca de los titanes era un poco más accesible y más barato pero tampoco había grandes riquezas esta memoria de Hannes es fundamental y es un extra que Wit Studio agregó ya que al principio del capítulo 50 donde Eren utiliza la coordenada por primera vez tiene una memoria en la cual su madre lo encuentra sucio aparentemente sucio después de haber peleado contra esos tres bravucones acá es cuando Karla Jäger le pide a Eren que se comporte como un hombre y que la labor de un hombre es proteger a Mikasa que no tiene que ser protegido por ella que al menos una vez en su vida él tiene que protegerla a ella mirándole a los ojos es que le dice esto mirándole fijamente y eso es muy importante porque Eren tiene sus ojos así que nuevamente con la historia de Hannes tenemos tres elementos en común Dana Fritz a quien vio y no pudo enfrentar aquella memoria en la que Karla le pedía a Eren que proteja a Mikasa y también una frase que menciona el borracho de Hannes si Eren le quitan los brazos utilizará las piernas para pelear y si le quitan las piernas utilizará todo lo que le quede son solo dos bravucones solo dos Eren no se los pondrá fácil lo recupera y junto con él traerán de regreso esos buenos tiempos esa tranquilidad solo que ahora será real no será una paz falsa Hannes se compromete a traerlo de vuelta así como no pudo enfrentar al titán de Dana y salvar a Karla siguiendo con esa gran deuda hacia el doctor manteniéndola hasta su último respiro alienta a Armin y Mikasa a recuperarse y que ahora es momento de ir a por Eren la legión de reconocimiento comandada por Erwin Smith ha reunido el material suficiente caballos y fuerza para ir detrás de Eren ahora toca pensar en qué punto estarían así como Hange y el resto están cansados después de un día entero de trabajo buscando el orificio de la muralla tienen que deducir dónde estará Eren Connie está bastante molesto con Rainer y Berto por haberle engañado aún así Connie enseña el mismo escepticismo de Eren de alguna manera una negación voluntaria Hange les explica que debido al cansancio que deben tener deben haber detenido su recorrido en el bosque de árboles gigantes que se encuentra cerca de ahí un bosque que es fundamental simbólicamente por lo de Ymir con el rumbo claro comienza la 58 expedición de la legión de reconocimiento Eren despierta en el bosque de árboles gigantes y tendrá una memoria muy importante pero también quiero hablarte de otro elemento se comparte en común que Eren no tiene los brazos en ambas escenas y el bosque de árboles gigantes es igualito a la cueva de los Reis cueva hecho con el poder de endurecimiento del titán blindado y es que en esta cueva ocurrirán momentos muy importantes como Eren adquiriendo el poder del titán blindado que te mencioné cuando se enfrentaban a Rainer en la base de las murallas Eren en este lugar no puede distinguir si se trata de día o de noche acá historia Reis también tendrá una memoria fundamental una memoria en el castillo de Udgar con Ymir y su poder de la mandíbula vive con orgullo así historia rechazaba el aparente titán más fuerte de todos que medía el doble del titán colosal y como Eren ingería el fluido del titán acorazado adquiriendo la habilidad también de endurecerse te digo todo este rollo porque cuando Eren despierta en el bosque de árboles gigantes hay un elemento pequeño pero importante Rainer está utilizando el equipo de maniobras tridimensionales de Eren se lo ha robado después de morderle y quitarle los brazos he señalado a este punto porque con la botellita del titán blindado me parece un juego visual extraordinario Eren despierta sin brazos y se da cuenta de su situación sin embargo la legión ya está movilizándose para ir a rescatarle Erwin considera a Eren un activo irreemplazable mientras tanto hay una pequeña diferencia con el manga Hanji le señala a Moblit la villa de Ragako la villa de Connie explicándole que ahí hay algo interesante mientras la legión se acerca el búsquete árboles gigantes tenemos la plática entre Reiner Ymir y Bertolt ya que esperaron que Eren despierte para finalmente hablar en este búsquete árboles gigantes tenemos elementos semánticos importantes la cueva subterránea está hecha de pilares endurecidos que es el poder de Reiner la muralla de los colosales de Bertolt Hoover Ymir lleva el nombre de la fundadora y es el titán mandíbula conecta a los hermanos Marcel y Porco Galiart al otro lado del océano y el titán fundador que posee actualmente Eren están rodeados de titanes puros cuerpos incompletos y regenerándose no pueden hacer uso de la transformación Eren descubre una de las leyes para utilizar el poder de los titanes tiene que tener el cuerpo completo por lo que Ymir tiene que terminar de regenerarlo la Ymir de los caminos de reconstruir su cuerpo este tiene visiones en las que todo saldría mal si trata de utilizar el poder de los titanes y se muerde Erwin dirige a las tres ramas del ejército al unísono la legión de reconocimiento las trupas estacionarias con Hanes prometiendo la Mikasa que recuperarán a Eren y la policía militar que se encuentra pues en la vanguardia con la finalidad de reducir todas las víctimas al máximo ya que no tienen experiencia con titanes reales te mencioné la importancia que tiene Ymir dentro de la ruptura mental de Reiner ya que cada que habla parece que trae de vuelta a ese temeroso chico incluso aquella memoria en el castillo de Urdgar es fundamental porque de la nada Reiner comienza a hablar con Bertolt que llevan un día entero trabajando y que se han ganado un ascenso dentro de la postura de la milicia nuevamente trayendo de vuelta su personalidad de soldado no hay que olvidar que está utilizando el equipo de maniobras tridimensionales de Eren además menciona a Krista como su interés amoroso similar a lo que siente Ymir por ella los nueve titanes están interconectados y acá están conectados visualmente por pequeños elementos la doble personalidad de Reiner termina fascinando a Ymir quien ve como no se limita en pensamiento y que genuinamente no fingía cuando decía ser un soldado esto puede deberse al como te dije Reiner es mitad marleyano por parte de su padre y este le rechazaba incluso al momento de romper la muralla Reiner se daba cuenta que ese sueño de vivir con sus padres nunca iba a hacerse realidad Miren lo interrumpe diciéndole que se calle que si quiere que le mate que simplemente lo diga pero que no se burla de él pero Reiner no está burlándose sigue viendo a Eren como un camarada soldado no puede evitarlo su mente está quebrada está dividido en muchos fragmentos ya que el titán hembra el titán bestial todos ellos pueden endurecerse hasta Eren podrá hacerlo en el futuro y hay que recordar las similitudes que tiene el mandíbula de Porco y Marcel con las garras y la careta endurecida con el blindado por lo que posiblemente Reiner esté conectado a ellos Bertolt es quien tiene que recordarle que está hablando de más que él es un guerrero perteneciente a Marley y los guerreros no es un soldado Reiner recuerda también la muerte de Marco provocada por como Annie le sacó el equipo de maniobras tridimensionales y este fue devorado devorado como Marcel frente a sus ojos los de Bertolt y los de Annie Reiner verdaderamente sufre al haberse traicionado a sí mismo desde su propia perspectiva ya que es un soldado y un guerrero son dos polos que se enfrentan como Marley y Eldia y esto lo quiebra y Mir trata de aprovecharlo le habla le dice que no es normal por donde quiera que se mire que así es como terminan los genocidas burlándose de ese trágico destino en el que Reiner tiene fragmentada la mente le dice a Eren que lo observe bien Reiner le pide que se calla sacando nuevamente esa actitud de guerrero Eren le pregunta qué sintieron cuando escucharon la historia de su madre cómo fue aplastada por escombros y devorada la respuesta de Bertolt es que lo sintieron por él esto le hace enfadar les dice que son unos simples genocidas que no tienen idea de lo que es la vida humana y que el mundo es un infierno por su culpa el mundo que conocen los odia precisamente por actitudes como las que tomaron traicionarlos atacarlos matar todo eso ha ocasionado que este mundo esté podrido como lo está ambos comienzan a gritarse en un intercambio únicamente de furia y es que no hay mucho que hacer Reiner le dice que qué espera una disculpa que todo se repare hay acciones que no tienen vuelta atrás hay acciones irreparables la siguiente vez que Reiner hablará de esto será cuatro años en el futuro cuando Eren esté en Marley y también con el elemento semántico del mandíbula que tendrá Falco ahí él le pedirá perdón a Eren diciendo que se odiaba a sí mismo Eren en el bosque de árboles gigantes amenazaba a ambos diciéndoles que se esforzará se esforzará para darles la muerte más horrible que hayan visto al escucharles amenazas de Eren hacia Reiner y Mir interviene le dice que está hablando como un niño tonto y berrinchudo y que no debe decir esas cosas y Mir le pregunta a los guerreros por su expresión al momento de ver al titán bestial en el castillo de Uthgar el cual es el hermano mayor de Eren le preguntan que qué pasará si entran en contacto con él si finalmente llegan con ellos y dejan el bosque de árboles gigantes y siguen ese camino sí que Marley ya los esperaba en el océano ellos sabían que tenían los recursos para ir hasta la isla sin embargo debido a los titanes puros Marley no podría adentrarse es por eso que Sig lo había hecho como lo hizo al escuchar esa pregunta es que curiosamente Reiner le ofrece un trato a Emir que colabore con ellos que en esta acción los ayude a juntarse y Krista vivirá en un mundo con futuro un mundo que no es el de la isla porque la isla ya no tiene futuro Reiner auténticamente se creía aquella filosofía que decía que Carl Fritz se iba a dejar derrotar que el rey de los muros había dicho que aceptaría el final de Eldia y que esa sería la manera de pagar por los pecados de todos es así como el futuro parecía estar en la civilización en Marley y no en esa fantasía creada por el rey Fritz Emir quien creció ahí del otro lado del océano le daba la preferencia a la idea de Reiner y Bertolt sin conocer del todo la vida dentro de las murallas teniendo un único vínculo con historia y Emir aceptaba el trato y entregaba al titán mandíbula a cambio de Krista sin embargo las bengalas de la legión de reconocimiento poco a poco divisaban que se encontraban cerca había pasado mucho tiempo y Reiner y Bertolt a pesar de estar cansados debían continuar su camino es acá donde tienen su primera disyuntiva con respecto a salir del bosque de árboles gigantes y qué hacer con el tema de Krista ya que la legión ha tomado por sorpresa a los guerreros que no los esperaban tan pronto lejos de ahí nos iremos a la villa de Ragako otro elemento importante con que Emir haya mencionado al titán bestial es que Hanji había encargado a Moblit que vaya a ver a ese misterioso dirán reportado como la madre de Kuni la señora Springer que se encontraba atrapada dentro de su casa al ver al titán y compararlo con la foto familiar es que Moblit comprueba parte de la teoría del padre de Erwin los humanos definitivamente se transforman en titanes es una verdad innegable bien después de este descubrimiento y de regreso en el bosque de árboles gigantes Bertolt se preocupa al ver las bengalas verdes que anuncian la llegada de la legión ya que ellos tendrían ventaja en el bosque de árboles gigantes ya que pueden utilizar el equipo de maniobras mejor acá se enseña la mejor manera de lo que decía Emir de que la mente de Reiner le hace decir cosas inapropiadas ya que mientras Bertolt está preocupado por las bengalas este le menciona que sabe que está preocupado por Annie diciendo que ha notado como le mira acá tenemos como Shingeki no Kyojin fue pionero en el meme que ha revolucionado internet twitter facebook etc etc un auténtico mamazo después de este momento en el que se recalca el interés del colosal por la titán femenina que Eren relacionará inevitablemente solo a Bertolt es que tenemos otro momento fundamental mientras que Reiner se acerca para llevarse a Eren intentando contenerlo el cual le promete que no tiene manos y que por no tener manos no le va a atacar algo que Eren termina haciendo cumpliendo las palabras de Hanes que si no tiene manos la atacará con los pies o más bien con los muñones con eso le pega es lo que queda cuando un miembro es amputado en este caso se está regenerando o reconstruyendo por la fundadora de Emir solo que no podemos verlo mientras que Eren es puesto inconsciente para poder llevárselo escucha de lejos una plática entre Emir y Bertolt acerca de si recuerdan a quien se devoraron Bertolt quiere saber si recuerda a Marcel o si tiene alguna memoria suya Emir lo único que recuerda es haber despertado en los caminos haber despertado después de más de 50 años y haber visto la libertad como todo estaba conectado dijo que si el destino era caprichoso ese había sido un gran capricho traerla de regreso a ella a Emir esto es fundamental porque Bertolt entiende que no recuerda nada de Marcel y que él tampoco recuerda a quien se devoró al anterior colosal y que aparentemente Eren tampoco podría recordarlo en este video te mencioné que en la cueva de los reyes donde Eren adquiere al titán blindado es que ocurre el momento en el que el titán de ataque roba al titán fundador y Eren se devora a su padre una memoria que estaría oculta muy profundo dentro de su ser lo último que recuerda a Eren fue el tiempo que Emir pasó transformada como titán puro 60 años Eren recordará esta conversación después de cansarse intentando transformarse tres veces seguidas con Hange esto unos cuantos días o meses en el futuro es su último recuerdo de los árboles gigantes antes de que comience el asalto o la persecución de las tres ramas del ejército militar para recuperar al titán fundador Erwin nuevamente tiene que adentrarse al búsqueda de árboles gigantes como ya lo habían hecho para capturar a la titán femenina Erwin realmente alarma a Reiner ya que sabe de lo que puede hacer sobre todo porque lo ha visto cuando capturaron a Annie lo cual es bastante curioso como los dos estando presentes durante la captura de la titán femenina nunca intervinieron así como Reiner sienta al comandante Erwin por alguna razón Ymir se percata de que Krista o Historia se encuentra también en la persecución por lo que le pide a ambos que deje que vuelva por ella así como Annie tenía miedo de asesinar a Eren entre todos los reclutas ella tiene miedo que algo le pase a Krista en esta persecución Reiner le dice que si no está segura no vaya que únicamente perderán tiempo y que habrá otra oportunidad Ymir por alguna razón presiente que no hay otra oportunidad para ella que tiene que ser ahora o nunca que tiene que despedirse y es que hay algo importante ella escribirá una carta que Reiner leerá y vigilará cuidadosamente cuando sea llevada a Marley para ser sacrificada y devorada por Porjo Galeard una carta en la que se despedía de Krista por eso insiste tanto en verla por última vez diciéndole a ambos que si no le dejan hacerlo les enseñará lo loca que está y que lo cumplirá por completo así como con la torre del castillo de Woodgar el titán pequeño de Ymir el mandíbula tiene ventaja por encima del colosal y blindado por lo tanto si ella los traiciona sería el peor enemigo Ymir logra transformarse para recuperar a Krista la legión de reconocimiento reconoce ahora cómo son los rayos de la transformación de un titán cambiante en un principio los titanes puros se ven atraídos naturalmente por los humanos comenzando a devorarse a los de la policía militar que tenían cero experiencia combatiéndolos no sabían leer el lenguaje corporal de los titanes ni prever sus movimientos se nota como Hanes hizo caso de las palabras de Eren que algún día ellos entrarán y deben saber cómo luchar entre todos los árboles del bosque es que el titán mandíbula de Ymir tiene la ventaja así como el equipo de maniobras trinacionales un elemento curioso es que Ymir se interesó única y exclusivamente por historia a pesar de que Connie trata de llamar su atención esto refleja un poco la personalidad de Mikasa que solo se preocupa por Eren no digo que esté mal pero refleja elementos de otros personajes es un sentimiento que comparten en común ella está dispuesta a sacrificar todo solo por historia al verle le engulle así como la titanembra y Reiner engullean a Eren para llevárselo comienza a escapar es así cuando la legión se da cuenta que no están trabajando juntos que Ymir no los ha traicionado como creían en un inicio que se transformó para enfrentarlos los poderes titánicos están trabajando juntos Reiner se transforma a pesar de que es el más lento pero Bertolt hubiese sido mucho más lento en cuestiones de velocidad este es un punto flaco para ellos no pueden moverse rápidamente aunque han escapado del bosque y el equipo de maniobras ya no será efectivo Hannes al ver cómo Eren se aleja dice que sacrificará hasta su vida por recuperarlo Erwin habíamos dicho con anterioridad que después de enfrentarse a la titanembra había comenzado a pensar fuera de la caja así que previendo que ellos saldrían y no se quedarían a pelear rodeó el bosque de árboles gigantes sacrificando a unos cuantos policías militares que unas horas antes lo iban a linchar por los destojes un dicho es que caballo que alcanza gana y la legión se ha puesto muy cerca de recuperar todo lo que necesita es ahí cuando Ymir tiene que hablar con Krista despedirse un elemento interesante es la carta como te dije era dirigida a historia y ahí se despedían este era el momento en el que lo hacía frente a frente Ymir quería decirle la verdad por última vez a ella y también decirse la verdad a ella misma no como lo ocurrido con el culto que mintió diciendo que tenía sangre real quería ser sincera al menos una vez y al menos frente a historia ya que ambas habían revelado su secreto a la otra solo que no podían cumplir aquello de vivir únicamente por ellas Ymir quiere convencer a historia de ir al otro lado de la muralla su sangre real es en realidad un premio muy valioso aunque entregarle la sangre real a Marley hubiese sido lo que el búho Eren Kruger no quería para Dana Fritz la madre de Zeke ya que si la seguridad pública la averiguaba hubiese hecho que tenga muchos hijos de sangre real Ymir trata de convencerle de que un mundo sin titanes es mucho mejor aunque estaba claro que Marley y todo lo que existía fuera de las murallas ya estaba condenado desde un inicio por Carl Fritz quien construyó la muralla ella no conocía otro mundo que no fuese ese por eso quería llevarle ahí pero Krista pertenecía a la isla Bertolt se percata que la legión está pisándole en los talones a Reiner argumentando que Ymir podría cambiar de bando en cualquier momento ya que ella solo está del bando de historia en estos momentos es cuando ambas se identifican y se saben leerla una a la otra Ymir le miente historia para ponerla en su contra le dice que solo estaba cerca de ella para beneficiarse algo que parece ser mentira y un poco verdad historia puede ver la pequeña mentira asomarse si bien queda devastada por lo que su amiga le había dicho su respuesta sigue siendo la misma estarán juntas y llegará un día en el que pueda vivir solo por ellas siempre serán aliadas compartían un mismo nombre falso ligado a la fundadora Ymir tenía mucho en común casi como la reencarnación de una vida lejana destinados a encontrarse y verse la una a la otra aunque sea solo por un momento las soldades finalmente alcanzan al titán acorazado lo primero que ve al abrir los ojos es a Hanes intentando cortar al titán acorazado tienen cierta ventaja por encima del equipo de maniobras tridimensionales ya que como te dije sin tener donde apoyarlo es difícil sin embargo para las habilidades de Mikasa esto no es tanto problema ella nos regala uno de los mejores planos cuando hace que Reiner tenga que cubrir a Bertolt Dieren dejando sin poder utilizar las manos al titán blindado de alguna manera dejándolo un poco más expuesto es ahí donde Ymir tiene que intervenir Mikasa la ve fijamente acá te dije que ambas tenían como único objetivo un interés específico el de Ymir hacia Historia y el de Mikasa hacia Eren amenazando con que cortará la nuca de la titán mandíbula si estorba en la recuperación de Eren ya que Mikasa sabe por qué vidas preocuparse y por qué vidas no sin embargo Ymir realmente está intentando ayudar a los guerreros mientras Eren está forcejeando intentando salir de las manos de Reiner y es que escuchan una voz familiar es Jan que le dice a Bertolt que entiende perfectamente porque lo odia y que incluso puede ayudarle a contener a Eren que es bastante molesto si se lo pregunta Connie se siente traicionado por ellos acaban de pasar algo horrible en el castillo de Udgar y no hicieron absolutamente nada son diferentes emociones las de cada uno y todas suman un gran cúmulo de tensión hacia los guerreros hacia aquellos a quienes consideraban unos camaradas quienes pasaron ese entrenamiento mencionando lo curioso que era Bertolt al dormir como los reclutas lo observaban atentamente intentando adivinar el clima y como Bertolt había perpetrado esa horrible masacre él era el titán colosal que había asesinado a tanta gente víctima y victimario habían dormido juntos Connie se sentía traicionado en una manera diferente le preguntaba a Bertolt si era mentira aquella promesa de que serían viejos y que beberían juntos disfrutando de sus vidas si todo fue mentira Bertolt le decía que eso no era mentira que genuinamente quería un futuro así pero que tenía que cumplir su misión que si no lo hacían ellos alguien más estaría ahí alguien más estaría manchándose de sangre este momento define totalmente al personaje de Bertolt como su momento más frágil en el que tuvo que disculparse con ellos en el que no pudo aguantar sus acciones ni el peso de estas mismas pero alguien tenía que hacerlo la convicción en Bertolt lo obligaba a terminar su misión entre lágrimas pedía ayuda pedía que alguien los encuentre haciendo referencia al jefe de guerra Sig Jaeger quien era el único que podría ayudarlos en ese momento como Reiner algo dentro de Bertolt no aceptaba que él era un guerrero su parte de soldado que había pasado tantos años con ellos se disculpaba que no todo fue mentira que auténticamente fuera un compañero más adelante que del pasar del tiempo Bertolt intentaría suprimir esta parte de su personalidad llegando a estar orgulloso y de nuevamente ser totalmente un guerrero y no tener sentimientos por ellos a mi casa no le interesa nada de eso lo único que le interesa es que le devuelvan a Eren el plan de Erwin sin duda los pondrá en bastantes dificultades como te dije había rodeado el bosque de árboles gigantes y la policía militar se había atorado con los titanes ahí Erwin se había utilizado a él mismo decarnado para atraerlos similar al grito de la titán femenina así había puesto un obstáculo en el escape de Reiner y Bertolt un obstáculo que no podría sortear con las manos ocupadas y es que los titanes daban preferencia a devorarse a un titán cambiante que a un aldeano común es por eso que todos se juntaban cerca de Reiner quien tenía que taclarlos como en fútbol americano y es que en el universo alterno de Hajime y Sayama en el que los personajes viven en el siglo XXI Reiner paga fútbol americano de ahí esas enormes tacladas en el manga existen dos capítulos que se titulan asalto este momento en el que tienen que recuperar a Eren de la montaña de titanes puros montadas encima del titán blindado y cuando tienen que recuperar a Eren de Marley porque se ha infiltrado acá Erwin dice la mítica frase entreguen sus corazones sin su voz a Sageyo tienen que recuperar a Eren mientras la policía militar bueno es la policía militar ante las tres ramas del ejército el comandante dice que el único irreemplazable es Eren Jaeger y que tienen que hacer todo todo lo que tenga que ser sacrificado Reiner descubre las manos para intentar alejar a los titanes y Erwin comandando el ataque recibirá una gran mordida proveniente de un titán perdiendo el brazo esto asusta a varios soldados que ven como el gran comandante es abatido a pesar de todo Erwin les dice que Eren está al frente y que tienen que voltearse ahí hacia el frente seguir hacia adelante recuperarlo esto sin duda inspira a muchísimos soldados el sacrificio del gran comandante avanzar entre todos esos titanes no es tarea fácil y hay varias bajas entre el caos mi casa logra abrirse paso entre todas las manos de los titanes que tratan de detener su camino llegando hacia esa montaña donde está el titán blindado su primer ataque es esquivado por Bertolt aunque esto termina provocando que ella sea atrapada por un titán el cual lastima sus costillas y su caja torácica es ahí cuando Jan tiene su momento de salvarle así como Bertolt quería salvar a Annie y nunca va a poder hacerlo es acá cuando interviene Armin para utilizar algo más que los golpes para torturarlos este al ver a Bertolt recuerda algo muy importante así como Reiner antes de salir del bosque de árboles gigantes el interés que tenía Bertolt hacia Annie Leonhard la sonrisa maquiavélica de Armin les hace contarles a ambos que ella fue capturada y está siendo torturada en el distrito de Utopía que los gritos de Annie no dejan dormir a nadie aunque esto es una mentira una mentira que por la calentura o sea imagínate que te quitan a la novia que no es tu novia bueno re caliente estaban los dos y Bertolt termina gritándoles demonios a los de la isla paraíso en respuesta a como Armin decía que le iban a abandonar que se iban a llevar a Eren pero iban a dejar atrás a su camarada de hecho fue un pésimo trato no recuperó al titán fundador solo tuvo de vuelta al titán de Marcel razón por la que Reiner intentó quitarse la vida múltiples veces entre esa furia de haber escuchado del destino falso de Annie es que el comandante Irwin Smith con una fuerza sobrehumana y con su brazo izquierdo logra cortar el pulgar y el pecho de Bertolt liberando finalmente a Eren la legión había cumplido su labor dándole la razón a Reiner de preocuparse porque el comandante Irwin está entre ellos este asalto termina con Bertolt colgando y la legión de reconocimiento en un escape a toda prisa llevándose a Eren historia también asesina a su primer titán para rescatar a Emyr la cual se preocupa bastante por ella porque no le pase absolutamente nada Connie le dice que pruebe lo que le habían dicho a Hanji que esté de su lado sin embargo el hecho de que Reiner comience a lanzar titanes a diestra y siniestra lo complica todo en el futuro se darán cuenta que lo que intentaba hacer Reiner es que algún titán se devore a Eren por accidente siendo una maniobra bastante desesperada entre todo el humo de la confusión y como ese primer día en el que apareció el titán con salivindado para romper la muralla María Eren puede ver finalmente a Dana Fritz después de 5 años en una situación igual en la que despertaba junto a mi casa diciendo que acababa de tener un sueño muy largo ese titán por el que juró destruir a todos los titanes finalmente volvía a aparecer estaba frente a él Reiner seguía enviando titanes puros lanzándolos intentando provocar lo mismo que le había pasado a Marcel y que él había sufrido que un titán puro como lo había sido Emir le devore y Emir por su parte sentía resentimiento por Erwin quien según sus palabras había complicado todo demasiado el escape de los guerreros y toda esta situación era desfavorable para lo que había pensado que ocurriría sin embargo las desgracias no solo vendrían para los guerreros Hannes emocionado por ver a ese titán que asesinó a Carla y emocionado por finalmente saldar su deuda con el Dr. Jaeger le dice a los chicos que no se preocupen que él ahora sí se enfrentará a ese titán no será presa del miedo como cuando Carla le pedía que huya con ambos niños que no mueran los tres en la casa de Eren ese día como le había platicado a Reiner y Bertolt momentos atrás en el bosque de árboles gigantes cuando le dijeron que lo sentían mucho por él los titanes puros que son lanzados por Reiner complican todo para la legión de reconocimiento justo lo que no quería Ymir que ocurra para Krista que esté en peligro comienza a seguirle para protegerle historia se acerca a la única persona que conoce su verdadero nombre le dice que seguirán siendo aliadas hasta el final ya que cuando está cerca de Ymir siente que puede lograrlo todo y ambas podrán salir de esa siendo el último momento que estarán juntas que es cuando suena Barricade el soundtrack que acaba de poner justo en este momento que es cuando Hanes parece que finalmente derrotará al titán puro de Baina Fritz y todo esto se cerrará pero ese titán de sangre real es fundamental Eren no puede regenerar aún todo su cuerpo le faltan los dedos de la mano intenta transformarse para luchar en vez de Hanes algo no está bien y es que como dijimos en esta serie los paralelos son importantes hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo Eren así como ocurría con Levi y la legión no podía transformarse no porque no tuviese un objetivo sino porque su cuerpo aún no estaba completo y el colosal poco a poco se libraba de esa montaña de titanes lanzándolos Eren desesperado se lastimaba más y más la mano que no iba a terminar de regenerarse casi como si cada mordida y cada gota de sangre fuese un segundo menos para ayudar a Hanes similar al miedo que él sentía por el cual murió Carla como si la historia estuviese repitiéndose frente a sus ojos Eren siendo partícipe de la desgrasa que estaba por venir Hanes en un descuido sería atrapado por el titán de Dana Fritz el sentimiento el sentimiento que llevará a Eren a activar el retumbar de la tierra a jurar venganza por todo el mundo estaba frente a sus ojos repitiéndose una vez más la muerte de Carla pero ahora era Hanes Eren ni aún con el poder de los titanes pudo hacer algo para cambiar el rumbo de las cosas esta cosa cuando se quiebra algo dentro de Eren nunca volverá a ser igual y nunca volvió a ser igual después de la muerte de Carla la muerte de Hanes toca profundo en los sentimientos de Eren un llanto desesperado y desconsolado solo se repetirá para la muerte de Sasha risa una risa involuntaria que esconde el inmenso dolor de despedirse de Hanes de no poder cambiar nada por no tener aún la fuerza suficiente Hanes le había dicho a Eren que Eren no pudo hacer nada porque tuvo miedo y que Eren no podía hacerlo porque le faltaba fuerza ahora a Eren no le faltaba fuerza simplemente las cosas no se dieron así por su parte mi casa se da cuenta de la situación realmente están jodidos es momento de decirle a Eren que eso no es verdad que Eren es una persona muy fuerte y muy capaz que le ha enseñado cómo vivir que realmente ha influido en ella no es que no puede influir en nada pero hay cosas que uno puede cambiar y otras cosas que no como la muerte de su madre en un instante eterno en el que Emil Fritz se manifestará en mi casa esta se acerca a Eren para besarle agradeciéndole por la bufanda y por el recorrido juntos que han tenido como le ha enseñado el valor de la vida a mi casa desde ese momento en el que le puso la bufanda le rescató de aquellos secuestradores como mi casa ha seguido viviendo ha perdido a Eren y ha descubierto que seguiría viviendo únicamente por su recuerdo este momento es fundamental vista en retrospectiva es cuando Emil Fritz la fundadora se refleja en mi casa y en el sentimiento hacia la bufanda de Eren este sentimiento es importante cuando Eren utiliza la coordenada es en parte porque Emil Fritz se lo permite a través de mi casa y esto Eren lo descubrirá al final ese beso que muchos han comentado que debió ser que arruinó el momento ese beso fundamental será parte importante del final será parte importante de cómo Emil Fritz veía las cosas desde su perspectiva sobre todo con los planos que maneja Attack on Titan y sobre todo con lo de ser femenina que platicábamos al principio del video mi casa descubre aquello en ella Eren recordando la promesa que le había hecho a su madre esa promesa del último recuerdo de Hanes cuando se metió en problemas con los niños que él protegería a mi casa que sería un hombre y le protegería en vez de ella a él este recuerdo y esta promesa es el objetivo de Eren al activar la coordenada proteger a mi casa por eso cuando entra en contacto con el titán de sangre real de Dana Fritz y se desbloquea el poder de la coordenada los titanes van a atacar a Dana Fritz sin la orden del titán fundador proteger a mi casa la pesadilla de Dana terminó cuando volvió a encontrar a Grisha Grisha se encontraba dentro de la médula de Eren en el titán de ataque que ahora era también el fundador el poder de los titanes reunió nuevamente a Grisha y Dana Fritz que era devorada y destrozada por los titanes como el ancestro Ymir con quien compartía la sangre real cuyo pedido del rey Fritz fue que aquellos con su sangre se reproduzcan y que sus hijos coman sus médulas y así conquistan el mundo Ymir al ver como Eren presentaba las habilidades del titán fundador llega a darse cuenta que dentro de la isla puede haber un futuro no solo en Marley al ver esto Reiner y Bertolt identifican cual de los nueve poderes posee Eren lo cual le asusta mucho más posee al titán fundador el poder que llevaban buscando y que puede cambiar el mundo por completo ya está en manos de la peor persona Eren teniendo a mi casa de bufanda ve a acercarse a Reiner y Bertolt por lo tanto vuelve a utilizar el poder de la coordenada para pedir que se alejen que si se acercan los matará a los dos por lo tanto los titanes cambian de objetivo ahora ya no seguirán a Deina seguirán la orden de atacar a Reiner y Bertolt así como Sig Jaeger puede darles órdenes a los titanes como te dije esta habilidad pertenecía originalmente al fundador y se presentaba en el titán bestia por su sangre real al ver este gran milagro Ergon Smith dice que es hora de volver han conseguido una gran victoria y es que todos los titanes ignoran a los humanos y la legión de reconocimiento atacando únicamente a Reiner y Bertolt Ymir cumple su palabra hasta el final era importante para ella decir la verdad aunque sea solo una vez se acerca a Historia y se despide con un lo siento abandonándole siendo la última vez que se ven la mandíbula intentará salvar a Reiner y Bertolt siguiendo quizás la voluntad de Marcel de rescatarles hasta el final de volver a ver a su hermano menor Porco Galeart ya que él será quien herede las memorias de Ymir y no de su hermano mayor así a lo lejos así la legión de reconocimiento termina esta misión este arco argumental fue el que terminó junto con la emisión de la primera temporada del anime que llevaría a Shin-Geki no Kyojin a convertirse en el manga más vendido del planeta en 2014 por arriba de Juan Piz aunque claro esto no duró mucho ya que Juan Piz es el éxito mundial en Japón la última memoria de Eren es precisamente de Hannes de esos días que nunca volverán esos días increíbles de la falsa paz del voto de renuncia a la batalla cuando los soldados tienen que hacer su trabajo es porque las cosas van mal siempre es mejor ser un desperdicio de impuestos con el paso del tiempo el cuerpo de Carl Fritz murió pero siguió viviendo en la mente y en los ojos de sus herederos por más de 100 años los hermanos Roth y Uri Reiss tenían el mismo deseo utilizar el fundador de su padre y controlar a los titanes liberar a los humanos cuando Uri se devoró al titán fundador heredándolo Roth pudo ver en sus ojos que era la misma persona que su padre los deseos de Uri quedaron reprimidos las memorias de Carl Fritz dominaban ahora ese cuerpo la gente de sangre real que aportaba este poder eran simples contenedores de la misma conciencia en esta capilla de los reis es que ocurría esta herencia cada 13 años Grisha Jäger había descubierto este lugar bastante tiempo antes de él ser el siguiente portador del poder de los titanes Grisha en su primera vida había sacrificado a Zeke su hijo con sangre real y portador del bestia para esta labor sin embargo no era el único padre que había condenado a varios hijos a través de este poder de los titanes Rod Reis el hermano menor de Uri había cometido el mismo error con Frida la última portadora y descendiente de Carl Fritz en heredar su poder se devoró a su tío Uri quien había alcanzado esos 13 años de la maldición Frida tenía los mismos ideales que Rod y Uri utilizar la coordenada y el poder de los titanes pero nuevamente al ver los ojos de su hija volvió a ver a su padre volvió a ver esa mirada distante como dijo Kenny el monstruo se encontraba ahí en los ojos al mismo tiempo que Frida se convertía en la heredera del titán fundador la última Tom Xavier y su joven sucesor a quien veía como un hijo le hablaba acerca de la conexión que existía entre la sangre real y el titán fundador no sólo los nueve poderes formaron alguna vez al titán fundador de Emir Fritz sino que también así como ellos formaban una sola cosa todos los aldeanos estaban conectados al fundador y había un precedente para ello hace 600 años el titán fundador utilizando esta conexión manipuló genéticamente a los aldeanos para que fuesen inmunes a cierta pandemia por lo tanto Sick y Tom Xavier no abandonarían los ideales de Grise de que este niño el niño prodigio utilice alguna vez al titán fundador Tom Xavier y Sick Jaeger planearían así lo que se conocería como la eutanasia de Eldia utilizar al fundador y toda esta conexión para evitar que los aldeanos se reproduzcan aunque ambos representando un poco sus propias historias personales Sick le decía a Tom Xavier que sería mejor no nacer él había perdido a padre y madre ambos transformados en titanes y Grisha siendo ahora el titán de ataque un cambiante Tom Xavier por su parte había perdido esposa e hijos al averiguar que era un eldiano su esposa Merlillana asesinó también al pequeño el titán bestia volvería a ver a este niño en Sick Jaeger a su heredero el titán bestia no era un titán de lucha al menos no el de Tom Xavier por lo que había dedicado toda su vida a descifrar el poder del titán fundador que estaba velado o censurado había sido exterminado de las memorias de la humanidad Sick sin duda tenía la clave para desbloquear este poder la sangre real de su madre Dana quien ahora vagaba en la isla paraíso como un titán puro este se comprometía a hacer realidad la eutanasia dejamos el año 843 en el que ocurrió esta promesa y vamos al 844 Eren ha asesinado a los secuestradores de Mikasa Ackerman se han convertido en hermanos esta experiencia les ha marcado profundamente Grisha al ver a su hijo salvando a Mikasa se ve a sí mismo también ese día en el que el búho Eren Kruger le escogió como su heredero la historia no se ha repetido pero ha pasado muy cerca este momento también involucra a Sick porque Eren al reencontrarse con la madre de él Dana en su forma titánica utiliza el poder de la coordenada del fundador para cumplir una promesa salvar a Mikasa ¿pero es acaso el destino una línea recta predeterminada desde el inicio? es el año 844 en un universo alterno en este universo ni Eren utilizará la coordenada al poder del fundador ni Mikasa despertará sus habilidades Ackerman y tampoco será secuestrada por estas tres personas gracias a su padre es que ambos terminan conociéndose el Dr. Jaeger estaba visitando la madre de Mikasa porque esta se encontraba embarazada de lo primero que hablan ambos es a qué podría dedicarse el hermano de Mikasa se dice así porque podría ser un niño su madre y ella interpretan que será un varón Eren le dice que será un excelente soldado algo que él también quiere decir lo que nos interesa es conectar a Faye y Grisha Jaeger cuando niños con Eren y Mikasa ambos tienen esa misma relación de hermanos con la que Grisha salió hacia la ciudad de Marley condenando a su hermanita a un destino horrible acá son los secuestradores los que sufren ese destino Faye fue devorada por los perros de uno de los oficiales de la seguridad pública y los lobos han evitado que los secuestradores lleguen a la cabaña de Mikasa salvándola así de ese horrible destino en el que la última del clano Sumabito fue asesinada por estos tratantes de blancas quienes también intentaron hacer lo mismo con Mikasa la naturaleza ha salvado a los descendientes del Shagun aunque también Kalfritz había dictado que se persiga a los Ackermann y a Sumabito Mikasa pertenecía a ambos clanes que el rey Kalfritz intentó exterminar después de crear las murallas a los cuales no podía transformar en titanes ni borrarle los recuerdos aunque esta experiencia como una sombra del otro universo que ya no fue siguió manifestando esta relación entre ambos Mikasa y Eren no serían hermanos pero sí amigos y bastante cercanos demostrando que su lazo era un lazo irrompible como te dije los Ackermann están ligados al poder de los titanes vienen del mismo árbol en común y también son el anticuerpo más fuerte para esta genética ya que no pueden ser transformados como el resto de aldeanos pero sí están intrínsecamente conectados a su poder a su fuerza y habilidades sobrehumanas también otro punto importante es que la bufanda ya no está literalmente pero sigue existiendo ya que parte importante de leer al personaje de Mikasa es saber que el ancestro Ymir ve el mundo a través de sus ojos como sabes Kalfritz y el fundador se han adueñado de ellos siendo el viejo rey que se manifiesta por lo tanto Mikasa sin saberlo es una manifestación de la propia Ymir Fritz ya que ellos son los más cercanos al poder de los titanes Eren en ambos universos conservaría algo importante su deseo de unirse a la legión de reconocimiento y su deseo de enfrentar a los titanes viendo el mundo exterior ya que según él le han quitado ese mundo el pequeño Eren al descubrir que existía algo más allá de las murallas comenzó a verse como un ave enjaulada ideal que jamás abandonaría a pesar de que no estaba destinado en este mundo a convertirse en uno de los nueve poderes titanes sin embargo esto no es lo único que cambia en este universo ni Reiner y Bertolt atacarán pero la legión sigue dando bastantes problemas con respecto a las disputas internas y también Mikasa averiguará por qué Eren se mete en tantos problemas ya que al escuchar cómo hablan de la legión como un desperdicio a pesar de que en realidad en este universo no es tan necesaria no se romperá el muro pero Eren sigue manteniéndose firme con que el sacrificio de los que estuvieron antes debe de continuarse y respetarse es así como Mikasa entiende el deseo de Eren de convertirse en un soldado algo que como te dije fue su primera plática con respecto a qué sería el hermano menor de Mikasa Eren de verdad se metería en bastantes problemas con respecto a este ideal separándose un poco de Mikasa viéndose cada vez menos así iría avanzando el embarazo de la madre de Mikasa y tampoco olvidemos que Historia estaba viviendo en el rancho de Ulrich mientras todo esto ocurría tenían la misma edad están en simultáneo solo que Mikasa era el reflejo de Emir por cierto en este mundo la iglesia de los muros logró su cometido se selló la muralla maría curiosamente Eren en este arco argumental de la insurrección adquirirá el endurecimiento proveniente del titán blindado de Reiner siendo él quien cubra ese orificio la situación en la que Eren le da la bufanda es diferente es cuando le cuenta sus planes de entrar a una nave voladora y salir junto con Armin del muro para ver qué hay más allá los padres de Armin no son asesinados por la policía militar tampoco Mikasa llega a descubrir que la conexión con el poder de los titanes es más intensa y cruda de lo que parece sus ancestros fueron masacrados debido a esa conexión cuando te hablo de esa conexión es claramente en referencia a los Reckerman que son referenciados por estos cuchillos así como Kenny con Levi y así como el propio Kenny con enfrentarse a Uri Reis llega el momento en el que el hombre del reflejo obligará a Mikasa a despertar sus poderes a Akerman aquello que ocurría originalmente para enfrentar a los secuestradores y cuando Eren le decía que luche al hacerlo durante este truco Mikasa despiertan cuando ella está utilizando esa bufanda que como te dije en la obra está confirmado que la fundadora Ymir se veía reflejada en ese sentimiento que tenían Mikasa y Eren y como estaban unidos a través de esa bufanda el acto de magia y el despertar de sus poderes a Akerman por el hombre reflejo termina haciendo que Mikasa se retrase y no llegue a tiempo para acompañar a Eren y Armin a salir de la muralla encontrándose con Armin llorando en el mismo árbol en el que ambos siendo hermanos en otro universo recogerían leña acá debajo de ese mismo árbol es donde Armin le informa que Eren ha muerto porque se estrelló la nave voladora lo importante de esta ova es que Mikasa entienda que existe un destino aunque no recorre el mismo camino ni ocurre de la misma manera Eren está destinado a morir la maldición de Ymir lo dicta de esa manera hablando de ella se cumplieron los 13 años de Tom Xavier ya ha escogido a su heredero pero antes de darle al titán bestia le revela que ha averiguado algo utilizando la sangre real un titán con esta misma es decir el titán bestia de su heredero Sieg Jaeger podría utilizar la coordenada si le roba el poder a los reyes anulando el voto de renuncia si coloca el titán fundador en otro contenedor es decir su hermano menor Eren Jaeger de esta manera podría evitar el voto de renuncia y la sangre real de Sieg podría ayudar en vez de perjudicar al titán fundador el último deseo de Tom Xavier es que Sieg Jaeger encuentre a esa persona totalmente seguro que lo hará a partir de ese momento Sieg lo dice padre a Tom Xavier considerando que le ha salvado la vida una vida que estaba condenada gracias a Grisha ese mismo año también se cumplieron los 13 años de Grisha los 13 años del titán de ataque fue cuando atacó el titán colosal y blindado obligándole a hablar con la familia real a quien ya había descubierto el portador del titán de ataque era el único que podía detener la masacre del ataque de Marley Frieda reacciona al escuchar como Grisha pide por la vida de su esposa y de sus hijos Eren y Mikasa que se encuentran juntos en el Muro María hablando de los hijos de Grisha al ver Sieg Jaeger la manifestación del voto de renuncia en Frieda y escuchar los ideales de Carl Fritz el antiguo rey de hace 100 años hablar acerca de cómo ese es el destino de Eldia perecer se da cuenta que Tom Xavier y él tuvieron la misma idea que el pueblo de Eldia debe pagar por los pecados de sus ancestros se lo dice directamente a Eren sabes creo que podría entenderme mejor con esa chica que contigo casi casi en relación a cómo sus pensamientos estaban afectados aunque esto también demuestra cierta esclavitud algo muy curioso es cuando Eren reacciona ante las palabras de Grisha escuchando cómo pide por Carla su madre y también cómo ellos estarán en peligro o al menos su versión joven y es que esta tragedia estuvo cerca de evitarse cuando Dana Fritz se encontró con un Bertolt Coober quien acababa de salir de su titán si ella fuese un titán común se hubiese devorado al cambiante es un instinto pero siguió su último deseo de reencontrarse a Grisha siendo parte del destino que no puede evitarse así como el que decía Frieda que le esperaba a los celdianos perecer morir el hombre estaba lejos de saber qué hacer con el poder de los titanes a través de esa aparente inmortalidad Carl Fritz les decía a los celdianos que ellos deben morir y pagar por los pecados de sus ancestros los ojos de Carl Fritz no le permitieron ver más allá y es que como te dije el titán bestial Atomic Xavier ya había revelado la condición para que la coordenada sea utilizada un titán de sangre real y Eren deberían estar en contacto el pecado de Carl Fritz fue no escuchar a uno de los nueve grandes titanes desde el futuro los poderes del titán fundador y de ataque se manifestaron la habilidad secreta del Shingeki no Kyojin era ver las memorias de su heredero es así como Grisha sabía que Eren podría utilizar al titán fundador si juntaba a ambos de sus hijos el propio Atomic Xavier haya llegado a esa conclusión al heredarle al titán bestia por lo que en un principio Grisha quiere luchar para salvar a Carla a Eren y a Mikasa aunque esto claramente formará parte de otro plan el plan de Atomic Xavier era colocar al titán fundador en otro contenedor sin sangre real esa era parte de la fórmula para desbloquear o romper el voto de renuncio a la batalla y solo Grisha era capaz de hacerlo en ese momento solo Grisha cumpliendo esos 13 años de la maldición de Ymir esos 13 años en los que Carl Fritz se renovaba de contenedor en contenedor Grisha en un principio no quería asesinar niños quizás recordando a su hermana menor quizás pensando que podría ocurrir lo mismo a Eren y Mikasa que se encontraban lejos de ahí con la misma edad acá es cuando Eren se manifiesta desde el futuro Zeke con su sangre real pensaba que esto era un simple recuerdo incluso Carl Fritz no podía ver a Eren y Zeke desde el futuro sin embargo este era el presente estaba ocurriendo todo al mismo tiempo tanto Grisha como Frieda dudan de transformarse acá es cuando tiene que recordarle el inicio de esos 13 años también negándose a llevar al titán de ataque en el manga esta información se percibe mucho mejor y es que Eren Kruger le hace hacer un voto un voto de que pondría en primer lugar a Eldia y recuperar ese lugar que tenían antes como te dije la labor de un rey es salvar a su pueblo así es como termina recordándole los sacrificios de Dana de Zeke de sus compañeros sobre todo el sacrificio de Faye siendo devorada que todo eso forma parte de un plan más grande en el que Grisha es una pieza fundamental en ese entonces gracias a Zeke y en el futuro gracias a Eren quien portará ese mismo poder llevando también el nombre de Eren como lo hace Kruger cuando intentaste darle libertad a tu hermana menor así como Eren Kruger le hacía hacer el voto del titán de ataque Eren le recuerda el porqué está ahí le recuerda a Eren Kruger a Dana y todo lo que se ha perdido Eren es ese magnetismo del destino que une al titán de ataque al fundador y martillo de guerra Zeke y la sangre real su medio hermano todos forman parte de un mismo rompecabezas como lo son los nueve grandes titanes esta es la historia que tú comenzaste Eren finalmente lo logra escribe la historia el titán de ataque se transforma para enfrentarse al titán fundador y es que quizás un error de nuestra percepción es que pensamos que el tiempo es una línea recta que no puede ir hacia atrás con esto me refiero a que el futuro también puede escribir el pasado desde la mitología que hablaba de Saturno el planeta que rige el tiempo en el cual existen personas que se hacen más jóvenes en lugar de más viejas lo que quiero que entiendas es que lo que estamos viendo es la fusión del titán de ataque y el titán fundador algo que ya existe dentro de Eren curiosamente el titán martillo de guerra fue devorado junto con este cristal del cual está hecha la base de los reis Lara Tibur se escondió cristalizándose como Annie en este material que puede congelar el tiempo y los colusales dormidos debajo del muro el poder inconmensurable del titán fundador no fue nada ante la furia de Grisha el propio Roth describía que ese poder era invencible no podía creerlo que sus ojos veían su hija había perdido Grisha le devoraba robando así al titán fundador cumpliendo parte de la ecuación que planteaba Tome Xavier colocarlo en un niño sin sangre real también acerca de este momento en el que toda la familia Reis es masacrada Eren y Sig Jaeger platicaron de esto en el futuro que si uno de esos niños tuviese la oportunidad de matarle lo haría sin dudar algo que momentos antes le gritaban a Frida que se transforme que se devore a Grisha el linaje de Carl Fritz es interrumpido después de 100 años dejando como único sobreviviente a Roth de esta masacre de cómo se perdió al titán fundador Roth así como Dana ignorando a Bertolt tenía una misión y otro papel que jugar el de encontrar a su hija Historia Reis desde el futuro en el año 850 cinco años más adelante Eren besando la mano de esta última sobreviviente e hija de Roth vería este momento ese momento manifestando una expresión en particular que la fundadora Emir presentará cuando Eren la libere de su esclavitud descubriendo lo que Grisha describía como un futuro devastador y horrible de vuelta en el año 850 se ha formado el nuevo escuadrón de Levi conformado por Jan Sasha Armin Mikasa Historia y Connie tienen la primera discusión no han limpiado sus camas y Levi odia eso se nota como Eren está siguiendo las reglas del anterior escuadrón de Levi cuando estábamos en el castillo abandonado nos encontramos en una base apartada con la finalidad de que puedan experimentar con Eren este nuevo escuadrón de Levi fue escogido especialmente por él a pesar de que algunas como Sasha aún no se hagan del todo una idea de sus verdaderas habilidades también algo que se menciona por parte de los personajes es que les da la sensación de volver a ser reclutas como si volvieran al inicio de todo Levi tomando el papel de Kate Shadis poniéndolos a raya sobre todo con el tema de la limpieza ya que es bastante obsesivo con ella algo que Eren sabe muy bien Levi informa que es momento de comenzar a practicar con el poder de los titanes ya que tienen una labor pendiente de dominar el endurecimiento y recuperar el entrenamiento de Eren aún no ha llevado a cómo podría endurecerse a pesar de que esta es su tercera transformación seguida el titán se nota delgado e incompleto Eren se está fusionando con la carne y la nuca está de fuera revelando nuevamente el porqué ahí es el punto débil de los titanes en el anime no se aprecia muy bien pero esto en el manga era porque intentaban experimentar con su inteligencia dándole a construir casas entre otras cosas también intentando que el titán escriba cuando Eren intentaba escribir con el titán formó la frase padre mi como intentando comunicarse con Grisha siendo que tenían una conexión genuina a través del titán de ataque descubriendo que Eren tiene el límite de tres transformaciones seguidas antes que pase esto que comienza a fusionarse con la carne del titán Hanji le pide a Moblit que haga un retrato de cómo ha quedado el rostro de Eren después de esa tercera transformación hasta que Mikasa lo libera cortando todos los pequeños hilos que lo conectaban al titán Eren comenzará a regenerarse como si nada pero llegan a descubrir que existe cierto límite de resistencia con los poderes titánicos hay titanes como el de Pic que pueden pasar mucho tiempo transformados y esto afecta al movimiento de las piernas atrofiándolas como lo que le ocurría a la gente del subterráneo a lo que voy es que existen ciertos efectos secundarios por decirlo así y bueno con todo el humo que está saliendo después de terminar este entrenamiento el escuadrón de Kenny Ackerman ha descubierto en donde se esconde la legión de reconocimiento por su parte Levi y Erwin hablan acerca de la sangre real preguntándose el por qué Rod Reiss uno de los señores feudales del interior de las murallas estaría tan intrínsecamente conectado al poder del titano fundador como te dije ellos daban mucha prioridad a ocultarse eso se lo había contado el abuelo Ackerman a Kenny de ahí establecieron la relación únicamente por lo que había contado Historia Reiss en su infancia Rod Reiss se había declarado como su padre ahora habían descubierto que ella y su sangre real era quien desbloquearía los secretos de los muros su madre Alma Lenz fue asesinada por Kenny el destripador por la policía militar interior los cuales también se habían ocupado de asesinar al padre de Erwin y los padres de Armin Arlet ellos habían comenzado a moverse junto con Rod Reiss el hermano menor de Uri con la finalidad de recuperar el poder de su hermano el poder del titán fundador ahora lo pondrían en historia un nuevo contenedor apto de Yel Sanes y su compañero Ralph encontrarían la habitación del pastor Nick lo asesinarían a golpes con la finalidad que no le revelen nada a la legión de reconocimiento de los secretos de Dios del titán fundador y de cómo los titanes se encuentran dentro de la muralla lo que supuestamente le revelaría a Historia Reiss cuando se encuentren algo que ya no ocurriría haciendo la función de peritos es decir aquellos que investigan la escena de un crimen la policía militar quienes se encargaban de esta clase de cosas teniendo jurisdicción por los homicidios es decir la muerte de humano por otro humano tenían la coartada perfecta para encubrir que habían asesinado a un miembro de la iglesia de los muros cuando Sanes dijo que reconoció que era el pastor Nick Hange comenzó a hilar algo había algo extraño había registrado al pastor Nick como alguien que simplemente hacía sillas no tenía manera de saber que se trataba de un pastor de la iglesia de los muros tampoco la presencia de la policía militar interior era frecuente en esta clase de cosas ellos como te dije resguardaban los secretos del rey se les veía prácticamente en asuntos sucios utilizaban esa gabardina negra y trabajaban en la oscuridad era extraño que estuviesen como simples reclutas como los otros los que vagueaban aquellos que relegaban sus tareas al primero en llegar eran bastante viejos para estar haciendo esa labor y eso lo reconoció Hange no eran reclutas enviados por casualidad también al tomar las manos de Sanes se dio cuenta que estaban hinchadas que seguramente habían matado y molido a golpes al pastor Nick con las manos en la masa se queda corto para el descubrimiento de Hange la policía militar interior había comenzado a moverse ese hombre también había asesinado al padre de Erwin así como Eren le había hecho un juramento a Reiner y Bertolt que les deseaba la muerte más horrible de todas ella deseaba encontrar a quien había asesinado al pastor Nick y que pague Hange llegó para informar de la situación al nuevo escuadrón de Levi con la muerte del pastor Nick habían varios elementos sospechosos sobre todo con lo que comenzaría a perseguir al comandante Erwin Smith las sospechas no serían en vano y es que encontrarían también este pequeño refugio de la legión de reconocimiento similar a como se movía la seguridad pública de Marley la policía militar interior se encontraba cazando a todo aquello que amenazase la paz del voto de renuncia a la batalla la legión tenía que dividirse y tenían que ejecutar un plan que conocían muy bien el plan de los dobles Eren le entregaba a Hange una memoria que tuvo después de caer agotado al intentar transformarse tres veces una en el bosque de los árboles gigantes en la que escuchaba que Mir estuvo transformada por 60 años antes de devorarse a Marcel Nifa informaba de la situación por la cual el comandante estaba pasando había sido arrestado por la policía militar para ser llevado y ser juzgado por traición a la humanidad ese era el cargo por el que estaban persiguiendo la legión de reconocimiento por el que tenían que ejecutar el plan de los dobles seguramente ahora irían a por Eren y por historia como estando un paso por delante de ellos Kenny reconocía que su sobrino había aprendido varios trucos muy interesantes un agregado extra y una diferencia con el manga es que vemos un festival o el día del rey en el que dan aprovisiones y vemos el escudo Fritz el cual es el tronco de un árbol en alusión al árbol en el que cayó la fundadora de Mir y es durante este evento que serán secuestrados el Eren e historia falsos en Mitras la capital real se encuentra Fritz el rey Fritz un rey falso así como Willy Tibor que asegura ser el descendiente de Mir de hace más de 2000 años tener la sangre real acá es donde Ruth Reis el auténtico monarca y quien controla el poder de los titanes informa que Kenny Ackerman ha comenzado a moverse este rey es simplemente una fachada incluso se menciona lo de este festival como un despedicio de impuestos también como la legión Dimo Rips quien será un personaje principal de este arco argumental seguramente habría donado toda esa comida ya que se encargaba de moverla ellos son los que secuestran a Jan disfrazado de Eren como en la primera temporada y Armin disfrazado de historia acá tenemos una de las escenas más extrañas de Shingeki cuando uno de estos mercenarios de los Rips está manoseando a Armin pensando que se trata de historia Hajimei Siyama cuando publicó esta escena mencionó que varios editores y varios lectores fue como si descubrieron un juguete nuevo en relación a como este concepto se convirtió muy popular y llamó mucho la atención de los lectores en la época en el 2013 y 2014 que se publicaron estos capítulos un dato perturbador que se emitió del anime es que este mercenario dijo saber todo el tiempo que Armin era un chico Levi se pondría en marcha para seguir la carreta de Eren e historia otra diferencia con el manga donde también enfrenta a los mercenarios de los Rips participando en el rescate de Jan y Armin en el anime es únicamente Mikasa quien termina sometiendo a todos los trabajadores y mercenarios de los Rips prácticamente a lo que se dedicaba Levi antes de formar parte de la legión de reconocimiento solo que hecho a mayor escala ellos se movían en el muro Rose sobre todo Mikasa había reconocido a Dimo Rips cuando entorpeció la evacuación del muro de Toss cuando fue atacado por el titán colosal lo que se debe entender es que Levi al verlos y siendo el mercenario que era se da cuenta que son simples aficionados que fueron contratados por la policía militar interior para hacer esa parte del trabajo sucio ya que así es como se movía Kenny Ackerman Levi había aprendido todo de él los amigos que tenía y qué tipo de amigos eran quizás por el cabello rojo de Nifa que le recordaba a Isabel Magnolia Levi le pregunta a ella si ha escuchado de Kenny el destripador aquel que ha asesinado a más de 100 policías militares en la capital Kenny el destripador para Nifa esa persona es una leyenda pero Levi le dice que no que realmente existe que incluso le crió cuando niño a lo que ella piensa que está bromeando que es un poco mórbido para ser quienes después de haberle enseñado a luchar y a sobrevivir en el subterráneo Kenny se reencuentra con su sobrino atacándole directamente ya que marropa asesinando a Nifa reviviendo quizás aquel sentimiento de ver la cabeza de Isabel este escuadrón improvisado con parte del escuadrón de Hanji fue exterminado de un segundo a otro por la policía militar interior ya habían dejado de utilizar a esos aficionados que describía Levi ahora estaban trabajando en serio ellos eran la verdadera guardia real y otra vez después de más de 100 años un Ackerman la lideraba ese Ackerman era Kenny el destripador quien ahora trabajaba para la policía militar un mercenario que nunca fue soldado comandaba a los mejores soldados que trabajaban para el rey aquel sueño de Marco Levi la reconocía le gritaba Kenny con todo el odio del mundo sabiendo a lo que se enfrentaba para él el ver a Kenny Ackerman era como tener un segundo Levi pero en el bando contrario quizás siendo el único enemigo con el que no escatimaba cuidados con el que realmente se sentía amenazado con otro Ackerman así también comenzaría el primer enfrentamiento entre un equipo de maniobras y el equipo antipersona el equipo de maniobras estaba hecho para enfrentarse a los titanes pero el que utilizaba la policía militar interior tenía unas pequeñas mejoras estaba enfocado en enfrentar y contener humanos de ahí su nombre equipo antipersonas su premio era recuperar al titán fundador y al contenedor la hija de Rod la última descendiente de sangre real el escuadrón de Kenny era quienes mantenían la paz en los muros ese escuadrón que trabajaba bajo mandato del rey así se daba pie a uno de los mejores momentos de la serie que casualmente también es animado por Imagarifumi quien animase los mejores momentos de la ova que te enseñé justo en este video que en verdad trabajó creo que seis meses únicamente en estas transiciones en los que la animación es brutal este primer enfrentamiento o al menos el camino a la cantina donde se ocultará Levi es absolutamente magistral se llevó bastantes premios en el 2018 por la animación por el detalle como puedes ver hacen el reflejo de las ventanas y sobre todo por la brutalidad de animación en esto nada ha igualado a Wit Studio y nuevamente te repito el nombre Imai Arifumi solo para que conozcas el trabajo de este genio recordando que las cantinas tienen permisos para escopetas Levi se oculta en este lugar en el que hay elementos simbólicos muy importantes y bastante bien conseguidos sobre todo con como en el futuro el vino formará parte del plot final de la trama en el que se pondrá ahí el suero del titán bestial es en esta cantina en la que su sobrino y tío se reencuentran frente a todos armando un gran alboroto primero Kenny lo regaña por utilizar los trucos que le enseñó de esa manera como se ha terminado uniendo la legión y el otro la policía militar interior aparentemente siguiendo esa naturaleza que describió a Kenny de ser como esclavos este le explicaba a Levi que entendía perfectamente por lo que pasaba ese sueño de ver el cielo por el que se había unido a la legión y conocer que el mundo era más grande que aquella cueva aquello era bastante doloroso para Kenny una pasión es lo que le da forma la vida lo que le da propósito hacer lo que uno quiere por entonces su sueño era conseguir el poder del titán fundador ese poder de dios a pesar de lo equivocado que estaba y jamás podría convertirse en titán como curiosamente todo ese fluido de alcohol sería lo que transformaría tantos eldianos en titanes realmente me sigue pareciendo extraordinario el elemento del vino con fluido de médula del titán bestial y como está armada este sen en la cantina que es de las mejores visualmente hablando hay muchos elementos que interactúan muy bien el escape de Levi como un western es bastante interesante enfrentándose por primera vez al enemigo humano él ya le había informado a su escuadrón de Levi Connie Mikasa Jan y Armin que el enemigo ya no eran los titanes que a partir de ese punto eran humanos como ellos Armin más adelante pensaría un poco mejor al respecto con que lo único que les diferenciaba era la forma de pensar ya no se mataban el uno al otro por supervivencia sino por simples ideas por algo abstracto algo que era más difícil de moldear y cambiar algo que no se puede ver a todo esto hay que sumarle el hecho de que Levi finalmente había averiguado la verdad de los titanes los titanes también habían sido humanos como los que estaba enfrentando por su parte Nile de la policía militar se asombraba al ver el nuevo equipo antipersona y así como te dije ellos estaban apartados de las verdaderas labores del rey se la pasaban disfrutando y vagueando únicamente sin hacer nada haciéndose viejos y más flojos por su parte Kenny si tenía un objetivo y un sueño Traute Carven que es quien le pregunta si ha muerto con ese disparo más adelante nos contará un poco de cómo siguen el sueño de Kenny que lo siguen así como entregaba su corazón al comandante Erwin realmente creen en él y en el futuro que puede construir liderándolos por lo tanto eran más similares a la organización de la legión de lo que parece es por eso que Jan duda tanto al enfrentarse a otros humanos representando en parte ese conflicto que mencionaba el padre de Sasha de que el mundo es un bosque de odio en el que muchas almas se pierden Jan no quería enfrentarse a otros humanos a pesar de que estos también estaban dispuestos a asesinarle para Jan matar humanos es inadmisible durante el rescate de Eren es que logra ponerse en una situación de peligro dudando en exterminar a estas secuadas de Kenny que no duden en apuntarle comprometiendo su vida Armin tiene que mancharse las manos para salvarle la vida no duden en un instante en asesinarle ha matado a su primer humano justo lo que Levi les había dicho que no duden a pesar de que el enemigo ahora sea un humano que piensa diferente no tienen que dudar no tienen que tener remordimientos de salvar a sus camaradas así como Levi no pudo hacerlo en tantas ocasiones y así como ahora no han podido recuperar a Eren el cual es secuestrado por la policía militar interior y llevado hasta a Roth Reis junto con Historia esa misma tarde la corona conformada por esta pequeña cúpula de poder en la cual Fritz disfraza ser una marioneta recibe la información directamente del verdadero rey Roth ha recuperado al titán fundador y su contenedor Eren despierta viendo el reencuentro de padre e hija este se disculpa por todo lo que ha tenido que pasar historia desde entonces desde hace 5 años que se hizo pasar por Crystal Lens adoptando ese nombre falso que le enseñó su hermano mayor Frieda este le dice que ella es la heredera a la sangre real y al poder que tiene Eren e incluso puede salvar al mundo ideas con las que también engatusó a Frieda Reis la cual quería complacer a su padre y no dejarse llevar por el voto de renuncia a la batalla que había esclavizado a su tío y a su abuelo y comenzar el ritual finalmente tiene la oportunidad de borrar el pecado del padre de Eren y para eso le dice a su hija que regresarán al lugar donde todo inició a la capilla de los Reis en donde ha ocurrido por 100 años la herencia del titán fundador manteniendo el voto de renuncia de Carl Fritz manteniendo esta mentira es que se les informa a la cúpula que Roth Reis ha recuperado a Eren e historia para nuevamente hacer el traspaso del titán fundador y continuar el voto de renuncia a la batalla en el ritual que lleva repitiéndose por más de 100 años volviendo a manifestar a Carl Fritz sin embargo Eren no es el único premio el comandante Erwin también será citado por la corona ya que quieren deshacerse de él y de la legión de reconocimiento Armin se encuentra llorando después de asesinar a su primer humano para salvar la vida de Jan ha tenido que asesinar a una de las secuaces de Kenny Ackerman Levi dice que es mejor mancharse las manos de sangre que perderon camarada si las manos de Armin ya se mancharon no hay vuelta atrás aunque también en nuestro mundo la legítima defensa en estos casos también ampara a la persona matar quizás no sea la solución pero para defenderse está justificado al menos entre humanos acá pasaremos a la segunda temática interesante que está relacionada con Demo Rips el jefe que movía todas las provisiones de Thrust el muro de Rose dependía totalmente de este hombre era el jefe que movía las provisiones y las había donado por el día del rey el día de los Fritz también trabajaba para Kenny Ackerman y la policía militar interior la verdadera no los vagos que disfrutaban Ibai a partir de ahora utilizará a Demo Rips aunque esto será también su sentencia de muerte Kenny Ackerman le había contratado para un trabajo recuperar a Eren la historia no le necesitaba para más por su parte la legión de reconocimiento con la muerte del pastor Nick y el comienzo de la persecución hacia Erwin ha comenzado también a moverse Hange le informa de las palabras de Eren acerca de la memoria con Ymir revelando que quizás Eren haya sido secuestrado para ser devorado o cambiar de contenedor el poder que posee sin saber que se trata del titán fundador de ahí que Roth Reiss se haya movido junto con la policía militar interior para hacerse con él Vigel Sanes y Ralph son engañados por Demo Rips para ser capturados por la legión de reconocimiento ellos no utilizan el equipo de maniobras como puedes ver no estaban acostumbrados a él se movían entre humanos incluso no llevaban casi nada que no sean esas gabardinas negras por eso Mikasa los toma de sorpresa tomándolos como rehenes ellos trabajaban directamente bajo las órdenes de Roth Reiss y eran de los pocos soldados que tenían conocimiento de la verdad del poder del titán fundador Demo le dice una frase muy interesante a su hijo Flegel que tiene que tener buen olfato para las personas hacer una inversión a largo plazo depende de la persona la legión de reconocimiento eran personas en las que valía la pena depositar su confianza aunque esas palabras parecen ser opuestas a lo que experimenta Dijel Sanes mencionando que Hanji y Levi le han torturado sin preguntar nada únicamente le han lastimado por mero gusto y es que le han desviado la nariz y arrancado uñas no ha dejado de gritar el perpetuador de la muerte de los padres de Armin se encuentra gritando y él no sabe qué es lo que ha hecho este menciona que matan humanos simplemente por las diferencias de pensar algo con lo que Armin no parece estar de acuerdo con matar como asesinaron a sus padres Dijel Sanes continúa confesando sus crímenes él no solo ha exterminado a los padres de Armin se encargó también de torturar a un profesor que sabía demasiado el padre de Erwin él ha participado en velar todos los secretos de Eldianos que estuvieron cerca de averiguar la verdad con la cual se crearon las murallas verdad que solo conocía Carl Fritz y la familia real para él eran pequeñas llamas que pudieron crear un incendio también estuvo presente en la muerte de la madre de historia por lo tanto puedes ver la clase de trabajos por los que la policía militar interior no necesitaba el equipo de maniobras según él actuaba bajo las órdenes del rey y que el rey era el único que podía poseer esa verdad el único que estaba del lado del bien por lo tanto ellos simplemente hacían el trabajo sucio para mantener la paz para hacer un bien mayor algo que Hanji y Levi entenderán más adelante que los humanos se manejan bajo esa dualidad el bien a veces conlleva el mal al rezar desde los tiempos de Uri él interpretaba que el poder de Dios le daba autoridad de hacer las más horribles labores Hanji y Levi logran engañarlo amenazan a Ralph de muerte y le hacen leer unos diálogos falsos en los cuales éste pedía comodidades similares a los de la policía militar los que ya te dije eran bastante vagos sólo se preocupaban por ellos mismos utilizando esta trampa revelarán algo muy importante para la época quienes eran la verdadera familia real de Yelsanes al sentirse traicionado por Ralph tiene que traicionar él al rey a quien había jurado proteger incluso con su vida revelando que los reyes eran la verdadera familia real algo que le pasará factura más adelante éste pensando que Ralph los había traicionado terminó cometiendo él mismo la traición algo muy importante de esta escena son las gafas de Hanji en entrevistas Hajime Isayama había mencionado que cuando Hanji llevaba o se quitaba las gafas representaba hasta cierto punto un cambio en la intención de los diálogos y de la personalidad te menciono esto porque este diálogo es importante a futuro con Flush y los yageristas acá se habla de la gran farsa cósmica como te dije Deyel Sanes pensaba que estaba del lado del bien el rey el titán fundador y más fuerte el cual podía escribir la historia a su antojo como ellos la hacían ocultándola y velando los secretos de los muros Deyel Sanes le decía a Hanji que alguien tomará su lugar tanto él como un villano como ellos ahora que son héroes o aparentemente están buscando revelar la verdad por hacer un bien mayor Deyel Sanes consideraba que el bien mayor lo hacían ellos con los secretos del voto de renuncia a la batalla por lo tanto le advertí a Hanji que quizás en el futuro ella se encuentre ahora en su lugar refiriéndose a la legión de reconocimiento y como tendrán otro enemigo humano un enemigo humano que sí sepa cómo combatirles Buena suerte Hanji le decía a Deyel Sanes de manera irónica sabiendo que quizás el destino que le esperaba la legión era uno muy terrible Hanji claramente se arrepentiría de ser comandante de continuar este camino pero claro ya estaba atrasado y ellos genuinamente no tenían ninguna intención malévola ahora tocaría recuperar a Eren Jaeger y al titán fundador finalmente había sido atrapado por alguien que sí lo devoraría a diferencia de los guerreros de vuelta en la ciudad Flegel detiene a su padre para orinar aunque esto también lo condenará a muerte así como Erwin perdió al suyo por la policía militar interior Flegel es consciente que su padre es asesinado por Kenny Ackerman este claramente le reclama que ha trabajado para la legión sabe que ha entregado a dos elementos Matijil Sanes y Ralf que están siendo torturados y seguramente habrán revelado algo importante este también revela que su sobrino es un Ackerman que él lo crió y precisamente eso ocurre Ralph y Diel Sanes revelaron que Ruth Rice era el verdadero monarca de las murallas mientras tanto Erwin Smith está planeando una nueva estrategia para enfrentarse a aquellos que asesinaron a su padre para eso necesita al jefe de la guarnición Dot Pixis este le advierte que la policía militar ha comenzado a moverse y que le espera algo importante aunque Pixis seguramente ya conoce del futuro arresto de Erwin algo que le confesará más adelante bien Erwin le confiesa una verdad muy importante y acá si no has leído el manga te revelaré dos elementos Erwin de lo que le habla a Pixis es de la experiencia con su padre cuando era un niño mencionándole lo que ya hemos hablado en esta serie de resúmenes el padre de Erwin le había revelado al pigueño que los humanos se convertían en titanes y posteriormente esos titanes se convertían en la muralla debido a eso fue asesinado Erwin le explicaba a Pixis como la muralla y la monarquía han intentado guardar todos estos secretos de la verdad de los muros aunque la posición de Pixis es verdaderamente interesante a él no le interesa la verdad de los titanes ni nada de eso solo salvar vidas Angie aparece para informarle de algo fundamental y es que la familia real Fritz no son los que controlan la muralla sino los reis por lo tanto Erwin le propone a Pixis cambiar de monarcas en una guerra únicamente utilizando el reclamo de historia la verdadera de sangre real para quitar a Fritz también el destino de Pixis será el de ser transformado en un titán así como describía la historia del padre de Erwin este así como irán tapando la muralla de Trost dice que considerará todos estos elementos a futuro y es que al día siguiente a Erwin le espera un día bastante ajetreado en el que Pixis será la pieza fundamental de todo su plan de camino a ver al comandante Hanji se ha encontrado una multitud alrededor del cuerpo de Deemo Rips quien acababa de ser asesinado por Kenny ellos han planteado un acuartado debido a que la legión era quien lo había atrapado con anterioridad así que Erwin será juzgado antes de esto declara Hanji como la sucesora al título de comandante de la legión de reconocimiento si algo le ocurre a la mañana Erwin es citado por la policía militar para ver el cuerpo sin vida de Deemo Rips acá tenemos un dilema muy importante que ocurre en segundo plano estas policías militares perseguirán después a Flegel el hijo de Deemo por lo que sabían que se encontraba cerca Erwin también se ha ganado parte del desprezo del pueblo como te he explicado Deemo y su compañía eran quienes movían todos los víveres por lo que esta muerte ha afectado al pueblo imagínate que alguna de esas personas vendía no sé frutas carne y con la muerte de quien transportaba todo esto se ha entorpecido el comercio varios han resultado más que afectados el comandante al ver este cuerpo esta injusticia similar a la que él experimentó con la muerte de su padre quien murió en un accidente en una de estas capitales puede ver como parte de la historia se repite y es que la policía militar ha hecho lo que quiere también ha arrestado a los cuerpos de la legión de reconocimiento Kenny Ackerman como te dije sabía que Ralph y Miguel Sane habían sido entregados por Dimo Reeves de ahí que utilicen estas medidas drásticas y es que en el anime se ha inventado una razón un poquito más sencilla para el arresto de Erwin la policía militar le ha acusado de violar las cláusulas de común acuerdo de la humanidad es decir ser un traidor a Eldia monopolizar el poder de los titanes y conjurar esta conspiración en la que Dimo Reeves ha sido asesinado por intentar liberar a Eren de la legión de reconocimiento o algo así este jura ante su bioda y ante todo el pueblo afectado que la vida de Dimo no será en vano mientras tanto en todas las ciudades se ha anunciado que la legión de reconocimiento y sobre todo el escuadrón de Levi son criminales muy peligrosos a los cuales la policía militar ha estado buscando Levi no parece muy contento con el retrato que han hecho de él el escuadrón de Levi se encontrará con dos aliados inesperados aunque piensa que son enemigos por su parte Erwin Smith es confrontado por la corona la única diferencia entre deshacerse de él y deshacerse de su padre es que él es el comandante de la legión requiere de un juicio pero ya han decidido su destino por su parte Nile quien fuese compañero recluta de Erwin le está dando explicaciones a la prensa acerca del equipo anti maniobras que se ha visto este pertenece a la policía militar interior y no se ve usualmente por la ciudad por lo tanto Nile tampoco sabe del todo qué responder ese equipo que ni él ha utilizado y sin embargo ha hecho estragos en bastantes puntos importantes de la ciudad ya que tejados y ciertas propiedades han resultado dañadas algo que hasta cierto punto tiene que ser censurado no es necesario el voto o renuncia para que la historia sea escrita por el rey mientras tanto la policía militar interior se encarga de terminar el trabajo con Flegel ellos habían arrestado a Erwin también acá tenemos un elemento importante cuando Hange lo rescata viendo los tejados y el daño a la propiedad que ha ocasionado el asalto de Levi contra Kenny y todo el equipo de escuadrón antipersona por el cual la prensa estaba preguntando Hange le convence que trabaje con ellos para hacer justicia por la muerte de su padre a lo que Flegel se encuentra bastante rendido con respecto a esta posibilidad la policía militar es inaludible él piensa que es mejor desaparecer o morir sin duda como ya explicamos a diferencia de Erwin no todos tienen un juicio como su padre que fue asesinado en plena calle y utilizado simplemente para que la policía militar tenga un pretexto para arrestar a Erwin de mala gana Hange y Zoe termina convenciendo y llevándose a Flegel para hacer justicia por su padre mientras tanto la legión ha arrestado a Hitch Drescia y Marlo aquellos eran compañeros de Annie Leonhardt en la policía militar y Hitch era su compañera de cuarto Marlo se nota impresionado por Levi a diferencia de sus propios superiores que no hacen nada reconociéndole por su parte Hitch se siente molesta y dice que Annie desapareció debido al plan de la legión en Trust aún sin conocer que ella era la titán cambiante la titán femenina la razón por la cual ocurrió todo eso se termina enterando justo en ese instante que su compañera de cuarto era aquella enemiga siendo un momento muy similar a como Jan le hablaba a Bertolt acerca de su forma curiosa de dormir ellos se encontraban relegados haciendo una labor común únicamente vigilar porque ya se había dado el anuncio de la legión ellos discuten si asesinarlos o dejarlos ir sin duda los policías militares no tendrían esa compasión hacia ellos aunque como te dije ellos son de primer nivel no tienen mucha injerencia en las decisiones de la policía militar como el escuadrón de Kenny o los que están buscando a Flegel son una rama un poco más inocente para probar un poco lo que ya habían convencido antes que tienen que hacer girar al enemigo Levi le encarga a Jan que se encargue de desaparecer a Hitch y Marlo aunque en el transcurso llegan a conectar a través de una idea en común Annie ya les había hablado de Eren y Jan parece identificar algo de eso en Marlo quien intenta convencerle que pueden trabajar para él que admira al capitán Levi incluso comprometiéndose a unirse a la legión si le da la oportunidad o el beneficio de la duda Jan monta un espectáculo en el que termina probando las intenciones de ambos descubriendo cierta nobleza en Marlo con quien finalmente entablará una relación bastante cercana cuando se unan a la legión sin embargo es este momento el que termina creando esa confianza Hitch se acerca para pegarle en la cara de caballo algo que le grita directamente a la cara cara de caballo ahí es cuando Marlo descubre que se trataba de una trampa o una prueba ambos han aprobado y nuevamente escuchan de aquella persona de la que Annie ya les había hablado Eren Jaeger también es importante resaltar como Jan parece no querer asesinar a Marlo precisamente porque él quería ser un policía militar al igual que Marco querían trabajar para el rey los que verdaderamente trabajan para el rey tienen una base cerca de ahí y es que ambos reclutas de la policía militar han ayudado a la legión a hacerse con uno de los campamentos de la policía militar y así averiguar sus verdaderos planes acá uno de los generales es interceptado por Levi recibiendo el ataque feroz de una carruza del escuadrón de Levi quien tiene su primera misión después de haber conversado acerca del enemigo humano que tienen que atacar lo que es mejor mancharse las manos de sangre aunque no tanto solo le lastiman las piernas pero no matan a casi nadie acá es cuando se hacen con un soldado un poco curioso al cual interrogarán para descubrir cuál es el propósito de tanto alboroto Flegel también es conducido hacia una trampa acá por fin la policía militar después de perseguirlo casi todo el día se ha hecho con el hijo de Demon Rips han evitado el castigo de sus superiores lo único que importa aunque esto también es parte del plan de Kanji ya que ellos terminan confesando la verdad detrás de la muerte del jefe Demon Rips que esto como ya te he dicho ha afectado a toda la ciudad la cual se encuentra oculta en este edificio escuchando como la policía confiesa la verdad a Flegel quien está a punto de ser ejecutado recuerda que no todos tienen juicio también esto es importante para descubrir las intenciones del rey como decía Eren Kruger un rey que no protege a su pueblo no puede ser llamado rey a este rey no le interesaba ni la gente de Trost o al menos a la monarquía y menos la gente de afuera de los muros ellos escuchan directamente como son reemplazables la legión finalmente les ha agarrado con las manos en la masa descubriendo las intenciones al menos de la policía militar pero a veces no basta con que uno lo descubra el plan de Kanji ha hecho que todos los pobladores escuchen directamente la verdad de aquellos que tienen el poder en la ciudad descubriendo que no les interesa hacer el bien simplemente salir beneficiados Leil recupera la confianza y se declara como el nuevo jefe de la compañía aquellos problemas con respecto a la mercancía se han terminado este también se ha ganado el respeto del pueblo y de todos aquellos contactos de su padre las palabras de su padre de tener olfato para las personas se han cumplido la legión cumplió su parte Divine del otro lado está intentando interrogar a este policía militar para averiguar sus intenciones el cual simplemente alardea del destino de la legión de reconocimiento del cual comenzará con la muerte de Erwin Smith la policía militar parece estar bastante segura que la legión desaparecerá cuando Erwin sea ahorcado y es que como te dije el juicio es un mero trámite su destino ya ha sido sellado al menos a los ojos del rey que es lo único que importa junto con la monarquía los cuales le manejan aunque este tipo no podría estar más equivocado hablando del rey de Roma Erwin recibe una visita de Nile acá este le pregunta acerca de Marie un interés en común que tenían cuando jóvenes ambos estuvieron enamorados de ella este averigua que ella vive en el muro Rose parte importante de la estrategia de Erwin con respecto a lo que platicó con Pixis acerca de derrocar al actual rey Fritz de ahí que sea la importancia de esta pregunta Nile quiere saber el plan de Erwin a su destino pero este no le revelará nada ya ha planeado todo con Pixis ha llegado de nuevo el día la corona ya ha hecho su veredicto simplemente hace falta hacerlo oficial a la luz de las ramas del ejército Erwin tendrá el mismo destino que su padre al menos uno muy similar asesinado para ocultar la verdad y beneficiar a estas personas es acusado por violar la sexta cláusula de la humanidad y monopolizar el poder de los titanes actuando así en beneficio personal utilizando a Eren para este propósito eso se ha informado de ahí que comienzan a montar todo el espectáculo para los burgueses que vean como Erwin el comandante de la legión será ahorcado frente a todo el público aunque todo este montaje será utilizado para algo más acá Erwin comienza a explicarle a la corona lo necesaria que es la legión de reconocimiento comenzando a dar un ejemplo muy importante que ellos no necesitan un escudo para el enemigo que se encuentra afuera de las murallas que necesitan una espada para defenderse si la legión cae y los titanes entran la humanidad estará condenada ya que los recursos son limitados y ellos por más dinero que tengan no pueden crear más recursos eso es bastante importante de entender si los recursos comienzan a faltar la humanidad tendrá un enemigo adentro que serán ellos mismos peleándose por sobrevivir más el que vendrá aunque como ya hemos dicho aparentemente el rey Kalfritz había determinado que ese sería el destino de Eldia si Marley así lo decidía Erwin trata de convencerlos que la legión y él aún son necesarios a pesar de que la corona ya tiene decidido su veredicto y también la forma de acusarle no está preguntando si la legión es necesaria lo que están preguntando es si Erwin como tal sigue siendo necesario ya que ha sido acusado por utilizar el poder de los titanes en beneficio propio y no tiene manera de no probar que esto sea así por lo tanto no le dan el beneficio de la duda otro elemento importante es la participación finalmente de Pixis acá tenemos varios elementos importantes en común Pixis y Nile beberán el fluido del titán bestial y serán transformados en titanes básicamente junto a Erwin todos han sido víctimas de alguien de sangre real el titán bestia de Sig Jaeger casualmente el rey Fritz ha colocado a este rey falso su sangre real es por lo que quieren asesinar a Erwin en este momento Pixis lo que quiere peorizar es mantener la comida de titán es decir mantener la mayor cantidad de ciudadanos vivos para no decepcionarlos en dado caso de que ellos sean los que entran por lo tanto comienzan a deliberar la situación de Erwin acá tenemos que la monarquía hace un procedimiento hasta cierto punto falso hacen con que van a deliberar y platicar entre ellos del destino de Erwin considerando sus palabras y considerando la posición de Pixis y la otra policía militar así proceden a dar el veredicto esta era una muerte anunciada el comandante es declarado culpable y será ejecutado en ese mismo momento ya habían preparado la orca incluso antes que comience esta formalidad Nile se pregunta si ese es el destino final de Erwin si no tiene un último haz bajo la manga como ya habíamos platicado Pixis será transformado en titán y escucha las palabras del padre de Erwin por lo que le pide a su mano derecha que actúe esta informa que en Caranés donde vive Marie la esposa de Nile ha atacado el titán colosal y blindado lo cual ha colocado a la humanidad en un nuevo estado de emergencia la monarquía no se puede creer que en ese momento haya ocurrido sin embargo Pixis demostrando su punto prioriza la entrada de refugiados como ocurrió entre el muro María y el muro Rose aunque esto trajo bastantes problemas con la comida obligando a sacrificar a muchísimas personas la monarquía decide todo lo contrario deben de cerrar los muros que ningún refugiado entre ya que la muralla china no puede albergar a tantas personas no hay recursos lo que dijo Erwin tienen dinero pero no pueden multiplicar el PAM no pueden hacer más recursos la gente no puede depender de alguien así además hay que recordar que para vivir en la muralla china se requieren permisos de la iglesia de los muros o tener muchísima plata por lo que el plan de ellos es bastante macabro ya que Roth ha recuperado al titán fundador pueden borrarle la memoria a la humanidad ser una pequeña colonia de humanos viviendo bajo todos esos lujos pueden borrarle la memoria a todos aquellos refugiados y simplemente asesinarlos y hacer como que no ha pasado nada como que el muro china es el único que ha quedado de la humanidad esa es la solución de la monarquía ante el aparente fin de la humanidad de ellos dejar que el barco se hunda e irse en uno más pequeño Nail se niega a seguir estas instrucciones de no permitir a los refugiados primero porque su esposa y sus hijas están entre esos refugiados y segundo porque ha visto del equipo de maniobras antipersona que maneja esta sección de la corona aunque esta es una trampa en la que no están solos también se encuentra el generalísimo Darius Agley aquel que había juzgado que la legión de reconocimiento sean los que se hagan responsables por Eren Jagger y que también había dictaminado que Levi sería aquel que le quitaría la vida en dado caso que Eren sea un enemigo por lo que también la aparición del equipo de maniobras antipersona le llama la atención ya que él maneja las tres ramas del ejército él es responsable también por Pixis Nile Erwin pero no porque ni Ackerman por lo tanto esa fuerza con la que actúan debajo del agua es bastante alarmante si hablamos en términos de jerarquía ni Pixis ni Sacli se enseñan sorprendidos por la decisión de la monarquía de únicamente salvarse ellos el calvo de Pixis le explica que él quería priorizar únicamente salvar a la mayor cantidad de humanos y que ellos tenían el beneficio de la duda porque han mantenido esa paz por más de 100 años una revolución quizás tampoco hubiese sido la solución pero al ver que no les interesa proteger a la humanidad es que tienen que actuar derrocándolos la diferencia no es únicamente económica ambos poseen razas diferentes la monarquía no puede ser transformados en titanes ni perder sus recuerdos a diferencia de todos estos eldianos que como te dije muchos serán transformados por el fluido de médula del titán bestial de Zik la policía militar interior y la monarquía son finalmente derrocadas Carl Fritz y su linaje fueron interrumpidos hace 5 años y ahora han perdido la corona y el control de las murallas esta gran arca de Noé llamada Eldia ya no son dos barcos por separados ahora conformarán un único barco y un único destino también es muy importante aclarar que ninguno quería la corona ni el poder que ellos tenían los soldados y guerreros no hacen buenos reyes solo hay que visitar Game of Thrones que nos presenta un trono similar para entenderlo la corona termina revelando que ese Fritz sin duda era un actor era falso peor que el mandarín del universo cinematográfico de Marvel y aquella paupérrima Iron Man 3 el trono queda vacío la ejecución de Erwin ya no se llevará a cabo Hanji y Moblit se acercan para reunirse con el escuadrón de Levi para darles la buena nueva ya no son aquellos fugitivos buscados por la policía militar como se encontraron a Marlo y Hitch ahora finalmente son libres han derrotado el silencio de la corona un momento importante es cuando Flegel convence a Roy de publicar la verdad ya que como te dije la libertad de expresión no era algo que existía en las murallas no se necesitaba el voto de renuncia para que la gente común conociese solo lo que la corona quisiera que conociese tener ese velo constante acerca de la realidad en la cual existían desde la perspectiva de alguien que no manejará la jerarquía de las murallas esta parece la mejor noticia de todas ahora la única labor sería recuperar a Eren un momento favorito es cuando Hanji y Levi hacen contacto visual cuando este le informa que ha perdido a varios de sus hombres Darius Ackley que tiene cierto sentido poético por la política en el mismo lugar donde Erwin iba a ser ahorcado frente a los burgueses les informa que el verdadero ahorcado fue el rey falso Fritz Darius Ackley construirá otro monumento para el resto de la monarquía similar a esta ahorca Darius y Erwin hablan acerca del futuro de la humanidad este duda si lo que hicieron fue lo mejor claramente Erwin no quiere el control de las murallas es una gran responsabilidad sobre todo que no conocen realmente el mundo más allá de la muralla como él dijo desde niño tenía la duda de la existencia de más humanos para Ackley Erwin no pudo llegar en mejor momento y lo odiaba a esa monarquía y antes de morir los hubiese puesto en su lugar como te dije él luchaba contra otra clase de monstruos unos más políticos por eso construirá un monumento para poner de cabeza a los burgueses que le decían sangre común lo que podía perder sus recuerdos durante el camino a la capilla de los reis el lugar en el que Frida fue devorada por el padre de Eren Hanji comienza a revelar ciertos elementos extraños con la verdadera familia real como hace 5 años durante la caída del muro maría esta capilla fue destruida y después reconstruida con los recursos del Lord Reis a Hanji le llamaba la atención la gran destrucción que hubo en esa capilla los ladrones tampoco pudieron llevarse mucho por lo que claramente todo apunta a que un titán pasó por ahí llegando a la conclusión de que hubo un ritual para transformar a alguien en titán lo cual será parte de su plática Armin se pregunta a quienes habrá devorado Eren para adquirir su poder titánico y en qué momento ocurrió eso en esa capilla justo debajo del altar se encuentra la cueva de los reis en el cual tiene lugar este ritual cada 13 años en los cuales la maldición de Ymir se lleva al descendiente de Califritz el cual renueva de cuerpo y sus ideales imponiéndolos en el nuevo contenedor de hecho la serie así se maneja historia es llamada contenedor historia trata de explicarle que sus ideales son los mismos que los de Eren utilizar al titán fundador y controlar a los titanes en verdad tienen la misma idea Lord Reiss a pesar de haber visto como el voto de renuncia hizo que su hermano y su hija pierdan sus propios ideales no entendía que era imposible debido a su sangre real espero que veas la similitud entre la orca y entre este lugar donde se lleva a cabo la sucesión del titán fundador acá tenemos un momento similar a cuando Eren toma la mano de historia y ve el futuro Lord Reiss quiere que historia recuerde a su media hermana y también provocar que Eren recuerde lo ocurrido ahí cuando se devoraba a Frieda lo importante es que el titán fundador oculta las memorias de historia cerca de Frieda esta se eliminaba de ella así como también los recuerdos de Eren se desbloquean conociendo así la verdad se ha devorado a su padre para adquirir al titán fundador aunque esto ha sido provocado en parte por su versión futura que ha orillado a que esto sea posible fusionando ambos poderes finalmente el tiempo como te dije a veces no es una línea recta otro elemento clave son los lentes Eren encuentra los lentes de Grisha así como Zeke sostenía y comenzaba a utilizar los de Tom Xavier por lo que todas las memorias a través de la sangre real y el fundador se conectan acá con Eren historia los recuerdos reprimidos de esta misma y Sig Jaeger hay que recordar que todos formaban parte del mismo rompecabezas una palabra clave que Roth utiliza para comenzar a disuadir a historia de heredar al titán fundador es hermana mayor al desbloquear sus memorias historia le habla acerca de Frida describiéndola algo que Roth reconoce enseguida esta le dice que su hermana mayor sigue viviendo dentro de Eren que sus recuerdos no se han perdido para siempre y que así como Carl Fritz se manifestaba en su padre y en su hermano y en su hija las memorias de Frida pertenecen a algo más y pueden ser recuperadas por ella el pecado de su majestad Roth Reiss es lo que describía el búho repetir los mismos errores una y otra vez quería que alguien de sangre real finalmente cambie las cosas mágicamente utilizando el poder de los titanes quizás el hecho de que Grisa padre de Eren haya robado ese poder sea una señal divina que ha llegado el momento de despertar esas habilidades ocultas que le pedían a su padre que utilice a pesar que la sangre real es precisamente lo que limita este poder también esta acción convenía a la monarquía porque como te dije su intención era borrar los recuerdos de las personas en dado caso de que ese aviso de que han destruido el distrito de Calanés sea real a pesar del voto de renuncia a la batalla como se ha visto en Frieda borrándole las memorias de historia esta habilidad del titán fundador aún puede ser utilizada Kenny le informa de la situación que existe afuera de esta capilla que se ha armado una revolución y que incluso han descubierto la verdad del rey falso Rod sigue mirando con desprecio al perro de Uri ya que así lo describía haciendo referencia a que era un tipo callejero y sin educación a pesar de que Rod es igual de ignorante con respecto al poder de los titanes mientras tanto Darius Sackley disfruta de su obra maestra como espero estés disfrutando tú de este video y apoyes acá este finalmente ha puesto en su lugar al monarca el cual decía que le borraría la memoria a la humanidad que él era el único inmune a todas las desgracias que ocurrían en las murallas la tortura la tortura de Sackley para él consistía en meterle este aparato por el recto y alimentarlo inversamente similar al cien pies humano aunque desconozco si alguna vez fue efectivo para extraer nutrientes o si realmente cagó por la boca para Sackley estaba claro el mensaje y esta obra estaría completa así como este video cuando sea vista por la gente finalmente había conseguido su venganza lo que le decía Erwin querer poner en su lugar a esta gente antes de estirar la pata y morir con una bomba Darius Sackley morirá al explotar esa silla en el futuro Pixis y Erwin tienen una plática interesante acá con cierta vergüenza Pixis le confiesa que sabía de su arresto y que incluso pudo haber traicionado a Erwin también en parte de su plática se toca el tema que existían linajes como el monarca que está torturando Sackley que no pueden ser transformados en titanes algo muy curioso porque Pixis será transformado y como sabes Erwin no logrará esto porque Levi deseará darle el poder del titán colosal a Hermin Arleth el cual será el que asesinará a Dodd Pixis en su forma titánica este le confiesa a Erwin que su único objetivo es proteger a la mayor cantidad de gente durante el camino a la cueva de los Reis Mikasa confiesa como fue su despertar y es que habla acerca de sus padres que eran de diferente raza su padre era Ackerman lo que nos interesa en este punto de la plática ya que Levi le pregunta acerca del momento en el que despertaron sus poderes claramente por el secuestro y por las palabras de Eren de que luche este trata de advertirle que Kenny Ackerman es como ellos es como tener un Levi en el bando contrario y que todos los Ackerman han pasado por ese momento de despertar algo que Levi experimentó al ser entrenado por él y Mikasa con el encuentro con Eren pero no sabemos qué es lo que ocasionó el despertar de Kenny Ackerman eso siempre será una duda también en este apartado conoceremos un poco más de la policía militar interior la cual no era manejada por Darius Ackley ellos se encuentran resguardando la capilla de los Reis esperando enfrentarse a la legión de reconocimiento y que el ritual se lleve a cabo finalmente llegan hasta el altar donde se encuentra el pasaje a la cueva de los Reis lugar que había sido descubierto por Grisha hace bastantes años atrás a través de Traut de Carven descubrimos que la policía militar si tiene un objetivo quizás el de la legión sea explorar el mundo exterior pero ellos quieren hacer realidad el sueño de Kenny Ackerman y es que hace dos años atrás después de la muerte de Uri el capitán Ackerman fue nombrado líder del escuadrón antipersona estaban bastante desanimados en realidad no tenían ningún objetivo o labor noble más que asesinar y contener humanos como el padre de Erwin los padres de Armin etc labores un poco sucias por lo que ser un mercenario glorificado era mejor que ser una víctima como había sido Flegel o todos los que ya te mencioné Kenny les explica su sueño lo que sabe aprendido de su abuelo que puede robar el poder del titán fundador que puede hacer realidad un gran sueño para ellos aunque esto es una mentira solo que él no lo sabe Levi le recuerda las palabras a su escuadrón en el altar es momento de mancharse las manos no pueden dudar los enemigos no son titanes son otros humanos tienen que recuperar a Eren acá tenemos la dinámica se van a enfrentar a otro grupo similar a la legión de reconocimiento como lo que les espera en Marley pero ellos no tienen el mismo equipo no tienen la misma tecnología Rod se acerca con el suero del titán más fuerte de todos un titán que puede medir el doble del colosal muy similar al titán de Eren al comenzar el retumbar de la tierra y activar la coordenada y esto es fundamental porque Eren al ver el inicio de este ritual recuerda como su padre lo transformó hace 5 años en esa misma cueva Eren y Zeke desbloqueando todas las habilidades escondidas en Eren lograron que el retumbar sea una realidad y como Eren estaba destinado a ser escogido como el titán fundador por él mismo del futuro por su propia voluntad trascendiendo el tiempo y el espacio los caminos el verdadero poder de Dios y ahora toca hablar de lo que yo he titulado el titán goliath o el titán más fuerte de todos el de Rod Reis en el video anterior nos quedamos cuando Eren reconoce cierta similitud entre Rod y su propio padre cuando le hizo heredar al titán fundador existen muchas similitudes entre ambas figuras Grisha y Rod Reis están conectados porque tuvieron una vida similar ambos tuvieron hijos con diferentes esposas relacionados al poder del titán fundador Zeke y Eren y Frieda e Historia acá podemos ver como Grisha se lamenta por la visión del futuro después de masacrar a toda la familia Reis pidiéndole a Eren que le enseñe todo el futuro y no solo los fragmentos que le convienen Grisha avista el futuro que les espera uno muy aterrador así como Eren en el año 850 cuando tome la mano de Historia la hija menor de Rod acá podemos ver como Zeke Jagger se manifiesta desde el futuro haciendo las paces finalmente con su propio padre Grisha cometió muchísimos errores así como Rod con Frieda obligándola a llevar al titán bestial enlistándolo en los guerreros de Marley es precisamente de lo que se arrepiente el titán de ataque de haber sido un mal padre este le dice a Zeke que hubiese sido mejor jugar un poco más con él tratarlo como un verdadero hijo así como decía en sus memorias del sótano finalmente se disculpa vemos cierta catarsis en las emociones del titán bestial quien antes había llamado a Tom Xavier el antecesor del bestial como padre por lo tanto la figura del padre es bastante importante cuando hablamos de estos dos personajes el titán de ataque del futuro el heredero de Grisha finalmente ha utilizado y despertado todos los poderes de su titán cuando ellos los hermanos se encuentran en la dimensión de Mir Fritz Zeke le reclama lo mismo a Eren que le ha enseñado algo a Grisha acerca del futuro que le ha obligado a robar al titán fundador y masacrar a toda la familia Reiss que él hasta cierto punto ha manipulado el pasado este momento me encanta porque Zeke representa cierta frase que decía el cuervo de los tres ojos de Juego de Tronos el pasado ya está escrito y la tinta se agotó algo que el titán de ataque parece modificar a su antojo Zeke le pide a la fundadora a Emir que retire la habilidad de reproducirse de todos los aldeanos recuerda la figura del padre muy importante este plan lo ideó con el titán bestial a quien llamaba padre después de heredar su poder Eren se encuentra encadenado debido a que la fundadora Emir de sangre real obedece a Zeke debido por esta misma genética en común que tienen acá hay ciertos elementos que se repetirán en la cueva de los reis te quiero recordar que el nombre de Emir proviene de los gigantes de escarcha de la mitología nórdica por lo tanto la cueva de los reis asemeja a ser este hielo o cuarzo endurecido que conformaba el Jotunheim el reino de los gigantes de hielo del cual proviene el nombre original de Emir Rod quiere que historia finalmente se devore a Eren para recuperar el poder del fundador bajo el pretexto de que también recuperará las memorias de su hermana mayor Frida Reis siendo esta temática en común la de la hermana mayor y el hermano mayor Sig Jaeger siendo el elemento que cambia entre ambas escenas otro elemento fundamental es que historia se pregunta el por qué el titán fundador antes no ha utilizado ninguna de sus habilidades Rod le explica que por alguna razón este poder se ha mantenido oculto y que parte de la ideología de este mismo es mantenerse en silencio que todos los que lo han heredado han mantenido una misma voluntad la de Carl Fritz quien había creado este mundo o la isla paraíso más bien explicando la historia que esa cueva fue producida con el poder del titán fundador aunque esta cristalización proviene del titán blindado algo que muchos se han preguntado y es que en esa maletita que ves ahí Rod tiene el suero del titán blindado que Eren adquirirá para finalmente manifestar la cristalización por lo tanto el titán fundador con esta declaración de Rod Reis que él ha creado esta base de los muros puede manifestar las habilidades de los otros nueve poderes titánicos o al menos con ingerir el fluido de médula ya que todos alguna vez conformarán mismo el nuevo escuadrón de Levi comienza su asalto para enfrentarse al equipo antipersona de Kenny acá tenemos una desventaja numérica sin embargo son las armas improvisadas las que terminarán haciendo la diferencia ya es que el equipo antipersona es algo relativamente nuevo y desconocido para la legión de reconocimiento y es que parte importante de la desventaja numérica es recordar que tanto Mikasa como Levi son considerados soldados que valen más que 100 algo a resaltar es que la legión está utilizando el equipo para enfrentarse a los titanes las bengalas el equipo de maniobras mientras que el escuadrón de Kenny Ackerman maneja el equipo antipersona con los proyectiles pueden disparar y asesinar humanos más fácilmente Garmin explica que tiene una desventaja no se puede recargar fácilmente y solo tienen un disparo por lo que deben aprovechar ese momento en el que deben recargar para atacarles entre el enfrentamiento en la ciudad la primera vez cuando Eren fue secuestrado entre este en la cova de los reis el nuevo escuadrón de Levi ha tenido un gran crecimiento ya no dudan al momento de atacar a otros humanos y es que el padre de Erwin el señor Dimo Ritz los padres de Armin la madre de historia todos han sido víctimas de estas personas dedicadas únicamente a asesinar humanos aunque como te dije no eran malvados según ellos estaban manteniendo la paz y ahora el escuadrón de Kenny intentaba alcanzar un gran sueño cuando éste se convirtiese en el nuevo titán fundador siendo también un presagio de lo que espera al otro lado de las murallas con el ejército marleyano ya que al otro lado existen humanos como proponía Erwin Smith una de las sorpresas que se lleva Traute Carven la seguidora más acérrima del capitán Kenny Ackerman es encontrarse a mi casa alguien con las mismas habilidades alguien igual de especial que como te dije vale más que 100 soldados incluso se preocupa que ella sola pueda abatir a los más de 30 recortando así la ventaja numérica sin embargo antes de entrar ahí Levi ya les había advertido que la verdadera amenaza era Kenny Ackerman le dijo a mi casa que el despertar lo hacía peligroso igual de poderoso que ellos el equivalente a 100 soldados en uno Kenny se aparece lo que describía a Levi como tener otro Levi en el bando contrario se comienzan a enfrentar y es que por alguna razón éste sospecha que tiene algún lazo con él pero no sabe bien qué relación tenía con su madre el escuadrante persona está cerca de ser abatido alejando el sueño de Kenny Ackerman ese sueño que les había vendido a todos estos mercenarios glorificados Kenny y Levi se enfrentan en un extra maravilloso animado por Wit Studio esto originalmente no pasa en el manga este lugar es idéntico en la ciudad subterránea donde Kenny la encontró acá terminan intercambiando cicatrices Levi recibe una en el rostro como Mikasa mientras que Kenny recibirá una en el abdomen es importante recalcar la similitud con su enfrentamiento en la ciudad cuando Levi es libre en este lugar similar a Jotunheim también el arma de Kenny es el pequeño cuchillo con el que le enseña a luchar la de Levi es la espada de la legión para matar titanes Kenny se va con este intercambio de heridas mientras que Traute se enfrenta a la futura comandante de la legión ya nombrada por Erwin ella termina recibiendo un daño bastante grave proveniente del cable del equipo antipersona el cual se incrusta dentro de uno de sus brazos lo cual es bastante grave provocando un sangrado Hanji se hace la muerta o se hace bolita para que sea ignorada por todo el equipo antipersona que va desesperado a evitar que el ritual sea interrumpido con el enfrentamiento de Kenny y Levi Whit ha cerrado esta referencia a la ciudad subterránea donde Kenny le abandonó pero la abandonó por una razón y es que el abuelo Ackerman le reveló que el poder de los titanes se traspasa en esta cueva el poder del titán fundador la razón de que Kenny abandonase a Levi es que quería él convertirse en rey robar la corona como si fuese un objeto el poder de los titanes es ahí cuando decide enfrentar a Rod él no repetirá la historia como con su otra hija Frieda ahora quiere hacerlo con historia sin embargo es cuando terminan descubriendo que han luchado todos estos años por una causa vacía los Ackerman no pueden convertirse en titanes esta noticia termina destrozando a Kenny Rod le dice que es libre de irse a envejecer y morir aunque la vitalidad de los Ackerman no ha de la mano con esa idea Kenny trata de comenzar la historia que vea la verdadera cara de su padre el por qué intenta que ella herede al poder porque no lo hace él también es importante recalcar la amistad que tenía con Uri quien ahora según los ojos de Kenny se encuentra en Eren Jaeger ese poder del que le hablaba que le pasaría a una de las hijas de Rod ahora tiene nuevamente a otra como si se tratase de cualquier cosa Kenny está viendo algo muy diferente a lo que nosotros vemos eso es muy importante recalcar ya que ese era su sueño como le decía Levi una afición una afición es lo que le da sentido a la vida y Rod acaba de quitarle la suya inclusive Rod le ha dicho que vaya a envejecer así como murió su abuelo para Kenny esa no era una opción él quería convertirse realmente en aquel rey así que en un momento similar a cuando los hermanos Rod y Uri se peleaban por devorar a su padre Kenny representa una idea opuesta a la de Rod quien no quiere transformarse quien quiere sacrificar a su propia hija otra vez finalmente Kenny acepta su destino la corona no fue hecha para él así como decía Rod simplemente era un perro pero no era así ellos eran la guardia real derivada del poder de los titanes estaban más cerca de ellos aunque Kenny se siente sumamente lejano por lo que decide liberar a Eren o más bien al monstruo que duerme dentro de él el cual también formó parte de Uri Reis el más fuerte de todos para que interrumpa el ritual de Rod para este punto existe una similitud entre los sentimientos de Kenny Ackerman y los de Eren ambos están abatidos emocionalmente Eren por la verdad descubre que muchas de las desgracias fueron su culpa Rod finalmente le da el suero del titán más fuerte de todos a Historia un titán lo bastante grande para destruir toda esa cueva asesinar tanto a la legión como a la gente de Kenny Ackerman no quedará absolutamente nadie incluso es posible que hasta el propio Rod fallezca Historia se sorprende al ver como Eren no se va a transformar y así como te dije está abatido este rostro ya lo había incluido y se llama en los volúmenes extra en el universo alterno en el que van a la escuela Historia le había dicho a Reiner y a sus amigos que Eren le había hecho algo muy feo por lo que en la escuela lo pateaban y lo molestaban estas manchas de sangre son en realidad porque Flush le tira refresco o algo así lo terminan manchando todo porque Eren era buleado acá es cuando descubren que Historia es la responsable de que lo traten así por lo que se acerca a confrontarla que es lo que ha dicho de él por qué todos le odian Historia simplemente le dice que mide dentro de su propio ser que Eren en el fondo lo sabe muy bien estando así frente a frente en otro universo Eren de alguna manera reacciona como Kenny esperaba que reaccione muerde a Historia en la cabeza perdiendo el control convirtiéndose así en un video viral como realmente espero que este video aumente en vistas alguna vez este video se convierte en el rumor del que todos hablan en la secundaria de los titanes si bien estos extras no cambian el rumbo de la trama solo está cierto punto canon cuando Eren utiliza la coordenada antes de continuar el resumen quiero hablarte de algo muy importante alguna vez te has planteado la idea de que el universo que habitamos es un lenguaje en un espacio vacío que es un idioma que se habla constantemente así como las computadoras funcionan con un lenguaje invisible que es el binario compuesto de ceros y unos en el que todos los procesos de tu computador ocurren desde mirar este video hasta hacer tu tarea los elementos de Shingeki no son elementos inventados es una obra que utiliza los símbolos como las letras del abecedario que a su vez conforman palabras más complejas y que a su vez terminarán conformando una gran oración que es la manera en la que se cuenta esta historia durante estos breves minutos hablaremos de A24 y ahora te acabo de poner Midsommar trabajo de Ari Aster que se basa en parte en el culto a Ymir como puedes ver esta película tiene como ciertas letras en común que hemos visto en Attack on Titan acá se maneja que leer algunas escenas depende de la persona y los símbolos que puede identificar incluso se menciona que no cualquiera puede hacer uso de estos símbolos o interpretarlos de manera adecuada a lo que quiero llegar con esto hay ciertas obras que van construyendo letras palabras y después oraciones y un lenguaje en común lenguaje con el que el autor se estará comunicando a través de estos símbolos recuerda que una imagen siempre dice más que mil palabras por lo tanto puedes ver estas obras como una simple emoción una experiencia para disfrutarse una vez o puedes estudiar los símbolos y terminar de leer todas las intenciones ocultas del autor los humanos no somos computadoras que hablamos en binario gente como Ari Aster que ha estudiado demasiados símbolos y que se ha dedicado a hacer películas de terror que incluso traumatizan a los actores que las protagonizan como Hereditary o la propia Midsommar son un excelente ejemplo de que los humanos sin duda estamos lejos de ser binarios tenemos un lenguaje muy difícil a veces de transmitir o colocar para todas las personas es por eso que se requiere de estos estudios o relacionar conceptos a través de símbolos figuras y formas ya que a veces el lenguaje escrito no basta para interpretarlo más cuando hablamos del séptimo arte que es el cine uno que es hasta cierto punto reciente comenzó en el siglo XX es algo que va de la mano con nuestra era así como las computadoras y el lenguaje de ceros y unos del binario por lo que mi punto es que como humanos estamos aprendiendo un nuevo idioma que hace bastantes siglos no existía un idioma que te ha llevado a ti y a mí a comunicarnos a comunicarnos a través de este canal de YouTube y en específico a través de Attack on Titan a lo largo de estos años yo he descubierto obras que te estoy enlistando específicamente de A24 en esta ocasión que pueden complementar tu gusto por Attack on Titan no te hablo de un metaverso o multiverso como el de Marvel te hablo de un lenguaje de símbolos que puedes interpretar que te dejarán pensando y que son un excelente ejercicio mental para ver hasta dónde puedes leer con los ojos como te dije no somos binarios ahora te estoy hablando a través del sonido pero tú sabías que la luz es más rápida que el sonido cuando hablamos del cine o este arte audiovisual explicarse demasiado con palabras no funciona las imágenes siempre suelen ser más potentes otro ejemplo de A24 es la bruja que utiliza las pinturas de Francisco de Goya para representar este lenguaje en común está utilizando pinturas un formato diferente al de la película que te dije es un arte nuevo estos trabajos de Goya terminan conformando letras con las que el director habla sin explicarse demasiado y sin hablar dentro de la película de ahí que no son simples referencias de mira estoy referenciando X o Y cosa como el Capitán América sino que utiliza otras obras como letras dentro de la película es así como los conocedores de estos trabajos de A24 han identificado que cada película tiene un símbolo que les va a hablar a lo largo de todo el filme lograr esto en una serie es bastante trabajo requiere de muchos símbolos no es solo sentarse a escribir y que el director haga lo que quiera estamos hablando de símbolos y cosas verdaderas hasta aquí llegamos con este ejemplo espero haberlo explicado bien dime si me entendiste por favor volvemos al resumen Eren no quiere transformarse incluso le dice a Historia que él es un error ahí es cuando ella termina recordando su infancia y también identificándose con ese sentimiento similar a como su madre la abandonaba Eren e Historia finalmente se entienden con anterioridad le había dicho que sea ella misma que fingir una falsa bondad no era lo adecuado ella puede ver como el verdadero Eren desaparece así como este le pedía que sea ella Eren ha dejado de ser el de siempre y esto le impacta demasiado a Historia ya que reniega de su deseo de exterminar a los titanes y que entrenar y todo lo que han pasado hasta ahora ha sido un error tantas muertes tantas vidas el Eren pequeño decía que los que vienen después seguirán el sacrificio de los de antes pero este Eren se arrepiente de todos estos sacrificios lo que Levi nunca quería otro elemento clave es que por entonces Emir la mandíbula a quien había conocido también ya había sido entregada a Marley devorada así como le pedían que haga con Eren por alguna razón Historia reniega en un principio parece que la sangre real le advierte del voto de renuncia preguntándole a su padre el por qué hasta ahora han pasado 100 años y muchos portadores y ninguno ha utilizado el poder de los titanes Rod enseña parte de su ignorancia describiéndolo como el poder de Dios similar a la religión de los muros que trascendía el entendimiento humano y que su labor era ofrecerle sus plegarias y traerlo de vuelta a pesar de que Eren ya podía manipular a los titanes con cierta fórmula como ya explicamos un titán de sangre real y él deben entrar en contacto en el futuro a Historia se le acusará de entrar en cinta es decir embarazarse de uno de los chicos del establo que conoció en las tierras de su padre para evitar devorarse al hermano mayor de Eren y adquirir al titán bestial de Sig Jaeger ella evita transformarse en titán al recordar a Emir quien ha sufrido un destino similar al que querían obligarla devorándose a uno de los hermanos Jaeger él vive con orgullo termina siendo lo que motiva Historia a lanzar la jeringuilla con el fluido del titán más fuerte de todos el cual comienza a evaporarse al entrar en contacto con la temperatura ambiente Rod no da crédito se enfurece ese titán era perfecto para sus planes Historia le ha traicionado y le dice que no puede sacrificarse por el poder de Dios y acá tenemos otra referencia a la fundadora Emir cuando se le acusa de liberar a dos cerdos del establo razón por la que es castigada enviada al árbol donde se contenía el poder del titán fundador ella describiéndose como la chica más mala del mundo decide liberar a Eren decide convertirse en la enemiga de la humanidad y también le dice bebé llorón a Eren que quiere ser devorado que quiere ser sacrificado y que finalmente se inyecte con la jeringuilla aunque esto provocaría que el ciclo se repita una y otra vez mientras tanto Rod al ver como el fluido se evapora cometerá el mismo un pecado como el que acusaba a Grisha llamando a su hermano a su padre y a su hija decide lamerlo razón por la que se terminará convirtiendo en una abominación en primera instancia es porque el fluido debe entrar en el torrete sanguíneo y lo hace por la boca similar al fluido de médula del bestial cuando Rod se transforma en el llamado titán más fuerte de todos tenemos muchas referencias en la postura con respecto a como Eren se transforma en el titán fundador rompiendo las murallas y el voto de renuncia de Carl Fritz por lo que pudimos inferir que el titán más fuerte de todos tenía nombre y ya existía quiero que veas las similitudes con el titán de Eren del futuro y él ya había estado ahí con Zeke para obligar a su padre a devorarse a Frieda recuerda que el material de la cristalización congela a los colosales de la muralla por lo que ese poder puede estarse manifestando ahí justo en ese momento trascendiendo el tiempo como ya hemos hablado en el resumen anterior los pilares cristalizados como todos los colosales parecen magnificar el poder de la transformación como poner un rayo del sol a la lupa que puede incendiar una hoja así el titán de Rod comienza a transformarse en el titán Goliat del cual ya te explicaré por qué le llamamos así mide el doble del titán Colosal 120 metros quizás la razón para que Rod haya escogido específicamente este suero entre todos los de su maletín es porque tiene la capacidad de derrumbar toda la cueva él tenía cierto desprecio por Kenny y sobre todo que la legión ya había llegado hasta ahí por lo que su elección pudo basarse en ese sentimiento de acabar con todos los presentes sin embargo Rod se transforma en un titán anormal habíamos dicho que Dana ignoró a Bertolt cuando salió de su titán pues él ha ignorado a Eren Jaeger su intención no era devorárselo cuando se transformó sus últimas palabras fueron Friega Uri padre iré con ustedes y las de Dana fueron grisa sin importar en qué me transforme te contaré con respecto al retumbar de la tierra parecemos tener una versión en miniatura del cuerpo de Eren de cómo se encuentra el titán de ataque colgando de la médula del titán fundador acá todos se turnan para quitar una cerradura del cuerpo de Eren Connie Jan y el capitán Levi el titán de Rock es inconmensurable pero también representa cierta característica del fundador él ya le había dicho historia que Carl Fritz fundó esa cueva y también las murallas por lo que crear estructuras de ese tamaño mega estructuras es parte de cómo se creó la isla y las murallas en sí Levi entenderá cómo el poder del titán blindado está relacionado a la capacidad de construir como en fortnite proveniente del titán fundador que a su vez Eren adquirirá por beber una botellita con el fluido del blindado acá muchos se han preguntado cómo Eskerrot tiene estos frascos pues bien estamos hablando de la familia Fritz aquellos que por más de 1700 años dominaron los poderes titanes que te recuerdo eran uno el titán fundador de origen a tres y así se formaron los nueve así que ese poder del blindado se utilizó para crear la cueva por Carl Fritz ya lo tenía y lo necesitaba aunque con el paso del tiempo ha ido evolucionando acá haremos otra pequeña pausa para explicar lo que me han estado preguntando y es que el poder del titán acorazado como había explicado Hanji en el resumen de la coordenada la armadura de Reiner era como una medieval tenía las mismas piezas lo que Eren desarrolló fueron puños endurecidos unos guantes concentrando la armadura de todo el cuerpo en un punto así sería más fuerte para romper el cuerpo de Reiner que la tenía distribuido por todo el cuerpo también otro poder que parece derivado del titán acorazado es el titán mandíbula en su versión masculina tanto Porco como Marcel Galeart tienen careta y puños endurecidos como los de Eren hay que recordar esta conexión entre los nueve grandes titanes en la temporada final a muchos les llamó la atención como Reiner se transformó de manera improvisada en una forma alterna de su titán y esto nos demuestra que la armadura se genera de maneras diferentes y Reiner se parece un poco a los titanes acorazados anteriores por lo tanto esta sería la explicación que se parece a un titán acorazado de generaciones pasadas en la cual la armadura no estaba tan perfecta o tan ajustada a los músculos del cuerpo para ese momento todos los presentes dan por sentado que morirán aplastados que ese es el fin acá es cuando Levi le dice que confía en su propia fuerza similar al bosque de los árboles gigantes en el que Eren confiaba en el grupo acá quiere que vuelva a confiar en él es cuando también tenemos otra referencia con el titán martillo de guerra que tiene una capacidad similar de crear estructuras punso ocultantes Eren adquiere esta habilidad bebiendo el fluido de médula como Rod bebió un poco del titán más fuerte de todos y como Eren destroza el cristal del Lara Tibur endurecido para robarse al Warhammer el deseo de Eren es volver a confiar en sus habilidades al ingerir el fluido del blindado es que se transforma creando una estructura inteligente ajustada a la cueva de los reis similar a la transformación de Bertolt encima del muro que se ajustaba para no destruirlo acá Eren los protege manifestando una habilidad similar a la del martillo de guerra creando como las raíces y troncos de un árbol que se entrelazan en una cúpula que evita el derrumbe encima de ellos menos afortunado es el escuadrón antipersona de Kenny Ackerman quienes mueren durante este derrumbe Eren finalmente ha adquirido el poder para sellar la muralla maría pero esto nuevamente se parece más a la habilidad del martillo de guerra que Eren en el futuro ya tenía cuando su padre Grisha únicamente como titán de ataque como cuando le robaron el poder a Frieda nuevamente la capilla de los reis es destruida hundiéndose debajo del suelo mientras el titán de 120 metros emerge dejando ver los cimientos con los cuales Carl Fritz construyó la isla de las murallas sin el doble del futuro titán de Armin mientras tanto Eren después de adquirir el blindado tiene a su médula espinal totalmente cristalizada ya que todo el cuerpo del titán también lo ha hecho creando una copia de él mismo que se mantendrá ahí para siempre del mismo cuarzo del cual está hecha la muralla y de toda la estructura que ha creado por cierto el titán de Roth se parece mucho al titán fundador de Eren el cual es puro esqueleto como se encuentra él ahora como si el de Roth tuviese la carne que le faltará al titán fundador de Eren bien cuando Eren despierta es que Levi se da cuenta que quizás así se fundó la muralla utilizando el poder del fundador de esa manera también acá el titán fundador parece un Jotunheim un gigante de hielo que como explicamos y acá a rato repito es de donde proviene el nombre original de Ymir y que era un reino aparte el cuerpo de Ymir se utilizó para crear el mundo por lo que esta habilidad constructora proviene de la mitología nórdica que dio origen a nuestro planeta así que Ymir no es únicamente un gigante de hielo sino que su cuerpo tenía propiedades para formar el mundo para dar origen a la vida o construirla además que según esta mitología los humanos estaban en el centro del árbol sagrado del Ithrasil el Midgard se formó utilizando obligatoriamente estas propiedades esta es una manera de representar esos elementos nórdicos de una forma más artística lo que se practicaba del lenguaje ahora ya conocemos un poquito más acerca del lenguaje por entonces el nombre de Ymir no era lo que es ahora y tampoco sabíamos que la fundadora cayó en un árbol Sasso aparece para agradecerle a Eren mencionando que de alguna forma no confiaba en ese niño llorón como había dicho historia Raze este es un momento también que tiene muchas viñetas y lenguajes con el arco de Marley sobre todo cuando Eren y Armin se dan la mano lo cual es muy recordando cuando lo hacen en el dirigible que se ven con cierta lejanía como si su amistad se hubiese enfriado como ese hielo del Jotunheim al salir Eren descubre que es de noche y es que ese cristal o cuarzo tiene la capacidad de iluminar Rod Reiss comienza a arrastrarse lentamente similar al titán fundador de Eren no puede moverse ni ponerse de pie sin embargo se arrastra como puede siguiendo aparentemente un instinto Rod tiene una temperatura tan alta que incinera todo a su paso no puede ni acercarse a él de alguna forma es una vela encendida como la habilidad del titán colosal para alejar a todos sus enemigos es decir no pueden llegar a su nuca ni cortarlo cualquier arma o hasta el equipo de maniobras sería repelido por el inmenso humo y vapor de calor Erwin identifica que es una normal no se siente atraído por todos los humanos que pasan cerca suyo aparentemente se siente atraído por grandes grupos de humanos de la misma manera no se puede ver el rostro está regenerándose y destruyéndose al mismo tiempo siguiendo el único instinto de dirigirse hacia la muralla de Orvut las murallas están hechas con este diseño en el que las ciudades sobresalen precisamente para esa labor atraer a los titanes es así como Erwin descubre que es una normal que no sigue los instintos de un titán común al principio del video te mencioné la gran similitud entre Grisha y Rod Reis como padres sobre todo como unían a Eren e Historia con medios hermanos Zeke y Frieda Eren por alguna razón no puede recordar el requisito para activar la coordenada y entrar en contacto con un titán de sangre real lo tiene enfrente el retumbar de la tierra y el sueño de Rod de que alguna vez se utilice ese poder que tenía su padre para liberar a la humanidad y controlar a los titanes se encuentra cerca y lejos e imposible Hanji determina que hay que matarlo ya que debido a que se dirige al distrito de Orvut puede crear mucha destrucción Toria acepta finalmente la muerte de su padre el titán de Rod se mueve a un ritmo muy lento por lo que para la mañana ya estaría en el distrito de Orvut también se puede ver como sus ojos identifican a todos los celdianos acumulados en esa ciudad siendo lo único que ve siendo ese el instinto que le obliga a moverse Rod de alguna forma ya no se encuentra ahí como te había mencionado antes Eren tiene a un titán de sangre real como lo fue Dana Fritz cuya cualidad comparte con Rod de tener una enorme caja torácica Eren apretando todos los botones piensa que la coordenada puede activarse por su propia voluntad nuevamente por alguna razón no recuerda el requisito así como Zeke acusaba a Eren del futuro de enseñar la grisha solo lo que le convenía y llevarlo hasta ciertos puntos específicamente Eren se asusta que Levi interprete que viejo enano como le dijo a Rod sea para él ya en el castillo de Orvut y habiendo recuperado también a historia Levi le informa de su destino ella tomará el papel de reina será la auténtica monarca de las murallas aunque esto también parece conllevar cierto contexto desagradable para ella se está sacrificando únicamente por su familia de alguna forma ese destino ya estaba predeterminado por su genética no por quien era algo que más adelante tendrá ciertas connotaciones difíciles por su embarazo y como varios militares querrían utilizarla para que herede al titán bestial de Sig Jaeger de cierta manera exponerla así como la auténtica descendiente de Ymir llega a ser hasta cierto punto contraproducente y difícil de llevar por más que sea la verdad y todos deberían saberlo ella acepta poniendo como condición participar en eliminar al titán de su padre definiéndolo como que va a rebelarse contra él algo muy tierno porque ella sentía ciertas fijaciones en su madre que le rechazaba y después intentaba agradarla a su padre algo que terminó olvidando gracias a que Ymir le dijo que viva con orgullo mientras tanto las tropas de estacionarias de Orbut se alinean con Erwin Smith todos participarán para traer a ese titán anormal hasta la ciudad algo que parece asustar a este soldado de la guarnición quien piensa que Erwin los va a utilizar de carnada para algún plan loco pero la verdad es que es lo más inteligente de mover a todos los pobladores provocarían que el titán se desvíe y destroce el muro ese muro hecho de colosales de haber ocurrido esto hubiese liberado a todos ellos que le hubiese dado la luz solar y comenzado a moverse por lo que aprovechar que saben su dirección hasta la ciudad de Orbut les da algo de ventaja y Erwin tiene un plan perfecto que depende de simplemente una cosa como le explica la legión de reconocimiento ha visto como el titán de Roth se arrastra se está destruyendo y regenerándose por lo que si ha formado un rostro y tiene un orificio para la boca pueden meterle unos explosivos y hacerle explotar la nuca y así llega la mañana en el distrito de Orbut un elemento importante es que nos encontramos en el centro de la muralla china por lo que estos soldados no están acostumbrados a enfrentarse a titanes este es un territorio hasta cierto punto libre de ellos bastante privilegiado por eso cuando se da el anuncio que van a interrumpir todas las labores del día para un simulacro similar a como se hace con los terremotos para acostumbrar a la población muchos se niegan tienen que vender y tienen que trabajar no pueden perder el día y es que la legión seguramente está utilizando el que acaban de derrocar al rey para comenzar a implementar un nuevo régimen militar mientras tanto todos los cañones intentan apuntar hacia la nuca de Roth aunque esto es casi inútil es fuego contra fuego no sirve de absolutamente nada el propio Roth se destruye y se reconstruye aparentemente más rápido y es que es una característica importante su gran temperatura Levi lo describe como que le han tirado únicamente orina de cigarra realmente no le han hecho ningún daño y están muy lejos de apuntarle a la nuca aunque era el objetivo ver si de pura casualidad alguno de esos cañones lograba darle en la nuca y asesinarlo ya que tiene el mismo punto débil también siendo un poco más difícil alcanzarlo el punto débil es un metro y diez centímetros de largo lo que mide una médula espinal recuerda que es un metro entre 120 la frase una aguja en un pajar nunca fue tan cierta la legión tiene ciertos planes para acercarse sin embargo tenemos este momento de pausa en el que comienzan a organizar todos sus materiales como cuando se enfrentaron al espadrón de Kenny y es que es parte de Hange desarrollar estos inventos como lo hará con la lanza relámpago esto proviene de Ángel Antoniel el primer desarrollador del equipo de maniubras que era un artesano utilizaba estos materiales llanos para construir acá Erwin le pide a Historia que no esté en primera línea ya que es bastante peligroso enfrentarse a este titán aunque ella quiere enfrentarse a su padre revelarse por primera vez ante él ya que como te dije tenía cierta fijación con su madre y ahora únicamente le quedaba a él ella será quien finalmente le dé el golpe de gracia oh tío de gracia saludos a mis suscriptores chilenos pues bien el titán de Roth de 120 metros era asesinado por su hija casi como si formase parte de esa ecuación y desde acá tenemos muchos símbolos de nuevo Erwin por su parte se siente deprimido y primero recuerda la muerte de Hannes sintiéndose indigno de que la gente muera por él que mueran a través de todas esas misiones como cuando la rescataron con Annie o como cuando la rescataron de Rainer y Bertolt éste dice que su fuerza nunca fue suya refiriéndose al titán de ataque y es que en parte es cierto nadie es dueño del poder de los titanes como dijo Viserys I Targaryen es una ilusión creer que ellos controlan a los dragones por lo tanto Eren está unido a un poder más grande y sobre todo a estas murallas Armin le dice que a diferencia de cuando a ellos les atacaron por el titán con sal el día que cayó la muralla maría ellos pueden hacer una diferencia y es que Eren ha visto a unos niños iguales a él Armin y Mikasa por lo que hasta cierto punto vuelve a sentirse ese niño desamparado viendo a Dana Fritz con Roth ambos tienen la misma sangre real por alguna razón la muerte de Hannes regresa por todos estos elementos Eren temiendo fallar como cuando intentó rescatar a Hannes comienza a golpearse a sí mismo diciendo que está golpeando a su niño interno a su niño que tiene miedo de fallar ya que no es una opción Armin tiene razón a diferencia de hace 5 años cuando atacaron Rainer y Bertolt ahora hay soldados defendiendo la muralla la historia no tiene por qué repetirse y Eren es el as bajo la manga pero primero tiene que volver a confiar en él y eso fue muy importante en este arco como Eren había perdido la confianza de ser el portador del titán fundador la trama de Shingeki no Kyojin comenzaba con una frase cuando el titán colosal se asomaba por encima del muro después de 100 años veían un titán de 60 metros ese día la humanidad recortó el terror y la humillación de vivir encerrados en una jaula de ser sometidos por ellos Eren con anterioridad decía que ellos eran desgraciados esos niños como sus propias sombras en el muro maría ni siquiera podían imaginarse que un titán más grande que el muro aparecería para destruirlo todo al pegarse contra el muro como si lo hubiesen cortado como pastel su cuerpo está abierto pastel u objeto Rod comienza a derramar todo su relleno estos niños como Eren Army en mi casa conocen lo que es un titán por primera vez aunque esta postura es muy similar a la que adopta Bertolt y Reiner cuando revelan su identidad en el video de la coordenada en el cual se transforman encima del muro y Bertolt el titán colosal se ajusta precisamente de la misma manera solo con los brazos Rod se eleva únicamente se siente atraído por los humanos la guarnición quienes vivían más o menos como cranes no saben qué hacer contra ese titán ahora la jurisdicción ha pasado a manos de la legión ellos se comienzan a tirar baldes de agua fría para poder acercarse y aguantar y aguantar todo el calor del titán de Rod que como el titán de Bertolt está expulsando demasiado vapor de agua siendo la habilidad especial del titán colosal como una sombra de Grisha transformándose contra los reyes Eren le dice a Armin la diferencia entre ese día cuando atacaron el muro y hoy es que hay soldados defendiendo y se transforman el titán fundador y de ataque recuerda la importancia de los símbolos que ya mencionamos tenemos las cubetitas de Ymir y Eren también representará un titán muy especial y el por qué le decimos Gulliet al titán de Rod Reyes primero tienen que destruirle las manos desbalanceándolo ya que de esa manera podrían atacarle la boca y es que Erwin ha acertado en su diseño el titán de Rod definitivamente tiene un orificio para la boca pero ha sido cortado como pastel sin embargo es momento de ejecutar a David así lo he llamado yo la primera parte del plan de Erwin consistía en destruirle ambas manos utilizando unas carrozas con explosivos y equipos de maniobras para acercarse ya que como te dije el calor era muy intenso nuevamente espero que recuerdes la referencia con la postura que tiene el titán colosal de Bertolt cuando revelaba su identidad nuevamente recalcar de manera visual en el video la similitud entre la revelación del titán de Bertolt colosal con cómo estaba la Rod del torso por arriba son los mismos elementos pero ordenados diferente Bertolt está como fusionado con el muro hecho de colosales el cuerpo de Rod fácilmente pierde el balance y es que no puede ni apoyarse con los pies lo cual da pie al siguiente símbolo y como te he dicho que este titán es el titán Goliat para mí el plan de Erwin de que Eren le meta los explosivos y destruya su nuca representa al mito bíblico de David contra Goliat y es que este Eren es el más artístico referenciando la obra maestra de Miguel Ángel el David basándose en el mito bíblico de David contra Goliat esta escultura de 5 metros y un ícono del renacimiento presenta los momentos previos a este gran enfrentamiento en el que gigante filisteo decía que derrotaría al pequeño y desventajado David que era el más pequeño de 8 hermanos diciendo que ofrecería su cuerpo a las bestias de la tierra la fuerza de la mirada de David representa como solo con una piedra terminó tumbando al gigante filisteo y ofreciéndole la victoria a su dios de ahí la gran importancia Eren me parece que tiene muchos elementos que representan simbólicamente este gran acontecimiento siendo un titán que se enfrenta a otro titán pareciendo un humano de ahí que todos empiezan a cortar estos proyectiles como meteoritos de carne bastante calientes ya que también corren el riesgo que en el trozo de carne que se encuentre la médula espinal de Roth vuelva a regenerarse el titán es historia quien se le encuentra este mantiene una temperatura diferente al resto de carne se puede ver como está ahí el cuerpo de Roth o al menos así lo presiente ella como le había pedido a Erwin que le deje participar finalmente le corte la nuca Roth era alguien de sangre real y al morir se hace como más joven y es que Roth y Uri querían el poder de su padre cuando muere se puede ver un pequeño frame en el que tiene las marcas de transformación y luego se ve como su padre le encerraba intentando reprimir sus ideas de utilizar al titán fundador y la coordenada algo que le llevaría a sacrificar a Frieda tener a historia mencionando que Alma Lenz su madre era quien realmente la entendía esto al ver como Frieda repetía los ideales de su propio padre el pueblo puede ver la destrucción del titán más grande y fuerte de todos y esta también es la coronación ante ellos de historia quien se vuelve la heroína del distrito de Orbud este capítulo se llama así la reina de las murallas aunque ella desde su forma de verlo simplemente se ha revelado a su padre siendo quizás una conexión con el rey Fritz una descendiente de Ymir después de 2000 años ha tomado nuevamente el control de las murallas declarándose así ante ellos soy historia Reis la verdadera soberana de los muros de regreso a la cueva de los Reis similar a la ciudad subterránea no ha quedado nadie del escuadro antipersonal de Kenny con el derrumbe de la transformación de Roth todos han muerto él ha resultado malherido tiene quemaduras y parte del rostro destruido finalmente se acerca la hora de Kenny el destripador recuerda a Uri recuerda a Levi recuerda toda su vida pasar frente a sus ojos y es que ha perseguido un sueño en vano pensando que se transformaría en el siguiente monarca en el siguiente titán fundador Levi nuevamente como recorriendo a esa ciudad de donde proviene se entera de la noticia un soldado ha encontrado el cuerpo moribundo de su tío Kenny Ackerman aunque él no lo sabe pero descubrirá esta verdad justo en este instante un elemento que conecta a ambos tío y sobrino es la herida que tienen justo en la misma zona del rostro ambos han perdido el mismo ojo como te había explicado en el resumen de los Ackerman Levi recibió un ataque de la lanza relámpago que estalló Sig Jaeger en un momento similar a cuando Kenny encontraba a Uri por primera vez decidiendose este a terminar con la persecución de los Ackerman Levi solo se recupera cuando Eren utiliza el poder del titán fundador mencionando algo que tienen común con su tío el deseo de asesinar a Sig Jaeger solo vive para eso así como Kenny buscaba asesinar a Uri llenarle la cabeza de mierda como decía también es muy importante el símbolo de la carreta ya que Hange la está reconstruyendo como regresando el tiempo es un objeto que conecta a ambos Ackerman tío y sobrino a alguien de sangre real Uri Reiss y Sig Jaeger titán fundador y titán bestial los elementos de Sig y Eren para activar el retumbar de la tierra Fange y Levi forman un solo par de ojos representando que ambos son los sucesores de Erwin después del fallecimiento contra el titán bestial es muy importante este juego con los ojos el Kenny agonizante tiene un último deseo pero no lo ha hecho realidad transformarse en un titán y seguir viviendo ha robado del maletín de Rod un suero de titán común siendo su última esperanza para mantenerse con vida Levi por su parte quiere averiguar una sola cosa porque él es un Ackerman y que relación tenía con su madre teniendo otra conexión con el hermano mayor Uri era el hermano mayor de Rod y Sig el hermano mayor de Eren Jaeger el suero del titán común será utilizado para que Armin se devore al titán colosal siendo el dilema de Levi dejar morir finalmente a Erwin Smith por alguna razón Kenny no se ha inyectado primero por miedo de terminar como Rod y segundo porque algo le dice que no funcionará y es que los Ackerman no pueden transformarse en titanes el sueño de Kenny ha finalizado y le habla un poco a su sobrino acerca de cómo ha sido esclavizado como Levi es el único que ha recorrido un camino de libertad y el de él le ha llevado a un sueño falso a una meta que jamás podrá cumplirse este finalmente entiende como Uri su amigo también era esclavo de algo más grande de ese mismo poder que quería robarle entendiendo el mundo en el que existe finalmente le dice la verdad a Levi él era el hermano mayor de Kushel su madre ambos eran Ackermans unidos ya al poder de los titanes así como los nueve grandes titanes estaban unidos cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites el destino es algo inaludible y finalmente ha alcanzado a la Ackerman Kenny Ackerman estaba destinado a morir no transformarse en un titán puro Levi entiende el por qué le abandonó no puedo ser el padre de nadie y le da una última oportunidad a la humanidad otorgándole aquel suero que le ha robado a Rod Reiss todos somos esclavos de algo le decía Levi antes de otorgarle el suero con el cual este se preguntaría si sería bueno traer de regreso a Erwin esclavizarlo con el poder del titán colosal algo que finalmente terminará otorgándole a Armin por compartir el mismo sueño Levi salió de la ciudad subterránea para querer ver únicamente el cielo libre lo mismo que Armin con el océano y todos los peces en ese árbol Kenny Ackerman fallece en el centro de los muros llega el día de colocar a la verdadera soberana la verdadera descendiente de Ymir este linaje de Carl Fritz finalmente se ha liberado del yugo de la mentira de los Fritz ahora el pueblo conoce a la auténtica descendiente de la fundadora Erwin se nota sorprendido de que desde el inicio tuviese la determinación de asesinar a su padre de ser ella la heroína de derrocarle simbólicamente en muchos aspectos este sin duda es un momento bastante interesante el último capítulo del manga cierra un poquito igual a esto por lo que ahora tiene una mejor perspectiva aunque en realidad el momento favorito de todos es cuando Mikasa le recuerda cierta promesa que hicieron que le pegue a Levi y que le diga devuélmeme el golpe ahora que soy reina ya que Mikasa le tenía bastante saña ella trataba mal a Eren por haberle pateado en el juicio y la historia en el manga realmente la llegó a maltratar y lastimándolo un poco por lo que estaban un poquito molestos con el capitán Ackerman esta se acerca para pegarle siendo un momento bastante importante de confianza Levi no era una mala persona recibe el golpe de la reina y nos regala una expresión inolvidable cuando esta le dice devuélveme el golpe ahora que soy reina en venganza ella ha cumplido lo que Levi le había dicho ha tomado su papel y este le agradece y sonríe siendo la única vez que le vemos sonreír al capitán Ackerman después de varios meses de haber entregado a Imir la mandíbula a Marley ahora devorada por Porco Galiard el jefe de guerra y titán bestial Sig Jaeger planteaba a sus guerreros la nueva meta la cual sería olvidarse de Annie Leonhardt la cual se encontraba capturada por la legión de reconocimiento en estojes y enfocarse en recuperar el poder del titán fundador que acababa de manifestar Eren el titán bestia ya conocía los requisitos para desbloquear al titán fundador Pig y el titán cuadrúpedo informaban de la llegada de la legión de reconocimiento que tenía como obligación recuperar la muralla maría para acceder al sótano de la casa de los Jaeger Sig ya había inferido que se trataba de quien alguna vez fue su padre a quien tanto odiaba y le lavó el cerebro de tal forma se sentía aún más comprometido debido a los ideales de Tom Xavier acá ocurre la despedida de Rainer y Bertolt Bertolt el titán colosal aún quería recuperar a Annie ya que estaba enamorado de ella un elemento que será importante más adelante así volvemos a la legión y su camino de regreso a la muralla maría esto ocurre de noche debido a que los titanes únicamente se mueven con la luz del sol a excepción de los transformados con el poder del titán bestial Eren se encuentra bajo mucha presión de ser él quien tenga que utilizar el endurecimiento es decir un fragmento del poder del titán blindado de Rainer para sellar la muralla maría y también el muro de Gigancina roto 5 años atrás el elemento central del miedo de Eren es también su sueño fracasar en recuperar el muro maría pero también la plática con Armin acerca de este mismo miedo le da mucho sentido a todo la lámpara asemejándose al demonio de la tierra de Frieda e Historia Reis acá Eren explica que no tenía ningún sueño o aspiración hasta que Armin le habló acerca del mundo exterior en un libro similar al libro donde se encuentra el demonio de la tierra esta escena es de suma importancia porque acá Eren descubre que no es libre que no tiene libertad cuando descubre que hay un mundo exterior más vasto cuando ve el sueño de Armin reflejado en sus ojos Eren infiere que existe un enemigo que le ha encerrado y que debe destruirle es decir destruir Marley esta idea era evolucionando a lo largo de todo el desarrollo del arco de retorno a Shigansena el retorno al hogar el retorno al muro maría después de haberlo perdido marcará este antes y después al descubrir la verdad del mundo más allá de las murallas y del verdadero enemigo los creadores de esta jaula Marley y también el propio poder del titán fundador junto con los colosales nos encontramos en la ciudad donde todo comenzó el plan de Marley de recuperar y robar al fundador y también donde se utilizará este poder para comenzar el retombar de la tierra ahora Eren debe utilizar la dicha cristalización que es una variante del titán blindado para sellarle el plan de Erwin es camuflajearse utilizando todos la capucha para que no identifiquen quién es Eren Armin identificando el campamento de los guerreros se da cuenta que les están esperando y que puede haber una trampa el regreso a casa después de tantos años y ver su hogar destruido es muy fuerte para Eren quien es invadido de recuerdos de lo que alguna vez fue su hogar recordando a su madre y aquella frase de por qué nací en este mundo y como no se requiere de ningún logro o victoria para ser especial el simple hecho de nacer ya te convierte en especial lo que quiero que captemos es la idea contraria a la eutanasia de Eldia que no nazcan más niños Eren dice que todos los de la legión son especiales y que pueden lograr esta misión por ese simple hecho el fragmento del poder blindado de Eren le permite crear estas estructuras inteligentes así como los puños endurecidos el usuario simplemente tiene que tener un objetivo al transformarse y endurecerse y así se creará la estructura inteligente Levi había inferido que así se crearon las murallas originalmente lo cual veríamos más adelante como Ymir moldeaba con la arena todo lo que era enviado a la realidad básica en lo que estamos viendo así que estas referencias se van haciendo más importantes además que el cuerpo endurecido de Eren se asemeja al mito de los Jotunheim los gigantes de hielo de donde proviene el nombre de Ymir de la mitología nórdica un gigante de hielo Armin futuro comandante y futuro titán colosal es el encargado de encontrar a los enemigos Reiner y Bertolt los cuales aún se encuentran cerca de ahí debido a que ha encontrado su campamento este se lamenta de siempre estar en desventaja frente a ellos siempre poseer menos información es así como recordando como ellos se salen por la tangente o piensan fuera de la caja es que le recomiendo al comandante Erwin comenzar a buscar dentro de los muros haciendo una referencia a como los colosales están dentro de ahí llegando finalmente hasta Reiner Brown que se encontraba oculto acá tenemos el primer gran momento y si no has leído el manga si vienen spoilers muy fuertes con el ataque que le hace Levi haciendo un corte que deja incrustada el filo de su hoja en el cuello de Reiner Brown obligándolo a transformarse en el titán blindado el titán bestia utiliza su habilidad del titán fundador debido a la sangre real del usuario Zig Jagger para transformar a los eldianos en titanes enviando su poder a través del camino que conecta a todo así comienza el enfrentamiento final entre Marley y Eldia al menos en el territorio aldeano ya que la siguiente vez que se crucen comenzará el retumbar de la tierra de forma inevitable para este punto el único de Marley que sabía la verdadera identidad de Eren y de Grisha era el propio Zig Jagger quien había identificado que se trataba de su padre y acá la manifestación de Tommy Xavier y su figura paterna es muy importante Reiner transformado también cristaliza elementos de su cuerpo similar a como lo hará Eren que es otra de sus habilidades para escalar la muralla como Annie lo había hecho mientras tanto una formación de pinza de Zig un estratega militar comienza a moverse la idea no es combatir directamente ya que si se deshacen de los caballos ganarán por jaque mate no tendrán como escapar y solo estarán esperando al enemigo por lo que así como decía Armin realmente la legión de reconocimiento siempre se encontraba en desventaja siempre tenían las de perder Erwin encomienda a Levi una única misión encargarse del titán bestial siendo el principio de una promesa que se alargará y que les mantendrá unidos más allá de la muerte Erwin estaba dispuesto a sacrificar todo como lo habían hecho sus enemigos que estaban dispuestos a perderlo todo por no dar información con Rainer tenemos el elemento de spoiler que te mencioné hace unos momentos puedes ver algo extraño en cómo se encuentra la espada antes de pasar a esa parte del manga Rainer sobrevive porque envía el poder de los titanes fuera de su cabeza es decir a su médula espinal lo cual conforma el sistema nervioso humano el cerebro y la médula espinal recuérdalo sistema nervioso humano como sabemos de un disparo provocado por la prima de Rainer Gaby Brown Eren perderá la cabeza de la misma forma el retombar de la tierra comienza porque así como su primo Eren envió el poder a su cabeza no a su médula espinal esta es una habilidad que tienen los nueve grandes titanes siendo el momento en el que Eren se transforma para confundir a Rainer ya que este podría atacar a los caballos y dejar a la legión en el traquemate o ir a por él pero identificando que se trata de una distracción así que o ganan la partida o Rainer va a por Eren y este a su vez va a por Sig el comandante quería que Rainer fuese a por Eren pero acá tenemos el primer vistazo de lo que hubiese sido el inicio del retombado de la tierra en el que todas las ideas comienzan a converger de manera orgánica pero se da el segundo round esperado como dijimos el fragmento del blindado de Eren le permite crear estas estructuras y también los puños endurecidos los puños pueden destruir la médula de la cual provienen el poder del blindado el enfrentamiento de Eren y Rainer siempre es exquisito por primera vez le vemos en ventaja sometiendo a Rainer pero sobre todo explotando los sentimientos de proteger su hogar o lo que alguna vez fue su hogar que ahora es destruido como lo será destruido más adelante el Getolivario Marley y todo el continente Eren entiende el sentimiento de las víctimas del retumbar de la tierra entiende el sentimiento de querer proteger tu hogar un elemento de este arco será el suero y los sueños al menos para Levi y decantarse por quien heredará al titán colosal Erwin explica la teoría de su padre de como le explicaba como las personas se transforman en titanes y posteriormente los titanes se convierten en los muros aquella teoría había hecho que su padre muera y quería comprobarla por eso se unió a la legión como él mismo dice en algún punto dejó de compartir esa teoría al darse cuenta que era el único de sus compañeros con un sueño propio que perseguía sus propios ideales el sueño de Erwin más con orgullo era una culpa porque cargaba con la muerte de todos aquellos que ofrecieron su corazón a la causa y aún así se sentía lo suficientemente egoísta para no abandonar sus sacrificios para llegar hasta el sótano de la casa de Eren para descubrir finalmente la verdad por la cual su padre y todos los de la legión dieron su vida los enfrentamientos de Reiner y Eren con técnicas de artes marciales mixtas han maravillado a incluso los profesionales de la UFC debido a la gran precisión de las técnicas es acá donde se extraña la animación que ejecutaba Wit solo mira los detalles mira los paneles mira la fluidez del movimiento humano está basado enteramente en elementos reales y transmite mucho más fuerza es acá donde se extraña mucho la dirección de Tetsugaraki sin embargo llegamos al punto narrativo es hora de utilizar las lanzas relámpago aquellas capaces de destruir la armadura de Reiner creadas con la tecnología de la policía militar interior es decir la corona del centro de las murallas Reiner no se esperaba un arma capaz de destruir su armadura y es que afuera de los muros con las naciones enemigas de Marley jamás se llegó a destruir dicha armadura comenzando desde la nuca de la armadura comienzan a destruir a Reiner el cual sufriría un destino similar a Eren los proyectiles le borarán la cabeza dentro del titán obligándole a utilizar una de las maniobras más desesperadas nuevamente mover el poder titánico no ahora de su propia médula espinal sino a la médula espinal del titán blindado llegando a ejecutar dos veces el movimiento de mover el poder del titán de sistema nervioso central a periférico como fue de la cabeza a su médula espinal y desesperadamente al perder la cabeza mover el poder titánico por todo el cerebro y la médula del titán blindado lo cual parece ser un presagio de lo que ocurriría más adelante con Eren y la prima de Reiner la cual estaba destinada a heredar este poder titánico el del blindado y se supone que entre primos la memoria de los poderes es más fuerte no diga nada de Monterrey por favor pues bien me parece un presagio muy interesante como Reiner termina teniendo un destino similar al de Eren así que quiero que me dejes en la caja de comentarios que te parece los episodios de la tercera temporada de Shingeki Juego Perfecto y Héroe son considerados por la crítica mundial como los capítulos más valorados de la historia de Attack on Titan la ejecución de Wit Studio fue magistral desde el arte planos música y el manga de Hajime Sayama se prestaba para uno de los momentos más épicos por lo tanto la crítica ha valorado a Shingeki no solo como anime sino como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos comparados con grandes shows de millones de dólares pero que hace tan especiales a estos capítulos más allá del impacto inicial de verlos por primera vez y la gran animación que en verdad ha sido un despliegue extraordinario de Wit que redujo dos capítulos para ponerle presupuesto y animación al resto de los días acompáñame a develar todos los secretos de los capítulos perfectos de Shingeki la narrativa de Hajime y Sayama siempre se ha caracterizado por shockear al espectador pero también representar hasta cierto punto un reto mental el hecho de como ciertas escenas símbolos poderes personajes diálogos y otros elementos están conectados con momentos futuros o pasados de la trama de tal forma que al momento de volver a visitar algunos momentos la interpretación que puedes tener cambia mucho llegando a descubrir elementos nuevos en el video anterior que te invito a ver analizamos la similitud con cuando a Eren le vuelan la cabeza y transfiere el poder de su médula espinal siendo Reiner víctima de este ataque provocando así la transformación de Bertolt Hoover y la aparición del titán colosal uno de los poderes más importantes en el desarrollo final de la obra también hay que recordar como esta fue la última temporada de Wit Studio a cargo de Shingeki no Kyojin su primer anime la aparición de este titán colosal más allá de estar hecho en CGI algo que desagradó pero que a la larga no estaría tan mal comparado con lo que hizo Mappa es que es la primera vez que vimos al titán colosal moverse y caminar hasta entonces no sabíamos que tenía esta capacidad se sabe que es el titán más lento de los nueve pero no que tuviese la capacidad de caminar otro elemento muy importante es la muralla de titanes puros que separa la isla paradis de Marley emulando como están los colosales dormidos y cristalizados dentro de la muralla el titán bestia de Sik tiene la capacidad de extraer habilidades del titán fundador debido a la sangre real que él posee conectándole con el fundador de las murallas y el rey 145 que trasladó la capital de Eldia a dicha isla Cal Fritz otro elemento muy importante es que el capítulo se titula juego perfecto en alusión al béisbol ya que él está lanzando como picheando cuando un pitcher es decir un lanzador del béisbol no recibe ningún bateo es considerado un juego perfecto ya que ha provocado tres strikes a todos los que intentan batear dentro del distrito de Shiganshina Bertolt está arrasando con todas las casas intentando llegar al otro lado de la muralla para poner en jaque mata a la legión de reconocimiento de ahí que el titán de ataque de Eren intente llamar su atención nuevamente espero recuerdes el dato de que es la primera vez que le vemos caminar Eren intenta taclarle o derribarle pero esto claramente no es efectivo Ankara Messi Ankara Messi Gol Eren siendo enviado a la cima del muro tiene elementos visuales muy importantes con su titán fundador final el que activa el retumbar de la tierra de ahí que cada elemento visual esté en perfecta armonía con un ataque frontal el titán colosal nos enseña como su habilidad es una espada de doble filo al repeler las lanzas de lámpago termina atacando a los miembros de la legión pero también le da a Armin la clave para derrotarle y es que para expulsar este vapor de agua tiene que quemar los músculos volviéndose más delgado su defensa también es un propio punto débil ahora volviendo con la legión de reconocimiento tenemos uno de los momentos más importantes que es la reflexión que hacen tanto Fludge como Ergun Smith acerca del valor de la vida Fludge Fluster quien más adelante participaría en el plan del vino para verter el fluido espinal del titán bestia y transformar a eldianos en titanes explica su miedo en ese momento explica como sus vidas no valen absolutamente nada al ver como han masacrado prácticamente a los veteranos de la legión para ese entonces él era apenas un novato por su parte Ergun Smith entra a la conclusión de que debería sacrificarse enviando a todos esos novatos y mejor reclutas a la muerte y que él tiene que ser el encargado de liderar ese ataque suicida para Fludge Ergun era un demonio que estaría encargado de derrotar al resto de demonios refiriéndose al gran enemigo que espera más allá de los muros más adelante vería a ese demonio en Eren Jäger Fludge le ve así porque para este punto Ergun ya estaba decidido a renunciar a su sueño y a su propio egoísmo lo que más quería Ergun era llegar al sótano de Eren para averiguar la verdad por la que murió su padre ¿existía humanidad más allá de las murallas? Marley era ese demonio que había que enfrentar convirtiéndose en uno ya lo había dicho Armin quien no puede sacrificar nada no puede cambiar nada hay ocasiones en las que uno tiene que decidir sacrificar su propia humanidad para convertirse en un monstruo y poder enfrentarlos siendo muy diferente a la idea de demonio que tiene Fludge Ergun dice que las miradas de los camaradas fallecidos de la legión están sobre él que existe un vínculo entre ellos vínculo que se irá manifestando a lo largo de varios momentos importantes de la trama y que representa el camino al que todos los Eldianos están unidos es así como Levi se encarga de la última promesa matar al titán bestial a Sieg Jäger siendo uno de los elementos más importantes de la obra como los Ackerman están conectados siempre a alguien de Eldia en su último discurso Ergun Smith pasa del pesimismo de explicar cómo sin importar cuáles sean tus sueños uno puede terminar aplastado o muerto sin llegar a concretarles en alusión a cómo todos los presentes muy seguramente terminarán falleciendo en ese último ataque ya que según las palabras de Armin o como explicaba su razonamiento uno no puede cambiar nada si no puede sacrificar nada existe un proceso para destruir tu propia humanidad y transformarte en un monstruo para poder enfrentarte a dichos monstruos en este caso siendo la bestia Sieg Jäger muy similar al propio demonio de la tierra la representación de la bestia también puede hablarnos acerca de la propia naturaleza humana y la búsqueda de Ergun de un sentido y la verdad acerca de su mundo sobre todo porque era su propósito a lo largo de toda la vida esto también nos habla un poco acerca de las leyes físicas el sacrificio se ajusta mucho a la tercera ley de Newton la humanidad solo puede avanzar dejando algo atrás en este caso Erwin acepta su sacrificio para que la humanidad siga avanzando confiando y que alguien vendrá mucho después que alguien ocupará su lugar y que le dará sentido a su sacrificio que su vida y su sueño no termina al momento de la muerte al contrario la humanidad avanzará y por lo tanto él seguirá con vida por otro lado descubrimos la naturaleza de Sieg Jaeger quien tenía como plan la eutanasia de Eldia es decir que no nazcan más niños eldianos este explicaba bastante furioso como el hecho de que le hayan borrado la memoria a todo el pueblo de Eldia es una maldición que siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez Fludge describiría como la última sensación de los novatos de la legión reclutados de otras ramas fue únicamente miedo se unieron pensando que serían héroes y salvarían a la isla pero terminaron siendo masacrados acá pasamos al momento mejor animado la mano de Imai Arifumi hizo relucir más lo que ya en el manga era una de las batallas más esperadas de todos los tiempos el capítulo de héroe precisamente ocupa este lugar entre los favoritos de los fans por el gran trabajo de perspectiva movimientos y cámara ya que hay muchas escenas originales y otras que llegan a un punto más alto que el arte del manga superándolo ampliamente la derrota de Zeke con algo de censura es uno de los momentos más altos del anime de la historia de la televisión el drama la acción las emociones están al límite es por eso que Attack on Titan es tan emocionante la dopamina no deja de correr por nuestros cerebros al recordar la primera vez que leímos o vimos a esta escena Zeke utiliza su habilidad de sangre real para comandar a los titanes puros que acaba de transformar que serán asesinados por Levi Fludge sobrevive para encontrar el cuerpo de Erwin y traer a la mesa otro debate el titán colosal Erwin tiene que pensar en una estrategia para derribarle le encuentra más delgado se ha dado cuenta que quema sus músculos al momento de crear su defensa por lo que utilizando esto va hacia Eren describiendo que la libertad le da una fuerza que jamás imaginó tener despierta a Eren prometiéndole que irán al océano pero antes tienen que acabar con Bertolt Hoover esta escena simbólicamente por el titán colosal la postura de Eren nos dejan ver un pequeño presagio bizarro de lo que será el retombar de la tierra y cómo estará Eren en ese titán fundador cada detalle en el arte cuenta el otro grupo va a enfrentarse a Reiner Braun quien tiene amnesia y apenas está regenerando la cara el arte nos deja ver como Reiner se asemeja a un titán colosal también algo que no es menor en la trama hay una asociación entre los tres poderes de los nueve de Ymir el titán colosal blindado de ataque y fundador los muros están hechos de muchos colosales cristalizados con el poder del titán acorazado Eren tiene un fragmento del titán acorazado en los puños de ahí tenemos a Armin que será el sucesor del titán colosal es ahí donde Armin idea su plan maestro de sacrificarse pero antes diciéndole a Eren una mentira que ambos llegarán a ver el océano el plan de Armin es sacrificarse y quemarse hasta que Bertolt no pueda más enganchándose a uno de sus dientes así distrayéndole y dejándole inmóvil Eren creará una distracción haciéndole pensar a Bertolt que ha sido derrotado por accidente al caer desde la cima del muro pero en verdad se cristalizará cerrando la muralla de una vez por todas mientras que Armin se enfrenta a su futuro poder titánico y su habilidad mientras que el plan de Reiner también está relacionado con otro poder el mandíbula planean destruírsela haciendo que abra la boca con las lanzas relámpago y es que el mandíbula tiene precisamente esa zona endurecida es así como los poderes titánicos comienzan a conectarse Armin sacrifica su cuerpo humano con una de las alegorías más bellas la de Icaro lanzándose hacia el sol desde las alas en la capa de la legión de reconocimiento como su noble sacrificio crear una de las escenas más emocionantes de todos los tiempos en la que este le encomienda a Eren su sueño de ver el océano sueño que Eren describe no estaba en él que estaba lleno de odio por la muerte de Carla su madre Armin era el único que mantenía esa esperanza con respecto al mundo exterior y lo que podrían encontrar ahí Hanji Soe aparece dentro de la muerte para terminar de abrir la mandíbula de Reiner y que Mikasa con un presagio del final de la obra misma derrota a Reiner este capítulo es perfecto porque nos enseña la caída de los dos primeros el titán colosal y el titán blindado Eren finalmente logra sacar a Bertolt de donde estaba la nuca vengándose también de ese día en el que patearon la muralla y su madre falleció como dijimos Eren dejó de creer en el mundo exterior para llenarse de odio cuando eso pasa y también reconoce a su amigo Armin como el más valiente de todos teniendo una memoria del día en el que le conoció y le preguntó su nombre esto forma parte de las memorias del titán de ataque ya que a Grisha le habían dicho salva a Armin y Mikasa si quieres cumplir con tu misión esa era una de las memorias que conectaban todo en los caminos Erwin no termina siendo el salvador de la humanidad pero se sacrifica con el resto para intentar lograr esa salvación con respecto al paralelo es que ambos tienen el final diametralmente opuesto sobre todo con respecto a quien sobrevive y quien no cuando Erwin habla acerca de sacrificarse con el resto podemos ver una gran mancha roja producto de los proyectiles disparados por el titán bestial esta aura de rojo pesado es la sangre de los soldados que acaban de morir debido a los disparos incesantes de Sig Jaeger Erwin entiende la desesperada situación y como debe encarar él mismo su propio plan de sacrificarse de lo contrario nadie lo seguirá pero es muy importante recalcar que es su plan y que le deja todo en sus manos a Levi que es otra frase fundamental de Watchmen dejo todo en tus manos la mancha acá va otro pequeño spoiler de la obra como ya pudiste ver había una mancha roja que envolvía a Erwin y Levi pues es lo que queda de Rorschach al final de los acontecimientos del cómic con la finalidad de mantener la mentira de cómo ocurrió la aparición del pulpo calamar gigante que trajo la paz a la humanidad tiene que silenciar a Rorschach aunque ya ha dejado un diario de lo cual ya hablaremos más adelante sin embargo queda únicamente eso una gran mancha como la mancha del test de Rorschach asemejándose a una mariposa que es otro elemento clave Erwin se lamenta de no conocer la verdad de su mundo la verdad por la que su padre fue silenciado siendo asesinado esa verdad que se encuentra en los diarios de Grisha Yeager como te he dicho existía un diario de Rorschach que relataba todas sus perspectivas y pensamientos así como también ciertos ejemplos como los del payaso Pagliacci antes de enfrentar a Ozymandias en la Antártica no termina enviando a una editorial de periódico ya que presiente que su fin está cerca y su verdad debe de ser escuchada con respecto a Ozymandias parte de su discurso es dejar el heroísmo redundante e infantil que ha invadido muchas de las historias de cómics antes de sacrificarse para enfrentar al titán bestial Erwin se pregunta si todo es parte de un sueño infantil que tiene a lo que Levi le responde que no que vaya con todos los soldados y los comande hacia el infierno y es cuando se compromete a acabar con Sieg Jaeger siendo su última promesa Sieg Jaeger y el titán bestial como dijimos Levi quedará manchado con su sangre como este test de Rorschach el contexto es fundamental ha creado un muro hecho de titanes puros como los colosales que se encuentran dormidos debajo de las murallas siendo en parte una réplica por decirlo así a menor escala del retumbar de la tierra este muro de titanes sería recorrido por Levi Ackerman matando uno por uno entre ellos al aseo de voz de Armin Marina y Nohue para llegar hasta el titán bestial acá es cuando lo enfrenta en uno de los momentos más épicos y mejor conseguidos de toda la obra de Shingeki no Kyojin al hacerle múltiples cortes mutilándole el brazo los ojos las piernas etc es que estas manchas de titán terminan ejemplificando la furia del despertar Ackerman y también la promesa que le ha hecho a Erwin Smith sobre todo con el gran sacrificio de la mayoría de los miembros de la legión ya que de 200 solo quedarán 9 soldados y reclutas vivos un detalle importante que define al personaje es esa promesa de matar a Shinge algo que mantendrá casi hasta el final del personaje en un principio no lo hace porque tiene la jeringuilla con suero y él sabe que puede tener de vuelta a alguien no mata a Shinge porque piensa que puede utilizarlo para traer de regreso a Erwin Smith Erwin le había otorgado a Levi la autoridad de decidir en quien poner el suero de titán cambiante suero que a su vez le fue entregado por su tío Kenny Ackerman una perspectiva de Erwin que se asemeja a Oseman Díaz y su manera de ejecutar las cosas es la que dice Fluch para intentar evitar que Mikasa le quite el suero para ponérselo a Armin Fluch suelta un diálogo acerca del salvador de la humanidad el pretexto con el que Eren quiere convencer al capitán Levi que le ponga el suero a Armin ya que es más inteligente y él puede crear un plan para salvar Eldia a diferencia de ellos que tienen la fuerza necesitaban en cierta medida el intelecto y cerebro de Armin bien Fluch describe que no necesitan nada de eso lo que necesitan es un demonio que los guía demonio que terminaría encontrando en la fuerza de Eren Jaeger al momento de destruir Marley siguiendo su ejemplo de matar a quienes intentaron matarle Fluch es el único superviviente de aquel plan de Erwin Smith y muchos lo han considerado su sucesor Fluch termina hablando acerca del demonio en Erwin Smith que es lo único que puede hacer frente a lo que se encuentra más allá de la muralla es decir al gran ejército Marleyano este al momento de verlo moribundo entiende que el comandante Erwin no tenía por qué morir ahí junto al resto a manera de venganza Fluch interpreta que el sufrimiento de Erwin debe continuar también motivado por ver como Levi acababa con todos los titanes con los que sí intentó matarla es que entiende la existencia de estos demonios que ellos representan fuerzas más grandes de las que ellos creen describiéndolo precisamente así como demonios que son los que guiarán a Eldia contra el enemigo y que la labor de los más débiles como él es traer de vuelta a los más fuertes como Erwin serás el hombre más inteligente encima de las cenizas le decía el comediante a Oseman Díaz si Eren resaltaba la inteligencia de Armin como un atributo positivo y humano para el comediante un asesino a sueldo este era un atributo que no era del todo confiable la inteligencia de Oseman Díaz le volvía menos humano su toque era menos cálido y mucho más calculado y en efecto él estaba ahí para salvar al mundo pero no se sacrificaría se convertiría en el héroe y quien estaría tras bambalinos de este nuevo orden mundial o aparentemente eso intentaría hasta ser ignorado por el siguiente presidente de los Estados Unidos algo que lo ofendería muchísimo sin embargo acá podemos ver como Oseman Díaz en realidad no era un héroe ni un antihéroe su figura es la del salvador de la humanidad pero al adentrarnos en ella descubrimos que es todo menos eso al momento de describir su plan el cual consistía en enviar a esta criatura y asesinar a muchos inocentes pero que comenzaba con la gran conspiración de Rorschach derivada de la muerte del comediante él se describe prácticamente como un villano aunque lo dice textualmente ¿creen que les explicaría mi plan maestro si tuvieran una mínima posibilidad de intervenir en él? lo ejecuté hace 35 minutos no soy un villano de tiras cómicas la obra también como te he dicho nos presenta las diversas caras del umbral del heroísmo describiendo que demasiado heroísmo como el de Superman etc llega a ser hasta cierto punto infantil y redundante la maldad también está presente en el heroísmo o al menos en el de Ozymandias que es bastante maquiavélico en conseguir la paz y la salvación del mundo a través del sacrificio de muchísima gente pero menos él de cierta manera no espera reconocimiento pero el crédito tiene que ser suyo a pesar que John es decir el doctor Manhattan no se encuentra de acuerdo con el actuar de Ozymandias y menos que él sea el salvador de la humanidad termina dándose cuenta que su mal en realidad ha traído un bien mayor al menos por los siguientes 30 años la humanidad va a poder desarrollarse en un auténtico paraíso y sobre todo se ha pagado un precio terrible el hecho de que existe un precio por la paz del mundo lo hace auténticamente más terrible y es ahí donde nuevamente participa el personaje de Rorschach una vez se conoce la verdad del plan de Ozymandias y el sacrificio de millones de personas todos están de acuerdo en callarse el hecho de que piensen que realmente atacaron criaturas de otra dimensión hace que Estados Unidos y la Unión Soviética dejen de apuntar sus armas pero Rorschach de alguna manera quiere informar de la verdad es ahí donde esta diferencia de intereses llevará a su muerte al momento de justificar su decisión Levi dice que es por liberar a Erwin de ser un demonio que la humanidad o al menos la situación le ha obligado a hacerlo ya que él estaba convencido en un principio que el suero era para Erwin pero termina recordando muchas cosas entre ellas las últimas palabras de Kenny acerca de cómo todos somos esclavos de algo y también el cómo Eren le recuerda el sueño de ver el océano que es lo único que quiere ver Armin algo con lo que él se termina identificando Kenny le abandonó la ciudad subterránea como dijimos en un inicio y Levi por la razón por la que se unió en la legión de reconocimiento fue para salir de esa pocilga en la cual no se veía ni el cielo para Levi el ver el cielo era como lo que Armin y Eren querían hacer con el océano solo que Eren ya sabía hasta cierto punto corrompido mucho no quería ver el océano de cierta manera solo tenía odio en la cabeza Levi al ver a Eren y hasta cierto punto su berrincha termina identificando que tanto Erwin como Armin como Eren todos son como niños pataleando gritando chillando en el mundo hasta cierto punto tienen una visión infantil de lo que puede ocurrirle o quizás hasta demasiado positiva Erwin decía que no sabía qué hacer cuando llegue al sótano mientras que Eren y Armin ya se idealizaban con los pescados y todo lo que había afuera una de sus mejores frases es que a pesar de que confía en su fuerza o la de sus compañeros nadie sabe cómo será el desenlace de las cosas el final no suele ser piadoso al decantarse por Armin quien termina obteniendo al titán colosal este le explica a Flush quien quería devuelta al demonio que ha liberado dicho demonio Armin había descrito a Erwin como alguien que por enfrentarse a los monstruos es decir a los titanes cambiantes y al enemigo había tenido que destruir su propia humanidad para poder hacerles frente y era algo que Levi sabía sin dudas que la humanidad de Erwin ya estaba destruida y era esclavo de haberla roto y esa esclavitud se la había advertido Kenny que no tuvo un desenlace feliz con respecto a su sueño por el cual sacrificó toda su vida intentando transformarse en un titán algo que los Akraman no pueden hacer por lo que decide liberar a Erwin de esas cadenas el gran sueño de Erwin era encontrar humanos más allá de la muralla y es importante resaltar cómo Levi al decantarse por Armin lo que termina decidiendo es que ahí es donde morirá Erwin no eligiendo a Armin como el salvador de la humanidad sino quitándole ese peso a Erwin evitando convertirlo en un demonio más terrible comenzamos en la celda de castigo en la que estaban encerrados Eren y Mikasa por enfrentarse a Levi ya que ellos querían que Armin herede al titán colosal y no al comandante Erwin acá Eren le explica a su compañero cómo existe la maldición de Ymir y cómo los usuarios de los nueve grandes titanes morirán en 13 años que es el lapso en el que la fundadora cayó en el árbol mezclándose con el poder del fundador y fue asesinada frente al rey Fritz el cual al ver su cuerpo lo destazó para que sus hijas María, Rose y Sheena lo devoren Eren entra en contacto con su padre Grisha portador del titán de ataque la habilidad especial del titán de ataque es ver las memorias de sus herederos y así conocer el futuro tanto Eren Kruger como Eren Jaeger poseen un parecido físico lucha importante algo que ejemplifica la idea de la coordenada el diálogo de Eren Kruger con Grisha antes de pasarle el poder gira en torno a Ymir Fritz y su figura histórica el búho le explica a Grisha que la historia es de quien la cuenta en relación a como no sabe el verdadero origen de los titanes de donde viene realmente el fundador y que Ymir no fue buena ni mala simplemente Marley le ha dado ese enfoque de haber sido un demonio y que cualquiera puede ser dios o demonio depende de quien te cuenta la historia si le conviene o no lo que él quiere que sepas Grisha dice que de haber sabido que ese era el precio por su libertad es decir salir de Marley y entrar a la isla nunca lo hubiese pagado perder a Deina y a todos los revivadores de Eldia el búho le explica como le escogió precisamente por ese ideal de libertad y como el hecho de ver como intentó sacar a su hermanita menor Fei sacrificada por perros por simple libertad le hizo inspirarse para escogerle como su futuro heredero y como el titán de ataque precisamente persigue ese ideal avanza siempre hacia esa dirección hacia la libertad así como la coordenada es un camino el camino de la libertad es marcado por el titán de ataque ese es el nombre del poder siendo un punto muy importante que une a ambos Eren cuando pronuncian shingeki no kyojin en japonés titán de ataque mientras tanto Hanji y Levi quienes pusieron encerrados Eren y Mikasa por su insubordinación por el titán colosal deciden liberarlos para la ceremonia de honor a cargo de la reina ya que son los héroes de Shiganshina y derrotaron a dos de los titanes que atacaron la muralla hace cinco años acá Hanji expresa cierto interés en los cambios de Eren algo que será de suma importancia un elemento que une a Mikasa y a historia es el hecho de no aceptar la muerte de los portadores de los poderes titanes después de trece años y Mir le deja una carta a la reina donde explica su terrible destino y como se ha sacrificado por Reiner y Bertolt intentando salvarles y como se arrepiente de esta decisión historia no tenía idea que ella sería sacrificada en Marley ya que su titán mandíbula que él se devoró de Marcel Kalliart sería regresado a su hermano menor Porco Kalliart manifestando más habilidades del titán mandíbula como lo son la careta y las manos endurecidas junto a los pies Historia Reis como soberana y heredera de Kall Fritz el creador de los muros decide romper el voto de su antecesor al liberar a Eldia de sus recuerdos a través de los libros de Grisha regresándoles sus memorias y toda la información de lo que hay realmente más allá de las murallas algo que era un tabú y fue sumamente prohibido por más de 100 años por el rey Kall Fritz que se cambió el apellido a Reis Hanji explica el terror que siente el mundo hacia el pueblo de Eldia ya que ellos conquistaron el mundo por 1700 años y temiendo que esto vuelva a ocurrir fue que Kall Fritz bloqueó las habilidades del fundador algo con lo que el búho no estaba de acuerdo este le decía a Grisha que el rey Kall Fritz fue un cobarde que nunca hubiese protegido a su pueblo y precisamente la misión del titán de ataque era robarle el poder ya que los herederos de Kall Fritz estaban siempre esclavizados por el voto de renuncia a la batalla él se manifestaba en ellos cada 13 años así como la maldición de Ymir Kall Fritz esclavizaba a los herederos del titán fundador quitándoles sus habilidades y también provocando que el titán bestia manifestase habilidades que le correspondían al fundador al haber visto las memorias de su padre Eren entra en cuenta que para desbloquear el titán fundador que posee ahora mismo requiere de un titán con sangre real como lo fue Dana Fritz la madre de su medio hermano y la primera esposa de su padre ya que así pudo controlar titanes una única vez siendo esa la llave para desbloquear todas sus habilidades Eldia decide romper la regla de su ancestro Kall Fritz e historia declara que la información debe ser liberada al público de quiénes son realmente y qué es la isla Paradis qué es el pueblo de Eldia y quién es verdaderamente Marley que ha ocasionado ataques y asesinatos en masa intentando recuperar el poder que ahora Eren posee Levi y Hanji platican con los dueños de la imprenta es decir los que hacen los periódicos los cuales hablan acerca de la incredulidad del pueblo acerca de la información que les acaban de dar ya que es algo muy inverosímil y por más de 100 años muchas generaciones fue olvidado y dejado atrás siendo en parte el propósito de Erwin Smith quien se sacrificó por dicha información el cual quería saber la verdad de su mundo verdad por la que su propio padre fue asesinado así como también los padres de Armin el actual titán colosal acá sale un tema muy importante que es el miedo así como los Eldianos temían a los titanes afuera del muro así el mundo teme a los Eldianos dentro de la isla los ven como los monstruos aquellos capaces de destruir todo el planeta y que ven razón en que estén encerrados en una isla y en las murallas así como los titanes les amenazaban constantemente el mundo ve como una amenaza al pueblo de Eldian Flush durante la ceremonia le explica a Hitch cuál fue el último sentimiento que tuvo Marlock su compañero que se cambió a la legión de reconocimiento y que durante el ataque de Erwin lo último que alcanzaron a sentir fue miedo del titán bestial Flush había declarado a Erwin como el demonio capaz de enfrentarse al enemigo que está más allá de la muralla al ver al titán bestia es decir Marley los altos mandos del ejército también se preguntaban el por qué sacrificaron al comandante y trajeron de vuelta a un cadete a Armin Arlet acá se crea una tangente muy importante que es la figura del demonio capaz de enfrentarse a otros demonios algo que el propio Armin había identificado en los demás líderes como Dot Pixis y Antietrich que se sacrifica en el primer arco declarando algo muy similar a lo que decía Federico Nietzsche que si ves demasiado al abismo el abismo mirará dentro de ti y que para enfrentar a monstruos uno tiene que convertirse en uno hay que recordar que para este punto de 200 soldados de la legión solo quedaban únicamente nueve por lo que necesitaban nuevos reclutas y sabiendo que los amigos de la infancia de Eren tenían preferencia por encima de los rangos y jerarquía del ejército esto le daba mala imagen a la legión algo que es muy importante porque la imagen de Eldia y sobre todo la de los personajes irá cambiando de ser los buenos ahora a ser los perpetradores del otro lado en el arco de Marley que veremos más adelante Eren intenta convencer a Armin de que más allá de los muros también puede existir libertad o esperanza pero las memorias de su padre le hacen creer lo contrario cuando llega la premiación y Eren entrará en contacto con Historia Reis de sangre real es que las cosas toman el punto para el final Eren tendrá una visión del futuro una visión que definirá completamente su forma de ver la vida el retumbar de la tierra no es una simple idea o una simple opción es el futuro inamovible no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo esa llama representa esto con el recuerdo de Grisha al enfrentarse a la familia real y robarle el poder en ese momento tanto Zeke como Eren del futuro se manifestaron en su propio padre para orillarle a ese escenario Eren le había mostrado memorias del futuro utilizando el titán de ataque para manipularle y que se enfrente a Frida Reis robándole el titán primigenio después de este evento tenemos un salto de tiempo al año 851 es decir avanzan unos cuantos meses y cambiamos de año la legión de reconocimiento emprende su misión hacia el mar una vez exterminaron a todos los titanes que vagaban por la muralla amarilla e impedían el avance de la legión para este punto se han unido bastantes soldados pero los nueve héroes que regresaron de Shigansina son los que ahora comandan la legión de reconocimiento un punto muy importante es el cambio de Eren que comienza a dejarse crecer el cabello encuentran un titán muy curioso que tiene la forma que tendrá el titán fundador de Eren cuando comience el retumbar de la tierra este reconoce a un compatriota a un revolucionario eldiano o a alguien que simplemente tuvo la mala suerte de ser encontrado y transformado por Marley por lo que de cierta forma renuncia a la idea de asesinar a todos los titanes que tuvo en un inicio ahora el enemigo ha cambiado ya no son los titanes sin cerebro Eren ve la frontera en donde han transformado a todos esos eldianos y un poco más adelante se encuentra el mar el símbolo de esclavitud y el símbolo de libertad están uno al lado del otro y tienen diferentes simbologías para ambos amigos Eren y Armin señalo esto porque en varias entrevistas de la época el autor y se llama declaraba que en este punto los ideales de ambos se separaban se dejaban de entender con respecto a ese simple ideal de libertad para Armin el océano representaba un sueño así como lo decía Eren Eren había renunciado a todos sus sueños por tener odio hacia los enemigos hacia los titanes y Armin era el único que continuaba soñando con algo positivo que se esforzaba por avanzar hacia adelante en búsqueda de la libertad el cambio de Eren es muy notorio dice que ha visto mucho de las memorias de su padre y que todo está ocurriendo según dichas memorias del titán de ataque Eren planteó una pregunta muy importante si destruimos a todos los enemigos más allá del mar finalmente conseguiremos nuestra libertad acá vemos la diferencia de ambos ideales Eren ya no ve una salida posible la violencia es la única salida para conseguir la libertad es así como comienza la llegada de los voluntarios Marley envía 37 navíos de guerra para comenzar a hostigar a la isla Paradis después de la derrota de sus guerreros titanes cambiantes Sig Jaeger aprovechó esta estrategia de Marley para enviar a sus voluntarios soldados que fueron reclutados de países conquistados por Marley para que se unan a la isla Paradis y así el titán fundador y un titán de sangre real entren en contacto ya que los hermanos Jaeger habían llegado a la misma conclusión de cómo podrían terminar este conflicto utilizando el poder de la coordenada el primigenio etcétera para eso Yelena y Onean Compone serían los encargados de comandar a este grupo de voluntarios y hacer este contacto con la isla Paradis ellos llevaban los términos de acuerdo para que si Jaeger y Eren Jaeger ambos hermanos finalmente entren en contacto y el poder de los titanes cambie al mundo que sean los héroes o los dos soles que iluminen para siempre a la humanidad de acá hasta la eternidad sobra decir que las cosas no eran como los voluntarios pintaban ellos tenían un plan aparte para utilizar la coordenada si bien le declaraban a Eldia que querían liberarla y estaban de su lado Yelena era la única que sabía de un plan para utilizar el poder del bestial y transformar a los altos mandos de Eldia en titanes puros a través del poder del bestial desbloqueado por su sangre real y porque el titán fundador no se encontraba en condiciones ellos querían ejecutar la eutanasia de Eldia que ellos no puedan reproducirse y mueran envejeciendo terminando el conflicto del mundo Yelena pertenecía a la nación de Marley pero fingía ser una refugiada de otro país conquistado por su madre patria ella explicaba como sentía profunda admiración por el poder de los titanes así como Hanji ya que según sus palabras al ver al titán bestial no vio a un demonio o un monstruo sino que vio un dios salvador y es que Yelena será el vínculo conector entre ambos hermanos Jaeger pero en un principio dice la mentira que quiere salvar a Eldia que quiere estar de su lado cuando ella es marleyana en la segunda reunión que tienen con la corona para decidir qué hacer leen los requisitos de Zeke que es que acepten a los voluntarios y que en determinado punto le den refugio al titán bestia cuando regrese de Marley y que para desbloquear la coordenada ambos hermanos tienen que entrar en contacto Eren ya había llegado a esta misma conclusión un tiempo atrás en la primera reunión varios meses antes pero no dijo nada temiendo por el futuro de historia la actual soberana a quien prometió proteger acá surgen las dudas los altos mandos dicen no confiar en el titán bestia que redujo a la legión de reconocimiento a solo nueve soldados para probar esto Yelena comienza a tenderles trampas al propio Marley a su madre patria acá comienza la llegada de los más de 30 navíos esto es relatado por Armin Arlet en sus visitas a la titán hembra cristalizada Annie Leonhard declarando lo divertido que era someter a los soldaditos de Marley y también esclavizarlos es decir hacer lo contrario Unión con Poe tiene una plática acerca de Dios quien crea diferentes personas con diferentes propósitos similar a lo que le decía el búho a Grisha de que cualquiera puede ser dios o demonio en este mundo y es así como lo entienden por su parte tenemos el momento en el que Licolo un cocinero de Marley como lo fue el padre de Reiner se enamora de Sasha recreando como el titán blindado aquel que da el endurecimiento y también está relacionado con la muralla se manifiesta de manera indirecta en ambos Eren explica un poco la filosofía de Gabi quien le volará la cabeza cuando le explica a Armin y Mikasa que no hay nada que hablar con el enemigo que ellos ya les ven directamente como una amenaza y que ellos no harán el intento por dialogar solo irán a atacarles Eren ya tiene una idea clara y preconcebida de lo que les espera así pasará el siguiente año el año 852 marca la llegada del entre comillas primer aliado de la isla Paradis el país de Hisuro comandado por el clan Asumabito quien tiene como líder a Kiyomi Kiyomi reconoce a Mikasa como descendiente del Shogun es decir la familia real de su país siendo similar o el equivalente a la sangre reis que tiene historia acá descubrimos como la madre de Mikasa pertenecía a este clan y es que ella era una asiática o así se le describía una raza que fue eliminada por Karl Fritz una vez comenzó el voto de renuncia a la batalla y es que el Shogun es decir el país de Hisuro con los reis y Eldia eran bastante amigos hasta que este decide cerrar la muralla y decide exterminar a los Ackerman y asiáticos por igual ya que no podía retirar sus memorias no podía borrarles la memoria ni hacerles creer lo que él quería así como lo había hecho con el resto del pueblo que ahora ya sabía la verdad de su mundo con respecto a esto Pixis que participa en esta decisión política se da cuenta de lo complejo que es el mundo y que los Eldianos que vivían en las murallas y enfrentando titanes no tenían ni idea de lo que era un país o sus intereses ni a qué mundo pertenecían realmente Historia se enseña contenta de tener con quien compartir el peso de formar parte de una gran familia con Mikasa y es que Historia será el eje central de la plática con Kiyomi Kiyomi asuma Vito explica que está ahí por Sig Jaeger también de sangre real el cual se puso en contacto con ella y comenzó a mover a los voluntarios de igual forma ofreciéndole los recursos de la isla como lo sería el bambú de hierro de las espadas de la legión de reconocimiento y sobre todo la roca de hielo explosiva que hace funcionar el equipo de maniobras prometiéndole que naves y también vehículos que utilicen esa tecnología que solo se encuentra en la isla paradis haría del país de Hisuro uno muy próspero uno que tendría una gran economía que no se compararía con el resto del mundo es ahí donde los miedos de Pixis comienzan a ser realidad al darse cuenta cómo siguen sus propios intereses y que no han ido a ayudarles sino a aprovecharse de la situación siendo en parte la verdad del mundo ya habíamos dicho que Kiyomi reconoció a Mikasa como alguien de sangre real y recién Historia le había chocado el puño ya que ambas compartían un mismo peso pues dentro de los planes de Kiyomi a su mavito estaba que Historia herede un poder titánico y que también tenga hijos que sigan esta tradición de hijos devorándose a sus padres algo con lo que Eren no estaba de acuerdo conseguir ese círculo ya que para Kiyomi era importante que por al menos 50 años se conserve el poder de los titanes para que el resto del mundo deje avanzar a la isla y cortar esa gran brecha económica social educativa etc y crear de Eldia un país que se equipare al resto de países que existen fuera de la isla es así como comienza también la construcción del tren al saber esto Eren decide poner a trabajar a todos los miembros de la legión de reconocimiento siendo esto algo muy importante porque su padre Grisha declaraba que Ymir era una diosa porque creó caminos y bastante bonanza para su pueblo cuando tuvo el poder de los titanes aunque esto un poco esclavizada por el rey Fritz quien creó un gran imperio en esos 13 años Hanji se acerca para informarles que los términos de Kiyomi son bastante complicados de aceptar pero que de no hacerlo como que no les dejaban otra opción o aceptaban lo que les decía si Jäger o no podían opinar por lo que ellos deciden un poco tener libertad en su forma de actuar pensando que pueden dialogar con el mundo y demostrar que Eldia no es una amenaza que pueden tomar una vía pacífica que pueden realmente colaborar como lo habían hecho con los marleyanos para crear ese mismo tren con su tecnología con sus avances y con su información que en realidad eran parte de lo mismo hablaban el mismo idioma y eran humanos no había por qué establecer esa diferencia al menos que lo quisieran ellos mismos como broma los amigos de Eren comienzan a decidir quién será quien herede su poder una vez pasen sus 13 años si es que el conflicto entre Eldia y Marley no termina Sasha se propone así como Connie y Jan Kristein intentando ver quién es el más apto para ser el nuevo titán de ataque este momento es importante porque conocemos las verdaderas intenciones de Eren le dice a sus amigos que son lo más valioso que tiene y que quiere que vivan largas y buenas vidas que es lo que más quiere en el mundo y que por eso es capaz de hacer cualquier cosa algo que descubriremos mucho más adelante siendo verdad tiempo antes de la inauguración del tren y Eren sabiendo que no hay alternativa decide fingir que colaborará con Sieg Jaeger y le confiesa a Flush Fluster sus intenciones de aplastar a todos sus enemigos así como lo había dicho en el océano aplastar a todos más allá de la isla que en verdad no hay forma de dialogar con ellos como lo había dicho antes y también como lo había dicho 16 de Dragon Ball hay enemigos que no entienden con las palabras pues Marley es uno de ellos y Eren lo sabía bien a través de las memorias de su padre una plática muy importante es la que tiene con Historia que es la única además de Flush quien sabe de la real situación ya que a ella la quieren sacrificar utilizándola como contenedora del titán bestial así como su padre Rod Reis la quería utilizar como contenedora del titán fundador un tiempo atrás para que Eren sea devorado por su amiga acá ella se declaraba como la chica más mala del mundo al liberarle de esa situación Eren está totalmente convencido que no hay otro camino la historia le recuerda a su propia madre a Carla una víctima de ese ciclo de odio así como ella se convertirá en madre un tiempo después ya que solo de esa manera evitará que los altos mandos la propongan como heredera de los nueve grandes titanes así llegamos al momento decisivo de todo esto que es la visita de la legión hacia Marley como habíamos comentado antes Hanji intentaba dialogar con ellos siguiendo otro camino que no sean específicamente las condiciones de Sik y Kiyomi por lo que intentan ir a una reunión protectora de los derechos de los eldianos más allá de la muralla de que los eldianos eran vistos siempre como amenaza como había dicho Roy el de la imprenta al liberar la información del voto de renuncia así como los eldianos veían a los titanes como monstruos una amenaza así el resto del mundo veía a los eldianos y ellos querían demostrarse como simples seres humanos aunque reconocen un auto y no saben qué hacer no saben a qué sabe el helado y se impresionan con cualquier pequeña cosa Eren por su parte entra más en contacto con las memorias de Grisha Jaeger quien ya había estado ahí antes y se da cuenta de la diferencia entre el estilo de vida de la gente común por decirlo así y de los eldianos también tenemos la participación de Ramsey y su hermano Jalil refugiados de la alianza del medio oriente un país que entró en conflicto con Eldia una vez los eldianos derrotaron al titán bestial al titán acorazado y se robaron al titán colosal que ahora tiene Armin y tienen cristalizada a Annie Leonhardt aquí vemos a un él más deprimido y Sayama había explicado que las memorias del búho y de Grisha estaban manifestándose en él de ahí su semblante además de haber visto el futuro con anterioridad y cómo todo ese puerto sería destruido primero por Armin Arleth y después por el retumbar de la tierra en específico todo ese continente y todas esas personas serían arrasadas por lo que existen dos memorias sobrepuestas la de la destrucción de Armin y la que tiene Eren específicamente la cual se centra en Ramsey un pequeño niño que es rescatado que intentó robarle una bolsita de dinero a Sasha Eren había visto a ese niño en sus memorias del futuro Kiyomi les explica cómo ha cambiado la situación tanto de Marley como de los eldianos que viven en los guetos de internación ya que con anterioridad la gente eldiana vivía en abolengo vivían bien y los marleyanos han invertido ese papel una vez tomaron control de los poderes titánicos a raíz del término de la gran guerra de los titanes es así como se crea la figura de Elos de Marley que supuestamente derrotó a Carl Fritz Eren por su parte ya sabe lo que ocurrirá ya sabe que arrasará con todo y todos en ese puerto también recuerda las palabras de historia acerca de qué pensaría su propia madre de lo que está por ocurrir Eren no se encuentra del todo convencido que arrasar con toda la humanidad más allá de la muralla sea lo correcto pero no ve otra opción hay enemigos que simplemente no entienden con las palabras y su semblante cambia al de cuando tomó la mano de historia teniendo como eje central a Ramsey el pequeño niño de la alianza del medio oriente el cual estaba siendo molestado y golpeado por marleyanos volviendo a caer en las prácticas de robo ya que los refugiados no tenían otra manera de sobrevivir cuando marley conquistaba un país realmente arrasaba con todo Eren explica el porqué del retumbar de la tierra disculpándose con Ramsey una vez lo rescató de las manos de los marleyanos se disculpa diciéndole que el mundo que encontraron más allá de la muralla no era ni medianamente similar al de los libros de Armin que al encontrarse a esos humanos es decir a los marleyanos se sintió sumamente decepcionado de lo que encontró ahí y que solo quiso desear algo salvar a Eldia y que para ello debía arrasar con todo que no había forma de dialogar con los marleyanos Mikasa se percata que Eren ha desaparecido de la casa de Kiyomi y va a encontrarle es acá donde ella se preguntará muchos años más adelante si este momento pudo evitar el retumbar de la tierra y la destrucción del 80% del mundo que es cuando Eren después de convencerse de lo que va a hacer le pregunta una simple cosa Mikasa tú estás conmigo porque te rescate cuando éramos niños o es por algo más su respuesta es porque somos familia al final del manga descubriremos que realmente existía otro camino pero que en verdad no había forma de llegar a él era simplemente una posibilidad que nunca ocurrió es así donde entra nuevamente la alianza del medio oriente comienzan un ritual en el que la legión finalmente probará su primer alcohol siendo una pequeña referencia a como ahí estará vertido el fluido del titán bestial que transformará a todos los altos mandos justo antes del retumbar de la tierra y que todos sean aplastados así como la madre de Connie fue transformada por eso me parece que cada detalle es importante en Attack on Titan siendo este el último momento alegre que tendrán antes de la junta el día siguiente con los protectores de los derechos de los eldianos quienes nuevamente proponen la misma cosa que los eldianos nacidos en Marley no son culpables de absolutamente nada algo similar a que los hijos no son culpables de los pecados de sus padres que en parte tiene razón pero siguen condenando a los eldianos de la isla demostrando que Eren estaba en lo correcto hay enemigos que no entienden con las palabras este decide infiltrarse dejando una carta una carta en la que se despide de la legión para siempre y que la próxima vez que se vean será demasiado tarde este ingresa al campo de batalla justo en la alianza del medio oriente país que estaba intentando ser conquistado a través del fuerte de salta por Marley ahí adoptará el seudónimo de Eren Kruger y así es como llegamos al año 854 al final de este gran conflicto que fue iniciado por la victoria de Eldia por encima del titán bestia y el titán blindado con una memoria de Falco quien despierta entre los bombardeos de la alianza su hermano Colt Grise fue elegido como sucesor del titán bestial poder del hermano mayor de Eren Jaeger siendo un vínculo muy importante los hermanos mayores y menores acá tenemos una escena extra en la que Falco tiene una memoria utilizando el equipo de maniobras y matando titanes ya que él estará ligado profundamente al titán bestial y al mandíbula que se encuentra justo ahí junto a Reiner el fuerte de salta es lo último que queda de esta alianza un dato muy importante es que nos encontramos cerca de que se cumpla la maldición de Emir para Reiner es por ello que han elegido a Udo Falco Sofía y Gaby como los candidatos a heredar la armadura de Reiner por ello se encuentran en primera línea junto a Teo Magath el comandante de Marley ellos intentan demostrar y ganar puntos para ser los merecedores del honor de llevar uno de los nueve grandes titanes a pesar de que Gaby va arriba en puntuación su primo no quiere que ella herede su poder ya que las memorias se transmiten de mejor manera entre lazos sanguíneos por lo que verá todo lo ocurrido en la isla una de las fortalezas del país del niño con el que Eren se disculpa es la pistola mata titanes y el tren acorazado que Teo Magath observa junto a Cole Krise y el ejército de Marley ya que junto a la isla Paradis son el único pueblo que ha desarrollado un arma capaz de llegar a la nuca de los titanes y asesinarlos por lo que también es una amenaza para los titanes cambiantes que aún poseen los cuales son el titán carro de Pickfinger el titán mandíbula de Porco Galear y el titán acorazado de Reiner siendo estos comandados por el jefe de guerra Sig Jaeger portador del titán bestial muchos eldianos son utilizados como carne de cañón únicamente para ser asesinados por lo que me es importante resaltar las escenas nuevas que Estudio Mapa agregó en el estreno de la temporada final en diciembre del 2020 que son las que estás viendo en batalla y que no se encuentran en el manga 91 de Attack on Titan Gabby Brown totalmente convencida de ganar puntos y heredar el poder titánico de su primo se ofrece para destruir el tren blindado con unas granadas de mano y también intentando sacrificarse un poco si sale mal Theomagat se lo niega recalcando como el ejército y el gobierno de Marley han invertido mucho en su formación como una guerrera y candidata a los nueve grandes titanes pero ella dice que con ellos salvarán a 800 soldados eldianos y que ella no vale 800 vidas rompiendo la ley internacional de que todos los soldados lleven uniforme se deshace del suyo para acercarse lo suficiente al tren blindado llevando amarrada la granada de mano en la pierna izquierda de esa forma hará un gran favor al ejército de Marley y dejará la vía libre a que ataquen el fuerte de Salta y que la guerra que ha llevado 4 años finalmente llegue a su conclusión Gabby logra su cometido provocando que se abra la vía para que el titán mandíbula aparezca esta escena es de suma importancia porque nos recuerda a la aparición del titán puro de Ymir la anterior mandíbula que estaba enterrada bajo tierra por más de 60 años encontrando a Reiner y a todo el escuadrón de guerreros que recién llegaba a la isla Paradis siendo un paralelo muy importante también el titán cuadrúpedo de Pickfinger compañero del titán bestial hace su aparición entre las filas enemigas de la alianza del medio oriente y es que el poder de los titanes poco a poco se va haciendo menos arrollador con respecto a la tecnología militar que se va desarrollando en el resto del mundo Falco intenta salvar a un soldado enemigo de la alianza del medio oriente siendo el gorro rojo punto muy importante de simbolismo este tipo le responde que no le toque con sus sucias manos de demonio eldiano provocando la burla de su superior de Marley quien les hace énfasis en como el mundo les ve como demonios como ya habíamos dicho con anterioridad y es que no le faltaba razón por decirlo así el jefe de guerra así utilizará la habilidad por la que el pueblo de Eldia es temido una simple gota de fluido de médula con el poder de los titanes es suficiente para que sean transformados en bestias en titanes puros en esos monstruos que aterrorizan a la humanidad y de hecho Marley se lleva a esclavos a prisioneros de guerra que han visto a los titanes puros para que disparzan esa leyenda de los Eldianos y así los que protegen los derechos de Eldia no sean escuchados aquellos traumatizados por estas gigantescas criaturas y es que el superior de Marley explica que antes ellos se encontraban en ese lugar de víctimas recalcando como repiten el mismo miedo en el resto del mundo lo mismo que sufrió Marley tienen que sufrir cada pueblo que es conquistado Reiner por su parte dice que ya no quiere ver otra vez alguna muralla al percatarse de la forma del fuerte de salta y así como te dije el poder del blindado es el que mantiene unidos a los colosales debajo en la isla Paradis cristalizados y congelados en el tiempo y también será el eje central de los disparos del tren que tiene un nombre similar al suyo el tren acorazado es capaz de derrotar a Reiner algo que se publicará en cada periódico del mundo a no ser de Porco Galliard Reiner hubiese sido derrotado y abatido mucho antes de tiempo el titán bestial llega para finalmente sellar la victoria de Marley recalcando como esa derrota años atrás es lo que ha traído a este escenario y es que el titán colosal hubiese acabado con el puerto enemigo en tan solo una transformación pero el titán bestia tiene que encargarse de la guerra su antecesor Tom Xavier decía que no tenía muchas aptitudes y vemos que tiene un punto débil de no haber sido por Reiner que se puso como escudo también el titán bestia hubiese sido abatido es así como el resto de la humanidad se da cuenta que Marley está perdiendo realmente su hegemonía y que algún día el poder de los titanes dejará de bastar es así como deciden recuperar al titán fundador que tiene Eren comenzando realmente esta trama que tiene